Team Secret y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito con Party Match Chelsea y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir al campo y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito con Party Match Team Secret y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito con Party Match Chelsea y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir al campo y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito con Party Match Team Secret y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito con Party Match Chelsea y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir al campo y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito con Party Match Team Secret y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito con Party Match Team Secret y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito con Party Match Chelsea y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir al campo y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito con Party Match Team Secret y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito con Party Match Chelsea y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir al campo y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito con Party Match Hola amigos de ESB, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente Le quiero dar la bienvenida a este stream especial de la Berlin Major 2023 Estamos muy emocionados de compartir con ustedes Y también como siempre tenemos más sorpresas para ustedes Así que me es un grato cordial tener que presentar un nuevo talento aquí en la familia de ESB Es la primera vez que un stream para todos ustedes va a tener dos reinas ¿No? Mi estimado acá, si lo puedes ponchar Dos reinas Efectivamente la van a ver un momento Así que es muy carismática, muy profesional Estamos muy contentos de poder contar con este nuevo talento aquí en ESB Así que quiero darle la bienvenida a nuestra nueva flamante host, Gabriela Hoyos ¿Qué tal chicos? Buenos días Estoy muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes La verdad que es una celebración muy importante para el Dota Y yo estoy feliz de acompañarlos con estos talentazos Que la verdad justo comentábamos antes de entrar a cámaras De que la verdad que me sorprende estar con ellos Los veo hace años, sigo su recorrido y la verdad que estoy muy feliz de acompañarlos En esta oportunidad vamos a comenzar acá con Asatut ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado por las partidas del día de hoy? Con sueño, pero aquí andamos con muchas ganas de ver estas partidasas de la Berlin Major Ya tuvimos una especie de antesala, por así decirlo Ya tuvimos lo que fue la Dream League, temporada 19 Superdotas, equipos que están demostrando un nivel muy alto Y ahora tenemos el valor agregado del parche 7.33 Así que yo creo que se vienen excelentes partidas Primera vez que vamos a ver a nuestros dos representantes latinoamericanos Jugar con el parche 7.33 Así que no sé ustedes chicos, yo sí estoy emocionado Sí, así que continuemos acá con Chilin ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tu mañana te noto ahora con las ojeras Pero obviamente emocionado por esta celebración Para mí es una celebración del Dota Él es así, no te apures Por supuesto, maquillaje por favor Después de una retocada Ya estoy, me veo súper viejo Pero es parte de la temática, no gótica obviamente Ah, claro Súper emocionado Va a abrir la apertura de Evil Genesis contra Gladiators El campeón de la Lima Mayor Contra los locales Esta revancha que todos nos quedamos con ganas de ver En un nuevo parche Como comenta Asato De aquí va a estar demasiado picante ¿Cómo las escuadras peruanas se van a afrontar En este nuevo mapa más grande? Nuevos objetivos La verdad que hay mucha expectativa de esto, Gaby Y ahora tenemos una voz sensual acá ¿Cómo estás? La verdad que un gusto tenerte acá Muchas gracias por la bienvenida De igual forma el placer de nosotros Es nuestro, ¿no? Poder contar contigo en nuestro propio panel Muchas gracias a todos ustedes que se conectan Muy buenos días Desde muy temprano Se les agradece de todo corazón Al igual que mis compañeros Al igual que tú Nos encontramos muy emocionados De poder empezar esta Berlin Major Desde muy tempranito Con una partida de lujo Que no es nada más y nada menos Que EG vs. GG O bueno, simplificado Evil Geniuses vs. la escuadra de Gaming Leaders Un enfrentamiento en el cual pues Viene el campeón Tanto del Lima Major Como también el campeón De esta temporada 19 De lo que es la Dream League Entonces viene prácticamente Más que activado Y con un nuevo parche Como agregaba Asato 7.33 Tenemos en pantalla Las partidas del día de hoy Que es ahorita En breve no más Evil Geniuses vs. Gaming Leaders Luego tenemos Recordad que todas son partidas Series al VO2 Ya, ya Tenemos nuevas juegos Don Kuki ¿Por qué? La costumbre Es que como lo has presentado Como nueva reina Dijo No pues Yo también tengo que hacer El juego claro O el cabello largo Tiene competencia No sea celoso No, tranqui, tranqui No, no hay problema Entonces comenzamos por Como decía Evil Geniuses vs. Gaming La Diatra Obviamente si he estado viendo Yo me desapareció un poquito Del Dota Porque pues hay que descansar De la Lima Major Estuvo fuerte Pero ustedes ¿Cómo han visto a los chicos? Porque ya esto es cosa con ustedes ¿Cómo han visto Cómo han evolucionado En esta Dream League? ¿Han visto que ha habido Un avance De los participantes? Cuénteme un poquito Bueno, vienen jugando aquí La Dream League Básicamente este torneo Y es el Pro Tour Donde Gladiator Se ha salido campeón Así que está Bastante bueno Los equipos peruanos Han avanzado Llegado a la segunda fase De grupos Sin embargo No han podido conseguir El top 4 Para avanzar a los playoffs Y está justamente Creo que ese es el reto Ahora Mi estimado Don Galletón ¿Tú qué opinas? Sin comentarios Mentira 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 Él quiere ver las cosas En la cancha Como se dice Exactamente Creo que todos Más allá De obviamente El público Y nosotros Todos queremos ver La partida En breve Va a conectar Claro Y bueno Preguntarles a ustedes ¿Ustedes creen que Obviamente esos equipos Ya se han ido analizando Han ido avanzando En su recorrido ¿Ustedes creen que van a haber Ciertos bans específicos? Cosas que obviamente No van a querer Encontrarse en la partida ¿Crees que hay algo O ya que es fijo O como que esperemos Verlo en la antesala? Actuas Sí Esa es buena pregunta Porque ahorita El mapa creció 40% Sobre todo En las esquinas El mapa se amplió Entonces Héroes como IO Underlord Están increíblemente Populares Doom todavía sigue siendo Popular Digno de banear temprano Disruptor Rubik Entonces como que el juego Ya tiene por ahí Un pool Como antes era La araña Te acuerdas de Lina Árbol Eso ya se terminó Lina Árbol Ya no lo vemos Y ahora Se decantan mucho Por estos personajes Diría yo De movilidad O que proporcionan Al equipo movilidad Ahora ha habido Un parche pues Hace unas horas El 7.33B ¿En serio? Sí Hay un pequeño No es un parche De balance Previo a la mayor Donde Ha habido cambios A los tormentores Se puede decir Que lo ha balanceado Me parece un poco Más justo Por ejemplo Que lo hace un poco Más recio También sus respawns Lo hacen más recio El tormentor Es un nuevo objetivo Que dropea el shard Aún así por ejemplo Han Cambiado un poquito Los valores Del battle rider Me parece que Lo han hecho Un poco más fuerte Así como Como otros héroes En general Que Se siente que Han nerfeado Las auras de la jungla Los creeps del chen Están muy overpower Recién me pongo A leer a detalle Y están totalmente rotos Todas las auras De los creeps Las han nerfeado Y justamente Creo que Va a ser Un nuevo parche Más interesante Y ya no vamos a ver Tanto chen Si creo que Ya murió el chen Pero como dice Asatod Porque el mapa Es mucho más grande Aparte de tener Las twin gates Que te ayudan A moverte De A a B En este caso Es el tema Del underlord Más que toque Es como que un taxi El Uber Twin gate Al toque llega rápidamente Para poder Gankear Más que todo Ahora es mucho más Gang En estos momentos No Qué bueno Que hayan hecho Justamente esta actualización Que me comentas Ahorita La B Porque De hecho Si no hubiera sido Un poquito más complicado Siempre hay que una actualización Un nuevo mapa Todas las cosas cambian Así que esperemos ver Pues cómo les van A nuestros compatriotas Digamos así Y obviamente Al ganador De la Lima Mayor ¿Ustedes tienen algún Maticinio Algún favorito O prefieren no Dar como se dice Para alguno De la maticinio Del caster Si la conoces Sí Pero o sea Yo si me puede cantar Obviamente voy a apoyar A Evil Genius Espero Es un enfrentamiento Muy fuerte Porque es gaming Leyes Así de simple Wow Le banean Bounty Es que me llama Mucho la atención Batrider Bounty Acá como bien dices La opción de Doom Está vivo Sí El Underlord Aunque Gaming Gladiators Todavía no lo vemos Obsesionado Por el Underlord Como otros equipos No solo gana La Lima Mayor También son los campeones De la Dream League Que acaba de terminar Hace tres días Vienen on fire Y el DPC también Y el DPC Ha ganado todo lo que se puede Este es el año De Gaming Gladiators Van de maravilla Y acá Sí la tiene Muy difícil Evil Genius No sé exactamente Qué idea traigan Si van a variar Su Ricky ya Como que ya murió De su port Vamos El Timbers Está interesante Con el Cetro Whisper lo ha jugado Mucho en ranked Entonces ahí hay opciones Sí es muy interesante Que banean el Bounty Hunter Lo hemos visto de 5 Pero hacer un meta De pura teamfight De puro kill Donde las recompensas Inclusive en el mid game De un support Te puede dar 500 de oro Quizás están queriendo Estopear esto Y con la información Y con la información Que han podido tener En el screen Llevan un par de días También allá En Berlín Don Galletón Banean el Doom De Ace Básicamente Quien lo trae el meta Con la Strat Un poco Anti-Gelos Dominator Ya que come Crip Así que Gladiators Irá por el Chen Irá por el Rubik No puede ir por Enchantress Ah no ya fue Ya fue Tienes razón Tienes razón Fue Enchantress El Disruptor También puede ser Uno de los héroes Que más manejan Tanto Tofu Como Celeris En mi humilde punto de vista Creo que pueden aperturar Muy bien con Disruptor Sí es un héroe Chene ¿Cómo se hicieron? Sí Crystal Maiden Crystal Maiden Crystal Maiden Bueno hay control Ahí de criaturas Al menos El Ayo ahorita Creo que Pandita Ya lo voy a ignorar Porque tienen a la Maiden Pero el Ayo está popular Evil Geniuses empezó a jugarlo En esta Dream League Así que Hay opciones Para Matthew Sobre todo ¿Qué le pueden dar por acá? ¿Tú cómo ves El pick de la Crystal Maiden Chilling? Muy bueno Como dices El Prodroid El Underworld Instantáneo ¿El Chen es punto Para Chilling o no? Bueno Sí creo que sí Ya pero No vas a contar Los puntos anteriores Es como que Esto ya rebobinaste Eso no puto Porque si no ya Estaría muy muy arriba La verdad Va a haber score Scoreboard Puntos Ustedes en el chat También adivinen Ahí pueden Anoten Anoten Bueno El Chen ha sido nerfeado Un poquito Le han reducido La penitencia El Attack Speed Que lentea Y la Maiden Y la Maiden Obviamente Es un parche Donde están nerfeados Los stuns Pero los roots No Y el Frostbite Es root Por eso es que Es muy valioso La Crystal Maiden A la hora de Disablear acá Jugadores Y sobre todo Porque disablea En máxima duración Las unidades Del Chen Tiene el AOE En el Slow Para velocidad de movimiento Y el Disable El Frostbite Dura más En unidades Y el Underlord Un pick clásico En un mapa tan grande La habilidad De poder desplazar A tu equipo Tan rápido Tan fácil Es demasiado valioso Además de ser Un héroe de teamfight De auras Es básicamente Un héroe meta Absolutamente Gladiator responde Con el Rubik Porque Es uno de sus Hunters de juego Más grandes Lo hemos visto En la DPC Que incluso Rubik Que ganan Partidas contra el Underlord Porque Pueden robar El Firestorm Y el HP Del Underlord Es tan grande Que se afecta Por el daño porcentual De su mismo spell Reconó que las habilidades De Rubik También son buffeadas Por su propio spell damage Spell amplification Y auras y habilidades Así que realmente Es un terror El Rui Contra el Underlord Así que Gladiator Siempre fino Con los Draft Es que de hecho Tiene que pensarla bien Porque De hecho Depende bastante Lo que va a ser El desarrollo de la partida Si Más que todo Es eso Eh Podrían de igual forma Acá sacar A relucir En este caso Lo que estábamos viendo Mucho Como Carrie No sé ¿Te acuerdas? Se me está cruzando Ahorita El Ursa Está afuera Podría sacar Un estándar Como es el Terror ¿Tú crees que sería bueno Poder exponerlo A esta altura? Porque al final Podría tener el matchup Con el Morphling ¿No? Pero no sé ¿Cómo ven ustedes ahorita? ¿Sacar ahorita un off? Más allá del Del que tenemos El Underlord ¿O podríamos sacar El 5 de una vez? Eh La main podría ser Todavía Para Matthew Buscar otro 5 La verdad Pero Hablemos un poco De los Bands ¿No? Obviamente EG está cubriendo Su pick 7 Su segundo pick Contra el Ursa Warrior ¿No? De lo poquito que sí De lo poquito que sí Lo come por el Fury Swipes ¿No? Que se stackea Hace mucho daño Héroes de Fuerza Eh También hay el bundle Phantom Lancer Que está meta Básicamente que es La pesadilla del Chen Es como jugar Aon contra Terrorblade Es muy fácil Para PL Farmearlo No tiene disables El Chen Rurik también es Muy fuerte Sin el target Pero cero Contra ilusiones Y banean el Terrorblade Don Cookie Punto para Don Cookie La verdad que Estoy sorprendido Don Cookie Yo pensé que querían Exponerlo ahora ¿No? Pero podría salir El Ursa lo hemos visto En la primera partida Debut de la Dream League Con este nuevo parche Estompeó Y luego sacaron también Esta combinación De muerta Inclusive con su cetro También poder Este Tiene este añadido De robarte el alma Es como que te saca El alma del cuerpo Un momento Entonces eso lo pueden explotar Ahorita ¿No? Con el propio Clinks Bueno se va El lifestealer Lifestealer Muy europeo el pick No se juega mucho En Sudamérica Acá Banearon Lesh Como que si tienen ganas De ir a algo de ilusiones Pero le quitaron Las dos Las tres mejores opciones PL, Naga, Terror Gaming atacó A Pacaz fuerte A mi me gustaría Ver a su Sven ¿Sabes? Liquid jugó un Sven Ridículamente efectivo Y en la segunda Y cuarta partida De la final Dream League Entonces Me gustó mucho Creo que es un estilo Que Pacaz puede tomar Veo ciertas similitudes Entre la agresividad Y efectividad de Mickey Y también como juega acá El representante del Perú No necesariamente Tienen que ir por el carry Ahorita mismo Pero me llama la atención Que les ven Por ahí tenga la opción De entrar al juego Disruptor Nice Bueno Pick 15 Justamente es Mejor acomodado Para el support Debido a que Como el rival Tiene dos picks consecutivos Para pantería No está revelando Ningún core importante Hay excepciones Si Pero en este En este No En este momento No Lo bueno es que Es un flex Puede ir como 5 Como 4 Y el disruptor Te da básicamente Mucha teamfight Hay mucha visión Ahora en el juego Más watchers Hay los watchers Hay buenos cliffboards Y es un héroe De teamfight Básicamente Me sorprende a mi El ban del edgeback Todavía Este Es un El único héroe Que de ilusiones Que queda es El gauss Clásico Queen Sigue con El panguito medio Le encanta Considera que es uno De los mejores héroes Del juego Al menos en el parche anterior Vamos a ver si sigue vigente Y relevante Como Como lo ha venido trabajando Desde hace ya Que será Pues el principio del año Acá Con el Ya tiene Básicamente dos supports Y el medio Falta la idea De un off laner Que puede chocar acá No creo que quieran revelar Todavía el carry Honestamente Yo creo que el pango También puede ser Un buen 3 Acá De difusable Porque Como ya está baneado Todos los héroes De ilusiones Por ejemplo Si sale un héroe de fuerza Millie Como un Sven Que tiene tempo La difusable Lo va a Lo va a limitar Mucho en el juego Me parece que EG Liene ya dos héroes De root Por ejemplo El under root También con el pitos Malice Y tiene mucha Muy buena teamfight Este pangolier La verdad que es Hasta el momento Engañoso Y los matchups Ahorita del pango No son tan fuertes En el juego En la línea Si Pero en el juego No Como la Queen of Pain El Ember Spirit No son Este Justamente son héroes Que Chris Slack Puede tener una línea Decente O por lo menos Creo que Queen Las puede empatar Pero Chris No se va a salir De control No va a dominar La partida Con esos héroes En matchup De pango Así que Creo que La hitros Tiene un poco Esa la idea De no darle Un confort a Chris Es muerta Es la muerte Es muerta Es muerta Uy picante Sonó de arguilo No Es muerta Es muerta Si es la muerta Confirmado Si es la muerta Por la propia Si Por la voice line Tu sabes El tema del hit Este También estábamos viendo El sapo El slar Que está teniendo Mucha relevancia Si es la muerta Por Topa Cookie Esa producción Increíble Exacto Exacto Si es la muerta El sapo En este caso Que es slar También podría salir A relucir El propio Eso iba a decir En el Void Spirit Porque justamente Hubo un matchup De pango medio Con Void Spirit Y se recuperaba Sin problema alguno Entonces Ese fue con Nisha Se recuperaba muy bien A pesar que Se lo comieron Como tres veces Hicieron la first blow Con él Y se logró recuperar Y sacó esa partida adelante Logrando así El 2-2 Sí Es muy bueno El Void Spirit No solamente Contra el pango Contra cualquier héroe Mi lead de medio Es bueno Por el Resonant Pulse Mientras más unidades Hay alrededor de él Más carga de escudo Gana Ahora El Void Spirit Es un héroe nuevo Elemento El nuevo elemento Universal Puede ser Sponsor Gelatina Universal Piénsalo La sabor uva La sabor uva Claro En todo caso El Void Spirit Es uno de los pocos O si no El único héroe Universal Que no ha sido Nerfeado El Attack Damage Eso quiere decir Que está un poquito OP El Attack Damage De este héroe Que ya tiene Un excelente Attack Speed En línea Para denegar Y contestear A los medio melee Fuera de eso Este Puede ir cualquier Como dices Ganas stats Va doble Bracer Se arma muy tank Y genera un caos En la pelea Con este nuevo elemento Topson lo está armando Con doble Bracer Y luego va a daño Va por Desolator Va por Dagón Va por Grisalis Se arma full daño Ha jugado como 8 partidas seguidas Puede ver a Topson Ahí Sus items Y todos los arma Con braces Y con daño Y tenía 8 wins Creo Las 8 las ganó Y la juega contra muerta En realidad Porque Nada El ¿Cómo se llama? El último El Shao Step El Void's Step Hace daño A través de las BKB También Ahora Y es muy buena Para atrapar a la muerte En general Se le hace mucho daño Y es difícil llegar a ella Entonces el Void Realmente es Este Una excelente elección Y Iggy Me parece que va ganando El draft hasta el momento Ay perdón No Si Dale Dale No Continúa Acá es cosa de estrategia Ellos ya me imagino Que después de esta partida Van a ir evaluando Cómo va a ser la siguiente Qué cosas banear Y Y todo Acá me llama la atención Slark y Antimage Así le pegaron bien fuerte A Pacaz Le han quitado 5 héroes De 7 disponibles Ahorita en el draft Le queda Un bansito más Quitaste al Tide Excelente héroe Como que si Se acomodaba Aunque el Disruptor Lo controla Ellos deciden banearlo No sé si quieran quitar Team Verso Ace Tampoco es un Jugador que nos tiene Muy acostumbrado A ver algo así ¿Crees que Pacaz Vaya Night Stalker Carry? Sería una buena manera De iniciar esta Berlín Porque Gladiator Banearon Darcy Puede ser hasta El mismo Sven Sufre un poquito Ahí Bueno Los fans de Gladiator El Slark y el Antimage Que tienen en común Una habilidad de Blink Y es para Proteger a su muerta Básicamente es el strat Que Gladiator va a jugar En la Teamfight Cuatro protegen a uno Con la muerta Con su Mace Slayer Daedalus Facewood Drownlands Maestro Madness Cualquiera de estos builds Y Hace muchísimo daño Así que Beastmaster Fue por lo clásico Lo de Ace 100% Pues acá La pregunta del millón ¿Jugar Beastmaster Contra Underlink? O están yendo por el Beastmaster De Artful Hachas Preventivamente por El disable de BKB Que tendría Yo creo O sea Siento que cayeron En el confort Porque Ace no es un Jugador que nos tiene Acostumbrados a Timber O a otra idea más loca De verdad lo dejaron Sin posibilidad Le quitaron Doom Que para ella es La mitad de su cuerpo Las manos al menos Y luego Tide y también Iscafel Entonces como que Si Fue por lo clásico El confort 100% Y van por un Puch Ok Ese si no lo vi venir Ni en 100 años Pero Hemos visto En la Dream League Muy poco Pero si se presentó Como una especie De respuesta A la muerta Como No me importa Tu ulti No me importa Como quieras pelear Si yo me acerco A ti Te moriste No sé si te gusta El pick De Pakas Yo creo que Aguanta bien La línea El Beastmaster Contra Rubik Y también Puede servir muchísimo Porque el Void Va a entrar A dar visión Para el hook Separar a la muerta Puede ser clave No poder entrar A su call Sacarla del call Que esté vulnerable Es un pick Bastante arriesgado ¿No? Pero Bueno Creo que EG Ganó el draft Ligeramente Siendo que La muerta Va a sufrir un poco También matando al Puch Que es bastante Bulky El tarraje Me parece que Está bastante Bufiado Valioso Si es que Pakas Decidir por él Y No sé Me gusta más Lo de EG Pero Gladiators Es Gladiators Y siempre Encuentra Son los campeones Son imbatibles Hasta ahora Hasta ahora Sí Aparte que El mapa También se presta Que la media Antes eran 38 minutos Ahora sube A 50 A 60 minutos De media partida Porque se presta Obviamente Con los torturadores Poder tener El dominio De los watchers El hecho También de poder Aprovechar estas runas De sabiduría Que eliminan al tomo Y muchas cosas Que hacen que También el mapa Se explore al 100% Porque tienes Mucho más Campos neutrales Entonces como que Tienes más oportunidades De farmeo El Underlord Siempre ha sido Una ventaja Lo hemos visto Al menos en el récord De Dreamleague Con este nuevo parche Underlord Ha sido una muy buena Ventaja Al poder Hacer rotar A toditos Para obtener Este digamos Ganqueos mucho más Efectivos Entonces ¿Predicciones? ¿O cómo? Oye Ese Ruiz Sobre Underlord Es algo que no me gusta Si puede robar El Firestorm Pero este O sea Si voy por Draft Le iría a IG Es 2-0 Así que El primer mapa Ya un mapa Y le voy a ir a IG O sea Si hay una chance Creo que sería esta Por Draft Sí Tienen el Underlord También ¿Qué opinas tú? Con sinceridad En este caso Porque yo sé el tema El recorrido De Gaming Me lo han reconfirmado Me gustaría igual ir Por IG Ok Hasta te la tanqueas Tú o me la tanqueo yo Como quieras Yo voy por Gaming Gladitters Sí creo que puedan ganar Entonces tranquilo Puedo votar por Evil Geniuses Así que Ahí estamos bien Estamos bien Empezamos muy bien Así que Podemos tanquear Hasta el momento Esta primera bala Por así decirlo Y bueno En breve vamos a ingresar A este match Que bueno Una clásica pausa A ver Para no perder la costumbre Código Berlín Código Berlín Exactamente Uy está muy grande Loco Redúcelo por favor Azotacávate por favor Redúcelo por favor Porque sí Sí Está muy grande Y bueno muchachos Redúcelo un poco más Por favor En serio Es que está muy grande No estoy mintiendo muchachos Pero muchas gracias A todos ustedes Que se conectan Desde tan temprano Para poder ver Esta bonita partida Entre EG Versus la escuadra De Evil Geniuses Si eres Vittel Recibe hasta 10 GB En Spotify Vittel Video Por 6 meses Para más información Visita www.vittel.com.p Barra promociones Muchas gracias Vittel Por sumarte A esta bonita iniciativa Obviamente que es Berlín Mayor 2023 Comentarios muchachos Picante esta partida Gladiators Es Gladiators Si fuera Con el código Berlín La verdad que está Está muy picante Una reserva todavía Pero por draft EG tiene una buena chance Si juega bien En la partida Si tiene que outplayar A Gladiators El Puig Carre Como que es un riesgo Pero creo que Si tiene sentido Al menos en papel La idea de chocar Con la muerta Su ulti Es lo que la vuelve Tan complicada Tan tan difícil De lidiar en contra de Y Puig no le importa En lo más mínimo Le juega muy parecido A los héroes de ilusiones Acá El único detalle Es por ejemplo O sea Se irá por el Vanguard Como va a resistir Contra el Beastmaster Porque yo siento Que Beastmaster Tiene una línea Relativamente tranquila Contra el Puch Y la Crystal Maiden Si eso es verdad Eso es verdad Uy pero checa esa cuota 1.37 para GG Y para Evil Genius Es 2.95 Que llega gracias a PartyMatch.gg Código Berlín Gente Regalos PartyMatch A todos los peruanos Con el código Código Berlín Tienen que actualizar eso Ya saben Ya saben Código Berlín La tempranita La mañanera Para que despierden El enfrentamiento De Puch Contra Muerta Ya ¿Quién gana Ese matchup? Azul La Muerta Va por Hurricane Pike Usualmente No va a ser tan fácil Atrapar a Muerta Van a tener que Baitear su BKB Y de ahí Reiniciar la pelea Básicamente es eso Si Gladiators No EG Baitea bien La BKB La Muerta O su última Y por así decirlo también Que le da esta inmunidad Y reinicia Si pueden matarla Fácilmente Pero Muy picante EG debería tener Una breve ventaja En draft No solamente Chris tiene Un mejor matchup Favorable Contra el pango El puede rotar Primero y se equilibrar Sino también En la offlane Que es Chen contra Underwood Y Chen ha sido Un poco nerfeado Así que EG debería poder Ganar este mapa Si lo juega Inspirado Y lo juega Me gusta Esta iniciativa La propuesta De una trilínea Momentánea Solo para buscar El First Blood Esto si Es algo muy clásico Creo yo Algo que funciona En los equipos Sudamericanos Están buscando algo Fueron a guardiar Wow Cuanta agresividad En serio Primero Guarden la colina Medio camino Entre Tier 2 Y Tier 1 Además de bloquear El propio stack Entonces Es una buena opción La que tiene aquí Evil Genius Tal vez no de matar Creo que no hay Mucha posibilidad Ahorita del First Blood Pero están bloqueando Sobremanera O sea Matthew salió Con ganas De que el enemigo sufra Esto es interesante Pocas veces se ve Tanta propuesta ¿No? En la safeline Si, si, si Muy buena Muy buena empiece Por parte de Matthew En realidad Para bloquear Los dos campos Del Chen Asegurando La línea Y que el Chen No descontrole Y pierda tiempo Para asegurar La más aún Para el Underlord Don Galletón Si, vamos a empezar Esta partida Entre la escuela De Gaming Leaders Versus Evil Geniuses Primer mapa Y primera serie Del día Aquí en Berlín Mayor A través de las pantallas De ESB Así es caballeros Ya comenzamos Ya estamos listos Para iniciar Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludándolos En horas tempranitas De la madrugada Esperemos ahí Estén ya desayunando Y si no Que pronto llegue Su primer almuerzo Del día Estamos con Evil Geniuses Versus Gaming Gladiators Buena partida Buenos dotas Los que se vienen El día de hoy Así que muchas gracias Por estar aquí Sintonizando ESB Berlín Mayor La transmisión La transmisión Es para nosotros Un placer El poder Llevárselas Hasta sus hogares Aquí Sees Mile Jugándole de muy buena manera A Queen Queen con su personaje favorito Él ha hablado De que el pango Lo considera The Paramount Hero O sea La cuspi del Zenith Lo que considera Como el héroe de medio Pues ya está En sus manitas Acá Donte Mientras Celery jugando Con el Chen Haciendo un buen trabajo Molestando Sobremanera Matthew Que curiosamente Ok Este Esa la paro Sí Esa la paro Ah perfecto Yo dije Esas cuotas De donde son O como Pero tienes toda razón Si esa la paro Tranquila Tiracho Feliz Relajado Arriba es una línea Que tiene cadena No Frostbite Más Hug Daño por el Hug Muy muy fuerte Así que tienen que tener cuidado Primer Power Spike Que llega acá Level 2 Puede matar Así que Ahí está Level 2 Tiene que ir Ko Lo están intentando Nivel 2 Agresivos Bloqueo Bloqueo Pone un poco el cuerpo Adiós Seix se murió Panda se lo lleva Y ahora está sufriendo Tofu Su Red Click no es malo Quiere Fatebolt Como piensa hacerlo No va a llegar Es un 2 a 0 Excelente la línea De Evil Genesis Y un control Momentáneo Temporal Pero control al final Muy bien Sorprendido EG reconoce el Power Está en level 2 Quien llega a level 2 Primero mate En una línea de Maiden Usualmente Acá Muy agresivo Lo de Smile Me llama la atención Mira también Te sale la segunda barra De HP O sea Es la que te dice Cuanto tanquea El escudo Ay que gozo Si bastante Bastante gozo Eso es interesante No sabía que ya podían ver De esa manera Están buscando Esa runa de agua Si o si Queen al menos Jarraseando Es lo primero Que buscaba Que buscaba por acá En la parte de bot Vemos a Diracho Ligeramente tocado Celery está haciendo Un buen trabajo Hasta el momento Para poder mantener La línea Matthew Ya le desbloquearon Los dos campos Creo que Si ya Pero al menos Hiciste gastar 100 de oro A Celery Lo obligaste A buscar Por ahí Tus centris Ya hasta Este punto Termina el chiste De Mateo Pero estuvo bien Creo yo que es importante Salir y al menos Poner un poquito En jaque O en una situación De respuesta Al rival Al parecer Creo que van a Seter una pelea Quieren llevarse Estos momentos Al Chen Pero de todas maneras Simplemente están Guardando un poco Más de distancia Ambas escuadras Pues se mantienen Un tanto tranquilas Pero mantiene también La ventaja Al momento Evil Genuses Así que un poquito Más de enfrentamiento Un poquito más de daño En esta parte de Top Lane Posiblemente Una baja No, tiene que retirarse Porque aquí el daño Y la venganza Por parte de Ace Puede ser factible Es un tanto De tradeo De por daño Solamente ello Pero ojo Que está muy cerca Rubik Así que puede ser Una baja muy importante Contra este Puch De Pakas Lo quieren buscar Si o si Claramente Tienen aquí Ganas de saldar Cuentas pendientes No lo consiguen Hasta el momento Súper tocado Tofu Así que No es una situación Tan simple Panda Agresivo Tiene un manguito Guardado Así que Es una situación Complicada Va a poder pulear Creo que sí Sin problema alguno Y Pakas Muy contento En la línea Ese 2 a 0 De verdad Los ha ayudado Sobremanera Se sienten cómodos Bien pero bien Tranquilos Una rotación Todavía no la veo Por parte de Smile Necesitaría al menos Ese nivel 6 Como para considerar Rotaciones ¿Qué pasó en medio? No, no te creo Hace un rato Iba a 13-1 13-1 Hace un minuto 28-16 ¿Verdad? ¿De dónde? Estaba parejo Hace un minuto ¿Qué pasó? Level 4 El Pangolier Ha hecho demasiado Damage a Chris Esto no es bueno Chris está Level 4 Queen está Level 5 Y esto va a ser Equilibrar totalmente Cuando Queen Lleve a level 6 Va a poder Tepear Y probablemente Ayudar a recuperar A Ace Su línea O gankear Boron ¿No? Sorprende porque Chris ha tenido El counterpeak aquí Sí Y Bueno Sí es complicado Pero Con el razonal Punx No debería haber Un grave problema Pero Bueno Queen es Queen Sí Le está costando Muchísimo trabajo A Smile Poder mantener Esa línea Como tú bien lo mencionas La diferencia Ya es notoria En los Glass Hits Ahí poco a poco Trabajando Pero sigue siendo Sexta posición De los 6 cores Para Smile No es una posición En la que quieres Tener a tu medio Si le ha costado Un poquito ¿Qué pasó acá a Smile? Que son Son 6 denies ¿No? Este Básicamente es Wave y media Sí Es creo que Mucho Creo que Se ha visto Chris que se ha tanqueado Demasiado daño Del Swashback El completo No amagándolos Completo con daño Del Shield Crush Y eso quizás Lo haya tenido Que hacer Baquear Y no poder contestar Ciertas Creep Waves ¿No? Así que Quizás Puede haber jugado Un poquito más seguro Más con el control De agro Las hitteando Asegurando el creep De rango De rango Con Rational Pulse Porque Seize Nice También Un Void Spirit Que tiene alto Attack Speed Y Attack Damage Si no uno De los mejores Laners de medio Ahorita El Void Spirit Bueno No estaba en meta Pero sí En el tema De Right Click Es de los mejores Me sorprende Que le haya sacado Tanta diferencia Con el pango No No puede ser Dice Sorry G Y listo Vamos a resumir Continuar Acá Smile Qué línea tan desastrosa No ha podido En estos momentos Al menos Demostrar un poquito De lo que quiere En la Berlin Major Día inaugural ¿Cómo están señores? Qué gusto poderlos saludar Bienvenidos sean Y acá abajo ¿Quieren sí o sí Reventar a Mateo? Casi lo consiguen También Smile En peligro Cuidado Si logra caer Nada mal Nada mal Se llevan al disruptor Del gotito Es un 1 a 2 Y es una línea Que poco a poco Diracho Ha podido Mantener acá Hablando de mantener Lo matarán Ese Firestorm Muchísimo daño Sigue tanqueando No creo que lo puedan parar Corre Pit of Malice En la cara Un golpecito más Por ahí De calling Y obliga A retroceder Inmediatamente aquí Tanto a Whisper Como a Matthew Smile Un golpe Queen se lo lleva En combinación con Tofu Empieza a sufrirla Evil Geniuses Un momento La escuadra De Evil Geniuses Está prácticamente Sufriendo Lo que en una Primera instancia Habían ofrecido Tenemos las runas A favor de la escuadra De en este caso Gaming Letters Y bueno Se mantenían dos peleas Dos escaramuzas Tanto en medio Como también En bot En la cual En medio Se aprovechan De la rotación De los dos Y con el Rolling Thunder Ya pues aseguraba Muy rápidamente En este caso A Sisman La línea de top Se mantiene un tanto Más estable Para Pacas No encuentran Un tanto más De resistencia Ya que obligan A rotar A estos dos jugadores Que tenían Igual forma Tenemos Frost Vaya encima Simplemente El Crystal Novo Para poder generar Un poquito más de daño Pero no van a poder Alcanzar a este Rubik El cliff es muy alto Así que simplemente Sale esta situación Con mucha calma A ver Estas cotas Llegan gracias a PartyMatch.gg 1.18 para Gaming Letters Y 4.50 para Evil Geniuses La tienen bien difícil En la realidad Todavía Todavía hay mucho que ver Aquí empieza La primer runa De sabiduría Ya no hay libros Tomos de la experiencia Pero ahora tenemos Estas nuevas runitas Ambos equipos Conocen a la perfección Los timings No esperan Ni siquiera 10 segundos Para poder acceder a ellas Están en una zona También muy complicada Como para que el rival Vaya y te la robe La scautee Tiene que ser un héroe De muchísima movilidad Estilo Earth Spirit Sin más Acá siguen buscando Cuidadito Mateo poniendo un guard Bien pero bien agresivo Aunque el rival Lo sabe Sabe que Tienen visión ahí Van a intentar Un poquito de push Parece Smile no está cerca De esta parte de bot Siguen peleando Lo quieren reventar Ese Rolling Thunder Haciéndole bastante daño Las botas arcana También acá Un golpe es todo lo que necesitan Para llevarse Smile Lo consiguen sin problemas Y abajo Diracho Se lo van a querer reventar Ese Glimpse No está tan mal Adiós El poderoso Muerta cae Y ahora Whisper ¿Qué quieres hacer? Adiós Doble kill para Queen Nada mal Dios mío ¿Cómo transicionó Queen Con ese kill en medio? Como ya hemos dicho Es un matchup dependiente En niveles Quien llega a 6 primero Mata Y definitivamente Chris ha sido Aplastado por El gran Pangolier De Queen Decir que Tanto el Pangolier Como el Boy Spirit Tienen el mismo Attack Speed de 100 Y el mismo Attack Time De 1.7 Así que Realmente ha sido puro skill Es puro skill Lo de Queen contra Chris Mira Acá molestando a Queen Lo obligan a retroceder Swashbuckle Se quita Y No tienen muchas opciones Ahorita más que farmear A Puch Está en una línea Prácticamente fría Así que esa es una buena noticia Para Evil Geniuses Les está costando La de medio Sobre todo Es donde creo Que es el eslabón Más débil de la cadena Pero acá Pacaz Está muy muy contento Llegando a excelentes ítems Y el Beastmaster A pesar de que está Tercero, cuarto Ahí compitiendo Con Diracho En la tabla de Network No tiene mucho Que demostrar ahorita Con el tema de ítems No hay absolutamente Nada a su favor No es la misma historia Para Pacaz Que poco a poco Va encontrando lo propio Si tenemos el de Colin Encima En estos momentos De Sisma Pitos Malis Para poder ayudar A este poder escapar Y bueno Se resetea la pelea Sale muy tocado Sisma Pero al menos Mantiene Se mantiene con vida Si es efectivamente Aquí en esta situación Para el Boy Spirit Lo mejor sería Gankear Me sorprende Que no haya una Aunque sea un Order of Corruption O algo Va a ir por su Threads Necesita algo mínimo De stats O de No sé De debuff Para gankear Si le traes Comienzas a traerle Farah al Pango Nunca lo vas a alcanzar Siempre va a estar Un paso delante de ti Ya que has perdido La línea Así que lo mejor Sería que haga Algún tipo de jugada De kill A quien quieren agarrar Por acá Cuidadito Panda Ya te vio Tofu Mateo También está por ahí Empieza la agresividad Le ponen ese Frostbite Que tocado Queda Panda Lo obligan Inmediatamente A caminar Con la cola Entre las patas Y abajo Whisper Pues No encuentra Mucho Está Buscando Más que nada Molestar a Diracho Quiere Quiere pulear Le funciona Y acá ya tenemos Los tres neutrales De Celery Feliz El chico Ha podido defender Creo yo Fuera de una muerte Sobre su carry Ha podido llevar Una buena línea Y en los primeros 10 minutos Me atrevo a decir que 66% del mapa Si lo ganó Acá Gaming Gladiators Y en los stacks Buenos stacks Los days Muy buenos Y Pakas Ya tiene el Vanguard En proceso 2200 menos 2000 para llegar A lo que sería Swaggan Inceptor Está muy bien Pakas acá Es el que tiene que Que dar la hora El tempo gira Completamente En torno al carry Se activa Uy 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 Smile Podrá sobrevivir Se ponen con el glimpse Agresivos Side step Ok Hasta el step Más bien va a escapar Y ahora Cuidadito con Queen Tiene que correr El glimpse No sé si está disponible Mateo no lo puede colocar 10 segundos todavía Pandita El daño Que le hacen en la cara Los creeps Siguen buscando Penitencia Y un golpe De esa arpía Que maldita Se llevan a Panda Si Vemos el intercambio Rápido No había el rango necesario Para que este disruptor Se active De igual forma Es una muy buena baja A favor de Gaming Gladiators Pero quieren cobrarla muy bien Y con crece En este caso Contra el ruby Pido Malis Y también Firestorm Para poder controlarlo Kinetic Feel Encima El golpe está por encima De igual forma En estos momentos Puede caer Whisper No va a soportar mucho Shrash Buckle Lucky Shot Y van a eliminarlo Sin problema alguno Ahora Que regeneración Hand of God Y el Mech Celery ya está Con los ítems precisos Ni siquiera tiene botas Doble Doble ramita Mech Y una Magic Wand Con eso Hand of God Además de la curación Del item Nos damos cuenta Que están en su tiempo Ahorita Gaming Gladiators Quiere pushar Quiere pelear 5 contra 5 Sus supports No van a caer Demasiada posibilidad De teamfight Hablando de la teamfight Vienen 3 contra 2 Ace Aguanta Vimos por ahí Un glimpse Regresando al Rubik A la parte de medio Parece que si Siguen buscando A Mateo Le va a salir caro La defusal Item perfecto Para estas etapas de juego Ahora buscan a Smile No lo encuentran Pakaz Tiene que retroceder un poco Celery está en rachita Ya con el killing spree Y Pakaz Muy posiblemente cae Lo siguen buscando La mordida Interrumpen Sin problemas El daño Tremendo Queen con el mega kill No veo como puedan reaccionar Hasta el momento Los de Evil Geniuses Acá hay un item Que creo que está faltando No sé Consultarte Tichilin Del Pavice Que ayuda a bloquear Los 3 primeros golpes Bastante bien Y es muy fácil De acceder Si Son 1400 de gol Usualmente Bueno Te va a sacar Del item build De un poco De tu force O tu glimmer cape En el caso de panda Que tiene la maiden Tendría sentido Si jugaran Rápidamente De 5 Pero parece que No sé Les ha arruinado Los planes del juego Lo bien que le dio A la línea Queen Simplemente está En todos lados Celery corta Cualquier tipo De relevo De la jungla Que vayan caminando Como mató A Pan de ahí No creo que El Pavice Se bloquee a 300 de daño No creo que sea suficiente En esta partida Como está jugando YG Tienen que No sé Chris Tenía que haber rotado Borom O crear alguna situación Con sus dos supports Básicamente Así que Es un poco También el disruptor No tiene level 6 Y eso es Súper malo Usualmente Llega tu disruptor Nivel 6 Minuto 10 Y empiezas a hacer Cadena de smokes Pero Matthew También está under level Eso sí Le quiere robar La runa de sabiduría Si no me equivoco Acá Es play de Queen Ah no 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 Matthew sí está por ahí Pero ya le rompieron el humo Y creo que Matthew No va a poder contar De las mejores suertes Cuidado Mateo De calling en la cara Adiós Y bueno No logran robarle la runa Mateo ya llega al nivel 6 Pero le cuesta la vida Como bien lo mencionaban Acá Hay nuevos ítems Que se están volviendo Muy populares El Pavis Ese escudo De legionarios romanos Gigantesco Viene bien Me gusta ahí Cuando toman referencias históricas El juego Siempre tiene ahí Su factor divertido ¿Qué quieren hacer acá? Smile y compañía No es un gank Con smoke Es de día No es tan fácil Llegar contra Celery Ok Lo van a regresar Perfecta la jugada De calling en la cara Mira como entra Quincy Crew No puede ser Ahora a quien vas a buscar A Panda El daño en la cara Por Dios Es un double kill Para Diracho Y ahora Stofu Puedes encontrar a alguien más Alguito Alguito por ahí Sí es Matthew Cuidado Cuidado Mateo No lo van a poder encontrar Pero ese Firestorm Con Arkane Supremacy Lo último que quieres Que te robe el Rubik La verdad Se está complicando mucho La partida para Evil Genuses Con tal de tener también El Fran a su favor Pierden mucho tiempo Porque son obligados A salir más De este mapa común Que teníamos En una doctrina O ortodoxos En una primera instancia Muy bueno Los seteos Es lo que te obliga También a poder retroceder El factor del pangolier De poder romper Las peleas a su favor Eso es muy bueno Gaming Letters Tiene también esto encima Y súmale Que tienes a este Este ladrón neto Este mago Este gran mago Exactamente Este gran mago Que es este El Rubik El poderoso Rubik Yo la verdad Quedé un poco decepcionado Cookie De que no metieran Aganims al juego Pero si fue un buen parche No me puedo quejar Es enorme el parche Tiene mucha Ahora si que Yo creo que en 3-4 años Ha sido el cambio más drástico Que le he visto al juego Posiblemente 5 años ya Desde el 2017 No veo un cambio así Obviamente dan ganas De ver por ahí Un nuevo héroe Pero se entiende En algún momento llegará Por ahora disfrutamos De la muerta En competitivo Mira por Dios Tofu lo vuelan Ahí no hay nada Que hacer para Panda Que manera de jugar Lo reventaron No supo ni siquiera Que le pegó Y ahora Pakas Rotando a la parte de medio Ya tiene su Hagan Incepter Ya tiene su Vanguard Y pues De acá A Blind Dagger No tiene Mucho más que buscar Una BKB Posiblemente Para disminuir El daño mágico De la pelea Contra Diracho Diracho Que ya tiene Mace Layer Y me gusta mucho Obviamente el Malmstrom Item fundamental Mike fue el que lo armó Daedalo Moonshart Pero en esta ocasión Es más clásico No ese fue Artisi Fue el primero Quien sacó con Daedalo Si Si fue Artisi Oh tienes razón Tienes razón Mike se hizo Vice Tienes toda la razón Mike lo jugaba Hugh Rick and Pike Mjolnir Que creo es La idea En estos momentos acá O sea creo que ambas son válidas Depende también de la situación Ahorita creo que Sería bueno poder tener este No sé si es que tú piensas lo mismo Un daedalo Para poder Bueno aunque hay mucho control Así que Uy Celery Cuidado Ace Ya lo vieron Vienen a pelear El Hand of God Está disponible Ya tenemos el Helm of the Overlord Como interrumpe la pelea Perfecto el Rolling Thunder Van a reventar a Whisper No puede hacer nada Grito en la cara del Puch Le están dando con todo Y no consejos Intenta devorar a alguien No va a conseguir Absolutamente nada acá Dominating para Tofu Para Celery Para todo mundo Esta es una fiesta Para los gladiadores del gaming Doble kill Para este Rubik Quieren buscar algo más Y ahí lo dejan Van directamente Por Rochán Si aprovechando que todavía es de noche Tienen todavía dos minutos más Para poder Tenerlo en esta facción de Dire Recordar que de día es Radiant De noche es Dire Pero bueno Lo primero que consiguen Solamente es la égida En el minuto 20 Pueden aprovechar también El poder Llevarse ¿Por qué no? Los dos torturadores GG What? GG 17 minutos Ni siquiera son 18 GG ¿Cómo? O sea Está bien que Que el lema de la Major Sea Embrace the Darkness Pero esto ya Ya se fueron de frío Y abrazaron Demasiada oscuridad Eso Bueno Es la primera partida De al menos Esta Este enfrentamiento La primera serie La primera partida Empieza con un turbo Porque este se puede Se puede Inclusive como Nombrar como Super turbo Porque El más rápido Es de 30 minutos En este parche Entonces ahora es Mucho más rápido 17 minutos Ah brutal Lo que ha pasado O sea La partida de ti De SEM contra ¿Te acuerdas? No cuenta ya Es de 12 minutos Ahora este es Es el parche anterior Ese es el parche anterior Pero este realmente Es un Sí, sí Un turbo Pero Queen 606 10k de Network 17 minutos También brutal Ace también se logra recuperar Sí Bro Embrace the Darkness Que terrible Lo que acaba de pasar Bueno Es que se ha visto Los chicos de Gaming Gladiators Presionar bastante Desde el inicio Miren Yo no soy una experta En Dota La verdad que Estoy comenzando Y todo Y veo Y la verdad que Me da miedo O sea Yo los veía ahí Tratando de defender La línea Pero no podía Entonces Ustedes chicos Después de esto ¿Cómo han visto La partida? Sí es inusual No es común O sea Que simplemente canten ¿Qué dirías Chilen? Estamos entrando al mid game Estábamos apenas 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 en mid game Tanteándose Entiendo lo del Roshan Minuto 18 Pero cantarlo ahí O sea Sin ni siquiera pelear Tier 2 Tier 3 Segundo Roshan Tormentors Minuto 20 Simplemente fue 17.53 55 Sí Sí 17 minutos Sí 53 segundos Creo que tienes dos opciones Ahí ¿No? Este ¿Cómo hay que hacer? Quizás el capitán Ve el futuro Y dices Oye No hay forma De remontar esto Más bien Vamos a alargar el juego Un profesional sabe Cuando ya la partida terminó ¿No? Entonces quizás Han visto el futuro Y han dicho Mejor nos evitamos Los siguientes 25 minutos Porque la partida No es que vaya a acabar Recuerda que Hay doble fortificación En Tier 3 Va a ser todo un trámite Es como media hora Más de juego Para lo mismo Tamentadores Claro La van a ser larguísimas Tercer Roshan Los de la Ita No van a jugar seguro Mejor nos evitamos Todo ese ¿No? Ese martirio Todo ese sufrimiento Sí, sí Y vamos a terminar la partida Mejor Y pensamos en la siguiente Normal Porque si seguimos acá De repente vamos a terminar Hasta peleando ¿No? Si seguimos hablando acá Todos incómodos Así que quizás Así ha sido La decisión De Evil Genesis Ese fue el factor Este Estás jugando Contra un pangolier Que te Te rompe las peleas Prácticamente Te distrae de todo Y si estás seteando algo Digamos Tienes el Freezing Field Y también tienes la mordida Del Puch Que se le dice coloquialmente Llega el pangolier Te rompe los dos Entonces ¿Qué haces en ese momento? Es como que no puedes Tener una pelea a gusto Porque llega el pangolier Y este es el pango de Queen Entonces ¿Qué haces? Simplemente Aceptar el destino Porque te rompió todo Prácticamente Lo que es este Route Stun Y ahí quedaste No puedes hacer más Aparte que Bueno Los chicos estaban Bastante under level A comparación De los de Gaming Llegarios Y Bueno Yo creo que es una buena Decisión ahorita Porque ya con la mente Un poco más relajada Van a parar la siguiente partida Van a replantear Qué cosas Pueden hacer Qué escoger Qué banear Entonces Quizás sea una estrategia Para relajarse Porque le faltan Otras partidas en el día Sí Tienes mucha razón Tienes mucha razón Por el hecho de que Como decía Chilling Ya sabían que iba a pasar Que eran como que Veinte, treinta minutos más En los cuales Iban a frustrarse Mejor evitar eso Y entramos más frescos Para la segunda partida Y recordad que son partidas Veo dos Puede haber empate Fuerte ¿Qué opinas De todo esto? Me deja impresionado Honestamente No sé No sé qué pensar De Evil Geniuses Se veía venir Que Gaming podía ganar No por nada Se llevaron la Dream League No por nada Ganaron la Lima Major Hoy por hoy Junto con Liquid Son los dos mejores equipos Del mundo Según muchos profesionales Según muchos jugadores Y fanáticos Es difícil llegar A un consenso Arbitrario Pero creo yo Que sí los pondría Del top tres Ellos dos Viven ahí eternamente Por ahora Y no sé Cantar en 18 minutos Si habíamos visto De 25 De 27 Espero que no haya sido Una decisión De ¿Cómo decirlo? De Rage Quit Como de Ya me estresé Ya quiero que esto se acabe Y más una decisión Es 50-50 Es 50-50 Ese matchup Es puro Skillbase Tiene el mismo Attack Speed El Attack Gamache Es básicamente Que el Boy Spirit Juegue muy safe Con el Aero Control Y no se exponga A ese combo Del Shield Crash Swashback Con el que se vio Múltiples veces Que Queen Se lo estaba tanqueando ¿No? Cuando quiso ir Por las runas de agua Y es donde Donde el Pangolier Le sacó buena ventaja ¿No? Lo dejó en poca vida Y Y este Y fue castigado Fue castigado Y no pudo nunca más Volver Porque iba 13-1 13-1 En la línea En Last Hits Y Night Le hizo eso Y luego ya Chris tuvo que estar Atrás pegado a su torre Sí Así que Esas cositas En el Dota O sea En 10 segundos Puedes desencadenar En perder toda una partida ¿No? Si El Dota profesional Es así De intenso ¿Recomendaciones Para esta partida? ¿Ustedes creen Que podría ser algo Para poder compensar Lo que quizá Les ha faltado En la parte anterior Porque yo no he visto Tantas partidas Pero la verdad que sí Me ha chocado Yo estaba Dije Bueno ya Vamos a ver fácil La pueden ahí Emparejar Bueno no emparejar Pero al menos Nivelar un poco Pero sí O sea Nunca he visto algo así Tan rápido El Pango de Queen Sí se tiene que ir El Chen sigue Re contra Hyperback O sea Chen First Band Tiene que ser Chen Pango El problema es que Sí tienen aperturas ellos Porque pueden abrir Chen Rubik Pueden abrir Chen Disruptor Pueden abrir También con ¿Cómo se llama? Chantres Chantres Y bueno Pango no Pero siempre lo tienes que tener considerado En la lista de Vans Me gusta mucho como está jugando Gaming Gladiators Siento que El parche es muy a favor de ellos Ni siquiera les quitó Sus fortalezas Ha servido mucho para recalcar Las fortalezas de Gaming Gladiators Este parche Sí Muy interesante Digamos que Pakas y Panda Ganan top Hacen un doble kill Sí Pues no bolean Ganan un nivel de ventaja Y Tienes un push Y una media muy fuerte Y no hacen nada No hacen mucho Para poder ayudar A la partida de su equipo Quizás a Chris Quizás puedan haber tomado El ¿No? El Twin Gate El portal Que se ha underfeado Con un segundo más Dicho Si de paso Eso aumenta el valor Del Underlord Indirectamente Y en Boron ¿Cómo le fue a Matthew? Se quedó underlevel Creo que Un minuto catorce Todavía no tenía nivel seis ¿Sabes lo que pasa? Te acuerdas que el parche pasado Nerfearon la experiencia de la línea Sí Y castigaron a los roamers ¿No? Y Matthew estuvo mucho tiempo Fuera de la línea Y perdió la experiencia Que necesitaba para llegar A nivel seis rápido Y llegó como a minuto trece Creo que llegó a nivel seis Es súper malo Para un disruptor ¿No? Sí tienes que llegar a seis rápido Y ahí tienes un kill fijo Con ese silence ¿No? Así que Luego Creo que Whisper Salió de la línea Ok Con el Underlord Siendo las cosas del Underlord Muy difícil perder esa línea Contra ese matchup Pero Lo de medio Sí era Quizás contra piquear Con algo más duro Porque no es un counterpique El Boy Spirit Sobre el pango Un ejemplo bonito Claro No recuerdo si estaba baneado Particularmente No estaba No estaba Ese sí pisa O sea sí puedes ir Contra el pango Ese hubiera sido Un superpique Porque I.G. tenía Pick Dieciocho Sí Entonces Este Sí Y fue Básicamente Pangolier muerta Entonces Podías haber respondido Con un medio Más cómodo Quizás ¿No? Así que Sí Creo que Sobre todo Al tener ese pick Dieciocho Sobre el pango No fue tan bien Utilizado Creo que se enfocó Mucho en la muerta O sea Mucho Ese era un pick Contra la muerta Pero no contra el pango Y creo que está Demostrado Que Gladiators Tienes que Matar al cabezón Tienes que focusearle Full focus Full focus Sisi en sí Que tenga el peor juego posible Que campeone las runas Arruinó el juego Y empieza de ahí ¿No? Sí Esa es la verdad Esa es la verdad O sea Si tienes que Ahorita Kling está con un timing Y está con un prime Muy muy fuerte Tienes que prácticamente Bajonearlo Este Por eso también Creo que ahora tiene sentido La La pantalla Mejor dicho La pizarra En la cual decía el cabezón Tip 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 Porque eso también Como que te hace Mátalo y tipealo Ajá Enervar ¿No? Y hubo un tip De Celery A A Ismael No sé Puso la pausa Y lo tipeó Lo tipeó Sí O sea Como que Ismael Puso la pausa Y ahí Le metió su Tip ¿No? Como que No le encontré La lógica Pero Celery Le tipeó a Ismael Ahora añadiendo esto Sabemos que últimamente ¿Sabes qué ha pasado? Que Queen le ha dicho Tipe a Chris Está ahí seguro Sí Lo más probable Sí Lo más probable Sí Lo más probable Sí Pero Ahora hay otra cosa. Estábamos hablando de Underlord y también acá puede entrar el Ayo. El Ayo lo maneja muy bien. Bueno, últimamente lo ha estado manejando Evil Geniuses. Panda. Exactamente, con Yakiro. También bueno. ¿Puede ser real o puede ser una realidad el que salga este dúo? Estos héroes. Porque el Yakiro ni se ha tocado, menos el Ayo. Creo que tampoco lo han tocado, se han olvidado de ellos. Ni lo han baneado, mejor dicho. Yo creo que sí. Creo que el problema no fueron las dinaterales, sino medio, nada más. Ese es el tema, porque Queen mata medio, mata top, luego mata top, mata Boron, luego se va arriba y ya los... Fue tan bravo que hicieron GG 17 minutos, ¿no? Dijeron ya fue. Si no es Pango, es el Storm. Sí, puede ser una opción de Queen, ¿no? Ya su giro se ha ampliado bastante. Pero como tú dices, sí pueden ir por el Ayo, ya vieron un poco que ha revelado Gladiators, el Chen y el Rubik. Sí. Pueden tener más cuidado en no piquear Underlord, incluso, ¿no? Evitarlo, ir por el Ayo. No sé, es muy difícil audrastear a Gladiators. Siempre tienen el pique preciso, pero en medio sí. O sea, cuando han perdido los mapas Gladiators que hemos visto, lo han aplastado a Queen, en la Dream League, ¿no? Lo han campeado, lo han ido a buscar, y así le han ganado los mapas a Gladiators. Efectivamente. Entonces, es prácticamente controlar al 100% medio. Intentar una trailer en medio. Sí, es. Bueno, eso ha sido el comentario post-análisis. Estamos aquí en la ESL One Berling Mayor, Procaso Oficial. Compartan la transmisión, déjenos su follow, su like, que nos ayuda a seguir trayendo mejor contenido, más calidad, y sobre todo, ¿no? Las más picantes entrevistas también. Así que, nada, estamos aquí con nuestra nueva host, estamos presentándola aquí. Bienvenida, Gabriela Hoyos, la familia de ESB. Es un placer tenerte por aquí, y que sabemos que eres una host profesional, que nos dicen, sí, yo voy a estar en ESL One, aquí en ESB, y luego se van, ¿no? Luego se, luego lo cumplen, te engañan. Duren. Pero, duren. Y efectivamente, Cof, Cof, André. Acá está tú. Medio tos, medio tos. Haciendo. Catres. Perdón. Y cuéntanos un poco, la comunidad de OTA, quiere saber un poco más de ti, y cuéntanos un poco más. Bueno, primero que nada, buenos días para todos los que recién se estén conectando, espero que estén tomando desayuno con nosotros, que nos acompañen ahí con un buen cafecito, ¿no? Bueno, para comenzar, yo comencé la comunidad de OTA como cosplayer, tengo miedo a hablar de ese tema, ¿ya vieron la Lima Mayor? Pero me ha gustado mucho en general de que se apasionan mucho por el OTA, eso es algo que no he visto en otros ESports, por no mencionar otros, se ponen la camiseta cuando juega a Perú, así sea lo que vaya a pasar, igual se la ponen, a veces tienen sus favoritos y todo, tienen sus temas de que quizá no les guste una cosa que otra, pero bueno, acá aprendiendo, la verdad que estoy, como les mencioné a los chicos, muy emocionada de estar con ellos, yo les he visto individualmente a cada uno, desarrollándose como caster o como analista, y me ha gustado mucho su trabajo, y qué mejor que aprender con ustedes, ¿no? La verdad que espero ahí animarme, porque yo sí he estado un poco re hacia jugar Dota bastante tiempo, o sea, recientemente he comenzado, obviamente estoy pollito, como se dice, ¿no? Escapa, County, aún puedes hacerlo. Es que, es que he visto que la comunidad igual es un poco intensa, esa es la palabra, por no decirlo, entonces, a veces da miedo, creo que prefiero dejarle el volumen, no escuchar lo que me vayan a decir cuando comienzo a jugar, ¿no? Entonces, ahí voy. También estuviste, creo, en el evento que hemos hecho en Cineplanet, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal estuviste en la sala? ¿Qué tal ese evento? La verdad que me gustó bastante, estuve como cosplayer, pude colarme por ahí un rato a ver las partidas, me gustó mucho ver a la gente emocionada, porque era como verlos en vivo, la gente se puso la camiseta, estaban emocionados, incluso había gente, que eso fue muy interesante, que iba sola, y se conocía con gente, oye, yo conocí, no sé, ponte a Pepito 04, no sé qué, y lo estoy viendo acá, y juntarse en esa sala, para poder compartir algo que les apasiona, para mí, aún no. Ah, maña, si es un meetup de gente, que fue online, y por primera vez se conoce. Dibujitos. Dibujitos se conoció en Real Life. Oye, eso es cierto, o sea, más allá de que... Como Don Kuki. ¿Te acuerdas? Oye, ¿tú eras Don Kuki? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora hay que tener cuidado. El año pasado en Estocolmo, fue, ¿no? Claro, mano, mano. No, sí, fue la primera vez que pude conocerlo en persona, este, y eso que ya trabajábamos tiempo, ¿no? Pero era remotamente, y se dio la oportunidad de poder conocerlo en persona, y cuando llegamos acá, Don Kuki, Chile, mano. Es como la canción de JB, y cuando está de Arturito, la de Arturito, cuando traen sus novias, algo así, pero bueno, ya dejando de lado ese tema, bueno, mis amigos, este, de otro eSport, que los conocí, la mayoría eran de Lima, y la primera vez que pude venir a visitarlos, fue como que, oye, nos conocíamos mucho tiempo, pero nunca en persona, entonces, aprovechar la ocasión para hacerlo, es como que muy bonito, y como que generas muchos más lazos, mucho más, este, no me acuerdo, no sinergia, sino más amistad, podrías, más confianza, ¿no? Pero vamos a dejarlo de su lado. Ya hay los primeros baneos, en Chandres, quería verla, en algún momento. Ya fue, para el otro año. ¿Y la Lima Mayor, qué cosplay hiciste? De Lina. De Lina. Para el otro año será. Le decían la Lina Mayor a esas fechas. Sí, sí. Muy de moda, muy, muy de moda. Quitan Gondar y Bar Rider, acá Gaming Gladiator sabe algo que nosotros no, me llama la atención, qué información tienen sobre el Gondar, el Bounty Hunter, Devil Geniuses, quitan a Chen, quitan a Enchantress, golpeando directamente a la jungla, puede iniciar con Doom, Gaming Gladiator, sin problemas, puede iniciar con Rubik, tiene, tiene para piquear ahorita lo que quiera. Me gustaría ver el Doom de Ace, creo que. Underlord. Uy, ese Doom. Es que no está back. Sí, también podría ser el Doom. Terrible, ¿no? El primero que... ¡Ay, no! ¡Lo robaron! Yo te dije, bueno, lo robaron. Un pick muy interesante, Gladiator cambiando un poco su estrategia, espera que first pick en el Doom, y ahora han ido por un cambio de estilo, un cambio de strat, first pick IO. Radiant Teams turn to pick. Lesh Disruptor, Disruptor controla muy bien el Relocate. Y este Whisper también puede jugar Leshrak Offlane, y Chris también, así que tienen esa opción de Flex. ¿Qué van a cubrir acá? Me imagino que G van a ir a Terrolet para cubrir este Leshrak posible Offlane, y básicamente creo que es Hydro Ranger, ¿no? Porque el Leshrak de medio, si bien tiene buen Jarras en línea, no es... Es un héroe que se demora mucho en levelear el Diabolic Egg, ¿no? Los juegas 4-0-4 y level 8, ahí recién empieza a subir el Diabolic, ¿no? Pero, bueno, salió el Doom galletón, junto para mí. Junto para Asatoth. ¿Puedo decirlo? Sí. Ya ahí. ¡Oh! Oye. Y empezamos ya. Empezamos ya. Y empezamos. Bueno, este Doom... Nada, un héroe... ¿Por qué está tan fuerte? Porque puede comerse criaturas neutrales, ¿no? Tanto de controladas unidades o de la jungla, con esas obras que están bufeadas. Es muy greedy. La producción también trolea, ¿no? Un calocero. Ya ya... Me tiltea, me desconcentran. No quiero hablar, yo no hablo. Se puso rojo, mi causa. ¿Quién no hablo? Se puso rojo. Se puso como les comió rocoto. Que para que venga el profesionalismo, todos del mismo lado, la misma sentada, el mismo cruce de brazos. Ah, no, sí, tienes razón, ¿no? Otra cosita, para que vean. Sí, sí, sí. Me agarro las trenzas. No se puede entrenar esto. Eso sale así, natural. Sí, es la sinergia, es la sinergia. Pero bueno, me voy a poner así. Bueno, y... Ok, Gliders banea un poco para proteger a su Doom, que es el Monkey King o el Jingu Master y un laner muy fuerte contra él. Y banean también el pango de Queen, ¿no? Por respeto de la partida. No, definitivamente. No pango se tenía que ir. Sí o sí. Y más que el Storm, yo consideraría que Gaming tiene... Ok, adiós a la Marcia, ese es del Goto, le gusta mucho, para que hasta a mí le ha llegado a jugar brevemente de Core. Esa la muerta. Sí. Sí, no está bien, no está bien. Está muerta, loco. Está muerta. No hay registro, no hay registro. ¿Qué otra cosa pueden banear? Si estás molestando a Mateo, no creo que el Earth Spirit esté todavía muy pesado como para considerarlo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Snap. Ya, acá quita Snap. Llévate a la Snap. ¿Seguro? Claro. ¿Tienes a Lish del lado de Evil Geniuses? ¿Quieres banear ahí? Sí, EG le gusta jugar mucho Snap. Bueno, Gladiators ha protegido a los héroes con salto también, ¿no? El Monkey, la Marcy, todos llegan al backlane para buscar a ese Ayo. Sí, exacto. Otro héroe con salto, ¿no? Con Waveform. Y además que contra el Doom también es bastante decente. Y... Interesante, ¿no? El Morphin también es bueno contra el Ember, así que eso libera al Ember de Queen. Pero, como hemos dicho, han respetado el prohibido de Pakas, es un héroe que puede burstear a Lio y también holdear la línea muy bien contra el Doom. No le hace nada, prácticamente, ¿no? Contra ninguna línea agresiva de Doom, como Doom Skyrim, Doom Rubik, hace nada, así que... Nada, eso, mi estimado Don Gaitón. ¿Qué pick te gustaría aquí para ver a... Ursa. Está disponible el Ursa. Ursa de P-15, es cierto, ¿no? Está disponible. Sí, pues, porque han baneado Pango que va a poder ir Difusal. No estaría mal, ¿ah? ¿Tanto? No sé, es que está disponible el Ursa, este es el parche de Ursa. ¿Ah, sí? Sí, es el parche de Ursa, porque... Acuérdate de la partida Artisi, y luego también con Mike, entonces... ¿Y por qué baneaban a esta Marci? Porque Mike también la jugó en la gran final, entonces, como que no quieren tocar esos recuerdos de Vietnam. Puede de acá quitar también Terroble, pero yo sé... O sea, tienen que sacar el Ursa, el Ursa también es muy bueno en este parche. ¿Qué banearon AM, no? Bueno, el AM muy fuerte en la línea con Io, ¿no? O sea, básicamente le da fácil, Free Battle Fury, una combinación muy fuerte que hemos visto en la Dream League. Y van por la Nyx Assassin, un héroe que va a poder encontrar el backline con la Vendetta Layo. Y, ojo, yo he escuchado hablar cuando salió el nuevo parche que la Nyx se veía muy fuerte de ser jugada en medio. O sea, podría de ser... O sea, no es 4 ni 5, puede ser de Seas Mile. Puede ser de Seas Mile. O sea, he estado escuchando eso, viendo por ahí a top players experimentar con ese héroe, no todavía en scrims, pero... Hay esa opción, pero entonces el Spike Carapas también sirve para stonear al Doom, frenarlo y darle un stun fácil con... que se hace daño contra el... ¿no? El Scorched Earth. Así que sale Rubik, perfecta combinación de Rubik Doom. Acá nomás, Nyx como que contrarresta preventivamente. Uf, qué bueno, porque el Ember sacarlo en esa opción no era tan viable y el Slark entra de maravilla. Buen juego de Slark. Sí, sí, sí. Hay mucho de Sable. Los héroes que tienen inmunidades, que les gusta jugar a Gladiators, la muerte y el Slark, que van, entran a la pelea y tienen un save. En estas peleas por alguna razón les funciona, no les pueden matar al carry y terminan volteando la partida. Es que hay mucha curación, mucha aura y eso baitea mucho en las teamfights el posicionamiento y Gladiators castiga con esas situaciones. Buena, buena, buena. Respondes de cara, cochinito, o sea, es el counter directo. Está bien. Lo iban a banear. Sí, sí, de todas. Acá la pregunta es que quiere jugar Queen, ¿no? Porque el Ember sufre demasiado contra el Disruptor y el Nyx. Es muy fácil contrarrestarlo. Storm, por ahí que puede jugar, ¿qué otro tiene? ¿Ha jugado algo distinto últimamente Queen? ¿Algún nuevo héroe? No, ¿verdad? Queen sí va a necesitar un héroe de early game que rote, por ejemplo, un Primal Beast, un Tuskar, una Templar Assassin, algo de 10 minutos para... Porque el Doom obviamente es muy greedy, necesita algo que tumbe torres, que mueva el juego, así que tiene que ir por algo como eso. ¿Cómo te dices? Un espíritu ya es muy YOLO de Queen, ya es muy malcriado que saque un espíritu. Me gustaría ver más creo que un Primal Beast o Tuskar, son estos héroes que derrotan temprano, ¿no? Templar, hasta el Pug está muy controlado, ¿no? Hay mucho Silence, así que probablemente un daño físico Ray Clicker como Templar pueda funcionarle a Gladiators. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Gator banea Shadow Finn, ese es... Ray Clicker. Así que Shadow Finn, ¿no? Shadow Finn carry sobre... sobre Doom. O igual Shadow Finn sobre medio, habilitando su Ember Spirit. Igual quizás Queen... Yo creo que Queen puede jugar su Ember tranquilamente porque cuando el Ember está a level 7-8, la Nyx está a level 3-4. Y ahí se puede descontrolar y la partida la acabó igual en 10 minutos, así que no necesita preocuparse por el Late King, ¿no? Banean Dragon Knight de Queen. SDK le da el push de Torres, pero... no sé si era realmente... merecía el Ban SDK. Siento que necesitaba Gladiators salgo más rápido y el DK es más fácil de cancelar. Pero bueno, ¿qué opinas? Yo quisiera ver al Ogro. Nadie ha piqueado al Ogro. Adiós a la DP. Sí, ¿no? Cierto, cierto. Ese héroe ya es el que generalmente es tonto en el Dota. Tiene cero inteligencia. Cero. Ni un punto. Entonces, quiero ver qué hace. Quiero ver cómo... ¿cómo se llama su nueva habilidad? Dumb Lock, ¿verdad? Suerte. Suerte tonta. Entonces, quisiera ver cómo le va. Porque lo han piqueado en Ranked, ahí lo están intentando llevar sobre todo a la off, pero todavía no aparece. Todavía no lo vemos por acá en competitivo. En la Dream League no apareció los últimos días. Vamos a ver si en esta etapa de fase de grupos alguien se atreve a ver cómo le va malo grito. El Ember, ya lo habíamos comentado, buenísimo pick de Queen, posiblemente lo mejorcito que le queda ahorita. Gaming Laditros les quita a la DP, me llama mucho la atención. Sí. Lo último que le queda, ¿qué crees que saca...? ¿Por qué la DP? Porque la DP es un Chris, un Chris, ¿no? Un pick muy con Ford de Chris, que ha venido jugando Les Rock y The Prophet. Tan temprano, Rikimaru. Rikki. Fuera de la DP tiene... ¿Rikki medio? Sí. De Meteor Hammer. Es el héroe que creo que justamente decíamos que tiene que presionar con ese Meteor Hammer. Igual es muy malcriado, ¿no? Hay Served contra... Fácil de encontrar por el Bloodseeker, lo controla mucho también la ruptura. Lesh, el Disruptor, todo el mundo tiene buen control más o menos ahí de Rikki, así que... ¿Sabes qué pasa con la DP contra Slar? Que hay una mecánica que a veces se puede dar que tú puedes plantearle el Siphon una vez al Slar. Si el Slar hace Dark Pack y se dispelea, puedes castearle nuevamente el Siphon. El Siphon se queda, pero el D-Buff del Siphon se dispelea. Sí. Entonces tú puedes tenerle dos Siphons al Slar al mismo tiempo. Es un doble Siphon, doble Damage, prácticamente, que puedes tener si el Slar mete un Dark Pack. Sí. Y básicamente por eso. Creo que respeta mucho... Como está con una Nyx, la Nyx le va a forzar y le va a poner el doble Siphon al Slar y no tiene mucho velocidad de movimiento en la fase de líneas. Entonces, por eso es el respeto a la Dead Prophet, que igual es uno de los top mejores héroes del año de Chris Smile. Con eso ha jugado y ha tenido récords en la DPC en victorias. Van por Dark Cities, Cafel llega, es el offlaner de Evil Geniuses para Whisper. Ok, entonces sí que Pakas sí o sí tiene que carrear con Stickweed, el Bloodseeker. Me llama mucho la atención, Smile con el Edge en la parte de medio y Mateo con su clásica Nyx Assassin, posición número 4. Nada mal, nada mal, pero les voy a ser muy sinceros, señorita y señorones, creo que el draft se lo lleva por mucho Gaming Gladiator. Soy fan de lo que draftearon. ¿Por qué? ¿Por el Ayo o por otro? Ayo, Doom, Rubik, todo. O sea, cada jugador tiene su confort, nadie está incómodo, nadie. Tienen 5 héroes con los que quieren jugar. Yo también le voy a GG, creo que el Dark Seer, si bien presiona la línea de Slark, está con un Ayo. Sí. La presión está, no más voy a decir eso. Lo tienen complicada. Muy, sí, muy, 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 la verdad. Hay que, tenemos las velitas de por medio que nos sirvan, por favor, las velitas de por medio. Estamos aquí. Bueno, vamos a entrar en este segundo mapa. Trae la ouija. ¿Seguro? Sí. Seguro. Trae la ouija nomás. ¿Tan temprano? Embrace the darkness, solo con un conjuro. Pero ahí tomos, loco. Podemos hacer que Evil Geniuses, con la maldición del chat, también con el conjuro, podemos, el spell que vamos a revelar, hacer que Evil Geniuses gane la partida. Que justo le dé calambre a alguien, ¿no? Sí, claro. Vamos a tirar el hex a Gigi, ¿no? Claro, o que el chat tipea, el chat empece a tipear, ¿no? Empiece a tipear. Podría también. Sería muy bonito verlo. Pero bueno, podríamos aprovechar también esos tomos, por ahí una leída, a ver si invocamos algo, ¿no? Es una invocación. Sí, claro. Full silence, full bats. Sí, sí, sí. Puedo haber cuidado con la invocación, sorpresa. Cuidado. Así que bueno, vamos al tiempo de las predicciones. Gaming Carrier. Literal, desde que lo vi, es como que yo no sé tanto, todo está ya viendo los fics, ya. Oh, no. Uh, oh, no. Oh, no. No. ¿Qué, tú también? No. Es que a ella creo que se le entiende mejor, ¿no? A que nos lo chanten a nosotros, creo que mejor a ella, ¿no? A su turn. Gaming Gladiators de todas. De todas. Chilling. GG. Ah, bueno. Bueno, yo voy a, sí, no, no es que tanquee, yo voy a apoyar a Evil Geniuses porque, porque quiero hacerlo. Ah, ya. Exactamente, exactamente. Ah, ya, ¿y? No te salió causa, perdóname. Mentira, mentira. Bueno, empezamos este enfrentamiento, segunda partida de esta primera serie, en VO2, si eres Vitell, recibe hasta 10G Vice en Spotify y Vitell Video por seis meses. Para más información, visita www.vitel.com.pe barra promociones. Con esto, la segunda partida entre Evil Geniuses versus Gaming Gladiators. Una partida que supongo debería durar más de 18 minutos. Espero, espero que dure un poquito más de lo que duró esta primera partida. Un poco incómodo el primer juego. Sí, mira, 3.75 para IG y 1.25 para Gaming Gladiators. Entonces, prácticamente, gracias a partymatch.gg, código Berlín, ya saben, regalo para todos nuestros amigos peruanos. Partymatch.gg, slash mayor, tu mejor opción. Sí. Así que, con el código te registras, código Berlín, en un bono de 150%, y también, por cada apuesta de 30 soles, recibes puntos, con un sorteo, entras inmediatamente un sorteo de 10.000 soles. Así que, bueno, fail stun por parte de la Nyx Assassin de Matthew, Diracchio, Cellir en la parte de top, una combinación bastante, bastante sustain. No sé si el Darcyr vaya a ser suficiente para meterle la presión, y una Nyx Assassin tampoco es tan jarracera, es un Disabler, pero no es un Nuker de línea. Tenemos aquí también a Pandamu. Vemos también que ha habido un cambio en el parche, ¿no? Para los que no saben, recién se conectan, y han dormido tranquilos anoche. Estamos en el parche 7.33B, lo cual, por ejemplo, permite de que se puedan estaquear hasta tres granadas nuevas, en un slot. Así que, vamos a ver cómo se va a desarrollar este pequeño parche de balance, Asato. Sí. Acá, buscando a molestar sobre todo a Diracchio, le pusieron el Glimpse en la cara, luego le dieron el Impale, como que querían que perdiera sí o sí la primera wave, al menos evitar que pudiera farmear esta, esta primera wave de la línea de top. Sigue tranquilo. Acá Smile creo que tiene una ligera ventaja contra el Ricky de Quinn. Me llama muchísimo la atención que Quinn esté ampliando su giro pull. Es un jugador particularmente perfeccionista. Tiene ciertos detalles por ahí. A veces la gente lo toma modo de egresca, de chiste, pero a Quinn sí le gusta mucho el tema de manejar a la perfección un personaje. Así que eso al menos son buenas indicaciones para el Rikimaru de medio. No por nada lo está utilizando. Se siente cómodo con este pequeño príncipe de las sombras. Acá este ladrón ya no sé ni qué historia tiene en el Dota 2. Ace feliz de la vida con su Lucifer, con el Doom. Y creo que puede ser una línea donde inclusive Pakas está en riesgo de morir. Dependiendo si el Doom va por un puntito o dos puntitos en la tercera habilidad, creo que ahí puede cambiar. Nivel 2, como bien lo menciona, Chilling intentan hacer el Body Block. No hay daño del Graffiti. Ese Blood Ride no impacta en el rostro del Doom. Y ahí lo dejan por el momento. Sí, quizás fue un poco mal sentado. Deberon baitear un poquito a Tofu en esa jugada. ¿Por qué? Si efectivamente Panda y Pakas de Eiji sí habían llegado a ese level 2 primero. Ok, tenemos acción. Hay Glimpse. Tiene Mango. Sí. ¿Va a conectar el combo o está muerto? Buen kill sobre Ace. Mi estimado Asatot, 1-0 para Evil Geniuses. Qué bueno que hicieron esto. Es exactamente cómo Evil Geniuses se puede levantar. Porque nivel 3 creo que hubiera sido una historia inversa. Tofu y Ace, demasiado daño mágico como para poder mantenerte en la línea. La línea mejor, como dicen por ahí, la mejor defensa es el ataque. Y le fue de maravilla hasta el momento. Nada mal. Diracho, cuidado. Solo lo molestan. No es nada del otro mundo. Whisper, feliz de la vida con este Darkseer. Haciendo lo que puede por ahí. Sí, efectivamente. Esta línea está siendo demasiado cómoda para el Slark. Pero el Darkseer también está obteniendo algo de la línea. Vamos a ver qué ítem Bill va a ir por la Arcane Bulls. Bota normal. No sé si le voy a hacer efectiva a este tradeo. Este tradeo realmente parece timing. Va a tener que ir por la Meccans o la Grevas bastante rápido para pelear aquí. Una pipa serviría muchísimo también. Es una buena partida para que el Darkseer vaya Forstaff. Así que... Vamos. Vamos aquí a la parte de medio también. Está siendo, como bien decías, el Meteor Hammer. Parece, parece que va para allá. Ese Ring of Health lo pinta. Todavía está pensando en las threats. En la línea de top. ¡Mira el daño! No te creo. Reventando la cara de Diracho. Y ahora van por Celery. Una excelente línea. La que traen por acá. Un golpecito. Ni siquiera es necesario. Con el Iron Shield. Whisper cobra un Double Kill. Ahora Smile buscando a Queen. Casi lo matan. Callahan puede escapar. Se retira. Ahí está. Reconemos que en este meta matar está muy, muy recompensado. Así que esto puede significar un buen Snowball. Buen comienzo para allí, Don Galletón. Sí, un poco más de intercambio de daño en esta bottom lane. De igual forma tienen controlado hasta el momento esta bottom lane. La escuadra de Evil Geniuses. Es claro el daño que quiere y también la molestia que quiere generar Tofu. Podrá salvar. Tenemos Glimpse y también el Iron Storm. Mejor dicho, Thunder Strike encima de este Tofu. Pero ojo, pandita. No, un golpe. Se lo llevan. Ahora Tofu es el que va a pagar demasiada sed de sangre con el Thirst. Pero ya dos puntos en el Fatebolt. Es lo que se venía mencionando. Línea fuerte. Línea donde Gaming Gladiators tiene cierta condición o ventaja a la hora de pelear. Queen sigue farmeando. Sigue buscando lo propio. Se super, hiper, mega arriesgó. Lo quieren matar. Vamos a ver si lo encuentran. La pisada nunca llega. Es Splitter. Y ahí lo van a dejar. No está mal, no está mal. Creo que no es una situación tan cómoda para los chicos de Gaming. No, hay mucho daño. Ojo, tenemos de igual forma el Stun. Y van a poder llevarse. Uy, rápidamente el Vacuum. Y ojo, puede caer también Slark. Ay, no, se salva de última instancia gracias a este T3 porque está también bajo prácticamente la protección de esta torre, esta primera tier. El error de Irakio quizás haya sido tener que pushar la wave. Y cuando llegaron a la altura de la tier 1 de G, ahí fue donde inmediatamente Matthew y Whisper se han activado. Ok, ojito. No, no conecta efectivamente. Cuidado, Tofu. Tiene que caer. Tofu está en peligro. Creo que ya murió. Es demasiado. El daño de Pakaz es una Killing Spree tranquilamente para Bloodseeker. Y ahora sí, Ace tiene una línea complicadísima. No iban tan mal. Ese también es un detallito. El no tener un punto ahí en la tercera. El daño, ese daño mágico aún no está. Aún no está buena. Muy buena la iniciativa acá de Pakaz y compañía. De Pandita también. Están teniendo una línea muy cómoda a pesar de la naturaleza de los rivales con los que se enfrentan. Sí, el daño de igual forma se genera muy bien. Se está tratando de recuperar también Gaming Gladers. Esta runa escudo la va a poder obtener Queen. Pero también tenemos el Pulse Nova de por medio. A ver si es que puede llevarse. Tenemos el Impale. Conecta a los dos. Y con esto pueden escapar los dos de Evil Genuses. Todavía está para cualquiera. Creo que no hemos visto mucho. Las etapas de línea han sido particularmente balanceadas. Acá quieren matar a Diracho. Creo que lo va a encontrar Whisper. Qué buena jugada. Por Dios. Se denegó con los neutrales. No estoy seguro. Sí. Se va en los neutrales. Nada malo de Diracho. Pero igual. Whisper ahí haciendo la Mega Play. Lo obligas a retroceder por 25, 26 segundos. En los que no puede farmear ni puede conseguir experiencia. Es una pequeña victoria totalmente para Evil Geniuses. Me da gusto ver que están frescos. Que el GG minuto 18 no significó particularmente ahí un problema en la moral. Feliz de la vida Panda. Se roban esta runita de sabiduría. Es perfecto el Disruptor para hacer este tipo de plays. Ahora van en la cara de Ace. No logra impactar el Blood Ride. Tampoco es como que el daño está ahí. Y simplemente el buscar al rival. Ya tiene casi el Maelstrom en las manos. La ruptura disponible. Pacaz. Línea muy pero muy bien jugada. Creo que en esta ocasión Evil Geniuses sale con otra cara. Tenemos daño. Dark Pack simplemente para poder repeler a estos. No hay impale por medio. Tenemos a John Shield. Pero el Tether también. Vacuum impale. Van a ir con todo. Contra Diracho. Va a caer. No puede ser suficiente el Tether. Y ahora sí cae. Gracias a Whisper. El offlaner desde Bolivia cobra una cuarta víctima. Qué jugador. Acá quieren ir directamente por Smile. Que estaba en una posición increíblemente incómoda. Ese dive. Ese dive. ¡Ah! Se queda un golpe nada más. Sobrevive con menos de 30 de HP. Y pues arriba es una fiesta. No te lo puedo creer. Tofukai. Celery también. Whisper y Pacaz. Dominating. Evil Geniuses está fresquito. Muy buena rotación de Pacaz. Sabe que el Doom tiene level 6. Así que no puede ir la línea. Rota medio para encontrar el kill con su ruptura. Un carry muy activo. Se ve un Pacaz que se ha adaptado mejor. Ahora este tempo nuevo de carries. Me gusta bastante. Lo otro es que... No sé. Whisper y Matthew están teniendo una combinación increíble. Muy agresiva. Lo había dicho Timado en la entrevista. La verdad que es una línea súper, súper ladilla. Y se está demostrando aquí mi estimado galletón. Sí, tenemos un... Uy, un packet loss. Sí, un pequeño packet loss. Pero creo que va a haber una iniciación. El daño también está hecho. ¡No! ¿Por qué? Bueno. Hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Don Kuki. Me encuentro con Gabriel Hoyos. Me encuentro con Chili. Y bueno, tenemos un espacio disponible que tú puedes ser el siguiente. Un Fatama. Sí, se lo comió el... Es que es el baño. No había pañal. Es el tema. Sí, no puede ser. Bueno, poquito a poquito vamos despertando. También la hora se va poniendo a razón. Pero vamos a hacer el cambio en breves instantes al propio juego. Así que las cosas se van, obviamente, estabilizando. Y ya estamos de por medio. Es una baja más para la escuadra de Evil Geniuses. Pero también el trade instantáneo. Solamente quieren compensarlo con lo que son runas. No es suficiente, Chili. Punto de vista, por favor, doctor. Uf, cuidado con Pacas. Antes de un poco de acción, el Blink Strike. No, Pacas se encuentra totalmente safe. Mi estimado galletón. ¿Qué había comentado? ¿Qué pregunta? No, nada. Allá. Entonces, Whiffer está en la parte top. Tira el smoke. Coge la fruta. El lotito. Mientras Chris y el loto. Que es como un mini mango y poción de vida, en realidad. ¿Has visto que si juntas tres lotos y lo mezclas con el queso, te da el escudo de queso? No me acuerdo el nombre exacto. Este escudo de queso. Lotus Breaker. Algo así creo que se llamaba. Es muy fuerte eso. Es muy difícil de conseguir también. Sí, también. Muy, muy difícil. Pero me gusta esa mecánica. Está interesante. Ojo que quiere iniciar contra Ace. Tenemos el Spike Carapaz. Impale. De igual forma tenemos Blue to Ride. El Vacuum. Ahora sí está muerto Ace. No hay nada que lo pueda salvar. Y las escuelas de Evil Genius están jugando muy bien. Pero creo que hasta aquí llegaban. Porque Panda se va a llevar la runa. Pero también caía a manos de las escuelas de Gigi. Está muy cerca Matthew. Uy, la vendetta y el impale que impacta a dos. Wall of Replica. Y también tenemos el Vacuum. No, todavía no. Simplemente el Spike Carapaz va a afectar junto a la torre. Solamente cobraba la vida de Panda. Pero también caía en estos momentos Doom. Así es. Mientras tanto en la parte de top. Le han dejado la línea aquí de Irakio. Mira el Hyron. Qué tan cerca está la escalera de Low Ground. Se lo va a comer. Tenemos el Split Air. ¡Se lo va a comer! ¡Se lo va a comer! Puznova y sin problema alguno. Sisma. Él se aprovecha también de la mitad de la vida que le restaba a Diracho. Quiere iniciarse una pelea en medio. Situación desventajosa de tres contra dos. Impel que impacta rápidamente. Tofu no la puede cantar. No puede escaparse. Es Muscreen a la nada. Y ahora sí. Tiene que repelerse. Kinetic Field sigue golpeando Pacaz. No le importa nada. Va a caer Tofu y también va a caer en estos momentos Queen. La escuadra de Evil Genius se resetea muy bien sus mentes. Tras una derrota de 17 minutos que ellos mismos aceptaban el GG. Ahora van a cobrar con creces la victoria. No, mejor dicho, la derrota en estos momentos de la escuadra de Gaming Later. Solamente en bajas. Y ahora también la Tier 1 de medio. 16-2, galletón. No puede ser. Realmente impresionante la rotación también de Pacaz. Mató prácticamente con la ruptura a Queen. Y sigue la presión. Solamente se va a llegar a matar. Ace de nuevo. Ace, Ace, Ace. ¿Dónde te sentaste? Spike Harapaz. Impel. Blood Ride. Kinetic Field por si acaso. Para que no te vayas. Y ahora sí. Una víctima más a las arcas de Evil Geniuses. Picante. Ahora que Gladiator no cuenta con el pango. Y tiene un CC en sí. Un Queen golpeado. Que está octavo. Que el séptimo en Never. Está muy, muy atrás Queen. Para ejercer presión en el mapa creo que... Tofu. Está muy complicado. No Tofu. Tenemos brevas encima. Tofu a Dios. Y esto nuevamente gracias a Whisper. El daño también, ¿no? De Lion Shell. Sí. Daño de Lion Shell. Panda con el Glimpse maxiado. Tiene Tranquil Boots para recorrer el mapa más fácil. Y tenemos las rotaciones aquí. Chris toma el Outpost. Digamos, la zona de Outpost rival. Básicamente aquí este plan de Midgame es de... Continuar matando, ¿no? Achicarles un poco el mapa. Ese es el ar de Irakio. Y ojo que Pacas también está cerca esta línea. O sea, prácticamente ambos en Bottom Lane. Queen está tomando control del mapa con los Click War también. Está cerca. Queen tiene visión. Ya tienen visión encima de este. El Ayo parece estar solo, pero también viene la ayuda en este momento. Queen, Kinetic Field, Static Storm, el Tetra encima. Olo Replica y Vacuum también. O el buen combo. Y tenemos el DAS también para poder controlar a Queen. Va a blinquear y va a zafarse la situación. Pero la misma suerte. ¡No! Lo retornan y logra escaparse en última instancia. Pero de igual forma no es problema. Porque van a poder controlarlo nuevamente. Gracias a quien? Gracias al almirante. Whisper con el Double Kill. Y muy probablemente esta segunda tier. No, ha sido totalmente ahí Matthew con los seteos. Encontrando efectivamente la visión para que Panda ponga la combinación del Field y del Static Storm. Y después, finalmente Lion Shell, quien se carroñe a los kills. Sí, pero si no fuese eso tampoco no hay factor daño. No, carroñó, carroñó. Tipea, López. Tipea, López. Bueno. Mira, Matthew, ¿no? Encontrando a Layo. Le setea al Static Storm a Panda. Hay muchísimo daño. Hay doble Lion Shell que está pegando ahí a CC en sí. Lo esperan. Está dusteado. Glimpse. Ruptura. Graffiti. Ya está muerto. Muere. Pasa. Bling. Toma. Bling nomás. Te das cuenta también es el Spike Carapaz que al toque controla, hablando netamente del Doom, controla muy bien a Ace, ¿no? Tenemos el Scorcher. Quiere golpear, no puede. Y tenemos encima también el follow-up de sus compañeros. Entonces, está muy bien. Con esto también puede quedarse demostrado hasta el momento que no es Ricky. Ya prácticamente Ricky ya no tiene esa relevancia que tenía antes. O el hecho de ser un poco más de Curbio Slayer. Impale para controlar nuevamente a este Tofu. Vacuum. Grebas de por medio. Y cae nuevamente a manos de quién. A manos de Whisper. Tofu, ¿no? El 4 de la posición. En la posición número 4 de Gaming Lairos. Sí, salió la runa de experiencia. Bueno, la han embotellado por un momento, Chris. Y van en la parte topa a seguir cazando. Hace rato no se ve el Slarca. Sí, está solito. Sí, está aprovechando de igual forma las sombras para seguir de igual forma farmeando. Está cerca. Vamos a Spikara Pass. Ahí follow-up. Está cerca de Ace. En breve lo va a iniciar. No se da cuenta Ace que este tiene compañía. Le están pisando obviamente los talones. Impale. El Glimpse encima del Cliff. Van a aprovecharlo. El Tether. Blutrite. Y con esto, con el Relocate, se va a escapar el Doom de Ace. Pero retorna en breves Celery. Bueno, prácticamente va a aceptar su destino. No hay otra forma de poder contrarrestarlo. ¡Uy, sí! Una muy buena reacción porque Tofu se seteaba y le daba esta oportunidad de escape junto al Tether. El Slarca estaba bastante tiempo ya solo. Va a concluir su Mace Slayer. Bastante bien. GG poco a poco. Ah, no sé si te diste cuenta que Tofu a la hora de ir medio estaba fideando tácticamente. Estaba creando espacio para el Slarca. Para... Sí. Entonces, nada. Están sacrificando un poco la atención ahí por parte de Gaming Gladiator. Tofu en la parte top de nuevo está... Ha sido visto. ¿Tiene visión? Sí. Ya prácticamente tiene encima este... Rapture. No hay nada más que hacer. Es un trámite. Es una baja de trámite. Gigante. Pakaz cuenta con el Sangan Yasha. Tiene también Milestrón. Así que está súper farmeado. Mientras Irakio todavía farmeando muy escondido en la jungla. El mapa es tan grande que... Se lo había estado buscando hace rato y no se ha mostrado. ¿No? Qué... Qué brutal esto. Sí, ojo. Tiene información necesaria. Oye, ahora... La partida no se puede ir muy late, ¿no? YG no tiene buenos héroes para ir high ground. Realmente el ledshot puede ser castigado. Estamos contra un Rubik. Puede hacerle la técnica inicia para atrás. Es un poco complicado. Así que para asegurar van a ir por este Rochon. Sí, como dices, Viracho, pues está prácticamente viviendo en popa. Está más que feliz porque se está aprovechando junto a Doom de estos campamentos. Vamos desde hace ya buen tiempo. La escuadra de Evil Jimi, si bien está ganando en Network y también teniendo bajas a su favor, pues se van a aprovechar ahora del Rochon. Gracias a Vitel. Rochon, Vitel. Tenemos una posible víctima. Hay visión encima de este Queen. Mientras que Sisma la aprovecha también esta wave de medios para poder proteger un poco más su primera tier de medios. Lotus sí van a poder dejar sin este tipo de sustain a la escuadra enemiga. Se están aprovechando también de los propios campamentos de ellos. Entonces, de por medio hay en breve una posible pelea. Ojo, no tiene maná. Sisma no tiene maná. Y van a setearlo. Ahí es Doom. También tenemos el Smoke Screen. Con esto también el golpe de tres. Va a querer escapar. No, tenemos el Blink Strike. Grevas de por medio. Y ahora sí, no puede ser presa fácil Impale. En última instancia cae Vacuum y también Wall of Replica. Pero sigue golpeando. Genera mucho daño. Static Story y el Kinnite Field para también poder controlarlo. Pero este retrocede. Estamos encima. El vuelo Replica. Sigue igual forma con el Smoke Screen. Tenemos el Tick of the Trade. Logra bailarlos muy bien a tres jugadores de Evil Geniuses. Pero hay visión encima de este. Están golpeando. Falta un poco más. Como siete segundos para tener Impale. Pero el Kinnite Field se logra salvar nuevamente. Es prácticamente toda la jalada de marca. Lo retrocede Night Glimpse. Y sigue bailando los muchachos. ¿Qué clases de coreografía son estas? ¿Los tiene para aquí, para allá, por aquí, izquierda, derecha? Lo importante es que se llevaron el kill del Deathstruck. Botó una experiencia. Le dio un level a Layo. Le dio un level a Rikimaru. Y eso es espacio para el Slar. Recordemos que I.G. no es que tenga el mejor Lady. Realmente una vez que el Slar se arma. El Doom también escala muchísimo. Va a ser muy difícil bustear a cualquiera de esos héroes. Y ni hablar del Rikimaru. Así que tenemos a los amigos de Party Match. Con tales cuotas. 1.G. 12.6 a Gaming Gladiators. Código Berlin. Código Berlin. Exacto. Código Mayor también. Mayor. Código Mayor también. Eso no está queriendo saliar. Llega Whisper. Son tres. Ahora sí. ¿Qué vas a hacer, Diracho? Acepta su vestido, hermano. Whisper con una baja más a su cuenta personal. Sí, prácticamente ello. Y tenemos fuera al carry de la escora de Gaming Gladiators. Sí, eso también es mi instancia. Aprovechen poder campear, farmear los campamentos y los ancestrales de la escuadra de Dyer, ¿no? Del terreno Dyer. Mientras que también trata de contar la Wave en otros momentos Tofu en esta top lane, ¿no? Van a dejarlo tranquilo. Van a tomar otro tipo de decisiones. Aprovechar los campamentos máximos posibles. Faltan como exactamente 30 segundos para poder tener un nuevo objetivo, que estos son los torturadores. Sí, efectivamente. Así que E.G. está haciendo muy buen trabajo. También ya tiene la pipa de las grebas del Darkseer de Whisper. Así que se van a juntar a pushar. Ya tienen todo lo necesario para hacer daño estructuras. Sí, esta torre va a poder caer, si bien va a costar un poquito de fortificación. Pero va a caer, van a dejar de... van a ceder en estos momentos. E.G. va a ceder esta torre. Y buen control, ¿ves? Te decía. Augmentado el Torturador para llevarse el Shard. El de Rayyan está completamente disponible. ¿Y quién se lleva este Shard? Se lo entregan a Mati, ¿no? ¿Qué te da? ¿El burro? ¿Qué te entrega en estos momentos el Shard del Amigos? Un debuff sobre la Vendetta, ¿no? Ah, ya. Ok, ok. Sí, tienes razón. Spell Amplification. Bien. Los espíritus conectando muy bien. Estunean. Logra timearlo con el Impale. Y lo van a explotar sin problema alguno. La escuadra de Evil Geniuses está demostrando supremacía contra Gaming Light. Los campeones del anterior Major y campeones de la Dream League. El Gnetic Field está Tofu. No hay chance de poder escapar. Están controlando muy bien. Se van a llevar en estos momentos a los dos supports de la escuadra. Y solamente dejan parcialmente libre a los cores. Así es, efectivamente, mi estimado Don Galletón. Se lleva un set de racks limpiamente la escuadra IG. Gracias a la iniciación tremenda de Mati con su Nyx Assassin. Esa daga sorprendiendo a Celery. Wow, es totalmente rapidísimo. Van por un segundo set de racks, Don Kuki. Sí, están yendo por objetivos. Pero, ojo, puede ser el trago amargo en estos momentos. Es Queen. Está muy cerca. Y Pacaz está un tanto afectado. Así que podría ser una baja sorpresiva. Smoke Screen, un Blink Strike. Y, ojo, está muy afectado en estos momentos Pacaz. Van a querer iniciarlo. Hay un wrap around. Sí, son dos. Ojo, ojo. Es el Carrier. Los Blayner Doom encima del Darkseed. No, no va a poder hacer nada. Whisper, Blue Torrey también para controlar. Afecta a Tufo, se quiere escapar. La pelea también, de igual forma, es desviada. Sigue golpeando, sigue golpeando. Y con esto genera una baja muy rápida. Pacaz. Se van dos de las escuelas de Gaming Creators. Se quieren disipar en esta pelea. Y siguen con todo. Seasman se aprovecha muy rápidamente. Esta doble baja. Y, ojo, uno más. Es uno más. Es Grebas encima. No puede hacer nada en estos momentos Viracho. Prácticamente el tiro le sale por la culata. Y la última víctima es Ace. El propio Diablo no puede. Y cantan el GG. La escuadra de Gaming Creators. Canta el GG. Y el empate de esta primera serie entre Evil Geniuses y el actual campeón de la Dream League. Picante. Él logra el empate. Y le devolvió el Turbo Don Cook. Y victoria de Evil Geniuses sobre los campeones actuales de Lima Mayor de Dream League. ¡Aplastante! ¿Qué es esto? ¿33 a 3? ¿Me estás diciendo que el número de la suerte es el 3? De efectivamente que la estrategia de anular al cabezón a CC en sí. Que no tenga... O sea, fue muy loquilado porque Queen piqueó Rikimaru sobre Bloodseeker. Muy, muy hechurado sobre el SRAC. El Dark Seer Last Pick 14-0. Más que... Digamos, lo que puede hacer Whisper en la línea que estaba tradeando. Matthew con esos stuns. Jalando, pudiendo encontrar y cortarle la línea de Diracchio cuando respawnea. El doble Ion Shell. Realmente han jugado... Han outplayado a Gladiators. Totalmente. Los han outplayado y Gladiators ha estado en su confort. Pero Pakas también cuando Ace llegó a level 6. Pakas comenzó a moverse, a rotar y ganar todas las líneas. Básicamente. Bueno, sobre todo la de medio. Y fue muy buena. Así que la gente del Perú y Sudamérica lo celebran. Sí, 1-1. Perfecta partida. Al principio yo tenía muchas dudas. Dije esos 17, 18 minutos donde cantaron el GG. Espero no les haya afectado anímicamente. Vemos que no fue el caso. Para nada. Cabeza fría. Replantearon el ritmo de juego. Y de verdad sorprende, ¿no? Porque les pagan con la misma moneda. Dicen, ¿tú quieres estompear? Yo también te puedo estompear. Eso creo que es una muy buena inauguración de esta Berlin Major. Me deja como con las ganas de querer ver un poco más de EG. Pero es normal. Esto es un VO2. Queda en empate. 1-1. No se puede cambiar. Y ya empiezan a farmear sus puntitos de oro. O sea, literal acabas de sacar un punto contra el campeón de la Dream League. De la Dream League, perdón. Contra el campeón también de la Lima Major. Y eso creo que es valiosísimo. O sea, un punto acá se siente como si fueran dos. EG de nuevo empieza ganando la línea como vemos en pantalla. El Power Spike Level 2. Al igual que el mapa anterior. Pero sí capitalizan, ¿no? Matthew lidera bien al equipo con las rotaciones. Este dúo de Matthew con Whisper estuvieron fatales. Estuvieron en todas. Nunca se separaron y encontraron kill tras kill importante. ¿Creen que los chicos de Gaming Gladiators en algún momento se confiaron? Confiaron quizás de que podrían tener un resultado como en la primera partida. Soberbios, sí. Se sintió eso, ¿no? Sí. Se sintió un tanto soberbio. Es que el Ricky tampoco, ya no te ofrece... No iba a ir Ricky, ¿no? No, no ofrece nada. Si no te llamas Matthew, no sé qué es Ricky. Sí, totalmente de acuerdo. Ya no tiene el shard para meter el dardo, para que se escantee. Ya no hay dardo tampoco. No. Básicamente obligan al héroe, el parche lo obliga a ir core, pero no está funcionando. Perdón. Está todo de Tom Cucu, casi me ahogo. Casi te ahogo. Sí, bueno, fue un claro stomp, cinco minutos más por encima del primer marcador. Igual rapidísimo. Sí, rapidísimo y teniendo en cuenta que este es un meta de 50, 60 minutos. Eso es por ahora, porque no lo han sabido. Bueno, no es que no lo hayan sabido, sino que están descifrando el parche. Entonces, en lo que lo descifran y van entendiendo como los ritmos y objetivos, sobre todo, le dicen como el flowchart, el diagrama de flujo, que hasta Timado en múltiples ocasiones ha mencionado que el dotado se puede como llevar a un punto de reducción de un diagrama de flujo de minuto esto, haz esto y te va a ir bien y ta, 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 hasta que logras romper el ancien rival. Creo que los 50, 60 van a empezar a desaparecer en esta Berlin Major. No creo que sean dotas de 25 minutos, pero... ¿38? Exacto, sí, 35, exactamente, porque el Dota también quiere ser un juego relativamente ágil, de mucho momentum. No quieres que una partida dure 70, 80 y además es un VO3. Estás hablando que a veces sobrepasamos la duración de un partido de fútbol y eso pues ya es hablar de bastante tiempo, ¿no? Entonces, el juego como que VO3, 35, 40 minutos de lujo. Que también eso desgasta bastante a los jugadores, porque así digan lo que digan, de que están acostumbrados a jugar y entrenar, pues no es lo mismo estar concentrados en un torneo. Sí, sí hay desgaste físico y mental, por supuesto, aunque pues también estos chicos creo que están preparados para ejecutar acá su rol a la perfección. Yo sí le tengo mucha fe a EG después de ver esta partida, ¿le ganas? Bueno, más bien empatas contra el campeón de tanto Dreamleague como Lima Major, eso es lo que me motiva mucho. Creo que si Viscous también puede iniciar con un 2 a 0, un 1 a 1, sería un excelente comienzo para ambas escuadras. Si no me equivoco, ahorita sigue primero eje, ¿verdad? Sí, sí, esos puntos valen oro para la fase de grupos, ¿no? Recordemos, si tenemos la tabla en pantalla, ¿no? Los brackets, solamente clasifican 4 a las... Ah, no, 6 esta vez, no es la Dreamleague, ¿no? 6 a la siguiente fase, a upper, a lower bracket, y 2 quedan eliminados. Y el grupo de Evil Genesis sí está muy picante, como lo vamos a ver, no hay demasiado. PSG, ¿no? Team Liquid. Team Liquid. En la gráfica, traducción. Cof, Cof. Ahí te la colocan, ahí te la colocan, PSG, Team Liquid, Gaming Leeros, ahí está. Muchas gracias, producción. Tenemos la tabla de posiciones, tanto del grupo A como también del grupo B. Bueno, Nine Pandas es prácticamente lo que era Hellraiser. Ahí está la aclaración. 6 viven y 3 se van, ¿verdad? Sí, sí. ¿Te refieres a los pandas? ¡No! ¿Cómo? O sea, son 6 más 3. Claro, claro, Nine Pandas. Ahí están los Nine Pandas. ¿Qué tal coincidencia, Causa? Estás cabezón el día de hoy. Sí. Betboon Team, que tiene a Resolution de Standing en sus filas. Picante. Nine Pandas, a ver, la gente del chat me puede llegar. Nine Pandas, Easy, ¿no? Ya. Ya, ya. Betboon, no sé, ¿ah? 50-50. 50-50. 50-50. Ahí es la escuadra representante. Ya, Execration. Ya la Easy, papá. Es que es mayor, las cosas cambian. Ya, Easy, papá. Easy, papá. Puede traer sorpresas. Sí, puede pasar. Pero Easy, papá. Gaming Gladiators, ya, empate. El punto de oro. Esto es ya... Importante. Saca la calculadora, Don Kuki. Saca la calculadora. Matemáticamente hablando. Matemáticamente es posible. Ajá. PSG. Uy, picante, ah. No, no es fácil. Nadie sabe cómo juegan los chinos. Nadie los ha visto. Sí. O sea, podrían sacar cualquier cosa random y te pueden ganar la partida. Puede ser Easy. Easy. Nunca es Easy con los chinos. No, ya nacen sabiendo. Claro, ya nacen. Eso es en todos los 10 forzos. Sí, sí, sí. Mucho respeto. Sí. Team Master, también equipo chino con RTK. Creo que le va a gustar ese mapa a RTK. Puede dar sorpresa, pero ese es cable pelado. No sé, 50-50. Sí. 50-50. Liquid. Está difícil. Y este... ¿Quién quedaba? TSM. TSM. Ya, ese sí debe ser accesible por ahí. ¿Debería? ¿Tú crees? ¿Quiénes se van para ustedes en el chat? Execration y Nine Pandas. Ya, listo. Ya. No he dicho nada. O sea, ya le he leído la mente. Pero yo no he dicho nada. Bueno, no hemos dicho nada en pocas palabras. Hablando con el chat. A ver, ¿qué te dice? ¿Tú qué piensas? ¿Tú? Gaby. Yo creo que Execration. Estuve viendo las partidas ahí, dando una chequeada ayer. Y puede ser que no les vaya tan bien ahorita. ¿Tú vas a...? Execration, Nine Pandas son como los facilitos, ¿no? Y de ahí el tercero... Team Solo Beat lo vio más sólido que en el año pasado. Creo que el cambio de Saber Light ahí, estos cambios que han tenido en su escuadra, les ha venido para bien. White Moon es una excelente posición 5 también en vez de Dubu. Entonces, por ahí, creo que sí la van a librar. Se van a quedar en el top 6 para poder pasar a la siguiente etapa. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a aprovechar este pequeño espacio para poder mandar saludos a los que están en el chat. Porque por ahí, sí, el chat. Hasta el momento, lo que estoy leyendo, sí, sí están de acuerdo contigo, ¿no? Que Execration y Nine Pandas... Como que los más claritos o los que no hay mucha fe por ahí. Dicen que son los que vuelan alto, ¿no? En este caso, vuelan alto. TSN y Execration, dicen algunos. Entonces, voy a mandar un saludo en estos momentos de Twitch. Luego vamos a pasar a YouTube. A Registro D, así se llama. Un saludo a CEP77031. A Diosao Tinus. A Rey Cáspita69. A Fresh Kui. En este caso, Sinzayo Reborn. A Jonachelo. A Jonachelo, muchas gracias, muchas gracias por estar acá. A Katsuaki, así se llama. Katsuaki5. Mario TNLP. O sí, TNLP. A Exception. A Bidi2020. ¿Qué tal, Bidi? ¿Cómo estás, hermano? Un saludo. Espero que estés bien. A Drake Day, a JSC2609. Y también para Rizu White. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por haberse conectado. Ah, es acá. Es acá. Gracias, muchachos, por conectarse. Estos eran algunos saludos de Twitch. Espero que estén pasándola muy bien. No se olviden de dejar su follow. Si es que te encuentras en Facebook, dejar tu follow, tu like. En YouTube también, dejar tu follow, tu like. Aquí también en Twitch. Y en Trovo. Muchas gracias a todos ustedes que se conectan. Les agradecemos de todo corazón que hayan amanecido junto a nosotros. Desde tan temprano, casi 5 de la mañana. 4 y media, por así decirlo. Muchas gracias. En serio, tenemos partidas también en simultáneo en nuestros distintos canales. Recordar que tenemos como 4 series VO2 el día de hoy. Y nuestras alternativas, nuestros demás canales que son ESVDOTA 2B, ESVDOTA 2C y también D. Así que si quieren disfrutar de más partidas a la par, pues pueden darse salto en cualquiera de nuestras plataformas. En cualquier YouTube, Twitch, Trovo y también Facebook. Así que, bueno, hasta el momento, como lo están pasando, esta primera serie no nos deja un mal sabor de boca. Está muy bien, creo. ¿Un empate? Me parece bien. Stomp de ambas partes, pero más que bien. Bien servido. Sí, sobre todo que Evil Geniuses gané la última. Es lo que como que empila. Dices, ok, te pisaron, te estompearon, tú pagaste con la misma moneda. Perfecto. De acá, tengo muchas ganas de ver a Visco. Siento que ellos también pueden iniciar con un empate. Con un 2 a 0 sería obviamente lo ideal. Y si no me equivoco, ahorita sigue una segunda partida de Evil Geniuses, ¿verdad? Sí. Sí, sí, y G contra Execration. Ahí 2 a 0 puede ser, ¿eh? Sí, creo que sí. Con ese momentum de última partida, creo que G puede ganar una buena serie. Sobre todo porque Execration viene jugando un estilo de sudeste asiático que es muy parecido al sudamericano. Sí. Y entonces ya se conocen, no va a haber muchas sorpresas realmente. Son filipinos, creo, ¿no? Sí. Así que van a poder un poquito outplayar. Bueno, yo creo que sí, le va a ver bien a Ichi. ¿Tú qué opinas, don Aiton? ¿2-0 o 2-1? No, 1-1, mejor dicho. ¿Empate o victoria? Ah, la verdad no me quiero arriesgar a decir. Es que hemos dicho y justo... ¿Ustedes? Una maldición. ¿Ustedes fueron por Gaming Leaders? ¿Qué? Oye, ahora que me acuerdo es cierto. ¿Qué? Ey, eso, saquen clip a eso, porque ahora que me acuerdo, ustedes tres se fueron contra... Se fueron a favor de Gaming Leaders y yo me fui por Ichi, como diciendo, ya, te toca tanquear. No, no le iba a tanquear. Es como que sí estaba apoyando. La camiseta. Y claro, y sale el stomp, sale el stomp. Mira lo que has creado, ¿eh? Ya ahí. No voy a decir nada. Pero sí, fuiste el único. Uno contra tres. Sí. Fue la esperanza. Sí, la esperanza es el último que muere. Gracias. Entonces, tú eres el brujo acá en este cuarto tenebroso. Malo. Creo que las velitas, ¿no? Como que... Malo. Muy bien. O sea, para eso eran las trenzas. Claro, pelu. Claro, pelu. Claro, claro. Porque piensas que son poleas. Muy bien. Por ahí en el chat también decían que han entrevistado a Chris Lack y ahí explicó el tema del primer juego, ¿no? Ya después les vamos a avisar. Tenemos esta segunda partida. Me preguntaba si es 2-0 o 1-1. Yo creo que es un 2-0. Para EG. Sí, para EG, para EG, obviamente, sí. Para EG. No sé qué piensan ustedes. Puede darse un empate. Porque al ser VO2, todo puede suceder, ¿no? Es terrible, ¿no? Estamos justo viendo que todo puede pasar. Sí, todo. Si te das cuenta, la primera partida de EG, la primera partida de esta serie, EG pues arrasaba, no dejaba oportunidad. Y esto que Evil Geniuses salía muy bien con las strats, como querer denegarle los campamentos, etc. Aún a pesar de eso, fue muy buena la partida. Y se cerraban en un EG cantado a 17 minutos de juego. En esta segunda partida de esta serie, pues aprovechaba rápidamente Evil Geniuses y fue muy pulcro a la hora de poder coordinar sus ganqueos y también las peleas. No sé cómo lo vieron ustedes. EG, sí. Sí, definitivamente. O sea, ahora la línea de medio es la línea más segura, es la línea más fácil de romper la torre, la primera torre. Entonces, es más importante ganar el duelo, ¿no? Y que ese héroe de medio gane muchos niveles, que gane su línea y rote. Y nada, creo que eso es lo principal en este parche, ¿no? Ganar la línea de medio para ganar el juego. ¿Creen que en esta Berlin Major, pues hay alguna partida más rápida que la que hemos visto como para iniciar el torneo? ¡Uy! Buena pregunta. Sí se puede dar. Sí se puede dar. Claro. Hemos empezado con qué. 17 con 55. Ajá. Es el recorte de ahorita. Sí. Apuesta, ¿eh? En Dream League no hubo nada más rápido, sí. Sí, la de 12 minutos, pero fue un, ¿no? El parche anterior de TSM, ¿no? Sí, fue una, se puede decir, ¿no? Ya tilteada, estaban con otro player. Estaban con Whiteman. Podría ser, no sé, yo creo que esa sería la más rápida, creo. Sí. Otra partida rápida, ¿entre quién se podría dar en esta serie es VO2? Podría ser, este... Yo pienso que podría ser entre Viscos y Talon, ¿no? No sé qué dices tú. Podría ser Execration Evil Unisys. Ahora sí, claro, claro. También puede ser ello, no sé. Como también podría ser una de las partidas más largas. 50, 60 minutos de juego. La otra vez estuvimos con una hora de juego en Dream League, con esta partida. Sí, llegamos a los 70, llegamos, me acuerdo, 78. No me acuerdo exactamente en qué juego, pero sí se llegó. Y bueno, mi querida producción, también si es que podríamos interactuar con el público que también va mandando sus saludos, vamos a tener comentarios de Twitch, YouTube y posiblemente también Facebook. Eso está confirmado. Pero lo que sí es confirmado 100% es Twitch y YouTube. Es muy probablemente que ingrese Facebook, pero así que muchachos aprovechen, por favor, también para mandar sus saludos. ¡Ga! Ya, no se preocupen. Por ahí, ¿qué podríamos lanzar en estos momentos, mi querida producción? Y bueno, es más que todo eso. Si no, también nosotros podríamos leer, ¿no? Si es que tú puedes pasar a YouTube. Yo ya mandé saludos de Twitch. Tú también podrías entrar a YouTube, leer los comentarios y decir, muchas gracias por estar acá con nosotros. Se las agradece. Sí, ¿no? ¿El clima cómo está, no? Está un poco loco en estos momentos el clima, ¿no? ¿Cómo te sientes tú, Asato, hasta el momento? Uy, yo súper fan de este horario. Yo cómo amo levantarme a las 3 de la mañana. Sí, yo también. Que lo adoro. Descanso también. Pero el Dota lo amerita. Embrace the darkness. Abraza la oscuridad. ¿Y qué me queda, loco? ¿Qué me queda? Porque todos los días despierto y digo, no, no hay sol. Todavía no hay sol. Oscurito, ¿no? Oscurito, como de... O sea, yo odiaba, odiaba, odiaba el horario del colegio. Toda mi vida yo renegué el horario del colegio. Jamás hubo un año que dijeras, ah, me levanto con pilas a las 6, a las 5. No sé ustedes. Yo creo que nadie. Yo la verdad que, o sea, para ser sincera, incluso cuando estaba ya estudiando poscolegio, ¿no? El primer año me tocaba siempre a las 7 de la mañana. Todavía no funcionó como para entender ciertas cosas a esa hora. Pero ya con la edad, ya como que sin querer, o sea, me tengo que dormir más temprano y me levanto, como le mencionabas, a las 5, 5 y media todos los días. Entonces, ya una horita antes, ya para mí, ¿eh? Sí. Sí, pero ahora, si vemos, hay unos pequeños destellos, unos pequeños haces de luz, así que... Los pajaritos, ¿no? Sí, sí. No sé si están sonando o están cantando, mejor dicho, porque tengo los cascos puestos. Pero es muy probable, ¿no? Es muy probable. Sí, güey. Buenos días a toda la gente que recién veo que se está conectando en YouTube. Estamos aquí en la transmisión oficial de la ESL One Berlin Mayor, con IG y Viscos, participantes de equipos peruanos, equipos sudamericanos. Está Asatot, yo, Chilin, mi estimado Don Galletón, Don Cookie, la voz que embaraza. Y la gente pregunta, ¿no? ¿Quién es ella? Es Gabriela Hoyos, es host profesional, cosplayer también, y va a ser, es la nueva host de ESB, que la vas a estar encontrando en el bloque de la madrugada. Así que, como lo ves, ella está aprendiendo también junto con nosotros lo que viene a ser el Dota 2, pero ella es una profesional. Y es importante también desarrollar y que ya se desarrollen los talentos acá. No hay female host en Dota. Gente, respeten, compórtense. No sean malcriados. No sean malcriados, educados. Sobre todo porque profesional aquí. No como los otros que dicen, voy a estar y luego se van otros hosts. No, acá sí. Mi estimado Don Galletón, lo que has estado viendo que he estado haciendo Don Galletón, ahí está, te ha demostrado un poco de cómo es el hosting acá, ¿no? Este, tiene que llamar ahí lo de las redes, que todo está ya en modo host, ya automático, ya. Sin darte cuenta, ya. Me está enseñando, ya mañana tengo preparada, ya estoy analizando. Hoy día, ahí analízalo, Don Cookie, ya mañana. Me veo con mis trenzas ahí. Claro, bueno, bueno. Mano. Así que, nada, Don Cookie te va a dar las fijas y lo chequea, ¿no? No sé, ¿sabes cómo dirigir el panel? Perdón. Lloras. Ah, no, eso no. No, eso no. Te confundiste, todavía no es, todavía no es. Pero sí, es como que una especie de chipset, ya es un tanto automático. Muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros, se les agradece el corazón. Pero bueno, espero que estén pasándolo muy bien. La verdad, sí, el horario es muy complicado para ser realistas, es complicado poder estar trabajando, no sé, desde las 3, alistarte para estar acá a las 4, porque siempre tenemos que estar una hora antes, al menos nosotros. Producción está 3, 4 horas antes, seteando todo, dejando todo para que esté impecable para ustedes. Pero es bonito, dime. También, creo que no ha salido el post de talentos todavía, pero quizás les puedo decir quiénes más nos van a estar acompañando en esta Dream League, ¿no? Va a estar Gabriel Hoyos hosteando también en las mañanas, Don Galletón, los 3 barbudos, como siempre. Y también va a estar, obviamente, no puede faltar el abuelo Benjas, va a estar aquí también Masoku, es su talento oficial, Kyo Inka, Lucky y un set de nuevos analistas. Que van a estar también debutando, digamos, en un panel profesional. Internacional. Va a estar Slatens, Roboceta, Illich, Smiling Night, así que, ya saben, string en inglés. Para que aprendan ahí, practiquen su Spanglish, su inglés. Tú quieres ver la string, la string. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sí, sí. Rock and roll. Smiling Night, Illich, Chaka, real de Balrog, se acaba de subir a primera división, real de un showman, ¿no? Illich, Smiling Night y Slatens, de Thunder Awakening, ¿no? Jugadores de primera. Benjas, Masoku, ya había comentado. Y no puede faltar el señor Jeans, Mr. Jeans, que también juega en primera. Así que, nada, un panel de análisis de lujo que vamos a estar teniendo durante toda la Berlin Major, para el gusto de ustedes, así que, no, hoy día hemos estado aquí, nosotros, de relleno, simplemente para, para, no, presentar el string con los tres barbones. Calentando asiento. Y también, este, presentarles a Gabriela, la nueva host de aquí en GSB. Y, no, junto con ustedes, también presentarles un poco de incendio en lo que es el Dota 2. Así que, nada, chicos, eso es, y Masoki, Masoki va a estar, ¿no? Masorca. Escribe en Masoki. Macoto. Es ninja, ¿no? Es ninja, claro. Gabriela, tú, ¿cómo te gustaría que te llamen? ¿Está mal si te decimos Gabi o tienes un nickname tú, además? No nos llamamos como Gabriela Hoyos. Sí, lo que, es que mucha gente me dice Gabu. Ya. Pero pueden ser Gabu, Gabi, no hay problema. ¿Te quieres los dos? Sí. Ese podría decir que es tu nickname. Sí. Bueno. Es que, de hecho, para grandes rasgos, ¿por qué no me puse un nick? Es porque mi página lo usaba antes como tema de trabajo, ¿no? Como tema de modelaje, enfilionaje, cuando recién salí del colegio y todo, ¿no? Entonces, ya de ahí fue cambiando, ya me quedé con la misma página y tomó otro rumbo, otro rumbo como estamos acá. Está bien. Gabi en dos. Tú, Don Galletón, tú también has sido un host debutante en los esports en ESB. ¿Hace cuánto que debutaste como host? ¿Profesional? ¿Un año? No se acuerdo ya. Como host, netamente, en Dota. Sí, en Dota. O en otro esport. No, bueno, yo había castido desde hace años, pero no. Como host. Como Dota. Y como host también, ¿no? En Conter. En Conter, obviamente. Pero en Dota, sí, host netamente fue con el mayor de Estocolmo. Claro. Fue ahí como host netamente. Y bueno, ahí partimos, de aquí estamos. Bien. Claro. Exacto. O sea, Rey, tiene un añito, ¿caché? ¿Tú tienes cuantos años hace tú? Desde que se fueron los dinosaurios de esta tierra. Ya en 2012, 2013. O sea, ya sus buenos 10 años contaditos. Así es. Y... ¿Tú se ha visto la evolución total de Dota? Sí, yo soy un anciano. Siempre y cuando no se note todo bien. Así es. O sea, ahí con... Me rechina las rodillas. ¿Cuenta? Sí, esta sobre todo. Si acá no se dice la edad, chico. No, no. Obviamente. Obviamente no. No quiere saberlo tampoco. No. No quiere saberlo. Que se quede con el beneficio de la duda. Eso es muy bonito. Sí, obviamente también ESV nos ha permitido mostrar siempre nuevos talentos. Así como Don Kuki empezó hace un año hostiando Dota 2. Y todos lo ayudamos a que ya sea un gozo. Ahora también hay espacio de poder hacerlo con Gabriel Hoyos. Que hace falta más talento profesional aquí en la industria. Así que nada. Nos preparamos entonces para la serie de Evil Geniuses con Execration. Ustedes en el chat qué opinan. Si podemos tener una encuesta a ver quién es el favorito y poder ver. Y también ver unos pocos mensajitos del chat. En adelante lo vamos a estar viendo también. Así que... ¿Cómo es el grupo B? Hablando todavía más adelante. ¿Qué grupo es más fuerte? ¿El A o el B? ¿Tienes alguna opinión, Gabriela, de eso? Yo pensé que el A, la verdad. Por el tema de Team Liquid y bueno, los Gaming Gladiators. Entonces como que me daban miedo. Decía, pucha, en serio, Perú podrá hacerle el pare. Pero ya con esta primera partida... Bueno, esta primer versus que hubo como que... Me dejó un poco más tranquila, ¿no? De que hay que tener fe hasta el último momento. Literal. Entonces, yo ojo que en el grupo B donde está Viscos también podría suceder ello, ¿no? ¿Cuáles son los máximos fuertes allí? Pero ahí se me cruzó la información. Quizás, Asato, te acuerdas. ¿Sabes qué? Mucha cosa. Ahorita yo mismo te voy a decir. Sí, claro. Ah, muchas gracias, producción. Dato a la par. Mientras nosotros conversábamos, Betbunt empató con Aster. Así que tenemos otro empate en esta primera serie. Así que... No está mal, empieza muy bien. Aster con Betbunt empataron. Y Betbunt es un equipo fuerte. Entonces, se puede venir un empate también con EG. Este y Master. Lo ideal sería el 2 a 0. Porque este empate como que les aliviana mucho su propio empate con Gaming Gladiators. La tabla sigue muy acolchadita. Nadie hasta el momento despunta 2 a 0. Entonces, es una buena oportunidad. Empate y victoria ya los empieza a separar. Desde el momento tan temprano. Pero es importante ir asegurándote los puntos. Ojalá que no se confíen los chicos. Porque a veces, también cuando tienen una victoria ante algo que es fuerte, como que... Hay que relajarnos. Sí. Una partida normal. Y no es la ideal. Bueno, ahora en el grupo... Disculpa que te interrumpa. Tenemos acá... Bueno, vamos a nombrar y ustedes me dicen. Es Viscos, Invictus Gaming, OG, Shopify Rebellion, Talon Esports, Team SMG, Team Spirit, Tundra Esports. Tundra es un claro fuerte ahí también. Sí. Y Extreme Gaming. Pero de acá los que yo, a mi punto de vista, resaltan son Shopify, Team Spirit y Tundra. Y sí, papá, man. Sí, así lo ves tú. Ojo que Shopify ha sido verdugo en la Dream League. Pero... ¿Y si papá? Mentira, mentira, no. Entonces... Y Tundra caía a manos de Shopify, entonces... Ese grupo está... Parece ser más accesible. Sí. Con la de Sudeste Asiático. Pero... También es buen equipo. O sea, es buen grupo. Tiene... Tiene como... No es que no sé... Existirán seis equipos que puedan votar a Viscos de... No, pero... No, creo que sí se tiene que lo... Que el objetivo debe ser el upper bracket. O sea, eso sí, de repente... O sea, sí es accesible, pero tampoco es que... O sea... Te pueden hacer muchos empates también acá, ¿no? O sea, te pueden sacar su nuevo parche en... Esos equipos son nuevos, no han jugado en contra de... Ni en la mayor pasada tampoco. Claro. Entonces, este... Ah, ese 1-1 no sería bueno tampoco, llenarse de empates. No. No. Porque vienen los tiebreakers y terrible lo que vamos a ver. Sí, todos los partidos que tenemos el día de hoy, todos los matches, son series VO2. Al mejor de dos mapas, va a haber muchos empates. Ya, bueno, tenemos dos empates confirmados, ¿no? Que si Bullginus es GG, luego Team Master contra Betboom, ya tenemos otro empate. Y falta esta segunda serie que es GG contra... Execration. Muchas gracias, este... Leyendo que en el chat ya te han puesto una cham... Un nombre. Ay, no. Uy. Terrible lo que va a pasar. Así es, el stream... Acá hay dos... Temática... No, no es temática Mario Bros, men. No es que yo sea Mario, Luigi... Docky Kong y la princesa, ¿no? Qué temática Mario Bros. Ahorita sale la portada, ¿no? Nuestros gorritos, ¿no? Nuestros gorritos. Piches, piches. Gabumón, dicen. Ah, sí. Mucha gente me ha hecho Gabumón. ¿Sí? Mira. Ah, sí te conocen en el chat. Sí. Súper. Es que he estado como en la sombra del dotado. O sea, siempre he estado caleta, como cosplayer. He sido bastante amiga de algunos, bueno, doteros. No voy a decir nombres porque lo hay, sale con esos comentarios raros, ¿no? Haces bien. Sí. Pero conozco varios ya de años, ¿no? Y todo bien. No he tenido ningún problema nunca. Eso es lo bonito, creo. Sí, bueno, por ese lado todo bien, ¿no? Pero ya la gente como... Oh, no, yo te conozco. Yo te conozco. Así se reflejó el meme. Pero... ¿Qué Gabumón? Por el Digimon. Claro, claro. ¿Has hecho alguna vez este cosplay de Digimon? De Digimon, no. De Pokémon, sí. De hecho, casteo partidas de Pokémon Unite, que es un MOBA, pero es más chiquito, recién se está comenzando. Pero sí tiene como el... Se parece a Dota, ¿no? Sí. La verdad que lo malo de Pokémon es que como las partidas son 10 minutos, todo es demasiado rápido. Sí. Entonces tienes que estar ahí, te necesitas un segundo, ya pasó aquí y estás... Entonces, estoy aprendiendo el tema, ¿no? Del Casteo. Entonces, ahí estoy viendo. Sí, me acuerdo que jugué, este... Unite. Llegué a Maestro en la primera temporada. ¡Ah! Eso no sabía, Don Kuki. Sí, sí. Jugué con mis campos. ¡Wow! Nos metimos a jugar, este... En PC. Porque había el emulador, no el Luster. Sí, sí está todavía. Y me metí a jugar ahí con mis amigos. ¿Qué Pokémon usabas? El cangrejo, ¿cómo se llama? Usaba... Ah, Crustle. Ya, Crustle. Usaba también, este... Ay, el perrito se me va el nombre, este... Hay uno, este... Sí, sí, este... ¿Tangoso eras? O sea... Sí, me metí a... Ah, Lucario. Lucario, Lucario. No necesito, o sea, eso de como que... Ah, ya, Pokémon un moda, ¿no? Ya, dame el perro nomás. No, no, no. No importa el héroe, basado, muy basado. Lucario, Greninja, este... Es ahora, creo que es... Ya sea maestro. Sí. Sí. Era difícil grindear en ese entonces. Y llegué a maestro y como que ya me fui. Pero en ese entonces no había tantos Pokémones como hay ahora. Hay bastantes, ¿no? Yo era también en los torneos, ya también es el tema del draft. Y, de hecho, hay un equipo peruano que está... Me dio pena. El año pasado clasificó y no pudieron viajar por las visas. ¡No! Ojalá que este año, pues... Se pueda. Sí, con fe. ¿Era visa a Estados Unidos o a otro lado? ¿Era visa a Estados Unidos? No, a Inglaterra. Ah, complicado. Sí, fue... Muy complicado. Fue a los de Centroamérica que tenían que viajar, tampoco les dieron la visa. Entonces, no hubo... Terrible, complicado. Ustedes de aquí en Perú tienen buenas relaciones con... Con Inglaterra, ¿no? O sea, diplomáticamente. Creo que ustedes acá les gusta el oso Paddington, que en ninguna parte del universo... Solo allá y acá he visto que es popular. En ningún otro lado he visto ese oso. Según la historia, el oso Paddington es peruano, pues... Ajá, claro. Pero es muy popular allá y también un poquito acá. De hecho, acá recién, ¿no? Sí, sí. Acá recién con la película. Sí. Pero eso ya es un libro que tiene años. Sí, ya tiene años, ¿no? Entonces, sí... Oye, sí, ¿no? Sí, sí, tiene razón, ¿no? Sí, sí, tiene razón con él. Pero es solamente por ese lado, pero después, este... Por la visa es como que... Ajá, ahí sí, no. Ahí no. Qué veloz, pero no puedes pasar. Sí. Muy complicado el tema de la visa, ¿no? Ajá. Eso de la visa complica mucho a los deportistas. Creo que a los de deportes tradicionales, no tanto. Creo que más... Ongi estaba teniendo problemas de visa, parece. Siempre, siempre, siempre. Sí, porque tienen rusos. Sí, siempre, siempre. Porque Kuki lo había mencionado en la Dream League. O sea, en rusos. Y se sentía como que no, ya es muy cerca, de seguro ya todo va a estar bien. No. No. O sea, siempre... Siempre es Misha y Chu. Ajá. Siempre, siempre. Ahí hay tema. Pero también se entiende. Se entiende por qué decir. Sí, se entiende completamente. Y estamos en la temática también tenebrosa, ¿no? Embrace the darkness. Darnes. Les quedó bueno el tráiler, me gustó. Lo viste. Lo llevaste a ver, la animación que se pelea a la da hombre. Sí. Sí. Y hablando de eso, hablemos de un poco de Darnes, ¿ves? Ya. ¿Te ha pasado a ti alguna historia paranormal en el chat? Y eso no encuesta, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Crees en los fantasmas? ¿Hay fantasmas ahí paranormal? Ya, mira, acá estoy una encrucijada porque soy recontra escéptico. Soy recontra escéptico. ¿Tú eres de dónde? ¿De Arequipa? Sí, pero ya hizo que te quiera. No, pero... Es otro país, pues. No, pues. Sí, o míralos. No, es que en la... Adobo. Ya. Pero es que cuando vi es muy alejado de la ciudad, también se presta para historias de terror. Ya. No de terror. Ahora nos van a decir que se movió el libro, ¿no? Sí, sí, se cambió de página. Se comenzó a pagar. Sí, se cambió de página. Aquí dice, ¿por qué están en una casa embrujada? Porque la temática es eso. Abraza la oscuridad en Breath of Darkness. En el castillo de Night Stalker. De la Napa, ¿no? Claro, 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 claro. Tienes razón, tienes razón. Y puede pasar, ¿eh? A ver, cuéntanos, cuéntanos así. Para empezar, primero que nada, buenos días. No, primero que nada, sí, o cuando vives lejos de la ciudad, como que... Sí, lejos, ¿no? Se presta mucho, ¿no? Pero... ¿Y qué te pasó? No, pero yo no vivo lejos de la ciudad. Allá. No vivo lejos de la ciudad. Así de simple, loco. Pero sí me pasó muchas, muchas historias, ¿no? Desde que me empujaron así, que yo estaba bajando las gradas y me empujaron del hombro y no había nadie, yo estaba solo. Entonces, ese es una... Ese era Julito, güey. Era Julito, güey. Pero era chivolo, pues era chiquillo, era chiquillo. Pero la que más podría decirse es que estaba con mi mamá en una casa... Antes vivíamos en Miraflores, allá en Arequipa. Estaba con mi mamá, estábamos en el patio de la casa, en el jardín. Y estábamos como que conversando ahí, pasando el tiempo. Y luego de la nada vemos como un niñito, y no era mi hermano, mi hermano era chiquillo, pero estaba durmiendo. Era un niñito, pasó como que... Estábamos conversando así y pasó como que de ahí camino al hall, ¿no? Como quien se iba a los cuartos, pero rápido. Un niñito en shorts, así nomás. Solamente en shorts, pero rápido pasó. Y es como que yo volteé a ver, y ella también volteó a verme, y es como que, ¿viste? Sí. Entonces, no fui el único, ella también lo vio. Y no era mi hermano, porque mi hermano estaba durmiendo. Entonces, como, ¿qué viste? Vi un niño, yo también. Y eso fue lo más... No paranormal, sino lo más impactante que nos pasó, porque los dos vimos ello. Claro, que si tú lo ves, dices, ah, me estoy sugestionando, es la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya dos personas... Dos personas es como que, ah, acá hay algo raro, ¿no? Porque dos personas vimos a este niñito pasar, y es como que... Ahí sí me puse a cuestionar. Pero después de eso sí, yo me mantengo escéptico, ¿no? Pasan muchas cosas. Yo antes trabajaba en un almacén, este... Un almacén grande donde llegaban furgones, camiones. Yo me encargaba de las cámaras de seguridad y también parte, obviamente, de todo ello. Y me acuerdo que me entregaban, obviamente, las llaves, todo eso, dejaban estacionador. Y luego de la nada, tres de la mañana, el carro estaba con las luces de emergencia prendidas, en este caso el furgón, y avanzando lentito. Como que si les han quitado el freno de mano. Y dije, están robando. Pero la llave la tengo acá, entonces están forzando. Fui, pido ayuda, refuerzos, y no había nadie. Sí, simplemente es como que, ¿qué está pasando, no? Es algo raro, ¿no? Pero aún así es como que, meh. Y sigue sin creer. Sí, o sea, sé que hay algo... O sea, quiere que te jale las patas. No, o sea, sé que hay algo, pero es como que... Respeto. Es como que respeto, ¿no? Es como que respeto. La gente agaja hasta que se vacila, ¿no? Hasta que eso me produjo. Ya te escuché, ya te escuché, producción. ¿Tú crees en Fantasma Chilling, en lo sobrenatural? Sí, claro, me ha pasado. O sea, pero 100% crees. No lo dudas ni un poquito. O sea, sí, pero es algo que no le presto atención, sí. Porque encima ha pasado, ¿no? Sí le he contado la historia que trabajaba por acá cerca, en un séptimo piso. Y vino, la gente veía a Fantasma, peinaban que agarraba la puerta. Y que tuvieron que trajeron una media, un exorcista para hacer todo el edificio. Una limpia literal. Una limpia literal con Palo Santo, con humeras, cantos, oraciones, ¿no? No cantos, sino las oraciones así. Y después todo pasó, pero era algo que le pasó a todo el edificio, ¿no? Y se había visto en Cámara de Subiridad. Todo el mundo había visto en la Cámara de Subiridad. Se ve el espectro, se ve la luz, el azor. Todo, todo, todo. ¿Cómo te pasó eso? Hace así como... 2014. Y después, o sea, hasta la media, donde un reporte, ¿no? Sí, que era una familia, que le estaba hablando a él, y así... Y también de niño, ¿no? O sea, de niño, historias de mi abuela, o sea, vivíamos en el campo lejos de Lima. ¿Ustedes tienen buen folclore afuera? Y había higueras, y era la de los duendes. O sea, mi tía abuela totalmente, oye, hizo duendes, no podía dormir. Yo, de chico, también vivía una casa, no una casona, en el centro de Lima, no, en Breña. Y era una casa, pues, una casa típica, pues, casonas que rechillan, con reloj, péndulo, era toda la cosa. Y siempre yo tenía la... y vivía cerca a una iglesia que tenía un campanal. Había un hospital donde la gente se muría al costado. O sea, puedes grabar tu película de terror ahí mismo. Sí, sí, sí. Y siempre tenía las mismas pesadillas. ¿Era horrible? Sí. Tenía a veces pesadillas. Toda la semana, ponte, era la misma cosa. Era lo mismo. Ah, terrible, ¿no? Y... Este... Y se rechinaba, o sea, sonaba, pero... Me daba mucho miedo bajar en la noche. O sea, me mataba de miedo. Y siempre tenía la misma pesadilla, ¿no? Pero... No sé, no sé tú. Pero en realidad, no, o sea, como que no, no es que... Me deje sin sueño y piense en eso, pero... Pero sí hay una creencia de tu parte. O sea, sí, pues. O sea, de alguna forma, este... Me ha tocado, sí, por así decirlo, vivir eso inexplicable, ¿no? Yo no creía en lo paranormal, pero hoy por hoy sí creo en lo paranormal. ¿Por qué? Hay demasiadas cosas que, cuando investigas, como que no cuadran. O sea, la... ¿Cómo explicarlo? En México teníamos a esta persona famosísima, Jacobo Grimberg, Silenbaum, y desapareció. Él fue de las personas que más tiempo, y con una metodología 100% científica, se dedicó al estudio de la conciencia. Tenía en la UNAM, en la Universidad Nacional de allá de México, en la UNAM, él tenía uno de los departamentos más grandes para la prueba, la investigación científica, metodología científica del proceso de la conciencia. Y él investigaba mucho con esta señora de la sierra, de más afuera, que se llamaba Pachita. Y Pachita te operaba lo que quisieras, ella te arreglaba cualquier problema que tuvieras. Literal decían que podía introducir las manos a la persona y sacar el problema. Jacobo estuvo ahí, Jacobo hablaba de esto, y de repente en el 92 desaparece. Ya, nadie sabe qué le pasó. Dejó como 20 libros, dejó escritos. Y ahí es donde yo me pongo a pensar mucho y digo, ¿cómo alguien que es un doctor, o sea, que tiene un doctorado, que tiene una licenciatura, que es una persona que se enfoca enteramente en el método científico, porque hay una metodología, y aún así cree en esto, y no solo lo cree, sino que se mete, se involucra y desaparece? Siempre me quedó como la duda. Siempre, siempre, siempre. Es verdad, yo también tuve un profesor en la universidad que era súper, súper científico, ¿no? Y por alguna razón él una vez quiso conocer África, que se quiso meter al folclore africano, se fue a estudiar al folclore africano. Y me contó que estuve en una maloca, en una carpa, y también era un ritual, era una cura, ¿no? Era un ritual de sanación a alguien que estaba poseído, que estaba enfermo, y lo exorcizaron ahí con los tambores, con la música. Porque como que... Porque hay mucho del vudú. Sí, y dice que comenzaron a salir, las luces se apagan, sale sangre, todo, todo. Y digo, ven, esta es la persona más escéptica que puedo creer, y que me cuente eso también, wow. O sea, y eso era antes que me pasó, que como que te contaba de esas experiencias paranormales, ¿no? Claro. Y digo, como que, ah, no, 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 nada, no. Tú ahí, como un montón. ¿Te ha pasado, sí? Sí, tengo dos cosas específicas que me pasaron, que me chocaron, ¿no? Porque yo traje, uno piensa, ¿pasaron o no pasaron? Quizás estoy pensando mal, o el miedo, ¿no? Una que yo era como que chiquita, pues tendría 10 años, y siempre veía a la hora de dormir, como a las 2 de la mañana, así, una niñita parada como que en la puerta de mi cuarto. ¡Oh! Y le contaba a mi papá y a mi mamá, y me decían, estás soñando, no pasa nada, ¿no? Y un día que estábamos tomando lonche con mi papá, que era la persona más escéptica de todos, estábamos tomando lonche, y de la nada vemos que por el pasadizo pasa una niñita corriendo. De un cuarto al otro, y mi papá me dijo, hay que parastear al perro, hay que salir, mi papá no me quiso decir nada, ¿no? Ya después de años me dijo, no, sí te creía porque la había visto, pero como eras niña no te quería asustar, ¿no? Porque obviamente, pues, luego te vas a sugestionar y todo, ¿no? Y algo que me pasó hace poco, el año pasado creo que fue, que estaba en esos sótanos que ponte de todo tu metro, etc. ¡Uy, los backrooms! Claro, estaba ahí justo en un carro, estaba en un carro justo con alguien, y todas las ventanas cerradas, o sea, no corría aire, y me subí y el cabello estaba así parado, no había nada que lo sujete, entonces yo me quedé viendo el cabello así parado, y decía, no, no pasa nada, y la persona que estaba a mi costado me estaba hablando, ¿no? Como que sí, que no sé qué, ya tengo las bolsas, y yo como que, date cuenta, no quiero decir nada. Entonces cuando yo le dije, mira, volteó, vio, y luego el cabello cayó. Pero alguien como que lo soltó yo, dije, vámonos de acá, por favor, y no quise volver a meterme como acá a ese sótano, entonces dije, no, nunca más. El fantasma queriendo ser gentil, oye, qué champús es, yo también quiero. Qué bonitas están tus puntas, ¿no? Sí, loco, están muy bien cuidadas, y... Y acá, suéltame, suéltame. Es que de la nada voltear y ver que tu cabello está así, no era un pelito, como que tú puedes decir que es frizz, era un mechón, entonces eso sí me faltó, porque no, el pelito sí está, es el frizz, ¿no? Exacto. Pero no, un mechón ya... Entonces, tu papá también vio a esta niña. Sí. Entonces no era lo mismo que con mi mamá. Exacto, entonces, pero me decía, no, o sea, estás soñando, estás exagerando, seguro es la noche, pero era para no asustarme, pero me han hecho sentir como que estaba loca, ¿no? Y hasta que tú lo ves y... Gaslight, pero con buena intención. Claro. Así también. En la experiencia del edificio que te llevaba donde trabajaba, más o menos era así, era una familia que estaba ahí, no sé, en el purgatorio, penando, y al quien más molestaban era la persona más vieja, un señor de casi cincuenta y tantos años, que más molestaban, que era un extranjero, encima no hablaba mucho español, pero que él se había guardado todo, no había contado como que él lo había más molestado, para que no entre en pánico nadie más. Y al final, cuando ya hubo la limpia y el exorcismo, todo esto del edificio, porque eran varios edificios, había visto el fantasma esto, era que los fantas... Ya basta. Los fantasmas intentaban comunicarse con quien ellos percibían que era el padre de familia, o sea, el viejo, ¿no? La cabeza de familia, entonces por eso es que iba así. Pero incluso el fantasma este se lleva... O sea, te jalaba las puertas del baño, los hacía así en las noches, siempre a partir de las 7, 11 de la noche, que la gente se quedaba tarde, empezaba con su huya. Incluso la gente la había visto entrar al ascensor, así en modo espectro sin piernas, se veía en la cámara que entra y salía. Claro, porque tú ves hasta acá. O sea, el otro lo ves como medio borroso, ¿no? Sí. Y toda la gente se quedaba en shock, man. Cuando veían la repetición de la cámara, y era muy bueno. ¿Y por qué no chaparon esa grabación, pues? ¿Lo hacían viral? No sé, a mí me aterraba. Claro. O sea, bro, what? Es fácil hablarlo, pero a mí me ha pasado dos veces que en dos momentos he estado con cosas también raras, de sonidos, de cosas que no puedo explicar. Y lo último que piensas es, ¿puedo grabar? Porque yo también estaba en un cementerio de México, en Real de Catorce, que es como un poblado muy alejado. Tienes que ir a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Estación Watley, de Estación Watley a Real de Catorce. Y ahí fui al cementerio del pueblo, que inclusive tienen la costumbre de que mientras más plata tengas, más pudiente, te acercan al altar. Entonces todo el suelo del templo es lápidas. Tú para sentarte tienes que pisar lápidas. Y más cerca al altar están las lápidas de las personas de plata, niños muy chiquitos que fallecieron antes del año y los acercan mucho al altar. Entonces eso, eso... ¡Uy! Dato tenebroso, dato siniestro. Nine Pandas ganó 2 a 0 a TSM. Eso sí es de terror, ¿eh? Y ya los andábamos mandando para afuera de la Berlín a los pobres pandas. No vuelan alto. Para no hacerte el cuento muy largo, escuché sonidos que no puedo explicar en ese panteón a las 12 de la noche, así como tablones, pum, pum, como madera siendo golpeada. Y pude haber grabado, pude haberme llevado así de, oigan, estoy en este panteón, estoy en Real de 14, la mente en blanco y lo único que quería era correr de ahí. Entonces, sí, sí lo puedo entender. O sea, la gente veía eso y también estaba grabado en las cámaras de seguridad. No solamente estos espectros moviéndose y entrando por el sensor, sino también orbes de luz. Que yo no sabía eso de las orbes, ¿ya? Que son unas bolitas de luz. Sí, como el aire. Sí, pero... Pero luego... Tiene otro nombre también, ¿no? Luego, al jugar un juego de cazafantasmas, dije, oye, las orbes, oye, ¿qué? No sabía como que había todo un show ahí. Un folclor de temas de fantasmas. Y este... Pero tampoco como que cuando dices, ok, no sé, pues quiero grabar algo, lo se viene en la cámara. Este... O sea, lo último que pienso es justamente confirmar que existe. O sea, prefiero quedarme en el... En la duda. En la duda. Que meterme en el hoyo negro y volverme un curioso que vaya a parecer... Con el sombrerito de papel aluminio y que dices, ya fue, ya. Sí. Que es real, que es mentira. De qué forma la tierra. De dona, de triángulo. Sí. ¿Cóncava? La gente es... Presiona a uno si eres terraplanista. O ese debe ser el creador de ese... Es un genio el meme, así de... Oye, no, ser un lobby, hay que decirle a la gente que la tierra es plana, así, se volvió viral y oso, ¿no? Sí. Hay gente que piensa que la tierra es plana. ¿Y por qué se llama Planeta? O sea... Jaquemate. Jaquemate, ateos. Exactamente. No, explica esto. Y ven, Flo. Entonces, no sé, yo no partí... Yo no comparto esa idea. Obviamente la tierra es esférica, como cualquier otro planeta. Únicamente hablando, o por último, mundo. Pero es así, ¿no? Pero hay gente que... Creo que viendo nomás la rotación de la luna, como que te vas dando cuenta del suelo. O sea, ¿por qué es, no? Porque si fuera plano, ¿qué? Claro. ¿Cómo le hace? El agua se cae y todo eso. Claro, no sé. Pero bueno, ¿quién sabe? Quizá por el horizonte. Por lo que ven el horizonte, ven que no tiene fin. Pero ahora hay tantas formas de investigar. Ahora todos en el chat, no, pero soy terraplanista. No, no, no. Soy bebaplanista. Bebaplanista. ¿La tierra tiene forma de sideral o qué? ¿Cuál es el bebaplanista? Vamos a quemarlo. Es un saludo. Quémalo. Soy chivolo. Soy bebaplanista 3, dice. Ah, ya evolucionaron. Sí, yo el iluminado, dice. ¿Por qué? Oye, voy a... No. ¿Qué pasa? Pero es que hay un viewer que siempre nos ve, siempre mandamos saludos. Y justo cuando me toca leer saludos, me toca leer su comentario, su nick es Gaby Madafaka, así se llama. No, Galleta, está sudando frío. No, hermano, estoy bien. Todo lo puedo. Viva Cristo Rey. Así de simple, loco. Si crees en Cristo, estás más que bien. No necesitas más en tu vida. Ojo, es meme. Para que no se lo crea, porque es muy cristiano. No, pero igual. Que es el frepap, que es cura. Uy, no. Que Don Cookie es monje. Sí, muchas cosas, pues sí, pero no. PSG le ganó a quién? A Execration. 2-0. 2-0. Entonces, puede ser un 2-0 para igual. Puede ser, no estoy asegurando. Es un puede ser, así que atentos muchachos. Espero que le estén pasando muy bien. Y bueno, tú, Asato, ya contaste, ¿no? Eso es lo más raro que te ha pasado en un cementerio. Ah, en un cementerio. Sí, en el de Real de 14 y acá en Perú, en una casa de Lima, también alguien caminó atrás de mí. Fue como, no hay nadie. Creo que mejor me voy a mi cuarto. Entonces, ahí, como que no lo puedo explicar, pero, no sé, yo realmente sí creo... ¿Cómo decirlo? Y que no crean que estoy loco. A ver, el subconsciente se puede manifestar y por eso existen mil teorías que la ley de la atracción, que si crees mucho en algo va a pasar. Hay mil maneras que el ser humano intenta explicar cómo el subconsciente a veces, de manera directa o indirecta, se manifiesta en la realidad. Y es un tema muy profundo que entra en psicología y psiquiatría y esoterismo. Pero el ser humano siempre ha tenido cómo estas ideas le llaman cosmovisión. Una vez que me puse a leer un poquito de religiones, de espiritualidad, de filosofía, dije, ya, no puedo asegurar nada. Es lo malo de la filosofía. Solo sé que nada sé. Y como que de ahí le doy pie a todo, ¿sabes? Si hay o no hay marcianos, yo qué sé. Si hay o no hay demonios, yo qué sé. Si hay o no hay fantasmas, yo qué sé. Todo es una posibilidad, un gran caldo de energía caótica primordial, pero hasta que no veo la manifestación, no puedo decir nada. Pero el tema es que sí creo que hay una, vamos a decirle, manifestación. Y con el tema de Jacobo Grimberg es donde me convencí mucho. Este escritor, este investigador científico de la UNAM desapareció y siempre he sido como muy fanático de su historia, de lo que ha dejado su legado. Estaba en México y yo tenía un año de vida cuando él desapareció. Entonces me llama mucho la atención qué sabía este señor. Por ahí empezó un poco el caminito. ¿Dónde estará Jacobo? Mira, hablando de ese tema, por ahí no sé si han escuchado esto, del viaje astral. Ah, claro, desdoblamiento. Claro, que te puedes salir y tienes la potestad de poder viajar a donde te dé la gana porque te saliste. Que también le llaman visualización remota. Es parte, es como un paquete. Ya, con ese término, visualización remota. La CIA, o sea, gobiernos han metido buena plata y tiempo a investigar estos fenómenos. De manera militar, claro. Claro, pero ahora vamos a ir por ese lado, ¿no? Como visualización remota. ¿Ya te ha pasado? No, creo que sí, pero no, no sé. No, 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 mejor no toquemos este más, sino que voy al hecho de que... Oye, ¿por qué? Tú crees... La piel chinita, ¿no? Sí. No, o sea, creo que sí, pero a la vez no. Pero yo lo que quiero preguntar, ¿ustedes creen que hay gente que obviamente hace este viaje astral, sale su cuerpo y tenemos estos encuentros con entes, etéreos o algo así que está presente? ¿Tú crees que sean estas personas que se deslindaron y están paseando por ahí o simplemente están, no sé, caminándome, merodeando? Y da la casualidad que se cruzan contigo en ese caso, un ejemplo. Y tú piensas que es un fantasma, pero es un ente etéreo, pero esta es una persona, es como que yo me salí y yo me estoy cruzando contigo. ¿Puede ser o es otro plano de comienzo? Es que, como te digo, para mí pueden ser marcianos, pueden ser demonios, pueden ser brothers volando fuera de su mente, puede ser lo que sea. Yo ya tiene un par de años que como que digo, no es hasta no ver, no creer, sino puede pasar, ¿no? Le das como cierta pausibilidad de que tal vez es. Entonces, el tema de visualización remota no te lo puedo asegurar. Yo no te puedo decir, esto pasa, así como decirte que hay tres velas en frente de mí prendidas. No te lo puedo decir con esa, ¿cómo decirlo?, afirmación. Exacto, con esa seguridad, pero sí lo dejo en la mesa. O sea, sí es algo que digo, lo han investigado. Como bien dice Chilling, ha habido en el departamento militar de distintos países, ha habido un estudio, un rigor, un rigor metodológico del tema de la visualización remota. Llama mucho la atención. Le llaman también la latiz, la matrix de conciencia. Siempre ha habido un tema que gira, o sea, la conciencia amarra todos estos temas, ¿no? ¿Qué son los fantasmas? Residuos de conciencia que quedaron varados por ahí. Son memorias, son recuerdos. De ahí viene la expresión eidolon, es del griego y significa literal una impresión que quedó. Como ver a una persona que la atropellan constantemente en esa área, pero nunca se mueve, ni cambia de bucle. Entonces, por eso Enigma tiene esa habilidad. Porque Enigma es también como un fragmento que se quedó impregnado. Es la representación de la gravedad. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención lo que gira en torno a la conciencia. ¿Qué es? ¿Cómo se explica? ¿Dónde está? Si pierdo un dedo, perdí conciencia o todo sigue igual. Eso siempre me llamó mucho la atención. No sé si a ustedes también. Tú, Don Cookie, estás muy interesado en eso de la proyección astral. ¿Dónde quieres viajar? No sé si también es tema esto. La gente está diciendo, oigan, ya medíquenlo, ya. No, pero también si es que la gente no se da mucho el tema, pueden darse una idea. Porque hay una película que se llama Insidious, creo. Insidious. Es buena. Para que puedan ver el tema de cómo a la persona se desdobla. Porque igual hay viajes astrales en ese... O sea, no tan literal, pero hay una temática de ese tema y de los entes. Y de por sí la trama es muy buena. Entonces, si es que no están muy enterados de todo esto, como que podrían ver esas películas, aprovechen la noche, el fin de semana, mientras hacen tiempo para la transmisión. Claro, para que vean más asustados, ¿no? Claro, ¿no? Hacen su maratón y ya. Dos por uno, loco. Obvio. Dos por uno. Insidious. Es muy buena. Nunca me ha pasado. No podría afirmar eso. Lo que sí me ha dado parálisis de sueño. Y sí siento que me he salido. Sí siento que he soñado que he estado caminando por mi casa a cinco metros. Y después me despierto, pensé que estaba despierto. Ese tipo de cosas. He estado ahí, ¿no? A mí me ha pasado eso, de que he pensado que estaba despierta, querido... Bueno, es que yo... Es una persona que tomo mucho líquido y voy al baño cada rato, ¿no? Entonces, yo soñé que ya me había despertado y que iba a ir al baño. Claro. Y cuando me desperté, era justo que iba a ir al baño. Y como que... ¿Cómo estoy? Eso, eso. Casi tengo un accidente. Y fue como que corrí. No apostaste. ¿Estoy en el sueño o estoy en la vida real? Mejor asegúrate. Sí, fue como que... No sé cómo me desperté y estaba sentada. Dije, no. A mí me pasó uno que cuando iba al colegio y prendía, si la gente seguro tenía de alarma también para los boomers, el programa de fútbol, ¿no? El noticiero del fútbol en América. Ese de ahí era como que el despertador de los chicos, el deporte de los chicos. Entonces, yo me despertaba, soñé. Era un sueño lúcido. Entonces, era mi mañana, listándome para ir al colegio, ¿no? Y me despertaba el sueño, en otro sueño de alistarme para ir al colegio. ¡Arribile! Y estaba en un loop hasta que me desperté. Como tres, cuatro veces de volverme alistar para ir al colegio hasta que me desperté. Y ya estaba arte y dice, ¿cómo sé? ¡Qué real! Ya estabas en Truman Show, ¿no? Sí, sí, estaba en Truman Show y... Amenazando a tu madre de hijo, pero yo se lo vine a despertarte. ¿Quién eres tú? ¿Eres la de verdad? Eso es feo cuando tienes como el bucle. El bucle de sueños lúcidos y hasta que ya, ¿no? Sí, en todas partes al mismo tiempo. Hasta que como que en una ya como que sabes y te peñijas y sabes que ya, o sea, es la realidad. Eso me ha pasado. El sueño, el parálisis del sueño y que me despierto y veo, o sea, si es la cara de un marciano, de un espectro, algo feo. ¿Maniós? A mí sí me da mucho el parálisis. No mucho me ha dado, pero cuando me ha pasado, sí, sí me ha recontraparido. Yo he sentido una presencia maligna. Tengo fotos de esas cosas porque, ponte, yo este, hace unos años fui a hacer una especie de visita al prefítero maestro, ponte, y fue como que tenía que hacer para una especie de carátula de un reporte que estaba haciendo. Entonces tenía que tomar como que varias fotos y en varias fotos sí se ven las orbes y todas esas cosas. ¿En serio? Y hay ciertos páginos que no te permiten entrar de noche, obviamente, de los suicidios y todas esas cosas porque, obviamente, por respeto, ¿no? Pero tú tomas fotos sin flash, con flash, igual te salen las orbes. Ah, ese lugar no es un templo, es como una institución, un hospital. Es como un cementerio, pero es muy antiguo y, de hecho, tú vas, hay tours, puedes ir así, cualquiera, ya saben. ¿Es como de los cementerios más viejitos de Lima? Exacto. Es donde hay bastantes mausoleos, sótanos, que son tumbas, pero más catacumbas, sí, son catacumbas, mausoleos, muchas estatuas, pero súper más elaborado, ¿no? ¿Más gótico? No sé si has visto ese... es una pela. Ahora que lo dices, en México, en Guadalajara, de donde estoy, tenemos un panteón, el panteón de Belén, ya me acordé. El panteón de Belén es de los más viejos, como el primero que hubo cuando era un poblado. Y ahora que lo dicen, sí pasan cosas bien locas. Para empezar, hay un árbol que le salió, reventó una lápida y salió. Dicen que ahí fue la estaca de un vampiro, ¿quién sabe? Y otro que muchos han comprobado, hay una tumba de un niño chiquito, no me acuerdo si le dicen Ramoncito. Tiene un nick, le dicen de manera cariñosa. El niño, tú le tienes que llevar juguetitos, le tienes que llevar algo para que se entretenga. Si no le llevas algo, te molesta, o sea, no hace nada malo, pero mueve cositas, o sea, y eso sí está como bastante documentado. Entonces tú vas a la tumba del niño chiquito, era un bebé, de verdad, no habrá tenido más de cinco años. Y lleno, así reventado de juguetitos, porque la gente con mucho respeto va y le ofrece a este chiquito un juguete. Entonces, eso es bien común, y hay tours, como bien dices, es el panteón de Belén allá, del más viejito. Y justo con mucho mausoleo, también dicen que un monje como que te busca por ahí con su linterna. Tienen sus historias, sus relatos. Este se llama Presbítero Maestro. Uy, voy a ir a asomarme. Porque tiene como que unas figuras incluso de ángeles así rezando, pero de noche con el tema de los faroles y todo. Se ve más siniestro, más lúgubre. Entonces eso te... y bueno, aparte del tour que te explican lo que ha habido en cada zona, lo que han estado viendo. Porque hay gente que usualmente ve y ve a la misma señora, o ve a la misma... Todo como que ya... Tiene su fama. Igual puedes tomar fotos y filmar, o sea, te permiten hacerse un recorrido. Entonces tú a veces ves, porque yo me acuerdo que a la hora de revelar yo quería que quede bonito, sin nada. Para justamente ponerlo y editarlo, ¿no? Porque soy diseñadora. Y justo veo la foto, pucha, un montón de orbes. Es como que... ¿Ponerlo por el morbo de poner que hay orbes? O ponerlo porque... no sé. No lo piensa. Oye, tío, en ese punto... O sea, un orbe, ¿no? Creo que se llama poltergeist o es distinto. El poltergeist es el que mueve las cosas. Creo que cuando hay muchas manifestaciones... No, el poltergeist sí es el... Los orbes allá en Escocia les dicen los Will of the Wisp. Y por eso se llama muy parecido al... Antes se llamaba el Wisp. Will of the Wisp. Will of the Wisp, ajá. Claro. Esos son allá más comunes. O sea, el orbe no lo ves en persona, sino a través de cámaras. Exacto. Entonces... Como que no tenemos esa capacidad de poder detectarlo. No sé. En realidad no sé cuál es la explicación fantasmagórica de eso. O sea, eso tiene sentido porque se sabe que... Hay frecuencias que los perritos, los gatitos tienen que nosotros no podemos recabar. En la cuestión del oído se sabe que hay animales como el camarón este, la langosta payaso. No sé cómo le dicen que mira cuatro colores más que nosotros. Y esos cuatro colores le abren una gama, un espectro de seis millones más de colores. Entonces, sí se sabe que nuestros sentidos son limitados. Nuestra percepción físicamente es limitada. Entonces, puede que por ese lado una cámara... ¿Cómo le llaman? El famoso espectro electromagnético. Entonces, es como el tema que está en boga. El tema de que hasta nosotros tenemos campo electromagnético. Entonces, es lo que la gente dice. Te veo el aura, veo el color de tu aura. Tal vez están hablando de electromagnetismo, pero es una cuestión de percepción. Así es. Estamos aquí, chicos, en la ESL One Berlín. Aquí en el entretiempo esperando la partida de Execration contra EG. Estamos aquí con Gabriela Hoyos, la nueva host de ESB. Don Galletón, Don Cookie, Chilin, yo y Asatot. Bueno, la gente de repente me puede dar la mano en la producción o en el ticker. Poner, ¿no? Que estamos en el segmento de entretiempo. Que es como un talk show donde vamos a estar hablando de distintas cosas. De temas sugeridos también de ustedes. El tema de que estamos conversando ahora son experiencias paranormales. Historias de terror que nos ha pasado. Así que, ¿ustedes creen en los fantasmas? ¿Les ha pasado algo tenebroso o no? ¿O son escépticos y son... Al mango, claro. Que dicen, no hay nada, todo es materia y átomo rígido, duro. O son reales científicos también. Claro. Aunque hablábamos que muchos de los científicos... Claro, afirman que lo más... Ahora dicen que no y se aparece uno de ustedes jalándole la pata, ¿no? Esto no es tan paranormal, pero yo leyendo sobre todo de libros de la India, del Este, muchos de los pioneros en la energía nuclear de estos alemanes como Bohm, como Oppenheimer, muchos de ellos están obsesionados con el concepto del alma, con el concepto de Dios. Entonces, es bien loco pensar que el científico, en vez de alejarse de la espiritualidad, se acerca un poco. Pero vamos a dejarlo ahí nomás. Sí, vamos a continuar con esta tenebrosa conversación. Vamos a una breve pausa y regresamos con la segunda serie. Miau. Tres, ¿no? ¡Guau! Team Secret y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. Haz tu movida. Apoya a tu equipo favorito con Party Match. Team Secret y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Haz tu movida. Apoya a tu equipo favorito con Party Match. Team Secret y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. Haz tu movida. Apoya a tu equipo favorito con Party Match. Chelsea y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir al campo y lucirse de una forma excelente. Haz tu movida. Apoya a tu equipo favorito con Party Match. Team Secret y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. Haz tu movida. Apoya a tu equipo favorito con Party Match. Chelsea y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. ¡Haz tu movida! Apoya a tu equipo favorito con Party Match. Team Secret y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. ¡Haz tu movida! ¡Haz tu movida! ¡Haz tu movida! ¡Haz tu equipo favorito con Party Match! Chelsea y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. ¡Haz tu movida! Team Secret y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. ¡Haz tu movida! ¡Haz tu equipo favorito con Party Match! Bien, muchachos, estamos de vuelta. Fue prácticamente una breve pausa para poder tomar agüita. Como verán, pues ya se secó Chilin. Ya no existe, así que... Desapareció. Desapareció. ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! Le jalaron las patas. Es que el tema. El tema se lo llevaron. Se asustó demasiado nena. Sí, nos dijo, oigan, yo ya no la hago, ya voy un rato al baño. No, se asustó, se asustó mi causa. Pero bueno, hablando de ese tema, yo me acuerdo, no sé si han jugado alguna vez Stalker. Es un juego, este... ¿El ruso? Sí, muy bueno, muy bueno, que tiene inclusive este... De ahí sale el... ¿Cómo se llama este? El Metro 2033. Bueno, Metro es Metro, ¿no? Metro 2033 no es un juego netamente, sino es una obra. Que se adaptó muy bien, pero antes había este juego que se llamaba Stalker, que está muy bien elaborado y pues sí da miedo. Es una novela muy clásica. Sí, también es una novela, exactamente. Le hicieron películas y todo. Muy popular, literatura rusa. Y el juego representa muy bien lo que quería ser la novela, porque inclusive en este juego tú puedes ver estos orbes de luz que van pasando, que mueven las cosas, mueven el campo magnético, mueven el hecho de que te pueden hacer daño también. Es como que más que todo están en los rieles y ahí están caminando, están andando. Y es algo bien raro. Tiene un nombre específico esto, quizás eso también puede ser. No me acuerdo cuál es el nombre netamente, pero tiene un nombre, este... Tiene un propio nombre, no es poltergeist. Tiene algo. Ya después lo voy a buscar y les voy a mencionar que es... O quizás en los comentarios alguien sabe. Sí, no, tiene razón, tiene razón. Ellos ahí saben todo, ¿no? Si no, lo googlean. O lo inventan. Ellos saben. Y además es por eso que quiero mucho al chat, a todos los que están en el chat, porque sí, dejando de lado obviamente la toxicidad, son muy creativos, son muy originales y se prestan mucho para hacer pasar bien el momento. Eso la verdad es muy bonito. Los escuchamos, Papi. Un saludo, espero que estén bien. Muchas gracias por conectarse. Ya están tocando otra temática. Bueno, con respecto a las pesadillas o los parálisis de sueño. Yo sí soy caserito de parálisis de sueño, pero es que ya sé cómo solucionarlo. De chiquillo pues me daba cada rato, miraba películas de terror en mi casa y me hacía el valiente y en la noche estaba terrible. Pero bueno, siempre me daba este parálisis de sueño que también se le dice pesadilla. Pero cómo podía yo salir de este trance era porque como que me afectaba a todo el cuerpo menos a mi pie derecho. Sí. Selectivo. No sé, o sea, es como que talón de Aquiles y como que estaba, te paniqueas porque no te puedes mover, pero como que aguanta, aguanta, yo sí puedo. Empiezo a mover el pie derecho, es como que todo recorre y ya salgo, salgo del trance. Pero porque, o sea, salgo, pero si continúo, o sea, es como que me duermo otra vez y me agarro. Entonces, salgo del trance y me tengo que levantar sí o sí a tomar agua o simplemente moverme. Porque después, o sea, sigues en ese mismo bucle. Es incómodo. Si sientes que la gente te habla, si sientes que hay alguien cerca, que te está molestando. Como una especie de deliración, como fiebre, algo así. Y ustedes cuando ven una película de terror, ¿ahí mismo pueden dormirse? Porque al menos yo, yo no, o sea, que psycho. Yo estoy así, yo como que ven una película de terror y tengo que ver, no sé, My Little Pony, otra cosa, ¿no? Porque, bueno, cualquier cosa que sea totalmente diferente, porque si no siento que sueño cosas de la película, ¿no? Como que siento que se me quedan muy... Su gestión, ¿no? Sí, muy marcados, entonces, ¿no? No, yo sí, yo sí me duermo. Mira, ¿me creerás? No sé si me creerán, pero cuando yo era chiquillo le tenía miedo a Chucky. Tenía un terror terrible al muñeco. Era feo. Horrible, o sea, me daba mucho miedo y me molestaba en mi casa. Mi mamá me molestaba, qué chucky. Yo me asustaba hasta que un día, pues, no sé, ya dejando de ser chiquillo, ¿no? ¿Qué, 10 años, 11 años? Me puse a ver la película. Dije, no, está huevón. Perdón. Voy a ver Chucky. No, está... Aquí nomás queda, ¿no? Voy a verla. Ajá. Y la empecé a ver, obviamente, con miedo y toda la cosa. Luego me di cuenta como que, oye, esto no da miedo, esto da risa, porque... ¡Daba risa! Sí, es muy... ¿Cómo un juguete te va a matar y que es diabólico? No, era un meme. Sí. Algo así. Me empecé a reír, como que ahora sí, normal, Chucky, Chucky. Es más, tendría mi Chucky también, sin problema alguno. Superé mi miedo. Si yo puedo, tú también. Así de simple. Así de simple. Así que... Eso, vamos a aprovechar y mandar saludos del chat de Twitch. En breve nos pasamos a YouTube. Yo sé que en YouTube también la gente para muy activa y se agradece todo corazón, pero vamos ahorita con Twitch. Un saludo para Pop High Flow, mejor dicho, a Chico F3, Drake 10-0011, a Tobio Beetlejuice, buen nickname, a Don Mendes 555, a Toon-S, a Cubitus for the win, Joker 400-04, 404, mejor dicho, Ariel 0-74-1, y de igual forma a Drake, a Morkai, a Don Mendes, a Jokines, a Alecrim11, sí, este, ¿quién más? SQP, Phileas Fogg, a Fastus12, a LuJuan Chang, a Cubitos otra vez, y esos son todos, ¿no? A Tony Alf, también muchas gracias muchachos. A Benjadas, ya está, muchas gracias muchachos. Un saludo y un besito, espero que estén muy bien, gracias por conectarse. Esos son los de Twitch. ¿Vas a pasar por YouTube? Estoy a punto. Ah, Santos se va a pasar por YouTube, y tú, este, Gaby. Sí, José está leyendo lo de Facebook para hacer ahí variedad. Claro. Y hay gente que sí, también le tenía miedo a Chucky. ¿Sí? Sí, sí, en México era una criatura fea. Sí, Anthony Espino dice, yo también tuve miedo a Chucky, ¿ves? Sí, no soy el único. No, tío. Sí. Mira, casi, casi, casi se aparece Chucky. Claro, ya no le tengo miedo, loco. Ya no le tengo miedo. Un saludo para LuJuan, saludos a la equipa, dice. Ya está, se cruzó, mi caos. Valiente. Sí, valiente, valiente, ya está. La gente quiere una nota en el perfítero. Estaría chévere, hay que ir. Sí. Sí, vamos. A mí sí me agrada ese tipo de experiencias. En el momento me da miedo, pero sí, sí, es divertido. Yo creo que de miedo si estás con más de dos personas. Ya, ustedes hacen el enlace en vivo. Ya, 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 sin problema, sin problema. Yo voy, sin problema, pero no voy solo. Entre la mañana. De hecho, hay horas para el tour, o sea, hay diferentes horas. ¿Hay en la madrugada, en la noche? No sé cuál es el último, pero sé que hay varios horarios y de hecho todos son en la noche. Ah, entonces... ¿Cuál fue la última película que te dio miedo así? Miedo, Gaby. Uy. Una que te acuerdes, que de veras digas, oye, esta sí, tuve que irme a ver otra cosa. O todas en general te mandan a ver otra cosa. No, porque ponte con la de It, la nueva de It, me maté de risa. Me daba mucha risa cómo clavaban al chiquito el cuchillo y el chiquito se iba corriendo. Era como que eso no puede pasar en la vida real. O sea, te caes y te desangres. Pero, a ver, de miedo. Quizás el conjuro. O sea, no es miedo, sino que la temática como que... Exacto. Uy, sí, sí, sí. Sí, sí, las velas... Está que se prende la de ella. Sí, se movieron un rato, ¿no? Ya, apágate, causa. Todavía no es el momento. Te apagas. Ahí está. ¿Ves? Bien, muchachos. Después de tanta espera, no es porque nosotros retracemos, porque hay gente que viene a comentar, eh, dice siete y media y empezamos tarde. No, es porque simplemente es el retraso de ESL que no mandaban la partida todavía porque tienen que alistarse los equipos, tienen que instalarse obviamente la bootcamp porque tienen que tener en cuenta que es un enfrentamiento LAN. Así que tenemos este segundo draft de la segunda serie entre Evil Geniuses y Execration. Se va el Chen, se va el Underlord, por ahí estos héroes meta, pues le dice adiós Evil Geniuses y también el Bounty Hunter Execration. Hay algo que ellos están viendo y nosotros no, que no quieren ver la Bounty Hunter, que es el sucesor del Ricky de Matthew. Sí, más o menos, ¿no? Cuando lo hemos visto usado en los play-offs, de posición cinco inclusive, pues tiene siete de armadura. Ahí está, Alex. Ahí está, por fin la voy a ver. ¿Tú eres favorito, Gaby? No, pero me parece muy curiosa, entonces quería verla como la jugada en los Evil Geniuses, así que vamos a ver. Y la de Profe de Chris Smile, igual libera a muchos carry melee para Execration. Disruptor. Disruptor. Disruptor, ¿puede ser? Disruptor. ¿Rubic Doom? Ah, qué rico, eso sí es ya salida goth de... O Maiden también, Maiden contra el Chantres también es... No vale, porque lo hiciste al revés. O Miran... Ah, ya, no vale, no vale. Tiene que ser en orden, en orden. Sí, en orden, en orden. Miran a Maiden, yo digo. Execration. ¡Ay, no! No vale. No vale, no vale. No, sí vale, sí vale. Por cambiar, no vale. No, sí vale, pero salió Doom Rubik. Hoy estoy brujo. Ya, el picocho. Ya, a ver. Disruptor. Disruptor, Disruptor. Sí, Disruptor, Disruptor. ¿Ha visto la película de Nicolas Cage y el pidente? Esa era muy buena. Ay, sí. Buenazo, ¿sí o no? Buenazo. Ya, a ver. Disruptor. No sé. Pango. No, Chris no juega a Pango, ¿no? No, pero si quieres mandar medio puede ser su Void. Aunque no, si lo muestra lo van a molestar. Tiene como contrarrestar. Disruptor, en una. O el Ayo. Puede ser el Ayo. A mí me gustaría, creo que sería un buen picocho de Monkey King. Exacto. La rompe medio, juega a Pacas y también Matthew. Y destruye al Doom. Y al Rubik también puede llegar. Lo fácil que fue un buen héroe contra Muerta. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ok. Ni de los tres. Estilo de Gaming Ladiators. Les larga en primera fase y a cubrir sus vans con el Bloodseeker o la ruptura. El Surgear y Execration. ¿Qué cuatro le molesta realmente aquí contra... Creo que puede banear Nix Assassin, ¿eh? O sea, Nix estuvo bien stopper de Doom la partida pasada. Sí, sí. Batsito, obviamente. ¿Pero qué es Tenchantress? ¿La puedes mandar cinco? Va a ser cinco, ¿no? Es lo más probable. Sí. El Bat le embufeó el daño, el Firefly. O sea, está roto. A ver, se lo banean el Primal Beast de Whisper. Que está en 90% de winrate. Y eso libera héroes de ilusiones también. Cosa que el Slark sufre un piquito contra estos héroes, ¿no? Héroes para atrapar al Slark. Y hemos visto, ¿no? El Ursa Warrior. Hemos visto también que héroes AOE mágico contra Slark son buenos. Como el Zeus, el Echrak. Es el Void, Fale's Void. ¿El Echrak hoy los banearon? Hoy estoy muy brujo ya. El Team, ¿verdad? Parece que Execration sí quiere ir por un héroe de ilusión o un Terrorblade, ¿no? Ay, va a salir ahí. Incluso Morphling es un juego. Mirana. Mirana. Más contra Enchantress. Mucho bullying a Panda. Y también es bueno porque la flecha puede caer sobre el Slark, sobre el Shadow Dance. Y la Mirana también tiene buen Disengagement en el Backline con Mula y Shadow. Eso quiere decir que GG casi está forzado a pique a un héroe melee para poder tener a alguien en el Frontline a tirar el Dust. Para que el Slark no gaste un slot. Y tampoco Whisper. Me gusta en realidad la Nyx o el Mono acá. Cualquiera. Nyx para Mateo. Monito también. Necesitan el Stun les viene bien. O sea, la idea del Monkey King sí me gusta mucho. Pero la Nyx. La Nyx también. Va a molestar mucho al Doom. Yo creo que es una muy buena... Sí, hace rato he jugado contra esa composición. Sí, porque los héroes de magia que podrían ir para el Mid-Date Execration, pues ya la Nyx le controla mucho. Ahí está. Ese sí es punto para Chill. ¿Por qué? Lo dijo. ¿Sí? ¿Sí lo dijo? Perfecto. Perfecto. O sea, están repitiendo plantos. Segunda partida de Gaming Gladiators. Muy buena sinergia el Avenged Shield con la Nyx. De los héroes más buleables. Una línea muy molesta, ¿no? Y ya limitas el hecho de tener que picar un carry de agilidad y melee. Entonces, veamos un poco qué opciones de carry tendría Execration. O sea, ya no puede ir Terroblade. Usualmente, el Darcyr al tener el wall de réplica de Hero. Para conterear esto vas por héroes que... Como Phantom Assassin ponte, ¿no? Héroes que se buffeen con pasivos o con buff. Porque si construyes un carry de stats y ilusiones, se van a buffear por las réplicas, ¿no? En cambio, si vas un R con crítico o con un Jingu Mastery o con evasión, crítico como el Reiki, funciona bastante. El Tidebringer también. Me gusta este combo. Que se buffea con Tidebringer, por lo tanto, las copias también. Y el combo está muy bueno, ¿no? Hay veces capistas por el lado de Evil Geniuses, como el Darcyr con el Surge y el Pounce del Slark. Y el Kunka con la X ya los tiene en su sitio y los habilita para el combo. Kunka-Miran es una línea muy fuerte para gankear en medio, así como el Rubik. Así que Secretion está mostrando una condición de victoria muy clara, que es ganar medio a través de su Power Spy del Kunka. Que es el level 5 y el level 7, ¿no? El Tidebringer level 3 y 4 es donde el Secretion va a juntar sus supports en medio. Y van a hacer mucha presión, hasta minuto 12 más o menos. Y el Kunka sí poder transicionar y cargar la partida, ¿no? Con un armlet rápido, con una BKB rápida, no sé lo que él quiera ir. Es Kunka medio, eso está diciendo. Sí. Entonces, acá falta el pick de medio para Evil Geniuses. ¿Cuál podría ser? ¿Un Snapfire puede ir contra un Kunka o prefieres un Boyd Speedy que no está mal? Un mono me gustaría. Mejor un mono. Sí. Un mono medio lo zonea, el Kunka feo. Sí, lo recontra zonea. Claro, sí, también este... Oye, esa partida que también jugaron con Monkey King... Por eso es... Está muy meta, ¿no? Sí, sí. Es muy fuerte en nivel 7, 8. Tan que se la piensan. Hasta que no se lo baneen, pues. Ya, supongamos banean al mono. ¿Cuál sería otra mejor opción? ¿Un espíritu? Mira, van por espíritus ahorita. Vamos a ver, ¿qué juega Bob, no? Bob viene jugando mucho Ember, Batrider y Puck. No tienen tan buen win rate. Cuadra de Execration. Y Palos, que es el carry de Execration, juegan mucho Monkey King. Juegan mucho Monkey King y Anti-Mage. Yo creo que sí, van. Que Execration se tiene que ver ese tema de AM. Ese van de Viper, me pinta también que puede ser este mono, ¿eh? Al medio, pero... Mono Templar, con el otro sufre Ursa. Pero bueno, no, ya tienes el Slark. Entonces, solo Templar y Mono, realmente. Y Execration va puesto como el Kun Kakarri con ese van de Viper, ¿eh? Así que está dando la opción de Flex. A ver, Execration, si quiere jugar... Creo que podría ser la Luna o Draw Ranger. Ambos bastante buenos. Héroe de Hurricane Pike contra Slark. La Silence de la Draw. Me gusta mucho la Draw Ranger. O sea, la penetración de armadura con Markman Ship. Silence. Difícil de llegar. Y Héroe de Hurricane Pike, ¿no? Así que va perfecto. Cualquier otro héroe puede ser también de Hurricane Pike. Storm? A ver, Don Galletón. No, o sea... Tu voz de Storm. Storm, spirit. Ahí está. Denied, denied. Denied. Zip. Zip. Zip, zap. ¿Qué les queda? El monito está chévere. Puede jugarlo sin problemas para acá. Zip. Zip. ¿Cómo qué? A ver, el problema del Dark Seer aquí es que la partida pasada ya había mostrado el Carry Melee. Gladiators, ¿no? Sí. En este caso, Execration tiene la opción del héroe de rango, ¿no? Como una Luna, cualquier cosa en realidad de rango. Draw Ranger, Luna, Van Hurricane Pike. Es complicado. Ahí está tu mogi. Punto para Chilin. Sí. Entonces sale el Mono. Efectivamente, para Chris Medio, los destruye el Kunka, destruye el Doom. Y aquí, Execration, creo que solamente le queda el héroe de rango, Draw Ranger, ¿no? O sea. Sí, le va a servir mucho a una Hurricane Pike. También puede ser Luna. ¿Tú qué opinas, Highton? ¿Qué opinas, Highton? ¿Luna? ¿O Draw? TB está vivo. Draw, pues silenciar. TB le van a hacer un bullying feo con la Nyx, ¿ah? Con la Nyx este... Hasta Fathom Assassin, te creo, pero... Es un poco complicado. No es que tenga un buen 5 tampoco, ¿ah? Mirana 5... Normalito. Claro, el Terror Raid, ¿no? Porque, claro, es un héroe de alternadura. Es mucha magia lo que tiene E.G. en su Safely, ¿no? Nyx Assassin también me gusta. Nyx, ¿qué hablo? Este... Lifestealer. Nyx. Claro. Pero... O sea, ¿qué draw? Lo easy, ¿ah? Porque te puede salir del... Wukong's Command, el Ultimate y el Mono. No, parece ser que no es un confort de palos, ¿no? A palos juega Anti-Mage. Si quieren su confort, Anti-Mage. No sé si puedo aguantar bien esa línea. Necesita mucha regeneración. Shao Finn, me gusta. Verdad, es otro R de rango de Hurricane Pike. Tiene mucha magia. Es Kunga Carry. No sé, siento que el Shao Finn sí lo pueden avanzar. No tiene silencer. Es difícil de proteger, ¿no? Creo que la Draw Ranger tenía el knockback del Ghast. Frost Arrow. Tiene un poquito más de herramientas, pero... Vamos a ver cómo le va. A mí me gusta mucho lo de Evil Genesis. Ya este primer mapa, ¿cómo la de Skooking? Yo también, sí, por Evil Genesis. O sea, ¿qué opinan ustedes? Evil Genesis ya... Anula Mufa, pues. Evil Genesis. Pero anulo Mufa, ya está. Anulo Mufa. Saca la Ouija. Sería bonito. Sería sacarlo, ¿no? Pero creo que sí, un poquito extremo, ¿no crees? O sea, sin problema. Ouija en vivo. No, sí, podemos traerlo. Y se mueve. No, ahí se como que ahí si la cosa cambia. No, pero de hecho decían que había gente que ponía la Ouija y ponía como que abajo algo para mover. ¿Ah, sí? Claro, no necesariamente que vaya a venir alguien a movernos. Por favor, no. Ah, bueno, ya. Ah, bueno, ahí ya es distinto, ya es distinto. No, pero bueno. Sí, sí, ya me di cuenta ya. Muchachos, vamos a ingresar a esta segunda serie en el enfrentamiento de Execration vs Evil Genesis. En la anterior, pues, terminó 1-1, empate, contra los para-gaming leaders. Ahora, pues, se perfila, ¿no? En el mejor de los casos dicen que puede ser un 2-0, pero podría ser la sorpresa del empate, ¿no? Execration, este... Bueno, Execration va a jugar recién. En la anterior partida fue Betbun contra Aster y terminaron en empate. Perdió Execration. Execration parió contra el PSG. 2-0. Ah, entonces, vamos bien. Ojalá para comenzar motivados estas partidas. Sí, empecemos y esperemos que sí. Entonces, ¿todos vamos por Evil Genesis? Sí. ¿Sí? En el chat también. Por si acaso, maderita, ¿no? Claro. No, es anulo mufa. Tienes que ser así. Anulo mufa. Si no, no sirve. No, así. Anulo mufa. ¿Así? Ya está. No, anulo mufa, sí. ¿Así? Sí, pero tienes que ser anulo mufa. Tienes que ser anulo mufa. Anulo mufa. Ahí está. Ya está, loco. Ya está. Entonces, con esto vamos con todo. E ingresamos a este primer mapa de la segunda serie, VO2. El día de hoy, muchachos, muy diplomáticas ambas escuadras, Smoke 25, Evil Genesis versus Execration, con un parche nuevo, en este caso el 7.33B, ¿correcto? Muchas gracias, mi querido doctor. Bueno, Evil Genesis en la facción de Radiant, mientras que Dyer pertenece para Execration. Y el Vitell recibe hasta 10 guayas en Spotify y Vitell video por seis meses. Para más información, visita www.vitel.com.pe barra promociones. Y es así donde empezamos esta partida, en la cual, pues, ya se rompieron los smokes. Tenemos un intento de querer llevarse, obviamente, la runa de Bot. Mientras que la escuadra de Evil Genesis está esperando en el Cliff, en esta runa de Top. Uy, qué rica cuota. SIG, 1.50 y 2.36 por Execration. Con el código Mayor, código Berlín, también pueden estar accediendo a los bonos al registrarte de 150% de tu depósito por cada 30 soles de apuesta. Recibes puntos y estás automáticamente a un sorteo de 10.000 soles. Qué rico. Bien. Ojo, tenemos un intercambio de daño. La Mirana en estos momentos recibe el Impale. Con el Ip logra escaparse. Bueno, todo tranquilo para ambas escuadras. Solamente un pequeño intercambio de daño para este soporte de las escuadras de Execration. Mira, la pelea por el Body Block se le escapa, obviamente, el de Rango. Y bueno, ser una víctima fácil en estos momentos para Shadowfin. ¡Ah, no! Lo logra denegar y con esto, pues, va muy bien la cosa. Efectivamente, ¿no? Muy bien, conoce el matchup. Sí es mal, ya que él también juega mucho Shadowfin. Aquí, bueno, con el Miss Shift, pero sí se come el stack del race. Sin embargo, sí amortigua el daño. Así que ya está con tres stacks, tiene que resistirse, por eso Chris se aleja. Bob juega muy agresivo, pero... Bien jugado por Execration en el Draft, flexean al Kunkakarri y ponen al Shadowfin medio. Igual, creo que Chris va a salir ok de la línea. Sí. Sí. Está habiendo mucho daño por medio, pero también estos Shadow Races ayudan demasiado a poder tener control sobre estos creeps, ¿no? Por ahí están peleándose también en la zona de bots. Golpeando muy bien. Este enchantas de Panda, pues, recibe tanto un daño intercambio del Rubik de Shanks. Mientras que, en estos momentos, Tino, como Doom, entre los cuadras, está jalando obviamente la wave, la propia wave de Evil Genuses. Sí, todo el jarras que recibe Shanks no tiene un salve, tiene la granadita nueva. Uf, buen damage por parte del Impetus de Panda Mook. Así que, nada, lo más importante para la línea de Slark es... Él quiere tener una fase de línea muy larga, ganar experiencia y ganar el CD solo para que Panda pueda rotar. Ok, cuidado. Perdón, se llega al level 2, ¿ah? Ahí está, level 2. Pasa para acá, pasa Doom. No. El slow, el enchant. ¡Uy! Fertul lo da a favor del enchantress de Panda y también para las cuerdas de Evil Genuses, pero de igual forma le cae. No, no le logra caer la granadita de sangre, creo que no. Sí, muy bien jugado. No sé si se dice cuenta que acomodaron la muerte el creep. Y Pakas antes de ir sobre el Doom le dio dos hits al creep y luego se fue por delante sin jalar a Agro para que muera el creep. Inmediatamente spikear level 2 y matar con el Pounce. Big play por parte de G. Son esas cositas lo que tienen los pro players que tú decías. Amigo Heraldo, puedes comenzar a tú también copiarte y hacer en tus rankets. Y escuchaste al Dr. Chili. Tenemos de igual forma que el intercambio de daño. No tenemos maná encima de Wisp, de Whisper. Simplemente intercambio de daño protocolo, nada más, mero protocolo. Por esto también se recupera con el mango. Tenemos el Ion Shell, cual genera de igual forma un poco de daño, ¿no? Spike Carapas responde, evita también este posible stun, mini stun. Y bueno, todo tranquilo en el momento. En mid, pues ya empiezan las rotaciones por la runa de agua. Esta llega muy bien para el Monkey King de Six Mile. Pero Bob no quiere dejarle el pase por la segunda runa de agua que se encuentra en top. Sí, aquí ya tiene 11 de daño extra adicional el Chaofin de Bob. Level 4 en Chris. Van a ir por la contestión de la runa de agua. Ok, jaló el creep de rango. Así que me parece que Chris va a tener un deny seguro ahí. Ah, no, ok. Revolvió rapidísimo, Bob. Así que es una doble creepway por parte de Bob. La voten, Chris Smile. Eso es un power spike muy fuerte. King Mastery tiene boneless. La mage con el bicho. Lo quiere conectar muy bien. Ahora sí se la voy a ir en breve. Desahora o nunca, porque de igual forma los Shadow Rays, pues le afectan muy bien en estos momentos. Así, Smile. Pues se puede decir que sale muy victorioso en esta línea hasta el momento, Bob. Sí, sí. Se aguantó muy bien. Sabía que iba a haber un Gleave de por medio. Boneless Strike se recupera parcialmente. Pero de todas maneras es para mantener ese más a salvo y estable dentro de esta línea en medio. Ojo, tenemos un poco más de año en lo que es top. Afecta con el Impale, pero el Kunkka de igual forma está siendo un tanto más arraseado. Tenemos acá también el Vacuum. Pero este capitán, este pirata puede escaparse sin problema alguno. Sí, Mathew está baiteando ahí, ¿no? Tiene la Fruta de la Fuente. Epa. Uy, cuidado la flecha. No, está bien cedé. ¡Oh, el Daybringer de palos! ¿Qué tal Big Play? El cono de esa habilidad terrible lo que está pasando en top. Esta línea debería haber sido por parte de Evil Geniuses, pero el Outplay tremendo. Bien jugado por la Mirana no caer en el bait de la Nyx Assassin. Y el Matt Golem en la parte de Borom también haciendo lo suyo. Nada, la Enchandra es un héroe muy dominante en la fase de línea. Mira cómo zanea al Don Galletón. Sí, se aprovecha muy bien. Logran repelera a dos de la escuadra. Bueno, más que todo a la Borom Lane a favor de la escuadra de Evil Geniuses. Pero todo es mero protocolo. Las líneas aún no se activan. No tenemos una rotación un poquito más presente. El duelo en medio es muy fuerte entre Cismar y también Bob. Pero ya viene un poco más de activación en manos de Tino. De igual forma se repiten las situaciones. Acá en top sigue golpeando muy fuertemente a Whisper. Quieren hacer el Body Block. Está por encima. No tenemos Impale. No puede conectar. Vacuum de igual forma puede generarse atrás. No hay baja. Un poco tardía el tradeo. Pero puede ser una segunda víctima a manos de Matthew. Tenemos el Impale. Sigue golpeando. Va a querer cobrarlo. Pero el IVE estaba presente. Y el Mind Flare setea muy bien una segunda baja. Que cobra el 2 por 1. Muy bueno. Es un muy buen deal para Evil Geniuses. Cuotas de 1.40 para EG. Y 2.80 para Execration en este primer mapa. Así es anticipado Don Galletón. Tenemos el Power Spy. El Enchant en la parte de medio. Aquí debería caer Bob. Boundless Strike con la muerte. El Shaofin. Tremenda baja. Y esto justamente es lo que te da el Enchantress. Dominación en línea. Se acaba la primera ronda de Wars en minuto 5. Se hace de noche. Y Panda encuentra la rotación. Asegura la runa. Mata medio. Y el Slark está en su gloria. Porque él quiere experiencia solito. Solito llevar al level 6. Y liberar su support. Así que nada. Bien jugado por EG. Parece una... Hasta ahora ningún error. Todo estaba fluyendo para la escuadra de los Genios Malvados. Todo tranquilo de momento para ambas escuadras. Pues es mero trámite. Ahora sí la activación. El leap. Logra escaparse. Pero... Va a ser muy, muy importante la participación de esta Nyx Assassin. Y a situación de 3. Panada con Panda. Quiere setear ante este... Carry. No tienes palos. Está muy cerca. El Impale afecta Impetus de por medio. Siguen golpeando. Se acerca a sí mismo también esta Virana. Boneless Strike. Y una baja contra el carry de la escuadra de Execration. Segunda víctima. Posiblemente es Carlo. Pero esta Virana logra escaparse. Con un poquito más de sostén en la línea. Ahora con la rotación de Chris. Y Panda. Pues van a tomar rápidamente esa torre de topos. Soy sorprendido por el... Tan rápido. Este es otro de Bull Genesis que hemos visto en la primera partida. El Slark no va a tener problemas de poder escaparse. No hay Doom Level 6. Así que se va a poder todavía mantener un ratito. Un poquito más en la línea. Sí. Solamente es el Slark de Pacas. En este momento son dos jugadores de Execration dominando la línea. De tal forma puede recuperarse. Así que... Se mantienen tres en top por parte de DG. Es aquí donde ya viene la rotación. Van a querer setear al Shadowfiend de Bob. Será muy factible. Star Storm evita estos momentos la Sacred Arrow. Y bueno, otra vez retroceder porque no hay más caso permanecer en esta parte de la jungla. Así es. Tenemos un Kunga que está pensando ir por la cantidad. Ya más que una BKB de primer item. No va a tener daño. Sí que el daño va a tener que venir del Shadowfiend. Y el Shadowfiend es fácil de disablear. Es difícil de proteger. Ahí Slow. Ahí la Nyx Assassin. El Slark rápidamente puede llegar. Y buen control. Buen control de la runa por parte de Panda. Ya comienza a cautear. La Nyx está al level 6 de Matheus. Rapidísimo este level 6. Cerca y Vendetta posible. Tiene un poco de visión. Así que van a querer setear Bolas Strike. Aprovechan con esto a la Mirana. Pero Bob va a tener que esperar. Simplemente cambio y cambio. Llega el Kunga de Palos. Veremos Daekis y también el Ghost Ship. Llega también con este Wukong's Command. Y el daño es un tanto efímero. No es tan fuerte del todo. Kunga puede escapar. Hay Jingu Mastery. Pero ¿cómo pueden setearlo? Fateball ralentiza un tanto. Pero simplemente la escuadra de Evil Juniors disipa la pelea. Sí, disipa la pelea. Y el TP de la parte de medio para refiliar la botella. El Shaofin que está sufriendo bastante en la parte de medio. Mientras Panda sigue farmeando control. Pero en la jungla muy valioso le pide el Enchantress. La Mirana no está teniendo el efecto que quería tener. Y Matthew sigue haciendo Stacks. Stacks que se va a poder llevar rápidamente con el Enchantress. Y el Iron Shell de Whisper, galletón. Sí. Lotto va a obtener Lotto. Y tiene dos Lotto hasta el momento. Aprovecha muy bien esto Whisper. También el control que tiene en topes es muy bueno. Llega el Rubik. Fateball no afecta al Monkey King. El Leap no impacta con el Impale. El Mind Flare no puede hacer nada más. Pero mantiene. Se mantiene a salvo esta Mirana. Sí, un error mecánico. A cualquiera le pasan. Por eso no tiltearse. Ahora sí el Doom está a nivel 7. Parece que... Acerca va a haber un besito. Por medio no. Simplemente desistieron. Sí. Pakas tiene que... Como el Doom está empujando a la torre es oro y experiencia que está dando gratis. Y Pakas baja, ¿no? Que no se desperdicie. Usa la Wave y también la jungla para farmear. Un Watcher a favor de Evil Genuses. Tiene control parcialmente de esta jungla de Dyer. Rotación entre palos y también Carlos como la Mirana. No la está pasando muy bien ahora este Shadowfin. Se logró a... Bueno, pierde la torre. Sin problema alguno el Monkey King de Sismal. Pues logra sacar la ventaja en este matchup de medio. Y bueno, esto también es lo que ofrece el Watcher, ¿no? Sí, Chris ya tiene Fadewood. Tiene Order of Corrosion. Está listo para pelear y para asistir al Doom. Sí, Ballest Strike, el Threadance, el Spike Carapace. Ahora sí con el Impale, pero un poquito lo que soportan. Ahora sí, situación de 3. Backing encima también el salto con el Pounce. Van a llevarse en esta baja prácticamente al Offlaner de Execration. Y pues es una baja de trámite. Pues les costó un poquito de tiempo. Ballest Strike tenía que tener intervención también de este Slark. Y nada más es eso, ¿no? Las peleas son un tanto más apagadas, un poquito más lento el juego contra la escuadra de Execration. Todo es mero protocolo, mero trámite. Sí, no tenía nada que hacer el Doom. Simplemente el Shadowfin no tiene la capacidad de rotación. Es una escuadra de Execration que no tiene cero de mid-game. Son como que dos semi-carry con un callado. Este es otro. Pasa para acá nomás. Sí, era comida rápida. No, no hay nada más que hacer. Comida rápida. Sí, poco a poco va ganando un poco más de Network la escuadra de Evil Geniuses. Y mira también el stack de los Ancestros. Esto se va a lamentar. Y mucho a Execration. Y así, intervención. Se está acercando Tino. También está Bob. De igual forma quieren setear. Golpea el Impale. Logran controlar. Y el Wukoskoman encima del Doom. Siguen golpeando. El daño es muy bueno. Wrecking of Soul solamente para repeler. Y el Ghost Ship. Aquí quieren setear. Doom encima de Whisper. No puede hacerse nada. La segunda víctima también es Panda. Y van por una tercera. Que posiblemente es Matthew. Controla dos. Y sí, son tres bajas a favor de Execration. Se quiere levantar. Team Wipe hasta el momento. Buena iniciación por Portal Doom. Encontra el Dark Seed. Así que no hay combo de Vacuum Wall. Y sorpresivamente. Esa telekinesis salva a Chris. Pero acomoda el otro kill. Así que. Puede haber sido peor para Evil Geniuses. Así que. Mientras Paka se siga farmeando. Va a ser muy buena partida para EG. Sálvame de esta vida. Sálvame de la soledad. Bueno. Ojo. Está Seed. No. Simplemente quería hacerlo retroceder. Ya se encuentra acá el Doom. Y también el Rubik. Rotación. Encima de la Vendetta. Es Matthew. Puede molestar. A quien puede setear. Se aleja muy rápidamente de Tino. Sabe que algo lo está acechando. Ahí está sintiendo una presencia etérea. Pero es simplemente la Nyx Assassin en modo Vendetta. Está muy cerca. Tiene información. Sabe que hay un buen stack. Dentro de este campamento de Ancestros. Así que va a poder aprovecharlo. Y en breve puede salir también. Puede robarse en unos... ¿Qué? Casi un minuto. En 50 segundos puede robarse la runa. ¿No? Muchas gracias a Paribach.gg con el código Major. Muchachos, con las cuotas. Regalos para todos los peruanos. Gracias a la empresa finísima. Paribach. Ok. Lo encuentra con Matthew. Setup. Está solo. Sí. Tiene que irse. Tiene que irse. Uy, no. Tenemos X Smart Spot. La Secret Arrow. Impacta. Al último. De igual forma no puede conectar el Spike Carapace. Y no tiene oportunidad de poder robar esta Wisdom Room. Pero tiene información de este stack. Sí, eso es lo que quería hacer Matthew, ¿no? Robar la Wisdom Room si es mal. Se encuentra bastante cerca. Esos Ancheans. Va a robar la experiencia. Hoy va a matar a... No, no te creo. Ya se lo huele. Está bajo visión. El guard no deja que termine el kill. Listo. Pounce. Sobre la mirana. Una baja. Ahora sí. Sí, ojo. Ojito. Muy lanzado. Y esto también le da el factor de poder escapar al Kunga. Porque estaba muy, muy fuertemente golpeado por Sismile. Simplemente la escuadra de Execration trata de alejarse. Mantiene mucho la distancia. Porque sabe que un enfrentamiento de 1-1 pueden perder sin problema alguno. Así que le están dando un poco más de tiempo a palos. Porque necesita activarse sí o sí. Ojo, están detrás de este Shadowfin. Es Matthew. Pero hay visión. Hay visión. Sabe que está muy cerca. De igual forma, ¿a dónde se está metiendo Matthew? Tenemos Stun encima. Otra diente del control por parte de este Kunga. Pero es falsa alarma. Porque Matthew puede escapar. Sí, pues. Puede decirse que está vivito y coleando. Así nada más puedo decirlo. Está muy fermido para acá. Ya tiene difusible. Ayuda a presionar mucho el mapa. ¿Qué la va a presionar? ¿A qué el Rubik? ¿Lo puede matar? Sí. Hay pausa por medio. No, la va a botar simplemente. Está... Se posicionó bien el Rubik. Estaba de salida. Cuidado la parte de medio. Pero EG presiona, ¿no? EG presiona. No deja que farmeen de forma tranquila. Que se estén distrayendo. Que el carry tenga que cambiar de lugar a cada rato. Y también están esperando la pipa de Whisper. Que recordemos que la partida pasada fue el timing de EG para ir high ground. Pero las grebas pipa o arcane boots pipa me cansía. Así que realmente lo único que puede hacer en Execration como play es farmear. O sea, no hay posibilidad para ellos de tomar la teamfight. Se han demasiado underfarm. Sí, sí, sí. O sea, esperar la daga del Doom. Tiene que esperar, no sé, quizás la madness del Shadowfin. Una partida bastante complicada. Bus. El Doom ya tiene Bus of Travel. Ojo. Sí. Tienes completamente la razón. Acá el Slar que está farmeando el límite. Ya te pearon, ya. Sí, ya te pearon. Está baiteando. Un Impale de 3 y puede setear al Doom encima. No. El Doom, el Doom tiene que escapar. Vendetta golpea muy bien. Impale de 2. Impacta rápidamente a la Mirana. Pero Bob Tino está muy cerca y logra escaparse, muchachos. Ah, el torrente también ayudaba a poder darle este factor de escape. Y está muy, pero eran dos hits. Un hit de obviamente el Slar. Y no la contaba Tino. Pero aún así se logra escapar. Vamos a las cuatas. 1-30 IG. Execration 3-30. Gracias a los amigos de Parimatch. Finísimas, finísimos los de Parimatch. No, la empresa Parimatch también. Esponsorea a Team Secret, Don Aiton. Y al Chelsea también. Y al Chelsea. Y Papi es su embajador. Su imagen. Claro. Rápido. Fuerte. Y furioso. Ojo. No. La Enchantress de Panda va a sufrirlo. La respuesta con el Impetus. Tenemos una X que marcaba la posición de Panda. Van a setear con el torrente. Se escapó encima. Un tanto estuneado. Star Storm. Pero otra vez es daño para repeler a estos jugadores que están acechando el triángulo. Desde ayer. Ahora sí. Enchantress Moonlight Shadow va a poder escaparse. Mindflare y el golpea. El Jingu Mastery no puede hacer nada. Y el Recon Soul de última instancia. Pero va a poder salvarse en estos momentos. Matthew. Están bailando con él. Con forma quieren golpearlo. Y tenemos el Doom encima de Seasmile. El Dust. Tienen como contrarrestar. Oh. Tenemos el Vacuum. En golo. Réplica no está activado del todo. Star Storm. Y se van a llevar uno más de la escuadra de Execration. Siguen golpeando. BKB encima de este jugador. Es Palos. No puede escapar. Y simplemente aceptan las consecuencias. Uno más. Es el Rubik. Así que ¿a dónde va Shanks? Y Panda es el último verdugo de esta escuadra. Con una Timba. Y va a favor de Evil Genuses. Sí, papá. La buena visión puesta por Matthew y Panda. Encuentran al Shalfin. Mono. Mucha movilidad. Héroe totalmente meta. Junto con la Nyx Assassin con su vendetta para el hauteo. Setea el Vacuum Wall. Perfecto. Whisper y Matthew están totalmente sincronizados. Vemos la repetición. Están bajo visión de Evil Genuses. Cae Bob. Llega el barco. Llegan las grebas aquí de Whisper. Lo bufea. Salvan a Matthew. Regresa el Doom. Por las... Porque todavía se puede correr. La Pipa. Se tanqueó. Perfecta la Pipa de Timba. El Vacuum Wall. Y ya pasa para acá. No, no utilizó el Wall. O sea, fue Vacuum. Sí, correcto, correcto. Ya después utilizó el Wall of Replica. Vacuum Impale. Ajá. Sí, disculpa. Disculpa, don Gaitán. Soy nuevo. Te creí de causa. Más de 20.000 horas en Steam. Soy nuevo, dice. Bien. Vamos acá al intercambio de daños. Má, muy bien las peleas. Hazme una taba. No quieres que lo haga. ¿Qué? El marcador. 13, 6. Muy bien, loco. No digo nada porque... Porque hay invitadas al costado. No va a decir nada. Yo respeto. Yo respeto. Pero en cuanto te vayas, la cosa cambia. Bien. ¿A quién quiere setear? Sí. Una nueva víctima. El BKB. Dark Pack. Va a poder tepearse, así que cambia la mira con otra posición. Es nada más el Rubik de Chanks. Así que adiós, Chanks. Y una segunda víctima, que era posiblemente este Kunkka, desaparece porque tiene BKB. Me voy. Así que chao. Le dan la oportunidad. Te dejo vivir. Así es. Tenemos al Chao Finja con Hurricane Pike. Así que... ¡Uy, pa! ¿De dónde salió el gotito? Impale. A Impale. Van a golpear. ¡Oh, buena réplica! Pero está el Vacuum. Le interrumpe el Requiem of Souls. ¿No hay Sentry? Ahí está. Sí. Ya pasa, Pacaz. A Impounds. Dark Pack. Reck of Souls. Afecta muy fuertemente a Pacaz. Tiene que retroceder, pero de igual forma, siga acechando en estos momentos, Chanks. Y también, Carlos. Qué buen envío en timing del Dark Pack. Cosa que se dispelió el Fear inmediatamente y termina con el kill del Chao Finja. Eso es la torre de medio. No hay nada que hacer. Está el gol encima. Un objetivo más para IG. Y si va a Ocayetón. Sí, están jugando muy bien, la verdad. Sí. Están siendo muy coreografiados. Muy ordenados. Están aprovechando también. Yo siento con desesperación Execration. Porque por más que se alejen de las peleas, te aparece un gotito salvaje. Sí. Y te seteó. Se han bloqueado con el Drafa. Se bloquearon tratando de ser muy reactivos. Ya tenemos un torturador a favor de Evil Geniuses. Es el torturador de Dyer. Podrían setear también el otro torturador y tendrían doble Shard. Aquí le cae el Shard. Le cae a Panda. Sí. Buena piba por parte de Whisper Aper salvar a Pacaz. Vemos Carlos con el de guardeo. Ya BKB en el Kunka que no le ha servido. Lo he utilizado dos veces y ha muerto. Se rompió el humo. Saben que está muy cerca. Así que la escuadra de Evil Geniuses decide retocer. De encontrar a este Shadowfin solito farmeando, sería un tremendo golazo. Porque ya, bueno, complicarían aún más Execration. Como el Roshan ha salido en Reddient, EG sigue presionando. No quiere cambiar de lado y dejar que la presión de mapa que tiene de dos líneas adyacentes de medio y top se desperdicie. Hasta que pueden esperar que Roshan pase a Dyer. O realmente Execration se mueve de 5 en 1 de Smog y los vote. Cuando los obligue a votarlos de medio y top, o top, recién va a poder acceder al Roshan. Si no, no tiene mucho sentido dejar de presionar esta zona de mapa. Sí, son 4 minutos aproximadamente. 3 minutos y medio para que... No, 4 minutos por ahí. Para que se haga de noche y pase este Roshan a su otra guarida, a su otro pit. Ambas escuadras aprovechan este tiempo muerto para poder recuperarse tanto en sus junglas como también campamentos de ancestros. Vas, ves, te dije. Iban por el torturador de Dyer, ahora se van por su propio torturador y este Shard le va a caer a Whisper. Ya. ¿Le va a ofrecer un puñetazo o este es solamente al Surge? El Shard. Gracias. Bien, Smug de 3 para poder salir un tanto de esta situación desventajosa a la escuadra de Secretion. ¿A quién quiere setear? No hay visión encima de estos jugadores, pero así pueden eliminar si problema alguno es Whisper. Puede correr. Tenemos el X-Mart de Spot. Y también el Ghost Ship, pero logra escaparse en estos momentos Whisper. Delípetus. ¡Uy! Tanto daño genera la Mirana. Y también van contra todo, en este caso, contra Bob en el Shadowfin. Vacuum. No pueden alejar mucho, pero tenemos aquí la vendetta. Spike Carapaz impacta en el carry de la escuadra de Execretion. Siguen golpeando. El BKB encima. ¡Uy, no! También la flecha logra setear muy bien al Monkey King y golpea con el Doom. El Doom encima del BKB. Starstone. Monkey King en estos momentos Sisma no sabe qué hacer porque tiene que retroceder, pero hay grebas. Ahora sí, pueden retroceder. Golpean fuertemente en estos momentos Zapacas, el carry de la escuadra de Evil Geniuses. Wukong's Command y con esto puede setear una sub. ¡Doble baja, muchachos! Panda y también Sisma. Se aprovechan de dos de la escuadra de Execretion encima del propio anillo. Y mira Panda cómo acecha. Llega rápidamente el Monkey King. El Impetus y Shanker está fuera. Team Wipe a favor de Evil Geniuses y siguen con todo. El objetivo es llevarse la tercera tier de medio. De nuevo con la visión de Evil Geniuses seteando bien la pelea bajo visión nuevamente bajo condición de Evil Geniuses y Gizel logra una victoria. A ver, Don Gaitón. O sea, no sé si viste, pero el Surge ahora deja una marca, no deja unas huellas, deja un AOE. Ese es el Shard. ¡Epa! El combo, el Back to the Impel tremendo la baja. Ya pasa para acá. Grebas. Esto ya está decantado. Se recupera el Doom. Se van a llevar el set de Barracas de medio. Sin piedad alguna, sin misericordia. El Doom y Shadowfin ya están listos junto a este Rubik. Pounce encima de Bob. Logra acercarse, mejor dicho, alejarse. Fadell para poder contrarrestar esta agresividad de Pacaz. Pero el Dark Pack logra limpiarlo, así que simplemente defienden su propio High Ground. Y sale totalmente limpio. Entonces, para repasar, el Shard del Dark Seer da un AOE al Surge que deja el target que está con el buff de AOE. Y, adicionalmente, también la Nyx ha sido buffeada el rango del Impale. Por eso es que Matthew está on Fire. Ese rango del Impale es muy OP. Antes era así lo buffearon, lo volvieron a buffear. Y están aquí flanqueando. Ok, el Doom, el iniciador, Dust, ¿dónde está? Epa, el Impale, Dust, My Flay. Sí, tiene información. Shanks no va a querer esperar a poder contrarrestar. Ahora sí, en el salto tiene información alguna y con eso quieren golpear BKB encima del propio Rubik. De igual forma está acá el Doom. Golpea con el Requiem no Sol y siguen todo contra solamente un monito. Va aquí un igual o réplica. Golpean muy bien. Tienen toda esta pelea a favor la escuérdate y Bull Genuses y van con todo. Una segunda víctima es nada más y nada menos que y tenemos aquí encima es el Kunka. No hay BKB, no puede hacer nada con un BKB encima porque Pacas está imparable y junto ayuda a sus propios compañeros. Mira hasta dónde Daivea el salto quiere ir detrás de estos momentos Carlos y sin problema alguno Double Kill con Pacas en esta edad hasta casi la propia fuente y la escuela de Execration hasta el momento no quiere cantarlo. Sienten que aún tienen este factor de poder generar una especie de revancha dentro de esta primera partida. Pasa Pacas bien jugada por Partible Juniors aguanta el combo el Shard de Pacas usado defensivamente salva al Monkey King y da en vuelta a la teamfight rápidamente con la contrainiciación de Whisper el almirante estimado Gaitón. Exactamente tenemos el Cliff Fortification para poder defenderse por si acaso el Mono está utilizando un ítem nuevo que es el Arpun un upgrade del Ecosabre que te permite detener un Hook para acercar. Sí y está ayudando demasiado la verdad. No he visto el Pabais hasta el momento pero mira Impale Wukong's Command una mala decisión porque va a caer lastimosamente el Doom no la puede contar van por una segunda víctima no pueden con el salto el Leap también de Doble Leap puede ayudarle a escapar esta Mirana pero retrocede para seguir golpeando el Wukong's Command sigue activo desaparece el anillo y tiene que retroceder Seasmal porque es una posible víctima Grevas para mantenerlo un poco más con vida golpean rápidamente pero la suerte no es la misma va a caer el carry de la escuera de Exocration y con esto van con todo encima de Matthew pagando por sus pecados pero está Panda para ayudarlo ¡Oh! el Mind Flip también para poder llevarse a Bob y el Star Store pero sigue aquí Panda golpeando muy bien el Impetus de por medio porque no hay mana pero con esto aguanta muy bien mira cuánto ralentí no puede hacer nada en estos momentos Shanks y solamente se remite a poder mirar esta pelea a Carlo y dejan solo prácticamente Panda se paró Recio nadie lo puede detener el Gotito también con la Big Place la jugada de Party Match 145 262 de Exocration gracias a los amigos de Party Match código Mayor código Berlín uff que tal jugada de Matthew se termina llevando lo que ya ha terminado haciendo una teamfight no acabada terminada por la muerte de Pakas al Shadowfin y también al Kunka agarró la arcana había una runa arcana ahí creo que no la agarraron no se dio cuenta Panda que tenía una cerca pero ahí está fue una mala decisión pelearle sabiendo que había respuesta de Wukong's Command Shadow Races va a poder darle este factor de escape quieren setearlo pero el daño es mínimo mira todo lo que quiere golpear de palos mejor dicho Bob pero es mínimo el daño que genera contra este Slark de Pakas el salto Mindflare Impale adiós Shanks oh si adiós Shanks no puedes hacer nada contra este Tarpak y el Pounce encima así que se cae un support del Exocration ya Matthew con la edad pues los tiene loco simplemente ahí por tirar el Dust detecta un poco el vio con un poquito de visión ahí al asomarse al Rubik salta encima y lo pesca ahora si van por el Roshan esperan al Divertine como habíamos dicho por qué cambiar de lado seguir la presión en el mapa van por este Roshan solo le queda una jugada más Exegration que es la BKB el Shaofin así que ya pasa para acá recordemos que el Boundless Strike igual estonea sobre el BKB un toque nomás es un Roshan a manos de Evil Genesis para ser exactos este es el primer Roshan que solamente te brinda la ejida ellos ya tienen Shard de por medio porque ya se llevaban los dos torturadores en dos tiempos distintos pero los aprovechaban muy bien Roshan Vittel gracias a Evil Genesis y la escuadra y las echar con todo no sin antes dejar prácticamente deforestada la jungla de Exegration vamos a ver vamos a ver esa es la última que va a tener Exegration BKB en el Shaofin es su All-In no creo que dejan esperar que IG llegue al Hyron en ese Choke Point en ese en ese Hyron el Darcyr pues va a destruirlos con el Vacuum Impale de combo que tiene así parece ¿qué le robó? creo que le robó el Surge no no el Lion Shield ¿no? eso fue a ver si es mal no se reveló con el Lion Shield son momentos tensos para Exegration quieren iniciar contra quien hay Doom encima es el Darkseed Whisper tiene que correr y alejarse de esta situación ahí BKB nuevamente activa Wukong's Command pero de igual forma la pelea solamente se da en estos momentos contra el Shadowfin y logra salir de esta desventajosa situación el Impetus que genera mucho daño a Chunks pero también retrocede así que una pelea que casi casi se cobra con creces lastimosamente es una mala decisión de este Doom logran forcearlo pero aún así la suerte prácticamente no puede escaparse una segunda víctima y con esto también puede caer el Rubik otro más van a ir con todo el Shadowfin solamente se limita al Reckon of Souls repele un poco el daño pero aún así solamente quedan dos y el GG es cantado una partida a favor de Evil Genosis contra la escuadra de Exegration lograron demostrar ser más y con esto vean hasta la propia fuente GG victoria Evil Genosis chat lo celebra estamos aquí en ESB compartan toda la plataforma estamos aquí con Don Kuki Chilin Asatot y Gabriela Hoyos aquí presentándoles esta Berlin ESL One Mayor bueno contundente creo que todos estamos convencidos por la performance superior de Evil Genosis en todas las líneas ganaron las tres líneas se etimizaron de forma perfecta y los controlaron el mapa de forma espectacular con Matthew y Panda en el front line de ambas junglas sí quítalas creo que facilito no les costó mucho el tema de Kun Kakari Palos no tuvo un buen dota contra Nyx es muy complicado jugar ese tight bringer constantemente lo vimos ahí sufriendo el Shadowfin y sus luces desapareció completamente de la partida Smile hizo lo que quiso y también Whisper jugando como nos tiene acostumbrados un excelente nivel siento que no le costó mucho a EG estuvo relajada esta partida a comparación de lo que se vivió con Gaming Ladiators mucho más rápido 18 minutos ya no quieren jugar luego los 25 logran ganar la segunda partida y en esta ocasión como que más de protocolo relajado sí y sí papá ya traigan al PSG no mentira no pero desde el minuto 20 ya se veía de que KKDG en esta ocasión como que sí estaba ganando sí ya habían demostrado mucho con las primeras bajas como controlaba también Sismile en una primera instancia como que Shadowfin Bob ya lo tenía controlado Sismile pero lograba recuperarse obviamente factor de este Monkey King lograba recuperarse se aprovechaba también de la rotación de Matthew y con esto logran cerrar obviamente las líneas a su favor esto también era muy bueno porque Evil Genius todo el momento tenían coordinaciones como que era una coreografía lo mismo que se repetía en el segundo match contra Gaming Ladiators lo mismo fue acá solo que fue un poquito la respuesta de Execration querer encontrar digamos esa Teamway fue la única que le sacó la ventaja tres bajas pero ahí nomás ahí nomás se quedaron no pudieron hacer más querían repetir lo mismo no se podía IG ganó el draft contundentemente Execration se vio muy reactivo se dio cuenta que el Monkey King también quedaba de last pick acomodar al Kunka Safelane contra el Darcier no funcionó es un héroe melee creo que hubiera apostado por la Drow Ranger o la Luna les hubiera funcionado pero bueno no no le sirvió o sea más bien el Shaofing no hizo no tuvo gran impacto contra el Monkey King de de Sea Smile porque ¿qué pasó? que el Shaofing fue botella en vez de bota en un matchup donde el que va a bota primero casi obviamente gana o no muere si el mono llega primero a la bota que fue así le sacó ventaja en last hit pues lo comenzaron a soñar y lo banquearon y murió y se acabó su juego básicamente eso entonces eso ha sido básicamente el resumen de la partida buenos días a todos estamos aquí presentándoles ahí de Selvan Berlín esta es nuestra nueva host para las que no creen buenos días Gabriela Hoyos va a ser la nueva host de ESB va a estar aquí todas las madrugadas aquí estábamos aquí básicamente presentando el stream con ella y también para que se familiarice un poco con todos ustedes que están viendo así que ya tenemos dos princesas aquí de cabello largo de cabello largo y sedoso así que tienen para simpear a Don Kuki y a Gaby también así que para todos así es tienes que ser así tienes que ser así oye claro ya van a empezar ya van a empezar producción se lo queda dice que que tienes un ahí está ya está no ya le quitaron el ubo a Don Kuki ya ves está bien a ti te lo quitó Don Kuki está bien está bien no es que yo lo haya querido quitar loco no no es una manía es una manía no 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 ni siquiera eso porque yo no soy de eso sino que como que ya me lo chantaron me lo chantaron y como que me lo estás quitando no no me lo están quitando me lo están chantando eso es otra cosa no es distinto pero bueno es mejor que el ubo le pertenezca a otro a otra a otra a otra a otra en este caso Gabriel tú tú este a su una una pregunta picante es que es muy tenebroso es tenebroso tienes como decías que seguías el Dota tienes algún favorito de Evil Genesis o Viscos a Matthew es que he podido entrevistarlo antes no por nada la gente va a comenzar a decir ay el gotito no no pero bueno pero pero lo he podido entrevistar y bueno aparte de ver cómo se ha desempeñado sus partidas su recorrido desde los diferentes equipos creo que son un montón de equipos peruanos la calidad de persona que tiene es muy amable sigue siendo sencillo y eso se valora porque hay muchos que ya suben y ya no él sigue tranquilo y eso está bueno eso me gusta sí tú Don Cooking también te está quitando también a Matthew a Mania también no no ¿cómo? recién la piensa ¿qué? recién lo dijeron ¿qué? ¿cómo? ¿cuál? no sí creo que es más que todo por Matthew pensar que antes era completamente distinto a lo que era ahora ese cambio que se da es muy bueno es un cambio muy bonito de que puedes ser mejor persona y puedes demostrar y puedes que con mucha disciplina y mucho esfuerzo puedes ser el ejemplo y pues ahí está es parte de crecer también porque hay varios que comienzan chivolos ¿no? entonces ya con la experiencia te vas dando cuenta de que hay cosas que tienes que hacer otras como mejorar ¿no? y la disciplina sí la disciplina ¿no? la humildad sí la disciplina es base en todo sí en todo la disciplina creo que te sirve hasta no sé hasta para estudiar para todo para todo absolutamente todo no hay ningún ámbito que no se escape que no se escape de la disciplina porque ya a veces no lo haces por motivación lo haces por disciplina y eso es bueno porque mantienes un orden en tu vida ¿sí o no? a salud yo no soy muy disciplinado no podría afirmarlo pero la disciplina suena que es una parte fundamental del proceso de crecer claro claro así se dan las cosas y bueno muchachos espero que ustedes también la estén pasando muy bien esta fue la primera partida entre Execration y también Evil Geniuses vamos a ver las mejores jugadas acá está prácticamente empieza todo aquí la First Blood en la cual con el ímpetu esa línea está pesada sí bastante sí fue muy bien seteado el level 2 del Slur no sé dejando de pegar a Chris para que caigan solos timearlo y ir por encima esta fue creo que la mejor que tuvo Execration ¿no? Doom sobre el Dark Seer que es el iniciador Wukong's Command ahí el Slur bueno lo aleja cae igual el Dark Seer le meten todo y ahora viene la pregunta ¿subes Hyron o no? sí si suben Hyron efectivamente ventaja número de héroes cae la Nyx y ya de ahí no pudieron hacer de ahí no tuvieron otra sí eso fue lo mejor que encontraron en toda la partida luego este Cliff Ward le dio mucho Evil Geniuses ¿no? o sea el mono fue el pick perfecto para jugar agresivo sí o sea que podría ser un ban fijo de la partida que sigue podría ser o lo propio Nyx porque también todas las peleas fueron gracias a la Nyx te seteaba el Impale te seteaba también el Spike Carapace controlaba mucho al Doom es eso ¿no? son muchos héroes que bueno antes no sabían mucho a Nyx y ahora me da gusto poder volver a verla yo creo que Panda jugó muy bien en la Enchantress esta partida la jugó muy muy bien en la Enchantress dando visión la fase de línea la jugó espectacular se bajó al Rui prácticamente le dejó en 10 HP en level 1 muy bien pueden dar pact muere no se vio Bob la verdad en este juego sí, sí, sí no los primeros minutos nomás sí en su línea sí, nada más creo que el Viper con el Viper ban que metió IG con eso ya es suficiente para que el mono no le tenga miedo a nada tendría que haber venido un ban no, no había buen ban o sea que podía haber venido Windranger para Bob pero no tiene buen juego contra Nyx o sea se le puede disputar con el Enchant sí o sea IG ya les había cerrado bien el draft había ganado el draft de forma muy muy contundente y ahora Zank el meta desde hace buen tiempo es este 50% de draft por lo menos y mínimo mínimo claro yo diría 70 sí 70-30 sí 70-30 un draft así deshace acá de hecho ellos draftearon al inicio buen opening el de Doom y Rubik pero ese es un opening de Gaming Gladiators entonces no es que ellos no lo puedan hacer pero la efectividad usualmente la vemos de manos de Ace de manos de Tofu en este caso lo intenta Execration excelentes picks pero volvemos al 70-30 acá simplemente en tema de outplay talento individual EG parece que cómodamente les jugó las líneas o sea sí pero cuando habíamos o yo sugerí el Doom Rook era antes de ver al Enchantress y ahí creo que no era Rubik pues no era Crystal Medin o Mirana claro porque la Enchantress sí lo destruyó al Rubik hizo lo que quiso lo destruyó no le puede tradiar es imposible lo destruyó y por eso es que de ahí empieza por esa ventaja de matchup y le lleva a level 2 matan a los dos le hacen doble kill y ya se descontrola el Slark así que sí como tú dices draft es 70-30 y cómo mandas las líneas también si es que te pierdes el draft también influye mucho cómo mandas las líneas pobrecito Doom lo agarraron de Pepe acá el pepito un Ramón sí ya con eso ya estaba contentado ahí tenía que cantar el GG pero está bien que farmea acá Evil Geniuses aquí es donde tiene que sacar dos puntotes de oro ya estaría 3-1 y eso pues lo ponen una buena posición de la tabla mínimo top 4 por el momento es primer día todo puede pasar no hay nada escrito en piedra pero empezar a ganar los puntitos por ejemplo si no pierden una sola serie hoy en el sentido de el empate ya pasó perfecto y ahora una victoria 2-0 eso está de lujo eso es casi lo mejor que pudo haber pasado así es así que nada un saludo a toda la gente que está escribiéndonos también podemos leer sus comentarios en pantalla unos saluditos ahí en de YouTube Twitch Trovo y Facebook nuestro post de talentos ya ha sido anunciado hace unas horas no vamos a estar con Masoku también con Benjas con pro players también de primera edición que van a estar debutando como panelistas Smiling Knight Slatens Illich de Thunder Awakened Shaka de Balrogs Mr. Jeans y ¿quién más? por ahí no no me olvidé uno no ese no tiene torneo no puede venir y por ahí alguno más así que va a estar muy bueno con los chicos de Thunder Awakened con Shaka y Smiling Knight también así que también va a haber string en Spanglish en inglés próximamente y entonces un poco es también poder presentar a Gabriela como nueva host de ESB así como hace un año presentamos a Don Kuki por primera vez en la transmisión de OTA hoy día le toca a Gabriela espero que que te vaya muy bien aquí en la comunidad y también este fue o sea por el día nosotros estamos aquí presentándola aquí apoyándola pero el día de mañana claro vas a estar con otros players que también van a estar debutando en el panel va a estar Slatem Illich Roboceta también Roboceta también es Talento Oficial y Lucky Tío Inca entonces los paneles van a estar muy variados pero esta persona la hemos querido presentarla aquí junto con nosotros ¿qué dicen? la gente está que dice ¿dónde está mi abuela? ¿dónde está Mastro? si viene paciencia va a venir más tarde más tarde la gente quiere que se muera por el niño 10 horas de transmisión no tienen que descansar chicos tienen que haber variedad sí recordar que también los horarios que se dan ahora que son 5 o 4 de la mañana pues no es tan complicado cambiar tu horario tu rutina normal de que estás acostumbrado que levantarte 7 de la mañana o quizás 8 ahora tienes que levantarte un poquito más temprano y un poquito como que pesa y también depende de que tan lejos vengan acá disponibilidad también tienen familia también ¿no? sí sí bueno por venjas pues sí claro pero va a venir pero va a venir pero va a venir así que no deja no falla su familia tampoco ustedes pero es eso es eso muchachos así que estamos disfrutando de estas dos primeras partidas dos primeras series la primera fue del minu a favor de Evil Genius es muy buena la partida que duró 30 minutos sí más o menos 30 minutos así que se va cortando el media el estándar de la duración de peleas y este falta esta segunda recordar que Execration perdió 0 a 2 contra PSG contra el PSG el GD así que bueno es una muy buena señal para Evil Genius de todo caso contrario sería un empate ¿no? porque hasta ahorita solamente tiene una la segunda como que puede levantarse Execration y cerrar el empate como también no puede ser así esperemos que sea un 2 a 0 a favor de Evil Genius obviamente apoyando como locales pero bueno lo que tenga que suceder bueno este ha sido el análisis post partida luego en los entretiempos vamos a estar hablando de también de un podcast un talk show como habíamos dicho en la Dreamleague de diferentes temas la temática de la Berlin es ¿no? los temas de la oscuridad Embrace the Dark Next así que ustedes pueden compartir su historia de terror en el chat la vamos a estar leyendo ahí lo va a mostrar este Tommy Kid seguro en pantalla entonces yo quiero preguntar volviendo al tema de la oscuridad ¿a quién? aquí de la gente que conoce a ver ¿a quién le metes brujería? así un una chiqui la gente como se vacila en producción ya saben la tienen fija sí es acá y es abajo sí ya pero un dibujito ¿puedo decir nombres? ¿ah sí? no mentira le ponemos pip no 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 este no referencia o sea brujería o sea brujería ¿qué tipo de brujería? no entiendo no sé amar esas cosas no no sé algo así para molestar no dicen que los que tienen lunar en el ojo este pueden ojear yo tengo un lunar oye tiene la tiene la la forma de un de un rottweiler de un perrito pero está dentro del del iris está en mi iris con ese dispara es el sharingan o rasengan como se llame allá la cosa esta de naruto te diría que sí pero no no me la sé así que no no sé creo que es el sharingan creo que sí perdón perdón pero bueno ya está ya para derrotar después después tenemos queda un tema pendiente con eso de que a quien le mete su malicia que vayan dejando los comentarios a quien le mete su Diabolic Edic o su male su doom su doom a quien dumeas a quien dumeas muy buena muy buena a quien dumeas pero para bien o para mal para mal no pues para mal no acá quiero a todos muchachos así de siempre yo los quiero a todos por igual bueno vamos a ingresar a este draft es el segundo draft de la partida en el cual se enfrenta obviamente a EG contra Execution la temática es Embrace the Darkness doom listo no pues tienes que no te vas a salvar Don Kuki no te vas a salvar si quieres salvar quiera magar quiera magar quiera magar vamos a nombrarle vamos a nombrarle pero después se va el bounty hunter se va se va el lion la parejita en este caso porque es enchantress chen enchentes ya antes era enchuntres ahora es enchentres ahora tenemos producción ponte serio producción ya bueno sabe el rubik y nuevamente porque es el band del bounty hunter ¿no? sucesor del Ricky de Matthew Ricky Matthew bueno tiene como siete armaduras en línea de cinco y el track es demasiado fuerte y de medio también se ha visto mucho con el y nada level 3 4 ya te estompea con un vanguard creo que el bounty y medio también están que están ahí escondidos ya lo van a ver sobre todo lo jugó lo jugó tundra lo jugó nine ahí está a ver disruptor y nix muy temprano para nix slark ahí está slark muerta bonito punto pa'l chat si punto pa'l chat mono de siete ok bueno puede ser flex y ya rubik si quieren jugar con visión para no dejarle el beast master tampoco evil genesis no el tema héroe visión muy buen pica picante está bufeado hace casi doble daño el firefly en el nuevo parche de hoy día imagina que saque el shadow demon porque ya lo hizo y no le fue para nada bien banearse es larga atacando la estrategia de y del map pasado si y también dos por uno por la limpieza que tiene natural del sticky napalm abaddon no creo que lo necesiten banear no se siente tan peligroso aunque panda puede jugar abaddon el que si está fuerte es el oracle también hace mucho daño en level 5 level 4 puede ser tiene buena sinergia y con el monkey king en línea y mandas a matthew con el disruptor que le fue bien vamos a ver entonces con el mono puedes jugar con el glimpse es un héroe frontline que va va a dar la visión con el tridance para los glimpses del disruptor execration que sinergias hay con el bat aquí hemos visto downbreaker con el flaming lazo cualquier cosa de daño físico burst para matar rápidamente el target que el batrider le haga el ulti por ejemplo la marsy daño físico estamos comentando cualquier tema de daño físico burst tiene sinergia con el bat con el bat hablando de marsy gaby te animarías a hacer un cosplay de marsy que tan difícil es hacer un cosplay es muy complicado yo echo de lina y echo de mirana y que tanto tiempo te ha tomado depende del presupuesto un mes un mes y medio y así es un buen presupuesto que puedas darle el detalle mínimo que sea al detalle dos meses más o menos bien hecho porque hay gente que te puede sacar un cosplay en una semana pero la calidad o los detalles no están completos claro y también depende en este caso depende del héroe porque que tantas cosas puede llevar marcy tu crees que en algún futuro puedes hacerlo he pensado su otra king la que tiene flores hay una nueva de pelo largo como de una mariposita he pensado en esa porque la del moño es un poco a veces complicado cuando tienes cabello largo poder ponerte todo eso dentro de una peluca entonces más que nada por eso ah claro claro si tienes razón baneando la queen of pain esa de smile llama la atención acá empiezan a quitar al doom así que el doom me llama la atención creo que te voy a unis porque el band de slark y de pele básicamente te están vendiendo al bar rider en la off entonces ellos quitan a un doom quitan a una marcy la marcy si la veo de posición número 4 5 shadow demon se va y ahora una legion commander o sea si o si hay manera de limpiar el sticky napalm si totalmente ahora la legion incluso puede ser carry o hasta medio ha sido buffeada es más fácil de jugar puedes tirar el overwhelming notes cuando ya hasta empezó el duelo y el press de ataque aparte de dispel ahora solo da velocidad de movimiento ya el attack speed lo da overwhelming notes y lo puedes tirar incluso buildeando entonces es mucho más sencillo de jugar más divertido execration vemos que ha baneado la queen of pain ¿por qué? porque es counter de línea del bad rider con el shadow strike no se puede acercar bad rider quiere siempre abusar de su level 4 con fortificación indaviviar la queen tiene blink no puede simplemente es es un counter matchup no lo va a botar de línea con los venenos muerta muerta salió la muerta buen pica no tiene photoshop no hay le va de maravilla en contra del mono de la legion es muy buena contra el daño físico ella también hace muy buen daño acá ¿con qué pueden combinar si ya tienes rubik bad rider muerta viene el cuarto garantizarte un ¿tú crees que va bad rider medio? si delay por la queen si uy clover que rico bueno es otro over de división con el rocket flare y es un iniciador muy potente me sorprende ese pick porque el mono si le puede hacer buen bullying legion también pero el rocket flare es muy valioso para poder encontrar el target que va a ser probablemente el carry y ya lo está preparando la escuadra de execration además que con muerta también es muy bueno o sea poder tirar cogs el call encima de los fantasmitas que silencian y nada creo que le sirve mucho la muerte en la línea por ser un héroe melee y que le tanquee el daño en la línea que disipe que distraiga al otro support creo que si va perfecto va a tirar sol que lentee un poco y buen level 2 con la muerta picante esta partida y jinn necesita más daño para poder matar en los duelos quizás un poco de de un héroe de movilidad y saldo para poder llegar a esta muerta el sky rat te gusta que lo juega matthew si lo jugaba y se lleve el monito medio pacas que bueno whisper también puede jugar la legion pero no me sorprendería si intentan una legion de hard carry creo que puede ser legion medio por el dispel contra el bat también andale exacto los quieres chocar el mono no quiere chocar contra el bat excelente pick tiene salto al backline time walk básicamente héroe con blink y héroe con disable para poder si condición de victoria agarrar a la muerta quiere esa crono para esta nueva pistolera y es 2 por 1 porque el bat no es que ya puede ir off si no va a ser con un hachazo desfavorable el boy con el time dilatation pues nada le arruina la team fight hasta que tenga BKB y nada ahora EG que a que offlaner le teme a un viper puede ser un lycan lycan hasta un timber uy si le das timber a whisper ya despídete loco no es tan fácil el juego de timber por el bat oh enigma están viendo el pool a ver voy a chequear el pool de le quitaron el darsir también de tino el primal beast que tan bien no lo puedo hacer porque está también el club otro otro flayner lash puede ir lash de off no para quien para IG si si tranquilamente ahora execration necesita daño físico necesita burstear en un stun cuando se stunea el void poder matarlo así que necesitan un offlane de daño incluso hasta podría ser un héroe off con save como el push push en el hook para sacar a su muerte de la cronosfera o un od con hammer algo por ese estilo sería una solución muy creativa pero están baneando los héroes de tino banean su beastmaster 78% win rate tino 9 wins es altísimo si su héroe destacado beastmaster de tino así que han ido por eso por ese van si target van de beastmaster y enigma también ahora uy la bueno es buen héroe muy bueno muy bueno contra failesboy también acá para contestar falta medio no posiblemente medio offlaner sí medio offlaner espíritus puede ser un storm si es que es medio storm puede ser sí si un buen storm tradea con el bat no muere ya depende del gang de su support básicamente quien utiliza el support mejor o más rápido una abuelita contra muerta ok decente hace daño sobre la crono o sea creo que el aspic de y va por eso o sea oye ya tenemos crono no nos podemos acercar a pegar necesitamos magia y piquean snapfire con mortimer exces creo que está parejo el draff 2 a 0 2 a 0 ganaje hopley ojalá como es no tú dilo no tú dilo te copio te copio anulo mufa anulo mufa ya está suficiente ya está suficiente porque yo también quiero apoyar a evil genus y si se puede cerrar el 2 a 0 así que anulo mufa así de simple muchachos pero el underdog también es condición de victoria aunque no lo hemos visto tan bien al menos en esta apertura pero está presente por esa gran movilidad que te puede ofrecer si Tino es un buen juego de crimson guard se ha energizado 10% en este 7.33B de 60 a 50% de reducción igual es bastante y buen juego de halber un buen juego de pipa también y nada este la muerte es la muerte igual si puede hacer la diferencia pero yisla ya juega mejor si por mucho 2-0 podrías podrían controlar en primera instancia mucho a palos pero también si le dejas un mal juego a bob ya está como en el anterior partido si entonces no es que no la use la abuelita la usa muy bien en este caso el snap fire la utiliza muy bien sismal entonces si se puede dar así que vamos a ingresar a este segundo mapa en el enfrentamiento de evil genuses versus execration obviamente diplomacia de por medio good luck good luck good luck have fun es clásico para poder empezar muy bien si eres Vitell recibe hasta 10 guays en spotify y Vitell video por 6 meses para más información visita www.vitell.com.p barra promociones muchas gracias también a party match por traernos estas deliciosas cuotas 1.40 para evil genuses y 2.80 para execration en este segundo mapa de la serie VO2 ya saben party match.gg código mayor así que tenemos un gran bono y delicioso gran bono de hasta 150% en tu primer abono así que muchas gracias party match y también vamos acá esta este intervalo mi querido gracias gracias Don Kuki comenzamos ya con la partida con la mecha que se viene están en el high ground esperando algún error de posicionamiento aquí del rival no lo deja todavía todavía no no se deja ir evil genuses pensando si quiere pelear contra Tino y compañía como están que gusto tenerlos por acá señores y señoras caballeros y damiselas un gusto traerles en esta madrugada y día inaugural de lo que sería la Berlin Mayor ya terminó la Dream League la Liga de los Sueños ahora estamos ya modo tenebroso lúgubre estamos con el lema de Embrace the Darkness y bueno que cae a pelo porque empezamos 5 de la mañana todos los días cuánto dura no recuerdo Chilling exactamente la fecha final pero son dos semanas como bien dice Kuki ¿cómo estás? ¿listo para ver esta segunda partida segunda serie del día de hoy? así es mi encimado Asato estamos aquí en ESB compartan la transmisión nos ha ido a seguir creciendo amigos tenemos aquí la Legion Commander con Overwhelming Dots un matchup muy favorable para la Legion ya que tiene Dispel sobre el Sticky Naples de el Batrider así que ok cuidado el creep de rango muy fácil ahora el rango aumentado de la Legion ¿no? es un Overwhelming Moth de 600 de rango es brutal lo que ahora este héroe es bastante o sea el héroe ha recibido cierto buff yo siento que tiene sentido el que estén intentando una Legion Commander actualmente parece que ya es un personaje un poco más viable que en el parche anterior uy que buen Denial de Bob ahí molestando no lo deja tampoco trabajar de manera gratuita aunque el daño hasta el momento es favorable para Smile estamos en Evil Geniuses contra Execration caballeros qué gusto tenerlos por acá esperemos estén disfrutando que ya hayan desayunado la First Blood la derrama Whisper en contra de Carlo nada nada mal y pues feliz de la vida Evil Geniuses iniciando con el pie derecho Chilling así es mi estimado Asatoth ¿qué tal First Blood nuevamente por parte de G inmediatamente en el level 2 ya empiezan a castigar al rival una línea muy cómoda aquí tenemos incluso a a Pacaz level 2 la granadita en el Rubik no hacer nada el time loco haciendo daño extra tradea y se va muy bien jugado con el Jarras también del Gleens pandita level 2 que tiene Thunder Strike una partida a ver vamos a ver un poco los timings aquí ya puede ser mucho simplemente con los Mortimer Kisses la Muerta se va a tener que retirar a la jungla ya tiene el nivel de ventaja la Muerta necesita la Drawn la Smile Strong BKB va a ser una partida complicada para poder salvarla se ve muy gris lo Execration con la Legion Commander pueden hacer muchos jugadas el level 6 también la Chronosfera Pacaz puede rotar yo veo que en ese sentido IGG superior en los timings del early game si acá es un buen pull el que hace tanto Whisper en compañía de Matthew utilizando ya su clásico monito así que se ve tranquila esta línea no parece que vayan a poder hacer mucho los de Execration como bien lo comentabas Carlo ahí haciendo lo que puede sufriendo un poco en contra de la adversidad y Bob todavía no tiene Stacks Panda caerá un golpecito nada más lo consigue Rubik se lo lleva felicidad para Shanks ahora en la parte de top Carlo a punto de caer sobrevive y tenemos a Matthew buscando ahí esos tanguitos bueno de hecho no son tangos manguitos si estás tu apuesta de la Merlin Mayor en Parimash apostar con moderación responsabilidad y para divertirse y mayores de 18 años con el código Berlín con el código Mayor ya te registrándose hay un bono de 150% y también entras por cada apuesta que hagas a partir de 30 soles al sorteo de 10 mil soles epa ese Firefly no hace tanto daño todavía así que Smile puede entrar y salir sin tanto riesgo no hay capacidad de dive todavía es nivel 1 está poniendo 2 puntos en el Sticky Napalm lo cual llama la atención supongo que no le preocupa tanto el Dispel más que nada quiere buscar otros kills fuera de la línea de medio tiene todo el sentido del mundo Bakas sigue farmeando sin problemas creo que llegarán las threats rápidamente acá Tino ha hecho lo que puede no ha jugado mal pero no veo como puedan molestar sobremanera o de una de una forma que que logre votar realmente aquí a Bakas él está muy tranquilo no le veo necesidad ni urgencia de llegar rápidamente a la jungla y este Underlord creo que debería pisar un poco más fuerte en la línea no siente una presión de su parte si no está casteando Firestone para nada cuidado con Mateo le disparan en la cara el rico Chet efectivo de Kaling van a matar a Carlos adiós y Palos tiene que empezar a correr directamente hacia su propia Tier 1 hacia atrás no te creo mira como pega Whisper a punto de reventar a la muerta esa segunda resignación no llegará uy 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 Bob 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 se quita inmediatamente y acá la pelea de la runa se ha puesto interesante Chilling muy intenso ese duelo hasta dos press de attack 30 segundos de escaramuza que se ha llevado a la legión y el Batrider en la parte de abajo y epa la rotación efectivamente de Matthew y va a concluir en la muerte de Tino déjate llevar Plim Pakas otro kill más le dejaron el kill a Pakas no es bueno para Execration exactamente ahora mira Smile también la manera en la que entra se pone a pelear los golpes que también coloca en la cara de Bob uno más lo consigue es un solo kill para Smile además de tener catapulta disponible es un juego a pedir de boca todo lo que podría salir bien está funcionando para Eke Palos usando The Calling quieren molestar a Whisper vemos un Glimpse por ahí adiós vete de acá y quieren un brinco Primal Spring puedes encontrar a quien a Whisper lo van a matar sigue la pelea quieren ir por Carlos pero está perdiendo la vida rápidamente Mateo tiene que irse de acá uy 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 nada mal con ese Magic Stick ok fue un intercambio ni siquiera fue intercambio fue mucho mejor para Execration cae Whisper nada mal nada mal empiezan a responder también al rival si la rotación la rotación de la Swing Week tenemos las cuotas de Party Match 125 y G 375 Execration Party Match tu mejor opción la mejor es cuota del mercado no somos sobones soy sobón está comprobado matemáticamente matemáticamente comprobado científicamente cuidado a quien van a matar Palos anden killing spree pero no por mucho tiempo ahora si le cayó el palo del monito buscan a alguien más no se pueden llevar a Carlos lo dejan ahí sin más bueno el barra ya ha transicionado a tener que irse jungla no se puede mantener ya con la Legion Commander lista para duelear más cualquier support incluso puede ser un solo kill de la Legion Commander que la está pasando de maravilla tope en net worth sin ningún problema alguno la Legion Commander va a comenzar a escalar muchísimo acá bueno si sería un buen juego de una blinda a ver temprana o sea tienes comida gratis Clockware Rubik muerta y con un support ya más adelante el Bar Rider ok epa uy 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 casi le sale casi le sale porque Shanks logra tomar la runa pero la buscó Matthew lo está bloqueando está ejerciendo un poco de presión quiere jalar la marca si es si Smile está proyectándose para su Blink Dagger y ya comienza a rotar la parte top vamos a ver si llega Panda para hacer el Glim sin matarlo Smile un poquito arriesgada esta rotación no tiene buena visión todavía se presenta inclusive se muestra en la línea olvidémonos del factor sorpresa esto simplemente es un push sin más así de sencillo tiene disponibles los Mortimer lo último que quiere a ver ese brinquito por ahí lo último que quiere Palos y Carlo es enfrentarse a Smile es demasiado fuerte el duelo con Mortimer Quises empiezan a golpear la estructura lo quiere buscar lo agarrará tenemos el duelo disponible ahí está Mortimer Quises el daño casi muere antes que Carlo al final gana ese importantísimo ataque físico y ahora sí a correr a retroceder porque ya llegó Shanks y compañía quieren matar a alguien sí o sí parece que una descoordinación ahí de comunicación es probable que Whisper quería guardarse los quises para la muerta creo que no valió la pena y se duele por el club uy 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 Pramal Spring perfecto lo sigue buscando Carlo no va a encontrar absolutamente nada le intentaban también quitar por ahí algún Observer Ward no hay ningún tipo de visión todavía así que se queda con las ganas Carlo pero mira lo de Bob nada nada mal obligándolo a prender el Firefly retrocede perfecto el Glimpse Pacaz feliz de la vida creo que ya llega su Mask of Madness está farmeando sin problemas nada nada mal una partida bastante cómoda solamente Execration queda realizar stacks aparentemente la muerte se está despegando eso sí notable la capacidad de Farn que tiene este player Palos ahora está todavía manteniéndose en la torre de Tom es una torre muy peligrosa ahorita para seguir andando todavía no hemos visto tampoco la cronósfera de Pacaz Pacaz ya tiene Madness puede rotar va a terminar con el kill abajo del Rubik pasa Pacaz no más lo intenta falta un golpecito por ahí adiós a Shanks facilito Pacaz es ligeramente tocado pero no hay posibilidad de que Tino se voltee y pueda llevarse esta pelea o escaramuza a su favor de hecho es 3 contra 1 lo quiere apoyar Smile al equipo llega va a meter un duelo muy posiblemente no va a sobrevivir adiós cae este tanque de guerra Tino se va y tenemos el segundo duelo a favor de Smile así que Evil Geniuses poco a poco incrementando la ventaja tremenda baja de Lander la EG se encuentra en una posición muy cómoda no está jugando tan agresivo no quiere fidearle tampoco que haya otro error para Legion Commander están esperando su DAA para jugar totalmente seguro la rotación del Boost of Travel muy buena vamos a ver está invisible pero ya lo han visto rotar ya se la huele no va a pasar a mayores cuidado con Pacaz tiene Cronosfera y Mortemex también la combinación está acá depende todo del Fleming lazo es un win condition Fleming lazo sobre el target carry sobre todo para ganar el match epa a ver a quien agarras acá cuidado Pacaz no lo silencian en la cara lo van a buscar sí o sí el daño no es suficiente Cronosfera perfecto vienen los besos de Mortimer a quien a muerta la van a interrumpir nada mal no puede hacer mucho solo dos besitos flotaron y ya ahora Pacaz lo siguen buscando perfecto el time walk quieren agarrar algo más eso podría ser Matthew intentando contragolpear todavía lo está pensando Boneless Strike llega Primal Spring sigue la batalla Smile a duras penas gana duelo va a caer pero no sin antes llevarse a Carlo Rattletrap no sobrevive y esto es un uno a uno técnicamente lo gana EG porque los duelos siguen creciendo ¿cómo están chicos? estamos aquí en ESB en todas las plataformas pueden compartir la transmisión en Facebook YouTube Trovo y Twitch vamos abajo Pacaz se encuentra totalmente Free Farm vamos a ver como hemos visto la escaramuza en la peleita anterior todo depende del Flaming Lazo del Barrier el Clover interrumpió el Snapfire así que ojito con eso hasta ahora EG no pudo golpear efectivamente esa torre de top está durando demasiado y la torre de medio también EG está traiendo tiene el win condition en late no hay ningún apuro realmente pero siento que pueden haber golpeado ya tomarse una estructura este minuto ahí está el duelo sí no Chris tampoco se puede aventar tan tan agresivo de esa forma entonces falló intento número 2 ahora van con el smoke están viendo al Clover en la parte de medio y la muertita ya tienen una Mace Slayer si nada más le ayuda muchísimo al soporte aquí aguantar sobre todo lo que propone Snap van a agarrar a Carlo perfecto Primal Spring lo revientan sin más oye ya van 4 duelos 40% de daño feliz de la vida Smile así es como una Legion Commander es feliz ganando poco a poco ese daño permanente Tino hace lo que puede él también puede ganar daño pero el suyo se va ahí lo vemos en la Atrophy Aura trae 52 de daño extra que poco a poco decaen eso depende de los last hits y denies acá consiguiendo una tier 1 nada mal nada mal felices contentos los chicos de Evil Geniuses como están señores y señoritas espero estén disfrutando de la transmisión acá en ESV gracias por comentar compartir y reaccionar día inaugural de la Mayor de Berlín Guten Morgen Guten Tag un gusto tenerlos por acá ya vemos a un EG muy confiado muy tranquilo del 2 a 0 cada vez pinta más y más como una real posibilidad recuerda resaltar tu apuestas de la Mayor Berlín con el código Berlín código Mayor en Party Match pasar con responsabilidad para divertirse mayor 18 años la partida de EG se ha lenteado un poco un poquito andan tranquilos andan muy muy tranquilos muy tranquilos Matthew está yendo por una Difusable late eso va a ser espectacular para drenar a la muerte y el Badrider que tienen poco mana pool Matthew siendo los stacks de la parte bottom creo que está tranquilo ellos tienen el win condition en late game van a esperar sus BKB no hay ningún apuro prácticamente el 70% del daño de Execration es mágico en este momento así que no tranquilo es Execration que quieren hacerla jugar ahora con el Badrider y su Arcane Run si Badrider necesita urgentemente la BKB sin una BKB yo no sé que es lo que quiere intentar acá aunque la Crono igual llega la Crono igual pisa aquí Carlo intentando apoyar la visión la tienen disponible gracias a ese Wardcito super super agresivo que han colocado ya la visión en Pacaz es buena honestamente todavía no lo encuentran Pacaz también busca desesperadamente lo que sería la BKB y Shanks ahí rotando toda la Tier 1 todas las Tier 1 de hecho de parte de Execration ya desapareció mientras que aún vemos opciones de defensa para Evil Genius están felices tranquilos contentos agarran a Smile lo van a reventar nada mal lo de Tino y compañía pero acá Bob es el artífice de la jugada Mateo yo no sé por qué brinca de esa forma lo van a terminar reventando y es un 2 por 0 a favor de Execration así es mi estimado Azatot ahora Execration con esta doble baja con los smokes como he dicho y allí tranquilo no ha caído todavía el héroe hard carry el win condition que es Pacaz Fale's Void que tiene que caerle sí o sí la cronosfera a la muerta para poder lograr la victoria ¿tú crees que Execration tenga posibilidades de ganar esto? sí sí tienen alguna chance sí tienen alguna chance y allí todavía está preparándose ¿no? sacando los ítems puntuales todavía no hay power spikes en cuestión de itemización sí Secration lo veo jugando mejor este mapa sí sí de hecho tiene una ventaja microscópica pero ventaja al final de 2k de oro lo cual quiere decir que a pesar de cierta presión que se ha sentido de Evil Geniuses no es el fin del mundo mira qué manera de iniciar en la cara de Bob lo van a reventar sin Lincolns sin ninguna opción defensiva que lo pueda salvar se lo lleva sin problemas el artífice acá es Smile y el verdugo Matthew muy contentos de llevarse estos duelos porque sigue creciendo el daño permanente para esta threat oye no te creo van a encontrar a Whisper muy posiblemente acá lo van a reventar mira todo lo que se curó no puede ser vienen a la batalla la galleta para salvarse quieren encontrar a alguien más los disparos Lil Shredder será suficiente nada mal el boneless strike sigue corriendo Carlos tenemos un glimpse no es suficiente para quitarte de encima palos quieren encontrar sí o sí a alguien pero no te lo puedo creer se escapó Whisper ¿cómo lo hace este señor? nada las grebas y esa curación porcentual cuando estás debajo de un umbral de HP se topió efectivamente epa cuidado Pacas tiene crono lo va a matar quien se va a quemar primero va a softmanes y cae el barraider escapa Pacas nada mal como bien lo dices quien cae primero el fuego no logra derrotar a este martillo en la cara del rival Mateo no creo que pueda sobrevivir lo sigue intentando se lo lleva a Tino es un killing spree y ahora reventando al Rubik nada mal excelente combinación de duelo y Mortimer's Kisses Whisper qué nivel impresionante de verdad ¿qué tal Chris? amabó a Dre ese hookshot pero ¿qué está haciendo a KG? este tradeo en realidad favorece a Execration la muerte sigue farmeando BKB tenemos las cuotas ha mejorado un poco para Execration 2.08 1.70 tomamos la repetición la baja en la parte de top de Pacas solo heal pero la muerte está sobreviviendo eso puede ser un problema cuando IG gasta un smoke y mata abajo al barraider y no transiciona en nada no transiciona en muerte en muerte o no transiciona en una estructura no le vale mucho a quien quieres agarrar acá Carlos quiere escapar Palos también está en una posición ligeramente incómoda el rico Chet no logra impactar de todas maneras estás a punto de llevarte a Mateo lo consigues Palos nada mal esa muerta mira como avanza Tino como tanque de guerra no le da miedo nada el Glimpse llega el Pit of Malice estaba en cooldown ahora sí Kinetic Field para frenar lo logran encerrar en esos cocks el duelo perfecto en la cara de Chunks parece que sobrevive hasta el momento no lo van a poder matar y ahora Smile te equivocaste te metiste en el barrio incorrecto señor adiós Smile consiguen llevarse a Chris Luck y ahora sí un TP inmediato para rematar con broche de oro lo que sería esta tier 1 en la parte de mí como tú dices o sea lo de Execration fluye encuentran un pick off un par de kills ganan la pelea y van por la estructura rápidamente con el Underlord pero esto es terrible para Evil Genius la muerta sigue ganando oro experiencia no cae al contrario como bien dices gana duelos gana duelos el Underlord con esa Crimson Ward ha activado el draft de Execration solo están ganando de 5 y Chris no puede matar por las auras de este Underlord exacto es muy buen counter de un draft de Ray Clickers necesitan absolutamente todo y Gino es el tema que le han dado mucho espacio a este Underlord y al Bat para recuperarse ahora ya hay BKB en Pacas ahora pues ya pueden ir también inclusive por un Roshan ojo van en la parte de abajo lo encuentran a la Legión de Krisa la están viendo no tiene Daga el Bat todavía no se salvo se salvo se salvo aquí la muerta está bajo visión la muerta creo está sola si se dan una idea si se dan una idea quieren llegar uy 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 Matthew se revela falla ese disparo y acá buscar algo en Smoke no se iban a poder encontrar Smile ya blinqueó lo siguen buscando agarran a Mateo ok nada mal perfecto el Hookshot y se llevan un kill más esto es 13 a 13 marcador igualado van a ir por Whisper no creo que pueda escapar de acá sigue la batalla la curación y una crono de 4 perfecto lo de Pakaz hay besitos de Mortimer no los hay no hay follow up no hay daño para poder bajar absolutamente a nadie y ahora sí mira como le pegan le dicen tu BKB ya me da igual estamos 7.33 no es lo que era antes Pakaz no te creo podrán reventar se llevan a Shanks sigue escapando quieren matar se llevan la vida del Disruptor también de Whisper Panda no puede hacer absolutamente nada y ahora la Muerta es la que quiere escapar Mateo recontra agresivo Wukong's Command puedes bajarla puedes reventar acá el duelo en el rostro la Muerta se va también llega para casa apoyar Time Dilation BKB en las manos de Bob no creo que se pueda salvar Smile siguen golpeando esos Cox haciendo el trabajo Carlo y compañía 3 contra 1 no técnicamente son 2 ya vuelve Whisper acá quieren reventar a Bob y ahora Tino también escapa Tino que se va besitos de Mortimer no te creo podrás entrar al portal parece que no sigue la batalla Pit of Malice la entrada de Carlo quieren sí o sí salvar a Tino no creo que lo vayan a lograr la batalla es muy incómoda acá para Evil Geniuses en el Pit of Malice tú no te puedes salvar siguen buscando quieren reventar a Whisper pero Tino ahí jugando con fuego ha peligrado el señor Shanks a punto de volver a caer regresó para absolutamente nada Whisper que sobrevive y ahora Tino en problemas Chilling no te creo que está pasando acá cuidado con Carlo un golpe más se lo lleva para acá doble kill que pelea tan extensa pero ves como el Underlord con la Pipe y la Crimson Guard dentro de la Chrono cero damage se tanqueó todo el combo combo de Evil Geniuses y bueno ya con la pelea extensiva larga Execration se queda y comienzan a revivir y te pierda los héroes de EG ¿no? así que esto igual creo que nada sigue favoreciendo Execration no es que EG tenga el kill seguro en la muerta cada vez que la atrapa entonces Execration se da acá una baja definitivamente se ha llevado más experiencia que EG lo cual es importante en sus level 20 es otro power space fuerte de un team vemos ahí Pipa Crimson nada cero daño el combo como letal de Evil Geniuses si pura cosquilla aunque al final logra comprar el tiempo necesario es muy importante acá como poco a poco los van baiteando van haciendo el trabajo de caitear realmente a todo el rival me gusta como encuentran varios kills ahí sobre todo de las manos de Smile y es una participación muy decente aunque todavía le está costando a Evil Geniuses no está tan gratuito como el primer game si definitivamente ahí en cuerna Matiu BKB mal utilizada oye no se quedó atrapado en el Fleming lazo Pacas un K se llamaba hasta todo terrible se mantuvo a la boca del lobo Pacas dándole 662 a Tino feliz lo celebra acá todo el sudeste asiático los chicos de SEA no han tenido la mejor de las participaciones en lo que fue la Dream League así que tienen ganas tienen ganas de demostrar acá Execration no es considerado por muchos como el favorito mira como van a entrar en la cara de la muerta sin poder hacer absolutamente nada perfecto lo de SEA Smile no te lo puedo creer solita se reventó con ese DD en la cara de un Blade Mail nada mal ahora quieren comerse al Underlord todavía no lo pueden bajar tienen muchísima resistencia y esos besitos de Mortimer robados por Rubik ahora sí contra quien están contra el pobre Panda se va a salvar el daño no es suficiente y Whisper si o si quiere pelear contra alguien más el Glimpse creo que no está disponible ya llega Smile el si o si quiere golpear pero se quita la Blink Dagger perfecto y se quita de acá Bob interesante partida que vemos aquí y no le vendría mal el empate realmente pero esto sí debería ser un punto de oro más para empezar esta semana en la ESL One Berlin recuerden 6 clasifican 4 en Upper 2 en Lower no quiere ser esos que se vayan a Lower ese es un grupo muy complicado con el PSG 10 en Liquid Gladiators así que estas son las partidas que habíamos comentado que el chat decía Execration y si papá acá tiene que ser el 2-0 para la escuadra sudamericana wow la muerte ya tiene Chrysalis está armando de Damage super buen item build el duelo lo que vemos hace un rato cae efectivamente la muerta se regaló se confió muy mala de ella y bueno y saca una muy buena ventaja todavía me sorprende que no vayan por el rush ese rush tiene razón es más recio hecho eso que lo han o sea quizás se puede entender porque lo han bufiado o sea es más recio se aguanta un toque más poquito van por el portal muy contentos he visto que varios pro players dicen que deberían estar cerrados los 10 primeros minutos pero a ver cómo los cambian yo creo que no se van a quedar exactamente iguales tenemos un smoke de 5 en la parte de bot me sorprende me sorprende que Execration esté haciendo esto cuando es información pública lo saben van a llegar acá a apoyar quieren pelear directamente contra Bob a quien amarran el duelo en la cara del bat ok es daño ahora sí vemos que Pakas pega van a matar Smile no le salió la jugada como esperaba aún así Pakas sigue golpeando tiene que retroceder es 2 por 1 el intercambio está el momento 3 por 1 quién se comprará los 3 están en la posibilidad con cuidado Execration todavía no regresa la pelea están reventando a palos no te lo puedo creer acá simplemente dejan ir el Roshan dejan ir la teamfight nadie se compra nadie intenta tepear ahí lo dejan todo que hizo Execration se quiso meter al portal de Roshan de noche cuando ella tenía la posición básicamente le está diciendo estoy llegando voy a abrir la puerta y estoy llegando sin portal de Landerrond se utilizaron el Twin Gate normal está nerfiado le han reducido el uso por un segundo entonces llega uno por uno el Landerrond llega por fuera pone las obras pero ya que damage van a hacer realmente sobre el Failed Void ya está demasiado posicionado fuera se gastaron el lazo básicamente en otro target ni siquiera puede poner el lazo sobre el Failed Void que es su win condition su win condition es disable el Void matarlo en el Lockdown listo si no se da esa iniciación apertura de Execration están de mentes están locos para hacer eso si honestamente yo tampoco entendí cual era la idea desde que vi el Smoke de 5 hacia abajo en la noche es como pero bro Roshan está arriba está arriba claro y fue Eje súper inteligente ellos dijeron queremos garantizar Roshan y básicamente acá la sorpresa no la da Execration hablando de sorpresas Matthew cae Palos se lleva el kill sin problemas nada nada mal ese Faceless Void es el que cuenta con la ejida así que Pacass en estos momentos no es un objetivo fácil de tumbar Smile ya tiene 132 de daño que buena cantidad vemos ahí 1, 3, 2 ya está cada vez más y más cerca de hecho prácticamente ya terminó la Desoladora no quiere la BKB ya no está necesaria honestamente en una Legion Commander y Bob ya tiene BKB Boots of Travel y la Daga esta es la triada la trinidad de ítems para que tenga impacto el Bat Rider aunque le falta por ahí un hito más que llegue un Vice lo que sea estaría de maravilla todo depende de Bob literalmente y del Rocket Flare que le dé la visión del Void y poder iniciarlo ahora con el Aison Immortal EG mira dónde está farmeando a Pacass no súper agresivo casi en la tier 3 del rival en la tier 2 no va a haber ningún problema cuenta con Lincoln's Fear básicamente EG ya está en su timing en su última forma ya está Super Saiyan 3 básicamente no hay forma no hay nada que pueda matar a Pacass solamente inclusive creo que tiene Char para hacer el pasito TikTok que está también en Clip en Facebook pueden encontrarme haciendo el pasito del Failed Boy pero bueno si es me acuerdo cuando las casamos en la DPC de Europa el Shard en el Boy tenía 100% de win rate ya es no puedes perder pero por ahí tal vez está esperando el Tormentor tal vez está esperando ah no sé porque primero es 20 minutos para que salga y después cada 10 el Tormentor tú estás esperando tú estás esperando dice faltan 30 segundos tal vez me toque a mí me gusta al menos que Execration haya generado tanto push en la parte de bot creo que es importante mantener cierto control o obligar al rival a retroceder hasta la tier 3 porque en estos momentos estás regalando el mapa es la realidad con Faceless Boy Pacass con Aegis no veo cómo los pueden detener tienen que esperar ese Smoke bueno esta Silver Edge más que que le da el Attack Speed el Critica la Muerta ok el duelo la contra iniciación los Mortimes no van a llegar el Flaming Lazo es efectivo va a caer Chris el daño está ahí la Crono ¿dónde está? golpe se la guarda todavía va a esperar la BKB la Muerta wow cuidado Pacass ahí está perfecta la Crono logras encerrar a dos pero no le puede pegar a nadie ahí tiene ya el daño en la cara de Tino intenta matar se robó una Crono el Rubik solo para encerrar acá a lo que sería Panda vas a poder matar a la Muerta también Pacass todavía no pierde la ejida del Inmortal esto pinta ya con tintes fatalistas de verdadero final quieren cerrar la partida quieren clausurar ya no tiene mucho que hacer acá Execration los Buybacks no están disponibles sobrevive Bob a duras 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 penas Carlos logra escapar pero no sé Chilin creo que el GG no se va a hacer esperar si ya la partida está prácticamente terminada ahí fue que la muerte ocasió el ultimate antes de entrar a la Crono por lo tanto es interjetiable daño físico y simplemente a la hora de su muerte buena contrainiciación nuevo de Pandamu para dejarla seco ok duelo vemos en la partida principal otro solo kill de Barreger excelente pick de Legion Commander saben que ha sido buffeada y demostrando aquí me gusta porque ya el Barreger del parche pasado estaba totalmente fuera de control no tenía prácticamente con otra red línea y ahora sí con la Legion medio o sea es un buen parche balance habla muy bien del diseñador del juego Ice Frog dicen las malas lenguas que este parche es donde volvió porque llevaba como 3 años 2 años fuera del juego dicen nada está oficialmente comprobado si yo he escuchado esos rumores también que estaba en un juego que se llama Neon Prime que también es de Valve al menos es como el título tentativo nadie sabe si es como un Overwatch si es que decían que iba a ser un shooter al final que no entonces nadie sabe pero supuestamente se quitó 3 años 4 años a Neon Prime y dicen que este es su retorno triunfal no hay nada escrito ahora sí que de manera oficial pero ya saben como es Valve si he escuchado este rumor del juego shooter este más que todo iba para tratar de competir con Valorant exacto exactamente yo también de lo que escuché Neon Prime era como el título tentativo del proyecto no era obligatorio que sí se llama el juego pero es como con lo que lo manejaban ahí internamente y dicen que Ice Frog estaba involucrado así que por eso no tenía tanto tiempo para dedicarle a su bebé que es el Dota pero ya regresó así es dice bueno la partida para Execration se vuelve muy complicada de que puedan alinear la situación de meterle el Flaming Lazo a Pacaz la anterior fue forzada porque tenía el Ice no fue el Targetel pero wow la situación de Execration tiene que encontrar alguna solución creativa algo de alto riesgo que pueda sorprender a IG y lograr el Kill en Pacaz básicamente eso no sé si puede venir el Hex en el Underlord también puede ser una buena alternativa o simplemente un Atos o Forstaff ya tiene Atos para romperle la Lincoln's Sphere entonces esa sería la posibilidad de Execration de ganar el juego o también con los buybacks que tiene guardado sí pero es como estirar el juego super late game y tienes un void en contra tienes una Legion Commander que está muy pero muy vigente en duelos creo que Execration se puso un poco la soga al cuello pandita pandita en ese portal ni las moscas se asomaron no Carlos en la Major no tenías que fallar bueno se va nomás TP para la próxima será para no paltear nadie vio vemos la Silver Age que habíamos comentado de la Muerta fuera del Attack Speed y el Crítico en realidad es para que no se le sea difícil iniciarla y encontrarla es un ítem que se usa antes de la pelea para no ser encontrada por el Fales Boy que le planta en la Crono básicamente eso un tema de iniciación más cómoda no sea fácil de encontrar hacia el Fales Boy por ahí que tiene el bonus extra de poder disabler pasivas del Time Lock pero en realidad es un tema de posicionamiento al comienzo de la Team Fight ya tenemos Moonshard acá para la Muerta le falta el daño bueno ya sustituye un poco el Dedalo como bien lo mencionaba la Silver Age si no es lo mismo pero igual sustituye un poquito es solamente porque está contra el matchup del Void simplemente por eso para que se rompa el esmo no le pongan la Crono se siente la tensión gente están buscando smoke de 4 es plena luz del día aún así no les importa absolutamente nada quieren buscar acá 10 segundos para que caiga la noche ahí es un buen timing ahí es un buen lugar para buscar la pelea grupal todavía no lo encuentran ya está cayendo la noche inmediatamente van a agarrar el duelo nada mal es directo en la cara de Chanks ahora Carlos se quita volando puedes agarrar a alguien más es a Matthew no sé si lo van a matar mira como se escapa toda la gente de Evil Geniuses ya consiguió lo que quería excelente rotación tenemos a Bob llegan contra Smile puedes matarlo te lo puedes llevar parece que no una Crono de 2 perfecto reventando la cara de Bob ahora van por Carlos quieren matar a la muerta también palos acá lo vas a tener que cantar dispara hace lo que puede está en modo Gunslinger pero no es suficiente no es revolución acá es solo la muerte de este pobre Hard Carry triple kill para Pacaz quieren ir por algo más Carlos ya se había comprado dale el ultra y el GG creo que no se hará esperar Shanks el último que queda vivo mira como escapa y esto si ya es una victoria total para Evil Geniuses error de Shanks tremendo mi estimado Asato se para adelante Matthew da la visión lo inician se paga parecía que la Legion había sido una BKB muy prematura lo sacan pero terrible lugar donde decide pelear Secreation Swanderlore nunca pudo llegar a poner las auras dentro de la Krono y nada de la muerta le cae la Kronos pero dicho sea de paso así que lo peor terrible Team 5 Secreation Easy Papá este es un Easy Papá dominándolos completamente pero de verdad que forma de pisar al rival no pudo responder por ningún ángulo bajo ninguna intención se le vio la posibilidad de sacar esta partida adelante a Execreation está el 2 a 0 Chilling lo canta y lo celebra Easy Papá y creo que el GG no se menciona por orgullo por respeto acá pero ya Evil Geniuses prácticamente ha cerrado el trabajo perdón Galletón se viene una más por parte de Execreation no se quiere andar a vencer es que tienen el daño para matar a Pacas dentro del Flaming Lazo pero ok ahora si no falla sigue la pelea Easy Four Step nada mal es un mega kill para Smile comiéndose a palos canta el GG y esto se acabó 2 a 0 Evil Geniuses lo celebra primer victoria total en serie para la escuadra peruana peruana por prácticamente el core tenemos ahí el 80% peruanos el otro 20% es boliviano con Whisper y la organización norteamericana en este caso la victoria para Evil Geniuses en serie como lo mencionaba recordad que tenemos un empate contra los actuales campeones de la Lima Major y también Dream League temporada 19 así que estamos bien empezamos muy bien si espectacular buen inicio 2-0 vamos sumando lo importante es sumar amigo lo importante aquí es sumar saquen su calculadora chicos todavía todavía no es necesario sacar la calculadora pero vienen a Carlos 0-11-18 ese se parece no mentira Don Kuki no es tu clock tu clock eres 11-18 ahora que viene el ninja él te dirá ahora que viene el ninja él te dirá loco ahí nomás te lo dejo ahora que viene Makoto él te va a decir así de simple las cosas cambiaron KOSU KOSU pero nada muy buena muy buena partida ¿qué tal la partida te pareció? interesante hasta que vi una cosa yo creo que estuvo parejo digámoslo así hasta la parte del portal no sé qué pasó ahí de la nada lo escuché dije yo como que no soy tan experto en el loto obviamente entonces chequeando eso me quedé como eso está bien y después luego ¿ustedes qué hacen ahí? yo que ah entonces está bien está bien lo que estaba pensando pero sí bueno al menos es bueno para Perú sí totalmente así que estamos aquí buenos días a todos estamos aquí en el panel la nueva temática Embrace the Darkness no abracen a la oscuridad estamos aquí con Gabriel Hoyas la nueva host de ESB va a estar justamente siendo la host en la madrugada va a haber mucha variedad en los paneles que ya están publicados los talentos en las páginas de ESB y también va a estar aprendiendo entonces una host ya profesional así que vas a asumir el reto también de aprender y ya estar fina para hostear Dota 2 así como Don Kuki lo hizo hace un año cuando era un guaguita una galletita hace un año debutaste en la Mayor de Estocolmo y ahora también no sabes la lagrimita ¿no? así es todos tenemos que aquí ayudar a desarrollar a nuevos talentos así que ¿qué tal la partida Satoth? Easy papá la verdad sí estuvo easy o sea Smile tuvo un impacto muy rápido 40 de daño en los primeros 12 minutos que son los que más le cuestan al alillo commander para empezar a escalar ya cuando la vi en 132 de daño dije va a ser fácil comerse al ruby comerse a cualquier support del rival Carlos también era lo vimos con el 0-11 era un pick predilecto una presa fácil de tomar y Pacaz con unos unas cronos muy efectivas de verdad creo que tuvo un juego muy limpio tal vez no tan vistoso pero súper súper efectivo así que Evil Geniuses debería estar muy satisfecho con esta victoria tan sólida porque le refrenda también el momentum que obtuvo con la primer bueno la segunda partida de la primer serie del día en contra de Gaming Lady fue una partida muy buen draft a pesar de que Pacaz se le comenzó un poquito creo que allí tuvo la partida planeada a sus timings de late game el underlord en un momento daba miedo como acá no acá ese underlord con la crimson pipa estaba muy tenebroso aquí cancela todo el wombo combo de Evil Geniuses viene la crono y con las auras y con las auras del underlord el crimson guard y la pipa pues hacen cero damage y dices oye que fue como vamos a matar más adelante muy fácil nunca pudo volver prácticamente volver a darle a ese setup a él ya con las duelos y daño de Chris Smile pues simplemente siempre descontaban rápidamente a alguien y esta también fue una teamfight esta fue una teamfight muy caótica o muy novedosa porque creo que es algo que no habíamos visto o estamos acostumbrados en ver en Dota que ya este portal neutral se alarga la pelea empiezan a revivir los héroes de un lado a otro y llegan rápido fue como una doble tifa tienen el Twin Gate ahí nomás pero que es eso el factor de la Twin eso fue throw ahí de Execration iban ganando ya estaban con el Voltis ahí y se para delante de la muerta y se regala se regala tenía DD todavía entonces estaba pegando muy muy contenta a la torre dijo no me va a pasar nada y le cayó un duelo con Blamey el adiós genial fue un buen este match en este caso a favor de Evil Geniuses pues creo que se apelgaron mucho los de Execration la verdad se sobretendieron mucho más que todo hicieron ese throw fue mucha presión esa fue la de llegar todos en el portal cuando saben que están Roshan está avisando oye te voy a matar abre la puerta una cosa así claro claro esa fue asegura el GG desesperación si porque Aipacas todavía no tenía la Lincoln's Fear si lo podían haber iniciado y matarla con la muerta creen que no mandaron el GG por el tema del orgullo si de esta manera si netamente pues bueno es que han perdido creo que también las partidas anteriores si van 0-4 ahorita ahora van 0-4 tan modo comidita esa fue una bonita crono que se robó pero más que nada para el show o sea si tú pierdes tres series en la fase de grupos ya estás medio peligrado ya estás prácticamente fuera ya con dos ya estás apeligrado o sea con dos derrotas ya estás también un poco apeligrado no básicamente tendrías que empatar todas el resto de tus series ganar una y esperar resultados a ver qué tiebreaker sea o sea si pierdes dos ya estás en capilla pues sí nos ve a todos concentrados yo creo que su cafecito también sí tenemos hambre es la verdad tenemos hambre y vamos a estar todo el día acá hoy día sí provecho chicos provecho hoy día vamos a estar todo el día así que sí tengo hambre solo por el inaugural después ya van a estar cada vez cada bloque va a haber diferentes talentos exactamente solo por el inaugural se van a tener que tanquear un día de barbones sí completamente pero mirá cambiarme a mí y venir un ninja así que sí va a variar de hecho a él le pueden preguntar acerca de temas paranormales porque creo que él hace su stream de noche de terror entonces debe estar feliz es experto en meter terror sí lo hace ver muy fácil EG sí fue una buena partida la Execration me da un poco de pena por ellos pero no se ven muy sólidos le hizo PSG 2 a 0 también no pudimos ver esas partidas porque son en simultáneo pero ya ya llevan dos derrotas totales no es lo ideal aquí tenemos la tabla posiciones muchísimas gracias a producción y pues podemos constatar que lo que decimos ya es una situación complicada tanto para TSM como Execration Team Liquid dando la sorpresa del empate y pues Civil Geniuses garantizándose hasta el momento un triple empate en el primer lugar con Betboom y Gaming Gladiators así que nada nada mal también sorprende ver a PSG perdiendo una serie epa PSG perdiendo picante vamos a TSM que pasa en TSM terrible lo que pasa a Timao que es otro representante sudamericano 0-0-2 así que vamos todavía puede llegar si empata y gana uno o al menos una serie y el grupo B va a empezar a continuación ya terminamos con las series de hoy día del grupo A y las que vienen van a ser del grupo B y vamos a empezar en este stream con la partida de Beast Coast si estimado Don Galletón Beast Coast contra quien si no ahorita nos dice producción ahorita yo mismo yo te voy a decir dame un toque le gana producción si al toque nomás así de simple a ver donde está gracias gracias oye pero eso te mencioné en la mañana te mencioné eso en la mañana te dije yo creo que una de las partidas que termine con una especie de otro turbo es Beast Coast contra Talon eso te dije probablemente no sé si se vaya a dar pero muchas gracias producción muchas gracias por este obviamente podernos obviamente los horarios vamos a Talon Beast Coast y luego tenemos Beast Coast Team SMG están atentos si ya saben que horas son como cuánto falta seguramente para las 10 y 15 son 9 y 46 creo que si llegamos así que tenemos un tiempo más como para poder este dilatar la conversación ya hemos visto las dos primeras series empate para Evil Geniuses contra Gaming Luego teníamos esta que terminó hace poco con más Execration contra Evil Geniuses 2 a 0 a favor y falta ver la tercera y cuarta también del día que es Talon Beast Coast y Beast Coast Team SMG es Machine Gun se podría decir pero bueno ahora sí continuamos ¿en qué nos quedamos? Ah en los temas paranormales habíamos hablado de los cementerios recordé algo mientras que justo comenzó la partida estamos con los sonidos recordé algo justo que me ha pasado anteriormente de que yo tengo un perrito chiquito y cuando lo traje no sé por qué en la madrugada se ponía a ladrar a una esquina hasta que vinieron a bendecir mi casa nunca supe si había algo pero bendecieron mi casa y nunca más comenzó a ladrar como que a las 3 de la mañana en esa esquina entonces cositas que pasan por ahí Ah con las mascotas que tienen esta especie de visión y percepción ¿verdad que? nada yo también estaba en un viaje y había un perro donde me estaba hospedando que había un buen tiempo ahí era como un border collie un perro pastor y un día salía a correr ahí usualmente en las tardes un rato para hacer ejercicio y había siempre una zona y habían estos ¿cómo se llaman? estos campos de maíz tipo la película esa de extraterrestres de los crops como señales como señales y era bien palta pasar por esa zona y había también una banca ahí para descansar cada vez que pasaba por ahí ponte una vez me sentía ahí a descansar y la perrita la pastora empieza a ladrar como loco a mi espalda como si hubiera nadie pero era totalmente fuera de Lima fuera no había nada ahí era un descampado total y estaba ladrando a los a los crops a los maíces ¿no? a esas maizales y me palteé ¿no? o sea este y se se escuchaba bulla empezó a ladrar y por alguna razón por alguna razón random se me ocurrió este hacer una oración y y terminé la oración y la perrita se calmó man me había palteado mira comenzaste a contar tu historia y la flama de la vela del medio mira uy que bien esta que se mueve la flama otra de la ouija entonces para para sumonear acá déjenla en el chat si quieren bueno sigamos con la pregunta que estamos haciendo si pudieras embrujar a alguien o o meterle un un doom un vudu maledict a quien le meterías un un vudu don cuqui o el chat también puede dejar a quien le meterías un doom una condena una maldición una brujería puedo decir pero un demonio lo que faltaba lo que faltaba pero que a quien netamente a quien tiene que ser alguien de acá no se que tu quieras o la dice la ex no tiene nada que ver no no ahí nomás no hay nada que ver a quien creo que no a nadie yo mismo me lo tiraría pero no no encuentro en serio como que una víctima no que si hay que dummear a esa persona no 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 encuentro como que ya 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 a carmix a carmix ya le meto su doom ya está a carmix loco ya por metiche por metiche por metiche por metiche por metiche no ah ya ya si a carmix con muchas ganas loco ya me acuerdo de esa reunión en mi casa a carmix mira ganas no me faltan ganas no me faltan a veces si hay personas que a través de mi existencia he dicho como quisiera que le pase algo mal a esta persona pero yo soy creyente de lo que deseas se te puede reflejar entonces para mi es como peligroso el desear mal porque así como lo deseas te lo pueden desear y es como una vía de doble comunicación no es tan directa yo tengo entendido no se si sea verdad yo tengo entendido que la única manera de esquivar el costo kármico de un mal de ojo de un hex como le dicen en inglés es si preventiva de manera como preventiva le avisas por medio de mensajes subliminales o sugestiones lo que va a pasar entonces es como que te avisas le estás dando una oportunidad de que él se dé cuenta de que algo va a pasar y entonces cuando pasa ya tienes una justificación kármica vamos a dar un ejemplo dicen que el 9-11 fue un ritual y dicen que en mil discos en mil películas programación predictiva es lo que dicen yo no sé pero es una manera de decir ya te avisé por años te avisé lo que va a pasar no viste los detalles la letra chiquita del contrato no es mi problema yo ya te había avisado entonces dicen que es la manera de esquivar a mí me sigue pareciendo mala onda y prefiero no jugar así esa dirección sabes como de si tengo la capacidad de tener intención porque tiene que ser una intención negativa pienso yo entonces prefiero dejarlo ahí y manejarme un poco más del otro lado de un poco de paz de tranquilidad algo como los niñitos que le dicen si caminas por ahí te vas a caer si caminas por ahí y se caen y se caen muy sabia respuestas tú Gaby tienes alguien no pero sí creo en el karma entonces a veces yo lo dejo o sea me ha pasado una que otra cosa y digo ya va a venir el karma y que se encargue y me da el estilo me da la razón por eso no me meto con nadie prefiero no opinar calladita es bien difícil mucha disciplina para no es tentativo no no este ser ser malvado sí es sí es disciplina es buscar justicia en vez de venganza por así decirlo pero la temática es es de abrazar lo malvado así que creo que sí ¿tú sí? yo sí le metería o sea sí 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 ¿a quién? ¿a Kuki? no don Kuki es un fan de Dios ¿no? pero pero si hay por ahí un par que se merece había gente muy muy este muy puñalera por así decirlo la C-Word también ¿no? y y también a varios ahí varios dibujitos ¿no? varios dibujitos que están ahí que teclean también son terribles terribles ¿a qué te aferras? ¿a qué te aferras? ¿tú pensamos en alguien en algún momento pero después decimos ¿valdrá la pena en verdad hacer eso? yo creo que en el momento cuando estás renegando estás con toda la cólera como que sí ojalá te mueras esas cosas ¿no? pero pero luego como cuando respiras y pasan las cosas como que ¿por qué me voy a...? pasó pasa nada tranquilo aunque pensando lo de los dibujitos puede ser porque ponte tú no sé te equivocas y apagas la vela de acá ya apagaron la vela entonces hay que mandar amenazas de muerte porque apagó la vela porque hay gente así como de verdad ha pasado en diferentes casos ¿no? entonces tú dices tanto esto solo porque se apagó la vela oye si la gente ¿en serio? tienen que ir a algunos tienen que ir a terapia a hablar no hablen con alguien hablen con alguien que botan acá todos sus hate canalicen eso para para alguna obra creativa una obra realmente una obra de teatro ¿cómo? claro boxeo ¿con quién? con alguien pues no sé que se cofre el saco y lo gomean el saco de asadol este no está a la venta me dio un calor sí está haciendo demasiado calor también traje mi saquito me dije me lo voy a poner me voy a sacochar yo pensaba que no iba a hacer tanto calor sí así que mejor que iba a hacer frío porque a las cuatro y media cinco de la mañana estaba corriendo claro obviamente es madrugada y como una especie de brisa sí entonces no yo sabía que me iba a dar calor pero por si acaso traje mi saco y dije no me lo voy a poner porque efectivamente está haciendo demasiado calor no sumale que tenemos velas de por medio la iluminación y todo ello entonces que estamos encerrados eso también causa de confundas causa pero bueno a ver ya terminaron las primeras series seguramente te apuesto que hay gente en el chat que dice ¿qué hacen? ¿por qué están hablando? están hueveando algo así claro ¿qué están haciendo? la partida la partida sí pues yo estaré controlando yo estaré gestionando son sonazos mentira es la temática es la temática es la temática la temática puro hueso entonces bien este vamos a tener que esperar hasta las 10 y 15 ¿no? 10 y 15 es la siguiente partida 10 y 15 y que empieza la siguiente serie entonces bueno vamos a esperar seguimos conversando el tema del Doom ¿a quién le vas a meter? ya si estás hablando ahora de un tema ¿a quién dumeas? ya ¿a quién le metes amarre? ¿a quién le haces el tether? el tether es igual así como ya ya mira no la verdad que eso sí me da miedo ya sí este pero obviamente como todos creo que conocemos a alguien que ha hecho esas ¿ya? no sé si contar o no sin nombre ponle Pepito y Juanita Pepito está bien Pepito y Juanita ni tampoco puedo decir los periodos de tiempo pero bueno sí, sí, sí tengo conocidos amigos que han hecho amarre que han hecho amarre ¿y les ha funcionado? a ver uno se obsesiona del otro o sea no sé cuál es creo que el que hace el amarre se obsesiona no al revés era una chica el amarrado se obsesiona el otro no lo puede dejar era un chico que le gustaba no una chica la chica no le daba bola para nada para nada para nada para nada la historia más vieja del mundo sí y el men hace un amarre bueno dice que hizo el amarre y la flaca le comenzó de un día para otro le da bola le da bola y estuvieron estuvieron juntos estuvieron varios años tuvieron un hijo se puso denso se puso denso y este y después la relación termina pero este cuando rebota o cuando se rompe pues se rompe o sea te pagas el karma estás pagando un karma de no sé supongo yo la verdad que no sé no entiendo mucho pero sí cuando he escuchado esas historias de amarras que funcionan funcionan un buen tiempo pero después te rebota en algo súper terrible en alguna relación y ya solo creo que he escuchado una y este y también de un familiar o sea el amigo ponte de un familiar mío de ya ya tíos no que le habían hecho ese amor sino que le habían hecho un vudú para romper un matrimonio una cosa así entonces querían hacerle daño era ponte una ex despechada o alguien que quería con ese era de para esto el que hizo esa maldición era una mujer eso es más creo que es más propenso creciendo de ser más vengativas y y y y y ay no que las chicas son buenas no 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 o sea las chicas son más vengativas ahí está tú eres vengativa ya pasó esa etapa pero sí sí yo sí admito que fui en algún momento de mi vida tóxica sí porque lo voy a ocultar ya crecí ya me di cuenta de que estaba haciendo con mi vida ya bueno recapacitación sí y habían encontrado o sea no sé esta esta pareja o esta este men o mujer fue a a buscar por qué se había roto le habían le habían le habían denosicado por así decirlo de que le habían echado un mal de ojo le habían hecho una brujería y fueron a no sé el brujo lo que sea dijo anda a este lugar escarba y vas a encontrar algo y así fueron fueron no sé cuántos viajes escarbaron y le encontró una caja con un vudú con la foto con el que decía su nombre y todo eso sí qué fuerte y este sí totalmente y luego como te decía lo del amarre de ese amigo así o sea éramos un grupo de amigos entonces todo el mundo sabía y todo el mundo me contaba que efectivamente que la chica no le daba bola yo la chica la conocí ya siendo pareja pero los que ya la conocían antes o sea me afirmaban que había sido o sea que tenía mucho sentido porque él lo había contado también entonces es terrible es que también hay gente que no acepta que alguien no te hace caso y eso es un problema o saben que tienes una relación y se quieren meter o sea no les importa pero quieren hacerlo entonces ahí también está la malicia de la persona porque si ya están bien ya déjalos ya vendrá alguien para ti no tienes que por qué meter debo hacer estas cosas son personas que le tienen miedo al rechazo o sea es normal es algo muy común tenerle miedo al rechazo pero cuando entre más tiempo experimentes algo pues más te curtes a ello si bueno sabes que puedes fracasar en algún momento o sea en este tema no sé de relaciones si es que no estás con la mentalidad de que te van a rechazar y no estás listo para poder soportarlo pues pasa este tipo de cosas que bueno van a un extremo muy fuerte pero hay otras como que me rechazaron bacán no sucedió no le hice bien no le gusto y ya está y no te vas a morir por eso no se han rechazado si claro claro no a todos o sea a todos han rechazado y si no vives con eso pues estás mal vive con el rechazo loco así de simple si no es esa persona es otra persona y así sucesivamente no 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 te quieras encerrar algo que no se puede dar si no se puede no se puede ya saben gente con consejo del amor doctor Don Kuki está aquí listo para leerlos ustedes y salvar su relación yo la llamo la llamo o lo llamo así de simple o lo vas a dejar así de simple entonces no es eso más que todo aprendan aprendan a vivir con el rechazo siempre te van a rechazar no le puedes gustar a todos o a todas así de simple tu experiencia con eso de los amarres nada o familiar yo he escuchado a una amiga que no hizo un amarre en sí bueno no sé si así será el tema del amarre pero lo que sí me contó es que ella se llevaba muy bien con su flaco y de la nada comenzaron a tener problemas y esta chica lo que hizo fue meterle pila o sea como que en su jugo como que así en la mañana y obviamente eran entonces yo decía claro y yo decía oye o sea yo me enteré como que a los meses y le dije oye por qué haces esto y me decía no es que él no me va a dejar y yo pero lo estás cuerniando porque la amiga estaba cuerniéndolo pero es que no me va a dejar y yo dije no yo me aparto de esta amiga esto está raro pero hay gente que sí está medio está muy oscuro sí y yo me quedé ala qué asco no sí o sea qué asco no sé o sea conocía la vaina del té de esto el agua de piña sí pero era sí yo no podía la vía con sí o sea no encuentro otro término más prudente para poder mencionarlo al aire esta especie de jugo de piña no va o sea qué asco agüita de riñón sí sí o sea medio loco qué horrible cállate causa dice que sí cree conmigo a pesar de que sí creo en las cosas paranormales y eso el amarre es el que no creo por qué no cree en el amarre porque si el amarre es real quiere decir que no hay libre albedrío entonces cómo vas a decir que un baboso puede ahorita simplemente pagar una cantidad física de dinero lo que sea y mágicamente yo me voy a enamorar de la persona que quiso o sea toda mi autonomía toda mi estructura mi libre albedrío si mañana te enamoras de un backyard digan ya sabes ajá lo reto lo reto inténtelo porque no se puede o sea simplemente cómo me vas a amarrar ¿me entiendes? es ahí donde yo digo a menos que sea real la teoría de NPC y que una gran mayoría de la población no tenga monólogo interno ya ahí sí te la compro que ese spell sea efectivo pero a una persona que tiene autonomía que decide y que tiene discernimiento potestad ¿cómo lo vas a amarrar? eso es ahí donde yo personalmente digo no lo creo tal vez el vudú tal vez el mal de ojo que sientes que te molestan que sienten eso ya como que sientes la carga encima pero no te cambia como piensas y el amarre el hecho de decir esta persona de un día a otro ya no es lo que era por el hecho de un factor externo yo ahí sí tengo muchas dudas al respecto pero es mi opinión esa está buena esa me ha gustado esa es nueva esa es nueva no sé si lo escucharon obviamente verían escucharlo al aire hay un sonido que es el de es un perrito que se muerde rechina los dientes no sé si lo puede buscar dice que Kirito ahí está lo sabe suena como la calaverita de los cartoons eso es bueno pero no yo sí yo sí mi opinión la de los la de las amarras sí sí también sí he escuchado eso en México hay pócimas que están hechas con plantas que no deberían usar y esas plantas sí generan un estado de trance la persona entonces es más fácil manipularla porque esa persona está en una condición muy vulnerable donde no puede separar la realidad de la percepción alterada entonces ahí sí te crees como ahí aprovechaste un factor que sí influye en la persona eso es lo más cercano a un amarre que hay de que puedes comprar en México y te venden el té pero no es recomendable es muy peligroso no lo hagan acá lo venden o sea en la selva más que todo existen estas infusiones que es este puzanga y cositas así ¿no? México le dicen toluache claro acá le dicen puzangas y tiene nombres muy chistosos la verdad le pasé los tragos sí muy chistoso pero si tú cuando vas a o sea has chequeado los temas de políticos por lo menos acá que tienen consultan estos temas osotéricos también los grandes empresarios eran muy académicos el primer JP Morgan el viejo viejo por el que el banco le pusieron el nombre le preguntaron ¿usted cree que los millonarios usan el horóscopo el zodíaco dice los millonarios no los billonarios definitivamente así esa fue su respuesta o sea que no tienen que dejar sus signos en los comentarios es que creo que a la gente se le olvida que los signos es igual que las estaciones entonces siempre se van a repetir es un ciclo así como las estrellas o las estaciones invierno verano otoño primavera se va a repetir y creo que lo intentan agarrar por ese lado como una especie de sistema cíclico de cosecha pero la gente no lo ve así yo cuando empecé a entender el horóscopo de esa manera que siempre dar la vuelta exactamente en el mismo lugar tiene más sentido pero tampoco te voy a decir que Walter Mercado y que ah hoy es un buen día del amor no eso como que no me hace click pero que las personas que nacen en cierta fecha del año que se representan las cosechas también van a ser parecidas entre ellas por ejemplo un niño de verano un niño de invierno ya el chiste como que lo puedo ir entendiendo un poco más pero no aseguro nada ya pero que signo eres Géminis Bipolar buena pregunta te amo y te odio no puede ser no podemos estar o sea te caemos bien o no y mal a la vez depende que gemelo está ganando Castor o Pollux Tunas yo soy Virgo man ya pasará todos debutan algún día hermano tú Gaby Libra Libra bacán bacán como dijiste Géminis yo yo soy el Doom Slayer mentira yo soy Acuarius Acuarius te gusta el agua la bebida claro ya no existe pero rico pero Acuario creo que no es agua verdad Acuario es aire no es agua es el agua es sino de aire es aire acuario momento de iluminación dejen sus signos en el chat también muchachos vamos a estar le se lo robó el fantasma si teléfono vamos a estar leyendo sus comentarios en Twitch en Youtube también muchas gracias a todos ustedes que se están conectando faltan que como 7 minutos 8 minutos para poder empezar esta segunda no tercera serie de Biscos contra la escuadra de Talon Esports así que bueno nos falta mucho seguimos acá disfrutando bienvenido dice que los de Scorpio son terribles tienen una fama tremenda creo que eso consta si como que en el chat dice todos son de Tauro dice no malos típico de Genkins el ninja va a entrar ahorita ahorita le preguntamos ahorita le preguntamos ahorita le preguntamos al ninja que opina al respecto mi querido ninja pero vamos a entrar a la sección de comentarios de Twitch a ver que dice la gente acabo de conectarme recién espero que estén muy bien saluditos ¿quiénes saluditos? ahí recién comentado saluditos saludeme a mí a mí a mí a todos crees el chat ¿sabes? ¿tú sabías que cuando el cienciano campeonó la la copa su asistente su asistente de coach era un brujo era un chamán ¿ya? yo he escuchado eso de que dicen o sea no sé si serán todos los países de que cuando no quieren que alguien le vaya bien en un partido como que si es el arquero como que le amarran las manos cosas así ¿no? como que si está el jugador como que le amarran la pierna para que sea accidente o sea dicen que hacen eso pero obviamente bueno muchachos antes de poder pasar una breve pausa queremos agradecer por favor a Gaby muchas gracias en serio por toda la voluntad que está teniendo con nosotros el compromiso también y el poder de estar acá desde tan temprano en serio les agradezco que son palabras que quieres dedicar antes de poder despedirnos primero agradecerles a todos por el recibimiento han sido muy amables conmigo por enseñarme porque acá estoy para aprender y esperemos que más de mañana con pilas y voy a aprender de ti bastante Kuki no te preocupes lo bueno lo bueno por favor lo bueno lo bueno así que muchas gracias ya nada muchas gracias Gaby por estar aquí sé que el tiempo de preparación ha sido muy corto pero tú eres una cosa muy profesional y todos estamos contentos de poder contar contigo en esta mayor que vas a estar hosteando también junto con nosotros y el resto de talentos así que nada muy contento de tenerlo por acá así que siéntete como en casa ahora mándanos a pausa así que nada chicos nos vamos a una pausa para ver los siguientes encuentros y quién viene a reemplazarme ahorita yo Chelsea y Parimats presentan fuerte rápido y furioso ellos están listos para salir al campo y lucirse de una forma excelente haz tu movida apoya a tu equipo favorito con Parimats Team Secret y Parimats presentan fuerte rápido y furioso ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente haz tu movida apoya a tu equipo favorito con Parimats Team Secret y Parimats presentan fuerte rápido y furioso ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente haz tu movida apoya a tu equipo favorito con Parimats Chelsea y Parimats presentan fuerte rápido y furioso ellos están listos para salir al campo y lucirse de una forma excelente haz tu movida apoya a tu equipo favorito con Parimats Team Secret y Parimats presentan fuerte rápido y furioso ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente haz tu movida apoya a tu equipo favorito con Parimats Chelsea y Parimats presentan fuerte rápido y furioso ellos están listos para salir al campo y lucirse de una forma excelente haz tu movida apoya a tu equipo favorito con Parimats bueno cambiamos de cámara en este caso estamos de vuelta nuevamente acostumbrados a lo que ya estábamos muchas gracias de igual forma a Gabriela Hoyos por estar con nosotros el día de hoy vamos a tener más de ella el día de mañana así que estén atentos y desde muy temprano va a poder acompañarnos pero ahora vamos a darle el pase a nuestro siguiente invitado que también es talento oficial así que vamos a darle la bienvenida a nuestro detective Mazocu que elegancia la de Francia mira nomás chequen chequen puro drip limpiecito planchadito tango es mi primera mi primera partida así que después vengo como siempre como siempre recién graduado del cole hermano de lujo de lujo ¿cómo estás? ¿feliz con el horario? sí mejor 10 de la mañana así que me despierto a las 8 tranquilo me baño más con calma ahora ¿qué dice? que apareces tu clock tu clock entonces a ver a ver historia de ultratumba me dice que el clock de Don Kuki ahora es es real es gozo es gozo es el ítem nuevo que se hizo que te da escudo que te da 300 el pavile el pavilo es muy bueno porque me lo hice con la lich y ¿qué minuto lo sacas? ¿después de vota o pelado? después de vota sí después después de vota en esta parte tienes que sacarte vota así o así porque el mapa es muy grande no pero su clock es muy gozo en heraldo ¿no? ¿en qué minuto saco eso? creo que minuto minuto 11 creo minuto 9 depende si tienes que comprar muchos entries o si mueres mucho pero creo que minuto 11 creo que estaría bien es muy barato ¿no? 1400 de oro creo sí puedes hacértelo primero con el Fluffy ¿cuál es ese otro item? la la capucha quiero detalles dice que el clock de Don Cookie ¿cuántas partidas jugaron? ¿cómo fue? jugamos una partida nomás sí porque ya era muy tarde también vino tarde y jugamos una partida y yo era Mirana no era Mirana ¿no? sí tú eras Clockware él fue en la top lane yo en la de 5 y su huchot piola y tu amiga me decía oh vaquea vaquea allá de capitán la hace estoy orgulloso todas las flameadas han funcionado pero qué buenas seteadas loco fueron muy buenas iniciaciones claro él metía huchot Cox y yo metía la flecha o sea muy easy ¿no? ah sí Cookie es el que hucheas se va adelante y te empuja para atrás claro en algunas oportunidades se ha hecho ¿no? pero bueno queda queda recontraquea no no fue intencionada sino que después de tantas este flameadas bueno ya sirvió ¿no? entonces ya estamos bien estamos finos así que podemos este hablar ¿no? del siguiente héroe es Nyx así de simple ¿no? Clockware Spammer pero estas cosas van a cambiar así que vamos a pasar rápidamente a este tercer draft muchachos aquí en el Berlín Major gracias a ESL a través de tu pantalla favorita ESB tenemos acá la apertura de este tercer draft de esta tercera serie de Talon quiere evitar sea como sea este Alchemist de K1 y eso es todo hasta el momento lo que se muestra ¿no? efectivamente como dices tú Cookie es el van del H de K1 quizás sepan una info de los que juegan Scream porque no lo hemos visto jugar en el nuevo parche aún si pero es uno de sus mejores héroes y aparte en este parche como que hay muchos neutrales y puede farmear bastante bien así que acá uno se le conoce como eso un farmer muy gozo hasta Arturito lo respeta mucho este es su parche bueno Pisco banea Ayos y efectivamente Q Chen Enchantress no para banearle a Viscos no porque Stinger juega su Chen ah para banearle a Viscos si Talon creo que puede también el tema del Doom ¿no? Enchantress Cualquiera de esos dos a mi me gustan mucho para remover ahorita de segundo van el al que tiene todo el sentido del mundo creo que se parece al van por Timbers de Sacred si van a sacar Eres de fuerza ¿no? Es que el Timber con el nuevo Cetro también se vuelve bien Snowballer desde medio también ¿no? exacto exactamente Cetro le da mucha armadura y explota bueno vamos a ver un poco vamos a analizar los picks de cada player de Talon en esta previa Oli Top 353 viene jugando Elder Titan Salinser and Dying obviamente que esos son los picks del parche pasado Q Tiny Rubik Tuskar Mikoto Pux Badrider Japs Offlaner The Prophet Broodmother y Furion y 23 Savage viene jugando si un héroe de parche que es el Morphling y el Bloodseeker pero bueno la información que vemos aquí de los van si es de su experiencia este bounty hunter siempre estaba baneado puede ser medio 5 también el track es muy valioso habría en esta meta de teamfights hace muchos años desde medio bueno quedaron los jungleros quedaron los jungleros el underlord y el doom el underlord yo creo que talon puede lo iba a decir pero ahí está el doom a ver habrá otro otro cachú otro tauro otro tauro con el doom sufi centauro dices 10 segundos no para dice la enchantress es muy bueno contra el doom también pero rubik tal vez enchantress es larga en una aunque es larga no le gusta jugar mucho a cada uno ¿cuál dice sumakoto? rubik también puede ser rubik rubik contra doom es para robar el doom el próximo héroe de cookie viene jugando la nix con mucha efectividad contra los dooms el spike carapas es muy bueno para se tierne en la línea como tienes el portal también te ayuda a tepear rápido desde la offlane a la saflane y gankear acá podría sacar un héroe de sacred creo porque ya o sea el nix es posición 4 de todas maneras y 5 también puede ser nix 5 no puede ser nix pango nix como te dices el héroe de enchantress flex con mago ¿no? batrider también puede ser ya que ellos tienen la nix chen ok vamos por el chen classic meta chen de stinger y nix 4 no le importó que sea contra doom ¿no? en la línea no igual es igual es muy fuerte claro muy fuerte o sea tener el meccans hand of god uff no en el r mid game es muy fuerte más que las criaturas incluso ya se arma con un core más después ya aquí puede ser una rillaya también para jugar contra criaturas y la nix no no hay contra la nix son buenos los hexes ¿no? el shaman el lion pero no contra el chen lo clásico puede ser doom rubik es la combinación más doom disruptor también doom disruptor si quieren pelear si querías estar enchantress disponible tiene opciones ahorita talon rubik y crystal me gusta más en vez de disruptor porque disruptor quieres un una línea donde seas agresivo así pero contra un chen que te va a pushar como que el disruptor no te sirve de mucho una nix también que se avance contra ti no te sirve mucho un disruptor así que creo que me iría por una crystal maiden un rubik hasta por una este un licha no sé por qué me gusta el licha un mon vamos a ver este monkey mono 4 o bueno es un flex más que todo si es un pick 8 de flex banean balrager puede poder incluso 4 2 o carry y es un buen pick deny también es un buen pick deny aunque cada uno no juega mono es un buen pick deny para proteger al doom de uno de sus peores matchups banean un bat nada el mono si es un héroe meta y medio ahorita en ese parche es muy rápido king of master está en todos lados su level 8 es imbatible ¿no? ¿qué banea acá viscoast? banea terrible o disruptor también ilusiones ¿no? phantom lancer creo que tienes que respetar ahora tenemos la cámara de los players yo diría a rubik también rubik no sé un héroe ah rubik también es bueno y ahí para proteger a quien al acá tienen ya un poco de data de lo que han scrimiado de los scrims está el band phantom es data de scrims y de lo que han podido sacar de info con sus aliados van de enchantress enchantress mono tienen demasiada sinergia en safelain son los lobos más king of master y demasiado daño si destruye las nix assassins si es que no va por una bota level 1 además que ahora no es un meta que puleas tú la wave en realidad ya no se ve eso bueno el PL por obvias razones sistema de ilusiones y se engañe con el doppelganger mono muy bueno sin el target pero en AOA ilusiones no le están preguntando a Tito creo que quieren banear héroes que fastidian a Tito como no sé Ursa no si o sea porque han baneado enchantress y este niño le está preguntando a cada uno como que que te puedo piquear si te banean esto porque ya le están baneando su PL bueno la enchantress puede dispeliar creo que el war cradle les ven en la fase de líneas si baneado en slark o sea viscous creo que cada uno se va a sentir más cómodo cuando este es ven como lo hemos visto jugar a liquid el es ven de mi que no o sea tempo rápido flash farmer farmea jungla sale de la línea rápido costrens para pelear me gusta más la nada para Tito o sea no es un héroe que que pelee en early pero contra doom y contra el mono si me gusta bastante porque metes doom duermes le tienes que tirar el doom a la nada siren para que no haga eso también el wolfos command y te sales del área de ahí ¿qué quiere más? banearon mirana flashback ok ese es el pick de sacred por así decirlo y mao el flex buen pick 15 después de haber piqueado los supports este opción de medio y off es la mejor opción tienes que casi obligado a piquear estás obligado sí o sí en competitivo a piquear un flex porque talón tiene los dos picks consecutivos para conterear esta selección así que bueno han dejado el terror late draw ranger a mi draw ranger me parecería un super pick ya no el mono el less jack va a estampar el mono está ahí para que no sea carry el less jack ya quiero ok un slow ya tienes un slow sobre el extra offlane bastante bien creo que se ven el anti-maze de tito acá hay un mao doom 2 mao sale un mao más y puede venirse el am de tito con vanguard así tanque sí se come no te la risa que me piqueas que me piqueas yakiro un género es muy lento también o sea es muy jarrasea demasiado quiere ser la muerta ¿no? sí por eso no sale sí yakiro muerta f yakiro muerta contra nix y y less jack ¿no? less jack también puede ser puede ir medio también sí sí puede ir medio pero el matchup contra el mono es muy picante también el mono por charbota si es un buen mono va a tradearle bien el mono también como que está bueno contra medio también contra less así que less tiene que tener mucho cuidado ahí creo que el last pick ¿quién lo tiene? creo que talo entonces acá el héroe de 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 Tito tiene que ir ¿no? para dañar sus seres no Viscos tiene el last pick tiene el pick 18 y 24 acá tiene que protegerlo entonces acá Viscos buen pick de Tito sin embargo como te dices es bueno contra la fase de líneas de Doom parece que es lo que que quería hacer Viscos aquí pero contra Muerta necesita la BKB para poder entrar a pegar tranquilo y Bacher es el problema yo creí que Viscos iba a elegir un héroe de carry con blink con movilidad como un Feles Boyd ¿no? un Morphing una PA no sé un Spectre o el Anti-Mish en realidad me gustaba mía a mí me gustaba el Anti-Mish por eso buena línea contra Doom bueno el mono 4 si te va a meter buen Jarras pero ok para eso está el Chen ¿no? un poco Pan de Storm Spirit creen que el Lairrox iba a hacer offlane contra mono carry ahora si sería sería un next level player realmente que Talon esté engañando este mono pasa que el Storm tiene buena armadura tiene 6-5 de armadura en el fase de líneas y contra mono si se para bien Viscos banea Tiny es un buen ok Tiny Kunka ¿tú crees que sea para Viscos así un héroe así prohibido de dar mago? ahí va no está bañado no hay Tiny Kunka quiere más para o de repente para Sakret ¿no? el Tiny es un pick de Q del posición 4 tiene su héroe más jugado 21 wins 76% de win rate es altísimo así que el mejor posición 4 de Talon están asumiendo que el que el mono va a ser medio hasta el momento y Valkyria solo puede tener un coach en site el otro está afuera pero solo puede entrar a uno y hablar con ellos durante la partida ¿desde cuándo es eso? toda la vida bueno desde que ah verdad me estoy bloqueando me estoy bloqueando en DPS detective ¿ha tomado su desayuno? ¿ha tomado su quinoa? estoy dormido ahorita todavía con eso lo veo con un ojo cerrado tusquitar para Talon super clásico de SEA super super clásico este pick me llama la atención que es lo que quieren hacer parece que el mono es posición número 4 no creo bueno puede haber flex no me voy a ir a la segura al menos la muerte sabemos que va a carrear el Doom es el off laner están esperando acá un pick tanto de medio como de off que pueda jugar Sacred que pueda jugar Dark Mago pero creo que Sacred se va con el Edge le gusta mucho y para Dark Mago ya mostrando al Tuscar que opciones tiene el Ember solito se fue ese Tuscar es de Q debe ser 99% seguro que pueden mandar otra línea wow el Tuscar tiene 64% de win rate el segundo mejor héroe de Q así que como habían bañado su Tiny ha ido por su segundo mejor que es el Tuscar es un héroe safe y tiene mucho right click con el tag team con su Doom o en realidad con el mono cuando rote no le gusta jugar mucho a rotar a jugar con su carry así que bueno el Larsir parece que las escuadras peruanas lo piquean en cada mapa que lo hemos visto y es muy fuerte en realidad el daño mágico contra el mono va a sufrir muchísimo esa línea de Dharma perdón de Yakiro de Yakiro va a sufrir con la muerta o sea que te pueden hacer de repente Q puede ir a rotar pero si no es así creo que es Free Farm para Sacred y Schofield además que como que soluciona el problema de cada uno con Rootsieger en poder llegar hacia la muerta ahora va a contar con un Surge para llegar a ella entonces va a ser mucho más fácil me gusta más lo de Viscos siento que están más en su confort o sea a mí también yo me voy por me inclino por Viscos me inclino así para ser tres a Viscos me la tanqueo o normal puedo ir puedes ir puedes ir claro sí voy por Viscos yo también apoyando obviamente a nuestros representantes locales sudamericanos en general y sí vamos por Viscos a Nulo Mufa así de simple así que empezamos a ingresar a esta tercera serie de enfrentamiento de Viscos contra la escuadra de Talonis por recordar que todas las series al menos en esta semana van a ser al mejor de dos partidas veo dos para ser más directos bueno teníamos apreciaciones tenemos la salida también de este draft ahora pues falta ejecutarlo en un nuevo parche en el cual pues Viscos no tuvo la oportunidad de poder estrenarlo en la Dream League pero lo va a hacer ahora acá en el Berlin Major así como los grandes así que bueno esperamos que les vaya muy bien y todos estamos con Viscos ustedes también en el chat pueden dejar sus predicciones a quien apoyan y además no se olviden obviamente de disfrutar y compartir la transmisión desde nuestras pantallas aquí en ESV en todas nuestras plataformas y así de simple es si eres Vittel recibe hasta 10 chikobiles en Spotify y Vittel Video 6 meses para más información visita www.vitel.com.pe barra promociones ahora sí Don Cookie señor detective mira las cuotas que rico para Viscos 1.95 y para Talon 1.80 perdón ay 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 le van a hacer férfota se tiene que hacer Charles acá uy utiliza mal muy buen seteo para Viscos ahora nos toca a nosotros sí tenemos Impale seteado muy bien tenemos igual forma de calling pero hay daño nomás de por medio Boles Strix la first book es a favor de 23 Savage loco se van a llevar Scofield y esto no pinta muy bien o sea no tenían mucho nivel 1 no tienes un Chen tienes un Darcyr no sé qué pensaba ahí Viscos para hacer para hacer una contra iniciación ahí no una mala jugada por parte de Viscos pero bueno regala el Ferrot ¿a quién le dio el Ferrot? a 23 Savage al carry sí exactamente al carry 23 logo sí anótate esa 23 siempre que me toca estar aquí contigo me suceden esas cosas ¿qué cosas? ¿qué cosas? ¿cómo? ¿qué pasa? causa muy bien tenemos que ponernos un poquito más serios porque estamos aquí en Bridge the Darkness ok bien situación un tanto desventajosa oye cinco Crips loco ¿qué pasó? allá me asusté el intercambio Dark Mago contra Mikoto Makoto soy yo el que estoy jugando doppelganger dices mira cómo le va a errar ese Boneless Strike intercambio de Crips creo que va muy bien todo tranquilo el Watcher que el Watcher lo está reclamando sí en estas horas no lo puede reclamar el Jakiro ahora sí quieren impactar muy bien Dual Breath Trilane están haciendo pero creo que el Jakiro va a controlar ese Watcher y después se va a ir ¿no? no, no controla nadie se va a leer no, sí el Watcher lo activó él no, no, no está azulito así que es de Radiant LOL claro ¿sabes lo que me doy cuenta? que te das cuenta así no tenga la visión sabes si está controlado o no porque claro ajá te avisa sí, te avisa en realidad el Watcher tiene ojos y sus ojos se abren es por eso claro literalmente literalmente es eso ahora esta Trilane pues no está rindiendo los frutos que ellos están buscando en una primera instancia pues yo veo a K1 de lo más tranquilo posible en esta Bottom Lane le conviene mucho ¿no? porque a ver si gana más niveles el Chen se tiene que ir un poco para darle más niveles creo que cuando ellos ellos están en nivel 1 y él ya va a estar en nivel 3 más o menos ¿no? o sea cuando ya esté en nivel 2 él ya va a estar en nivel 3 y ahí van a poder matarlo con un Creep del Chen que se ha ido no está el Doom así que lo único que le pueden hacer al Creep es solo lentearlo y nada más pero yo creo que la línea de Tito va a estar recontra Free la muerte no te hace nada no te jarrasea mucho sí te puede jarrasear el Yakiro pero eres un Blue Cheeker que te puedes curar con los Creeps también tienes al Chen ahí que te puede dar con tanguitos ¿no? lo que necesites sí ¿dónde estás? bien intercambio acá también del daño en lo que es mid lane está parejo no sé cómo lo ves tú en medio yo creo que ese es 50-50 ya es habilidad de los players ya porque sí he visto ese matchup muchas veces y y creo que el mono podría tener un poquito más de ventaja en cierto momento pero igual el edge cuando tenga nivel 6 ya es ya es demasiado o sea farmean los dos diría yo sí no lo no logró denegarlo pero le está haciendo daño y con esto también jala el agro bueno tiene el agro control sí allá me preocupa un poco bueno creo que el 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 Sacret va a farmear igual ¿no? pero tiene que tener cuidado que le da un creep ¿no? porque se lo puede comer sí tú dime ¿te lo comerías? ¿a quién? al creep es que está controlado por el Darcy o sea con el Lion Shell claro ¿por qué no aprovechar la oportunidad ¿no crees? obviamente claro ¿acaso tú pasarías hambre? obvio no pero podrías controlar un creep neutral también por eso premio doble ¿no dices? te lo comes y encima tienes el dominio encima de este cierto premio doble loco Blood Ride un poco más de agresión en esta bottom lane el bueno el Snowball para generar un stun y poder salvarse pero tenemos aquí el Penitence lo va a ralentizar y nada más es otra vez daño que simplemente es de intercambio sí solo van a tener niveles no creo que maten en la parte de abajo dudo mucho a menos que el Chien se sobre esté no sé se pare mal ¿no? y termine muriendo pero dudo mucho eso ¿no? hay que tener muy bien eh timeados los timings ¿no? porque timeamos los timings minuto 3 sale la Bounty de Runa o sea la Bounty de Oro y sale en la piscinita la Lotus ¿cuál crees que decía ahí está el Chien se va a ir por una Lotus pero creo que el Tuscar se va a ir por una por la Bounty supones mal sí no se va no va no si la tiene si la tiene no pero la Runa digo que tiene la Runa no porque la Bounty todavía no todavía no ¿no? no todavía no o sea no lo ha timeado supongo ¿no? porque se fue por la Lotus hay un Shell genera el daño son los Crips el Jaquiro ojo el Jaquiro con Dual Breath va a impactar en esta Knicks Assassin de Schofield tenemos el daño también intercambio en Bottom Falló también encima así que K1 está de lo más tranquilo posible en esta línea falló su Dead Shot podría haber muerto ahí K1 así que hay que tener mucho cuidado ¿quién puede rotar en la parte de medio? creo que en minuto 6 la Knicks es la que tiene que moverse en minuto 6 creo que podría haber una rotación de la Knicks ahí para timear el bien chivir mire su Baby Russian bien chivir la verdad en toditas muy bonito el Baby Rosa sí creo que ya toca cambiar de Curio bien muchachos tenemos el daño en el cual aprovecha el Jarras estos momentos es Mikoto en medio logrando rotar sí es la rotación de Oli en el Jaquiro para molestar abajo es una especie de wraparound pero yo creo que corresponde sin problema alguno sin problema ya tiene información está bordeando esta área este rango del propio Watcher el Stun logrará evitarlo no va a afectarlo un tanto tenemos Scharf está afectando con el Dual Breed y ojo hay The Calling encima se quiere recuperar creo que va a ser una baja contra K1 ahora sí se cobra muy bien y la escuadra de Talon en eSports celebra hasta el momento la baja del carry enemigo muy buena muy buena por parte del Jaquiro esa rotación también ha sido un call por parte del Tuscar quizás porque lo intentaron matar no lo mataron y dijeron necesitamos a uno más para asegurar y termina muriendo K1 está recontra Free se va a sacar una Malestron después una Manta y el primero de Network mira quién es el Doom no me sorprende pero está demasiado demasiado farmado el cambio de líneas de Talon ha sido muy efectivo bastante diría yo porque mantienen esta posición tan adelantada todo el momento en Toplane no han podido tocar la torre hasta el momento Sacred y también no se va a ocurrir de quién de Dark Mago para darle su Energy Booster no lo va a ralentizar que tres minutos otra vez iniciación en lo que es Top mejor dicho Corom de Colling son tres los jugadores ahora tres contra tres Visco también la rotación por parte de Mikoto en este caso va llegando con el Monty King no hay Wukong's Command pero hay Wallace Strike nuevamente todo contra Héctor uy no puede ser el Gunslinger lo que afecta rápidamente pero también le da este factor de poder escapar simplemente evitaba esto y ahora sí retrocede para poder llevarse este Tuscar con Creces sigue muy bien afectado Blutroyd encima afecta lo también va muy bien el Shard también para poder si podrá escaparse Penitence encima pero simplemente genera un poquito más de tiempo y será comidita para cada uno creo que sí se lo lleva en última instancia a Dark Mago así que todo tranquilo de momento se va a cobrar pues es un Tuscar le salió mucho más rentable a Talon por llevarse a Héctor sí aparte se lo lleva también este no se lo llevó este Dark Mago y así ya tiene su Energy Boots ya tiene su Arcane Boots muy buena rotación por parte de Dark Mago y creo que van a hacer otra aquí es Oli Impale sigue golpeando no tenemos la respuesta del Spike Carapaz pero tenemos a tres jugadores dentro de este Blutroyd puede caer lo va a cobrar rápidamente pero también viene el tradeo de esta Nyx de Scofield y esto es suficiente para disipar la pelea muy buena muy buena otra vez nueva iniciación y Dark Mago creo que hace un buen call con Scofield pero lo que me da un poco de miedo es la parte de arriba va a sacar su Octarin Octarin Core al toque nomás no está muerto si tiene de igual forma el Air Split estaba muerto y va a sacar su Difus al Moon rápido también el Mono o sea está sufriendo bastante la única línea que han ganado creo que es la de abajo pero esa Trinane que han hecho ahorita nada más les está complicando muchísimo no tampoco es la misma de las suertes para Stinger cae este Chen a manos del Tuscar y también está muerta el de Colin estaba encima teníamos las cuotas 1.97 para Viscos y 1.77 para Talon muy parejo la verdad para ser suciados muy parejo y ahora Runa Regeneración esta es la pelea por la Runa lo puede matar si es pelea por la Runa pero la Nyx no es tan lo tan como te digo necesariamente fuerte como para poder aguantar porque ya estaba cayendo con los Estre que logra cancelar la última instancia y nada más es eso jajaja baiteando en estos momentos situación de 3 evita este daño con el Mischief uy el Chen no están teniendo tanto impacto en este Early Game no puede encontrar un Creep no le están dejando el Chen hasta TP en la parte de medio para no sé para tirar su penitencia no sé algo y acá Darmago está muerto Darmago si lo van a encerrar con los Shards ya no hay nada más que hacer Darmago simplemente a soportar junto al Ice Path este daño terrible pero ojo el Doom va a caer es muy bueno es muy tanque y soporta demasiado entonces no pueden hacer nada contra este así que va a tener que cederse y una baja increíblemente contra Scofield si es muy tanque también con su con su poder que se cubra también le da velocidad está bastante complicado Talon que le fue muy mal en la Major en la fase de grupos fue penúltimo no pudo avanzar y ahora cómo está cambiando el nuevo parts esto está nuevas sorpresas en esta Berlin Major si si o no van a querer encerrar los dos lo van a silenciar está afectado en estos momentos K1 se va a morir no puede hacer nada K1 y se aprovechan de este sin problema alguno en el combo de Tuscar muerta me acuerdo cuando hace tiempo me sacaban Tuscar y Akiro en una línea y era recontra asqueroso no podías hacer nada te encerraba no podías te pierde se te cancelan con el Snowball el Icepad te lentean muy horrible y lo han ejecutado de muy buena forma los de Talon de momento no le está yendo nada bien a Viscos Wukong's Command va a salir de este anillo está porteando en estos momentos Stinger otro Shard disipan un tanto esta pelea quieren distraer jala la marca también este Monkey King tienen desordenados a Viscos Talon pues está está ejecutando muy bien su estrategia si están desesperados parece el Chain solo tiene un Crip cuántos niveles tiene el Chain eso me preocupa nivel 4 va a afectar Icepad y adiós ¿qué preguntaste? pero en este caso era Darmago están llegando muy rápido el Jakiro Tuscar como te dije hace mucho mucho daño y quién te puede ayudar ahí la Nyx no está ahí necesita niveles el Chain necesita Crips también para necesitar Crips necesita niveles el Darcy que te ve está muy difícil pero bueno vamos a ver si acá pueden hacer algo Icepad que muy bien timeado Oli logra frenar una especie de respuesta pero todo tranquilo de momento así que siendo realistas no le está pasando muy bien ahorita no la está pasando para nada bien Viscos están siendo controlados tremebundamente por Talon pero creo que en un desliz el más mínimo error de Talon va a ser cobrado muy pero muy fuertemente con intereses encima va a morir Darmago si si lo van a controlar llega también el Doom Doom para asegurar y con esto se despide Darmago de esta batalla creo que va muriendo como cuatro veces Darmago o sea no puede estar o sea tiene que tener mucho mucho cuidado porque están en todas partes no va en la parte de medio hasta en su torre se meten y no hay nadie quien te pueda proteger no hay un save por parte de Viscos y esta torre también va a caer de repente pueden tradear con una torre pero dudo mucho que eso pase porque no veo que están haciendo nada están como que bueno es su primer dota su primer mapa los han agarrado fríos si si te va a hacer relictas oye no puede escapar con el Surge bonus strike así aún así tiene un poquito más de factor de escape va a desistir la escuadra de Talon está bailando está jugando con su propia vida Sacred van a querer golpear el backroom también encima y con esto no pueden hacer nada contra el embate del Monkey King así que Mikoto puede salirse un tanto victorioso pero la respuesta un tanto tarda pero llega el salto van a querer condenar Mikoto recibe daño el Gunslinger también va a evitar este esta progresividad de Darmago golpea rápidamente el Tusk con esto con esto ya se va a despedir también Stinger así que es un muy buen precio ninguno murió ruptura encima nada más ello ahora se va a morir también creo que es un error de K1 y en la parte de arriba también se va a morir oh my god terrible lo que estamos viendo muchachos que está pasando con la escuadra de Viscos se llevaron a los 5 y bueno ya se recuperaba el Tarsher es un team wipe si es un team wipe completamente a favor de Talon se llevan a los 5 pero obviamente salía también eh eh si Sacred y se llevan esta torre de top se llevan la torre de abajo después se hacen team wipe se llevan la torre de arriba si y no creo que pueda morir otra iniciatión no puede ser Darmago se lo van a comer entre dos y también se van a llevar la torre esto es desastroso para Viscos son momentos un poco tensos pero aún así lo quiero entender no hay bolos réplica que impacte a estos héroes que está pasando fue a la nada muchachos sigue golpeándola así es un embate de 4 jugadores de la escuadra de Talon quieren conectar sea como sea esta baja de la torre la primera tier de medio pero es ahora donde se dan cuenta y bueno no es necesario vamos a levantar un poco el tiempo nada sincronizado Viscos vieron que iniciaron ahí pero llegaron muy tarde no no K1 lo van a iniciar Snowball Aishar Bowles Strike y es comida fácil para Talon Esports muy bien timeado como que leyeron que estaba aprovechando su propio triángulo y simplemente fueron a castigar terrible terrible lo que le está pasando a Viscos no les dejan espacio les quitaron las dos runas de sabiduría y eso es cuando haces cuando no puedes hacer nada en el Dota no terminas Darmago cuántas veces va muriendo como 5 o 6 veces creo que si creo por ahí también este K1 va muriendo como 3 veces también Darmago no Chen tiene 3 muertes no 2 muertes y bueno Darmago tiene 6 muertes Darmago 6 muertes 6 muertes tiene hasta el momento wow es es demasiado para tener no no puede ser es la séptima la séptima muerte quieren cobrarlo contra el Tusk está muy bien resguardado ruptura encima del Doom no le importa sigue golpeando Scorcher Doom encima del en este caso Sacred Dark Seed y siguen golpeando contra Chen el Impel para generar un poquito más de tiempo bonus strike no hay nada más que hacer y se van a cobrar doble baja y esta es una tercera porque Sacred no tiene Surge no tiene como escapar Sacred está Doomeado encima así que adiós Sacred así se recupera pero el Iceman lo agarra en última instancia está jugando con su vida ahora sí qué vas a hacer qué vas a hacer Mikoto llegan todos tenemos el Pulse Nova sigue golpeando este es K1 con sed de venganza tiene el Tirso encima va detrás del Doom no puede hacer nada en estos momentos el Doom así que qué vas a hacer siguen golpeando lo tienen detrás Pulse Nova y una baja a favor de K1 es la venganza tarda pero llega pero aún así la escuadra de Talon tiene mucha pero mucha ventaja encima de la bestia de la costa se mojaron la cara parece Biscos no bueno también un truco por parte de Talon porque Daivea demasiado en la Tier 2 ni siquiera tenía la Tier 1 este tumbada y se van por una Tier 2 no no es la muerte de Colling encima de Darmago un poco de peligro viene a peligro evita los Ice Shards pero el Stump no lo puede evitar así que tenemos el Snowball encima también tiene otro también la baja con el Pulse Nova y sigue golpeando el Gulp y también el War Rose Punch pero en esta instancia también cobraban contra Schofield se va en este caso la muerta no se iba obviamente Schofield por otro lado en top son 2 es el Doom venganza es contratarse y ahora si se la están cobrando muy fuertemente el Scorsair así que adiós este daño de AOE simple muchachos están controlando muy bien a Biscos Biscos trata de buscar los spikes los picos necesarios pero de igual forma está muy difícil es muy difícil no hay el timing necesario no hay el deslice o sea se está controlando tan bien Talon no quiere cometer el más mínimo error porque saben que cometen un error y esto lo van a castigar Biscos va a entrar se va a aprovechar no es que se da la mano y se va al codo no se va a ir a la cabeza directamente mira se quiso salvarlo ahí con un Stump pero ese palo le toca a los dos y ahí también ahí comete el error también este Talon de confiarse mucho diciendo bueno vamos a por eso y ahí es donde cada uno aprovecha en bajarlo y termina matando a dos cores de muy buena forma no digo que se recupera porque esto ya es es un Stump esto si ya basta Freezer si es demasiado ahora este Roshan todos los Watchers cuando matas a Roshan todos los Watchers van hacia tu lado te dan toda la visión confirmame Cookie si si por los Watchers si por los Watchers si si te da todito te da todito en español como se hace Watchers observadores observadores o los miradores observadores es el término más este protocolar que encaja muy bien y bueno van a llevar a este primer Roshan que les va a otorgar solamente la ejida minuto 20 van a tener la oportunidad de poder pelearse los torturadores tanto de Radian como también Dyer tenemos el humo encima de 3 de la escuadra de Biscos a ver este es no que está muy bueno pero a quien van a encontrar si ellos están lejos ellos se mantienen por un tanto separados si se llevan a la muerta sería un golazo la verdad y van a iniciarle está cerca Scofield Impale Vendetta golpea muy fuertemente Blue Torrey adiós muertita ni el de Colin te va a salvar y luego regresa con estos momentos Mikoto bueno Walrus Punch no no Scofield no Icepud también Wall of Replica Vacuum no encima ruptura afecta muy bien y con esto también quieren tener la pelea encima del anillo Blue Torrey sigue peleando va a caer el Jakiro y también la siguiente víctima es este Monkey King Grevas encima siguen golpeando pero llegan 3 así que es un buen refuerzo con este Doom de por medio que buen Wukong's Comando nadie podía iniciar ahí nadie se podía meter ahí al Wukong's terminan o sea me parecía un buen Smog porque cuando haces Roshan ya creo que te vas por el Twins Gates ¿no? y lo vas a agarrar mal parado y ahí estaba la muerta y bueno terminan agarrando la muerta así que muy buena por parte de Viscos no sé que podría hacer más para poder hacer un comeback porque este Doom va a estar recontra farmeado también la muerta no sé cómo la podrían matar o sea en un 5 vs 5 ¿no? sí no hay cómo llegar a ella eso voy ¿no? de repente con bueno con un Surge con el con el SRA con BKB eso podría ser ¿no? sí o sea siento que Viscos sí tiene oportunidad el valor no están muertos no están muertos o sea tienen cómo poder levantarse pero todo depende en no ser ellos la comida o sea si hay pelea si tienen oportunidad de pelear y poder salir victoriosos de ellos hacerlo si no evitar las peleas hasta que esté más que todo K1 muy bien más farmeado ¿no? claro porque él va a hacer la línea de resistencia y si alguien se quiere escapar él va a ir detrás de este entonces esto depende mucho de K1 también la posición del Darcy creo que ellos van a hacer mucho daño también Dar Mago pues con muchas bajas en contra va a demorar mucho más ¿no? ya tiene su Bloodstone lo cual es bueno sí pero no es suficiente ya va a poder resistir un poco más pero como tú dices no es suficiente necesitan una BKB sí o sí para el daño mágico que tienen el Doom también necesita ítems Viscose para poder remontar esta partida el daño también de la muerte es muy pero muy bueno Japs Dime esta muerte es Offlane ¿no? es claro porque 23 es Doom Carry claro sí le hemos visto en Support le hemos visto en Carry y ahora la estamos viendo en Offlane exactamente ¿qué tiene? allá es el buff el debuff de este el Charter sí sí ¿dónde se pide el Doom? arriba ¿está solo? ¿el Doom es verde? sí 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 está solo está solo parece que quieren iniciar pero están esperando todos sus compañeros ¿no? Talon han hecho un smoke van a llegar por atrás así que esto sí ojo está peligroso ese Stinger puede arruinar también o ralentizar ser prácticamente comidita para ellos sí va a ser un bait ¿no? para que se posicione bastante bien vamos a ver cómo toman esta iniciación ¿no? porque Sacre tiene que estar bien posicionado para hacer su su combito ¿no? igual pueden hacer el Vacuum y también el Stun de cualquiera de Lesho también en Phoenix miren este espacio aprovechan la runa de sabiduría ya saben que están ahí sí el Deadshot no impacta a nadie ahí a Snowball puede salvarse sí pues corre corre Sacred porque están detrás tuyo todos tiene información en estos momentos Stinger no era Schofield Boneless Strike y Sacred va a ser encerrado el Ishar y el Icepad ¿qué más quieres hermano? es una rápida baja no dejaron oportunidad a Sacred ni siquiera de despedirse lo controlaron muy bien y ahora la rotación en estas Twin Gates ahora a buscar al Bloodseeker ¿no? ¿quién es el morado? dime el morado es el Ezra sí Darmago tiene que tener mucho cuidado no tienes el Bluestone así que no debe avanzar mucho ¿no? porque siempre que te matan por arriba tienes que tener como que ya previsto eso que vayan por la Twin Gates ¿no? escanea el código QR de nuestros amigos de Parimatch y participa por el pozo de 10.000 soles buena pelea en la cual quieren escetearse contra Darmago y adiós Darmago adiós vuela alto muchas gracias Parimatch pero o sea bueno un error por parte de Darmago no 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 sabía que estaban ahí en la parte de abajo todos no sabía que lo estaban buscando no tenía Wards también para ver aparte tienes que farmear algo al menos ¿no? pero bueno tenemos una ruptura al mono no va a pasar nada tiene difusa el BKB salir por una de cosas bueno creo que es de defensa si no se lo va a comer bueno la verdad de las verdades es que si siguen a este paso Talon va a aprovechar el Highground mira cuánto tiene la torre de medio la segunda tier nada más y en este minuto es terrible o sea sí ya pelea en el triángulo a quien impactan no porque sí buena iniciación el bludrow en lo cual logra escaparse pero está golpeando fuertemente contra Scofield ahora hay Doom creo que lo duñeó lo duñeó no lo duñeó no no todavía no lo duñeó solamente es el Scorcher que generaba el daño el control del triángulo de Radiant pues lo tiene en estos momentos la escuadra Talon eSports sí el chain necesita Grips de repente poder hacer un Smug y agarrarlo por atrás hacer pick off ¿no? porque si Talon sigue así va a farmear todo el mapa y no te va a dar este oportunidad de salir ¿no? ¿quién va a farmear? ¿quién puede salir? y el que sale podría estar muerto ¿no? te puede gankear así que miedo sí mucho miedo por parte de Viscos ¿no? sí mucha distancia porque creo que el factor de poder tener una una victoria o avanzar al menos al Jairo es desaparecerlos ¿no? este pelear encontrar a a uno solo si se llevan al DUM o a la muerta ya es un buen gol ¿no? pero no paran solo siempre están con el Tuskar van a ir por el Shard me parece ¿no? se están juntando para eso sí, sí, sí pelea ya minuto 20 más obviamente minuto 24 pelea si mira en un abrir y cerrar de ojos se llevaron el Shard ¿a quién le cae? al Tusk encima al Tusk oh my god no, va a ser mucho más destrozos esto esto podría ser bueno para Viscos si es que logran encontrar se le fue el Smox me parece ahí está K1 también le puede dar una ruptura no, van a iniciar el Tusk puede despedirse pues no va sí, lo van a eliminar así que no hay Tusk por medio no, sigue, sigue pero sigue con vida va a poder morir sí se va a poder escapar está Darmago tras los pasos de este lo elimina con el Lanes Strike también cae el Dark Seer de Sacred pero la pelea continúa la siguiente víctima es Darmago no, nuevamente comida para la escuela de Talonisor pero llega K1 prácticamente es la ayuda y el guardaespaldas pero Darmago no puede aguantar tanto el BKB encima del Monkey King le va a perdonar la vida quiere tepear ¿qué está haciendo? tiene que escapar de esta situación y Darmago cae ¿por qué se quedó quieto? que alguien me diga ¿por qué se quedó quieto cuando tenía oportunidad de seguir corriendo y no darle tanta ventaja tanta oportunidad a Talonisor solamente se iba el Tuskar los demás siguen vivitos y coleando como que se estopeó un poco porque quería hacerle un daño para que no se suba al a un arbolito y lo pueda buscar es por eso como que se quedó un poco para hacerle un poco de daño ¿para evitar el Tridance? ajá el Tridance pero muy mala la Teamfight por parte de de Viscos muy buena por parte del Doom también que le tira Doom al pelea de dos contra uno está con BKB el Snowball Walrus Punch golpea muy fuertemente Daz encima Walrus Replica con esto también pueden tener un poco más de pelea retrocede las cuerdas de Viscos sabe que no puede salir victorioso de esta sigue golpeando está recibiendo mucho daño no puede hacer nada Darcy está muy encima Pluthor y también Wukong's Command es una pelea de anillos tenemos acá también la batalla sigue golpeando con el Icepat van a querer controlarlo pero Darma en estos momentos puede salvarse y tenemos de igual forma el TPO el Brinkeo con el Iron Shell va detrás de este Tuscar Walrus Punch para poder ralentizarlo los Icehards defensivos pero a quien divide la pelea hay Icepat también buena respuesta de Oli impactan a dos de los jugadores pero van a ralentizarlo y la comida está servida muchachos Bluthor encima no puede salvarse el Body Block por parte de Sacred van a seguir controlando K1 pero se está haciendo derrogar esta última comida este último almuerzo es el Jaquiro de Oli le cae el Impale la respuesta y una baja más ¿quién era? no puede ser doble baja triple baja para la escuera de Viscos también en la cuádruple y con esto tenemos una Team Wipe a favor de Viscos es lo que te decía es lo que te decía loco es esta especie de peleas para poder aprovechar las tiers y poder avanzar un poquito más nunca dudé no pensé que nunca jamás era un stomp esto yo sabía que Viscos se podía recuperar ya y que nada me chupo 2.01 para Viscos 1.75 para la escuera de Talonings por muchas gracias a las cuotas a partymatch.gg con el código MAJOR pueden participar obviamente por todos estos premios a todos nuestros hermanos peruanos la fe la fe chapa esa cuota también debería estar pagando por 10 hermano ese vuelo réplica lo fue todo porque si bien los repelían seguían haciendo daño si entonces eso fue todo los gris del centro bueno claro fue también las ilusiones y mira disculpenme terminó los huevos de Sacred para seguir peleando sabiendo que el follow wave es un tanto lento y luego el último con el bodyblock de no ser por ese bodyblock ese yaquilo si se escapaba si se escapaba el ser también por parte de Sacra para darle a Schofield muy buen trabajo de Sacred muy bueno pero hay que tener cuidado porque una teamfight que te meta en Doom no haces todo lo que has hecho en esta teamfight y se acaba el Dota no van a iniciar es Schofield van a aprovecharse de un support de la escuadra aprovechando que este estaba solo y teniendo en cuenta que oye tienen visión es por eso bueno ya seguiría visión ahí me tienes que matar pero mis cores están farmeando de lo más lindo tiene BKB y K1 y y es el hecho de cómo se ha recuperado la Bluestone también es el factor la Bluestone ha muerto como 7 veces en early no le ha importado siempre ha tenido un poquito de farm y la muerta si está farmeadita te diré pero no tiene BKB así que con la magia de dar mago se puede morir fácilmente tiene gema el Duma ojo mucho más molestoso si el Duma está primero en Network va a sacar su su Daga si si bueno va a hacer un update a su Daga ay acá ya esto si es bueno hay que buscar a la muerta y hay que si es muy buen trade si si muy buen trade muy poco tarde muy tarde con esta baja de Schofield pero es muy bueno el poder encontrar sola a la muerta sabe que están muy cerca ya prácticamente ya escuchó ya escuchó ya se siente lo peor así que logra zafar muy bien pues respira hondo en estos momentos muerta así que Viscos va a tener que buscar otro objetivo aprovecharse estos campamentos si esos campamentos son muy chéveres la verdad porque están muy cerca estás como entre comillas muy safe no te pueden matar a menos que no se tengan un guarda ahí así que si eres support podrías guardiar ahí es un buen lado para que te desguarden está bien difícil también el control de este high ground de top cuando está en las torres es muy bueno también la twin gates ya no debes poner un guarda en la twin gates porque ya si o si te van a desguardar pero puedes ponerlo al ladito ya se lo saben ya ya se lo saben mira van a apreciar creo el otro el otro le va a servir mucho en estos momentos y Roshan si van a aprovechar Roshan mira como llega ya hizo cambio de turno y esta es la oportunidad para Roshan pero ojo la score de Talon se está listando porque ya tienen obviamente sospechas de este posible Roshan de Radiant en la rotación completa de Talon corre el tiempo es corto ralentiza también jala la marca en estos momentos de Scofield salen en la defensa es dar mago pero Scofield no puede soportar así que es la primera víctima la pelea se disipe y Roshan está a nada de caer y aquí le va a pertenecer este pit la pelea un tanto pausa todo tranquilo de momento la escuadra de Talon como que ya hice mi trabajo solamente me voy a quedar acá merodeando a ver si es que quieres tocarlo ahí voy a iniciar mi pelea así que siguen buscando estamos cerca me cabe encima ahí hay el blood ride el stun por parte de Roshan puede ser muy bueno y beneficioso para la escuadra de Viscos parece que sí golpean fuertemente y siguen con todo cae una víctima pero es el snowball no puede hacer nada son tres bajas en contra y la escuadra de Talon está obligada a retroceder el blood ride también solamente se queda el jacquillo el icepad tenemos a K1 no tiene visión no tiene visión encima de este la muerta falsamente estaba pero no puede hacer nada y el impale es una team wipe a favor de Viscos y este Roshan puede pertenecer a la bestia de la costa wow como ha hecho eso Viscos que tal team play ahora si se labraron las caras porque en el early estaban disculpa palteando estaban muriendo demasiado pero como como es ahora con los sistemas correctos el BKB la comunicación correcta como te puede voltear un Dota mira ahí le cancelan el TP y ahí como saben también le han robado la gema al Doom y también se llevaron el Roshan exacto Roshan queso todos los watchers team wipe señor me has mirado a los ojos donde todos decían ya Asuka Shaw nomás ya están insultando a Viscos ahora pues lo más probable donde quedó tu fe exactamente hermano la fe y la esperanza es lo último que se pierde aquí le mete ruptura obliga a retroceder a Tuscar que dice uy quieto si me muevo me muero literalmente así que tenemos el Shivas Gar está golpeando fuertemente tenemos también el BKB no hay nada como controlar pero puede salir en esta situación un tanto ventajosa que es K1 pero está de igual forma se echando lo va a estudiar y es comida fácil para K1 Mikoto no es simplemente una especie de barrera no puede hacer nada contra esta sed de sangre de Blut no puede hacerse nada así que la escuadra de Viscos se va a meter sí así que Blut sí que está muy cerca mira este Pulsnova se lo va a comer sin problema alguno Dar Mago recibe mucho daño también el World Response así que Dar Mago se va a caer pero la primera vida está hecha regresa con la égida ahora sí la escuadra con el Snowball sigue golpeando lignos encima así que puede esto también retrocede el gol o réplica no impacta muy bien los jugadores ahora sí está golpeando muy fuertemente a Mikoto la propia réplica la ilusión se van a llevar a uno no puede ser caía Schofield pero creo que era justo y necesario para que se pueda escapar sin mucho más daño la escuadra de Viscos se ha comprado dos seres se han comprado la tenían que vaquear perdieron el Aegis así que muy buen trade por parte de Viscos teniendo los calls correctos diciendo ya se han comprado dos un super y también un medio hay que vaquear de una vez antes que sea muy tarde también tremendo error también de Mikoto se olvidó que tenía basher ¿qué estaba pensando? ¿por qué hizo eso? guafa está muy emocionado pensó que iba a agarrar distraído a K1 creo que no le timeó muy bien el bash creo que es eso y o sea como que lo golpea le salta el tri y K1 responde toma en una pasa en una en una o sea fue rápida la reacción y al torturador este torturador pertenece a Viscos ¿a quién se lo entregan? al Darkseed lo cual es muy bueno así que escanea el código QR de nuestros amigos de Parimatch y participa por el pozo de 10 mil soles así que ya sabes muchachos todo gracias a Parimatch.gg con el código Mayor así que escanea el código aprovecha esta oportunidad y puede ser parte de este pozo de 10 mil soles ¿10 mil soles? sí wow wow es demasiada plata es parte de un carrito dices gracias a Parimatch ahora K1 ¿qué se irá a sacar? ¿no? ¿se irá a ir por una Linkins? sí por una Linkins ya es clásico de K1 ¿no? sacarse una Linkins sacarse mira si iba a ir por una Malestron después por una por una manta pero decide irse por un Malestron después por una VK tiene que correr porque si no va a estar muerto sí, sí, sí lo tiene cerca está oliendo la sangre así que el Rooker está puesta el BKB no hay nada más que hacerle K1 gastó el BKB gastó el BKB y ahora puede ser un high ground tranquilamente no hay factor de Doom no hay como controlar a Darcy o sea hay muchas oportunidades para la escuera de Biscoe Icepad Line and Strike mucho daño Grebas para poder sostenerse BKB encima de K1 retrocede BKB también para Muerta y también Step Tuscar y Monkey King retroceden la pelea se reinicia una defensa de Hyalong está hecha está hecha va a salir en 45 segundos podrían subir de nuevo no tienen Bookons Command tampoco Macropire pero hay decolling hay decolling pero creo que no sirve de nada porque tienes al Chen ahí al lado que te hace Meccans cuidado si te sirve de algo no hay disponible el Hand of God así que es un tanto 50-50 tiene Lincolns solamente es cuestión de Grebas creo que solamente a Ferrar al Grebas están golpeando muy bien tiene el Anshin que te da porcentaje de vida así que muy bueno si K1 que estás haciendo por ahí se está subiendo por el Hyalong no es tu base K1 cuidado K1 Sandy esa no es tu familia 10 segundos para que reviva el Duma 7 segundos 6 5 4 va a querer subir yo creo que un poquito de vaca 1 ahora sí muy buena muy buena decisión justo y necesario para que retroceda la escuadra de Viscos si muy buena decisión a tomar objetivos a no ser throws como lo hizo Talon porque se les viene la partida de nuevo están bastante bien mira las cuotas Macoto a ver dímelo 2 cuota de 2 para Viscos y 1.75 para Talon en el mapa 2 en el mapa 2 ojo ajajá que dijiste desviador ojo el mapa 2 obviamente con el código mayor en partymatch.gg sí bueno ahora tiene su link ya tiene dos link si no me equivoco porque la primera la primera es de Armago si es que no me equivoco eso debe ser de Armago Sacret Sacret y K1 Sacret y K1 entonces ya esta se la había habilitado este Sacret tiene tiene mucha lógica claro porque el se fue por la bluhtschool ¿Con qué tiempo te va a sacar Lincolns? Claro, claro, claro. Claro, es que Sacred tenía que sacar Lincolns por el Doom. Porque si le tiraban Doom ahí, creo que se le acaba la pelea a Viscouse. ¿Cómo puedes cancelar el Lincolns y meterle Doom? Tienes que encontrar un Krip, ¿no? ¿Qué Krip tiene el Stump? Necesitas ayuda de uno más, ¿no? De un compañero tuyo. Bueno, un control de Watch en estos momentos. La escuadra de Talon quiere aprovechar cada una de las oportunidades que le brinda al propio mapa. Este nuevo mapa en el parche del 7.33. A ver, es Bloodright. No suelta a Scofield para nada al Bloodseeker. No debería. No debería. Tampoco es que Bloodseeker te vaya a parar a toditos. Puede hacerlo, pero no. Es mejor que se quede con él y compañía. Ya sea muy bien con Scofield, que le puede dar este factor de stun. Y poder retroceder, ¿no? También le puede aplicar el Spide Carapace. Y es más que suficiente. ¿Qué se irá a hacer ahora Bloodseeker? ¿Quieras? ¿Satanic? ¿Algo para que pueda resistir? ¿Scadi, quizás? Creo que no es Scadi, ¿no? Clásico de cada uno también. Y creo que quieren empujar, aunque creo que podrían esperar a su roya, ¿no? Salen 40 segundos. Bueno, vamos a saber en qué minuto salen 40 segundos. Y deciden hacer un smoke. Van a ir a buscar un objetivo, su triángulo. Esa sería la mejor de las oportunidades, poder llevarse al Doom. Porque les da la oportunidad de High Ground. Pero la Escuela de Visco está buscando otro tipo de objetivos. No está muy cerca, está rodeando nada más. En breve van a tocar el propio triángulo. Puede ser muy desventajoso, pero el Doom, ¿dónde está? Pues el Doom ya se fue, ya, loco. Ya arrancó, como se dice. Dime que sí. Dime que sí. Smoke contra Smoke. Aquí tienen cerca. Se va a ir la torre. Los pierdos inician rápidamente contra el Yaquiro. Se la van a llevar. Chivas Garg, Wukong's Command. Golpea muy fuertemente. BKB, pero no hay pelea dentro del anillo. Viene aquí el Doom. Golpea fuertemente y van a eliminar sin problema alguno a Scofield. Segunda víctima en estos momentos es esa mano de K-1. Y se lleva a Jab sin problema alguno a la muerta. Sigue golpeando. Snowball. Oh, no. Es el Warpuff Pacha encima de Dark Mago y lo que golpea. Pero igual forma, mira cuánto daño realiza junto a K-1, muchachos. Se van a llevar a Q. No pueden hacer nada, pero la defensa es buena. Tarda, pero llega. Pero aún así lo van a soportar y sobrevivir. Dark Mago. Bendecido. Agradecido con el de arriba. Así que con esta torre también va a caer la tier 3 de medio. ¡Viva Cristo Rey! Dice la escuadra de Bisco. Y sigue avanzando con el set de barracas. Boneless Strike. Blood Ride. Siguen golpeando a la torre. Mejor dicho, al set de barracas. Y la escuadra de Bisco se está acechando. Y arrasando con todo en esta oportunidad de High Ground. No les importa nada. Van a ir con el siguiente objetivo y la siguiente torre. Saben que está muy cerca este Monkey King. Y no les importa ser abatidos por este. Porque tienen cómo recuperarse. Incontrolable K-1. Desatado Sacred. Y de igual forma la respuesta de Dark Mago que se recuperaba más que bien en esta pelea por el High Ground. Y mira lo que golpea a K-1. Mira. Está desatado. No le importa nada. Increíble el comeback de Bisco. Aún no cante victoria porque esto aún no acaba. Ya acabó Don Cookie. No sean soberbios. Mira, mira. ¿Ves? El Ice Fat. Van a querer controlar. Ojo, ojo. Es Scofield. Mira. Mira. Darmago y K-1. Prácticamente es un dios. Y sigue golpeando. Y no le importa si es que tiene que ir a la propia fuente. Mira. Mira. El GG es forzado y Talon acepta. Acepta la furia de la bestia de la costa. Y el GG a favor de Biscoz. 1 a 0 en esta tercera serie. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Me matas en el early. Me das como 16 a 4 creo que fue el marcador. Pi, pi, pi. Y no me interesa que me mates. Igual voy a sacar mis ítems con los ítems correctos. Una teamfight impecable por parte de Biscoz. Terrible lo que le pasó a Talon. Nos emocionaron. Dijeron ya ganaron. Se confiaron. Y ese dive de Tier 2 les cuesta demasiado caro. Porque sacaron muy buenos ítems ahí. Creo que sacaron como 1.500 de oro. Más o menos en ese dive que hicieron el mono y el Doom también. Terrible loco. Estoy temblando. No sé si por la emoción o por lo que nos ha brindado Biscoz en esta partida. No, porque no has desayunado. Yo creo que es eso. Creo que es eso. No, no hemos desayunado. Creo que es eso. Ya sabemos por qué. Oye, yo. Estábamos viendo y era. Tres kills para Biscoz. No, los estaban estompeando terriblemente. Mikoto estaba que hacía lo que quería. Mano, se comieron a dar magos siete veces. ¿Qué? Sí, siete veces y cinco de esas fueron gracias a Mikoto. Sí, rotaciones perfectas. Ese Monkey King estaba en todas. Y de repente, clásico Biscoz, ¿no? Empiezan a resistir peleas que parece que no tienen derecho de ganar. Pero poquito a poquito en sus plays. Sobre todo las extensiones. Bien lo mencionaban ustedes. Mucha extensión de talón. Tal vez un ligero exceso de confianza. Y Biscoz saca una partida que yo sí me atrevo a decir. Es comeback. Es comeback este juego. Era un stomp totalmente, ¿no? 16 o 20 a 4 o 5 más o menos. Dharma había muerto siete veces seguidas. Y después, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Es Biscoz style, ¿no? Creo que la gente le gusta ver mucho a Biscoz. Porque te da esta clase de partidas muy al límite. Totalmente hypeadas a último momento. A realizar la comeback, ¿no? Y creo que, no sé, este equipo tiene esta sinergia entre ellos, ¿no? Parece que se vean muy bien. Y el trabajo fuera de grupo que se ve en social media de ellos, en los videoblogs que han estado colgando, se nota que el poder de la amistad también los bufea. Y en esas situaciones de confianza, de saber que pueden voltear la pelota, voltearla... Siempre que estoy hablando, producción manda algo. Mete su cuchara, dices. Y me distrae y me saca, mano. ¿Tú qué le haces caso, Piz? Es que... Ignora. Es un pantallón blanco con letras gigantes y me raya, mano. Ya, pero ¿qué ibas a decir? Ya me olvidé. Y así se está chivolo. Se da vuelta a la partida. Muy bien, pero decías que... Sí, yo también me olvidé. Cierto, me has hecho olvidar. ¿Qué estabas diciendo? ¿Cómo? ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estoy? ¿Mamá? ¿Papá? 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 Bueno, Chili, tranquilo. Respira. Respira hondo. El comeback, el comeback. El comeback, el comeback. El comeback. El comeback de armado. Este... ¿2 a 0 lo ven? ¿O sí puede sacar el 1 a 1, Tal? Yo creo que es un 2 a 0. Ah, sí. Anulo, Mufa. Porque Tal no está jugando mal. Estos pequeños errorcitos, ni tan pequeños, la verdad. Estos errores que cometen en mid-game y le dan el pie a que Viscos se recupere. Pueden corregirlos, aunque ya este triunfo de esos puntos que valen oro. O sea, Viscos también tiene un reto similar al de EG. Quedar 3-1 sería lo ideal. 4-0. Perfecto, ¿no? Ahora sí que a pedir de boca, pero ya robando este puntito, le estaba costando. Un 2 a 0 le vendría de maravilla. ¿Qué crees que deba banear Talon más Soko en la siguiente partida? Su Chen. Bueno, la verdad... Su Chen no mucho, ¿verdad? Porque Nellely no hizo nada, ¿no? Y el Chen es conocido por hacer su early game, que sea muy fuerte. No sé, creo que en este mapa el héroe más fuerte que estuvo creo que fue el Darcyr. Pero no vas a banear en la primera fase de Darcyr, ¿no? Así que creo que banea lo mismo y no cometes esos errores que cometiste en la primera partida, ¿no? Como divear, sino temas, objetivos nada más, ¿no? O sea, estompear un poco y después sacar tus ítems sin divear tanto. Y así podría ganar Talon, ¿no? Pero Viscos, no sé, yo creo que va a ser un 2 a 0 para Viscos porque creo que en la primera partida Talon dio todo de sí, no pudo ganar y es algo anímico eso. ¿Anémico? A Mímico. A Mímico. ¿Antártico? De Amistad. Oceánico. Acá lo que empieza poquito a poquito, ¿no? El 2 a 10, luego 3 a 17, 3 a 19. Ese Mikoto estaba en todas. Chen tardó mucho, como bien lo comentas, en sentir el peso del héroe en el juego. No fue una partida fácil para Viscos. Pero también me da mucho gusto ver la capacidad que tienen de recuperarse ante la adversidad. No era una partida fácil. No tenían muy claro este primer early game. Pero vamos a ver cómo les va en esta segunda partida. Al menos la victoria bien, pero bien consolidada y merecida. A mí me sorprende el Darcyr, la verdad. Cómo... O sea, es un buen héroe defensor de torres, va a Vanguard, va a Auras, pero en un meta que es tan enfocado en el Killzone, no esperaba que tenga tanto impacto. Realmente, este... Está afectando mucho las líneas, la presión en el carry rival, ¿no? O sea, el hecho de que tengan lasquitear bajo torre es muy incómodo, muy molesto. Parece que la Nixa Assassin Darcyr es un combo a temer en este parche nuevo, ¿no? Sí. Porque son héroes que te daivean, ¿no? O sea, si en el parche anterior te daiveaban y necesitas ayuda, ahora en ese parche necesitas mucho más ayuda porque te pueden daivear por arriba. O sea, no hay dónde esconderte por los árboles. Ahí entras por todos lados. Y ahí fue el dive. Como que les dio una esperanza, una luz, ¿no? Soñó. Y la rosadita ahí está. Estaba corriendo bastante aire por acá. Sí, que fue con ese dive de Talon realmente. Se emocionó. Sí o sí quería el kill sobre Sacred Mikoto, pero ahí la chita muy bien utilizada. Creo que fue Héctor, si no me equivoco. Cuatro segundos de stun y bolsa. Acá es donde ya empieza la tragedia, ¿no? Japs también con ligeras sobreextensiones y esto es básicamente la situación perfecta para el comeback de Viscos. Ellos simplemente de manera muy reactiva, siempre esperando que el rival pisara el palito, que el rival fuera el que proponga y falle en su propuesta. Ahí es donde encuentran la victoria. Esta fue excelente de la Nyx, que ha sido bufeada del rango del Impale y eso lo hace mucho más potente. Ese fue buen seteo, buen smoke por parte de Viscos porque es el airshack de Mao quien se muestra en top y engaña a bajar la guardia de Talon por eso que estuvo, eran mal parados ahí. Fue una jugada muy interesante. Vemos el Impale nuevamente. No sé, este Nyx Assassin me gusta que esté este re-back, la verdad. Es muy divertido también de jugar. Los rankings muy versátiles. Pycarapas tiene prácticamente todo para tener mucho impacto en este meta, la verdad. Sí, a mí me gusta muchísimo. Lo que me sorprendió un poco es el Chen, que no tuvo mucho impacto. Creo que esa trilane le fue muy mal. Yakiro, bueno, no fue trilane, pero el Yakiro estaba rotando muchísimo en la parte de abajo. Creo que fue Yakiro, Tuzcar y muerta. Sí. Así que... Y el ching no lo veía con muchos creeps, pero igual sacó los hitos, ¿no? Mechas, Grevas, todo eso. Ahí fue totalmente baiteado, ¿no? Bueno, la Greva la sacó el Darcy, ¿no? Esa beca be temprana. Buen trabajo de... de armado también en darse la vuelta y tratado de escautear al mono. Y pelear el vacuum wall en un rush pit es muerte segura, ¿no? Si no tienes la indecisión sobre el Darcyr para matarlo. Una jugada muy arriesgada por parte de Talon, no le sale y ya... Prácticamente la voltis ya. Yo pensaba que esa teamfight era para Talon, ¿no? Con Wukun's Command ahí en el pit. Iba a ser desastroso. Pero no logran atrapar al Darcyr, ¿no? Con el Doom. Sí, es que el Bloodseeker es bueno contra el mono porque el graffiti y el Bloodray da visión sobre los árboles y lo plantas en los árboles. El mono está obligado a salir y, bueno, además que tiene siempre la Quill and Blade disponible, ¿no? Así que, bueno, lo único que hace K1 es kitear, sale rápido del Wukun's Command, pone el graffiti, salta sobre la muerta y ya, o sea, K1 también jugó ahí al límite, se posicionó muy bien, sabía qué combinaciones de spells lo matan y básicamente, no sé, logra carrer la partida con un buen posicionamiento también en la teamfight. O sea, peleó muy bien K1, ¿eh? Y ahí se salva con la justicia, ¿sabes? Sí. 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 A pesar que Viscos no tenía un buen juego, un buen inicio, yo te dije, y te dije, Magote. Me dijiste. ¿Qué te dije? Lo que me vas a decir ahorita. Lo que me contaste. Eso. ¿Sí o no? Claro. Yo te dije eso, ¿verdad? Exacto. Porque iban a necesitar aprovecharse los errores de Talon para poder subir a Highbron y fueron muchos los errores que prácticamente se aprovecharon y obviamente contra iniciaciones. Entonces, Viscos lo hizo. 1-0. Talon quedó un empate. No, Talon es su primera serie. Sí. No, Talon... Sí. Es la primera serie. El primero que acaba de empezar. Sí. Entonces, está más que bien. Viscos inicia muy bien. Y creo que va a iniciar muy bien porque va a ser un 2-0. Ah, ya. Ya te las you know. Así que, muchachos, espero que estén disfrutando acá con nosotros en estas partidas. Hemos tenido... Uy, que rápido se pasa el tiempo. Hemos tenido dos partidas. Dos series. Veo dos, exactamente. En las cuales Evil Geniuses saca un empate contra los campeones ahorita de la Dream League, que son Gaming Leaders. Y sacaban el 2-0 contra la escuadra de Execration. Lo cual estaba muy bien. Tienen hasta ahorita un empate y una victoria en series. Adicionalmente, ahora está jugando Viscos por el grupo B, que lo estamos viendo aquí en pantallas. 1-0 contra Talon Esports. Y luego tenemos el enfrentamiento de Viscos contra Team SMG. Lo cual también debería ser ese tipo de... Y sí, papá. Sí, debería, debería, debería. Pero muchas gracias a todos ustedes que se conectan tanto en nuestras plataformas de Twitch, YouTube, Trovo y también Facebook. No se olviden que vamos a estar sacando sus comentarios de también las plataformas. En este caso, Twitch, YouTube y por confirmarse Facebook. Muchas gracias, en serio, todo corazón. No se olviden compartir, dejar su follow. Que se agradece todo corazón y nos ayuda a seguir creciendo. Pero de todas maneras, gracias por estar acá con nosotros desde tan temprano. Nos teníamos también la visita de nuestra nueva host. Bienvenida a ESB. Gabi o también Gabriela Hoyos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Que la van a poder disfrutar todos los días en el bloque de la mañana. ¿Qué tal temple para poder estar acá desde la madrugada? Pero bueno. Continuamos ahora acá. Estamos con el detective Makoto. Estamos con Asatot y Chilin. La cual pues disfrutamos de esta segunda partida. Bueno, vamos a darnos un aire nuevo. Ahora casi Makoto. Why are you... Why are you... Mentira. Ya te la sabes. ¿Te han hecho amarre? ¿O has hecho amarre? Estaba escuchando y... No, no creo. Aparte no creo en eso. Yo creo que te van a hacer amarre. Así que hago... Yo creo que... Te bañas en ruda, loco. ¿De que te van a hacer amarre? Te lo van a hacer. Yo ya dije, loco. Yo ya dije. Ya avisé. Avisado estás, causa. Aunque creo que... O sea... ¿Por qué soy salado? ¿Por qué soy tan salado? Yo creo que me he hecho brujería. ¿Por qué? Porque esa... Digo a alguien que va a ganar, por ejemplo... ¡Visco 2 a 0! Ahora va a ser empate. Ya. Porque soy bien salado. O sea, no puedo acertar una. Cómete la bala, pues. Me como. Claro. Me la como. Tanqueala. La bala. La bala. Tanqueala. No te queda otra, ¿no? Entonces, este... Pero si no, no creo en amarre. Es... Nunca me han hecho, creo, ¿no? Por eso si no... Si no creería, ¿no? Pero... Yo tampoco creo. Vudú tampoco no creo. Eso del vudú es... Es fuerte. Esa vaina ya es fuerte. Entonces, dos teníamos experiencias, este... Paranormales, Mazoco. De fantasmas, de brujería. Paranormal. Paranormal, no. De brujería, no, no, no. O sea, me gusta ver noche de terror. O sea, video de terror. Pero no... No creo en eso. O sea, no sé si creo. No sé si creo. Porque no me ha pasado. Ver para creer. Ver para creer. Y anécdotas de alguien cercano que yo soy, sí, al desfile creo. Tampoco. Familiar, tío. No. O de vuelo. No, tampoco. Tampoco. Solo he tenido... ¿Tu abuelo no se mechó con el diablo en el monte? No. La clásica. No, solo muchas, no sé, pesadillas nomás con el demonio, ¿no? No, con... De maco. Ah, ya. Y ese. Te saco mi beca de oro. Claro. Pero nada, o sea... No, nada paranormal. Nada, nada. Fuera normal. No. Tranqui nomás. Una vida normal tengo. Gracias a Dios. Bueno, acá en ESV va a ser tu primera vez porque mañana traemos la Ouija. Yo zafo, eso sí ni de broma. Ni online los juegos. No que... No que... Ni que noches de terror, ni que noches... No que no crees. No, no que no crees. Claro. Pero con respeto. Una tiradita del tarot. Con respeto. Con respeto. No, o sea, todo con respeto. Ya, una leída de coca. O unas cartitas del tarot. Una de tarot. Ah, normal, ¿ah? Me pones la mano. Yo traje mi tarot acá. ¿Tú sabes? O sea, no abrir, sí. Está bueno eso, ¿ah? ¿Tienes tarot? Para hacer contenido. ¿Tú sabes leer? Para hacer el sexo. ¿Tú sabes leer? Sí. Y es cierto. A, B, C, D, F, G. Es fácil. ¿No? ¿Puedes leer las cartas del tarot de alguien que no está presente? O sea, como que alguien del chat. O sea... Que gane un sorteo en Discord y... Un viewer. Un viewer, claro. Claro. Que es su nombre completo y una data y ya. Sí. No necesito data. Él solo se tiene que reflejar en la carta. Sí se puede. ¡Lol! Ya está ya. Ya estamos. Ya estamos, ya. Mañana traigo las cartitas del tarot. Mañana le sacamos el chamuco. Mañana es futuro para todos. Pero sí sabes leer el tarot, entonces. Me gusta mucho. También conocí a una amiga que leía el tarot y a veces algunos tarots vienen con su guía. Pues vienen con un libro. Con un libro, más o menos, ¿no? Este... Tiene bastante contenido, digamos. Es un libro mediano, grueso. Y este... Y se estudia. ¿Es como este? No. El de abajo, de repente, ¿no? Ya. Un poco más chico. Oye, pero... No sé, en sus experiencias de ustedes, ¿es cierto? Se logra... Es que... ¿Qué crees que hace el tarot? Es real. ¿Qué crees que hace? No sé qué hace el tarot, por eso te pregunto. O sea... ¿Qué idea crees que hace? O sea, ¿qué crees que es lo que pasa? Como que predice... Predecir. Como una especie de oráculo. Es algo así. Divinación, oráculo, claro. ¿Es eso o...? Yo no puedo hacer todo eso. ¿O lees lo que está pasando en tu vida actualmente? ¿Eso es? Más o menos va por ahí. O sea, la manera en que yo lo entiendo es más como terapéutica, pedagógica, de que el tarot es un espejo. Entonces tú te reflejas en lo que ves en los arquetipos. Porque el tarot está compuesto por 78 arquetipos. Desde el inicio hasta el final. Y de ahí hay riqueza, pobreza, victoria, derrota, lo bueno, lo malo. Y tú te reflejas. Eso es lo que yo puedo hacer. Para mí es como una especie de sesión psicológica. Hay personas que te van a prometer que te leen no sé qué y que te hablan con no sé quién. Yo no puedo hacerlo. Tú no me puedes decir, dime un número del 1 al 10. Saco carta y te digo 6. Yo no puedo hacer eso. Pero lo que puedo hacer es una preguntita por ahí de, oye, ¿para dónde voy? Y no sé, por ejemplo, yo estaba saliendo con una chica. Y antes de la primera cita, yo dije, vamos a tirar una cartita, una de 78. A ver cómo me va. Plum, me sale el diablo. Ya, fuentes. No, mano. Saco, te lo juro. Fuentes. Muerto. Diablo, dice. Y el diablo representa el apego, los alzos a lo terminal. No, mano. Entonces es como que, mmm, chichi. Pero aún así es. Me dedico al dota, no, mano. Caballeros. No, no, no es tu turno de momento. Pero creo que antes de entrar al draft, me gustaría, o sea, si puedes traerlo mañana y tenerlo mañana en el bloque acá. Ay, podemos leer a mí, a alguno de ustedes en el chat. ¿Se animan muchachos o eres mariquita? Ay, ay, ay. Yo soy el insecto. Creo que es como un trade, ¿no? O sea, si tú me lees algo, yo te tengo que dar algo. No, no es así. Ya, mejor no hay nada que perder, causa. ¿O sí? No. Es que es un espejo. Así como tú usas un espejo físico para ver, ah, me veo despeinado, mmm, traigo chueca a la corbata, mmm, está sucia el polo, me cayó comida aquí de gallina. Y es lo mismo con el tarot. El tarot es un espejo. Va a salir la carta del diablo. Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo. No sale la carta del diablo, yo te digo, significa los apegos, los lazos que tienes, o sea, los lazos tóxicos que tienes. Entonces tú dirás, mmm, en mi trabajo me tratan súper mal, ¿no? Tu tarot. Y vamos a pasar a este draft en el cual pues tenemos la apertura de Enchantress, se va el Bounty Hunter y el Lion. La misma apertura en Vans que hizo en la anterior partida. Doom. Y también la misma, ahora bueno, se va el Kaun, el Kaun, se va el Alchemist, el Alchemist, y se va la Nyx Assassin, que fue muy molesta, Scofield, a pesar que la controlaron, fue muy molesta. Tú dices que sale Doom ahora. Está bañada la Nyx, ¿no? O Bad Rider también puede ser un buen... Yo creía que sale Doom. Pero ya no como carry, sino como offlaner. Y puedes mandar a la muerta como carry, porque fue al revés. Doom carry, muerto offlaner y medio estaba el... Lo que pasa es que Viscos puede piquear en 8 el mono. Entonces ahorita Talon está diciendo, oye, si piqueo el Doom... Tengo obligado a piquear mono. Sí, tengo que piquear un Snap también de repente para cubrirla. No, me van a avanzar o tengo que piquear una Maiden. No. Lo mejor sería que vayan por el Bat. Es un poquito más flexible, ¿no? Y a Doom... Pueden dejarle el Doom a Viscos. No es que Viscos juegue Doom. No les gusta jugar esos cero todavía. Creo que a... Sí jugaron Doom. Acuérdate. Robando Pick Denial Edge. Interesante. Lo pueden combiar con Ayo. ¿Rubic? No, Ayo lo banearon los de Viscos. Entonces Rubic... Talon no es tan de pango, ¿verdad? No. Ellos no se vuelven locos por el panguito. O pueden ir por un Sub aquí, ¿no? Una Mirana, una Maiden. Un Chen. Un Chen. Sí, sí. Cualquiera de esos, ¿no? Os digo, como Talon sí tiene miedo o respeta, en todo caso, ir por el Doom, justamente por el Mono Enchantress. Ahí está. Ahí está el Chen. El mismo draft de Viscos, ¿no? Te vamos a copiar, dice. Sí, 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 sí. A ver, acá... Creo que el Enchantress... Bueno, el Enchantress es para... Para... Para Xenjers. Sí o sí. Creo que tienes que sacar algún héroe... Para Xenjers. Para Xenjers acá. Puede ser... No sé. Enchantress hay combinación. Si busca un carry en 8, como ha jugado Viscos antes, el Terrolet de una vez, para botar ese Lashrack de la off y darle un mejor match-up, un Bat Raider a mago. Tuscar también puede ser, pero... O ellos mismos ir por el Bat, ¿no? Porque lo van a banear sí o sí en la siguiente fase, ¿no? Claro. Y de ahí banear a Slark, las clásicas, ¿no? La cosa es poder botar ese Lashrack de la off. Ahí está, buen pick de Ember. Muy buen pick. Acá Viscos sí tiene que banear Shadowfin de Mikoto, ¿no? También el monito se puede ir, exacto. ¿Qué otro ban estompea el Huskar, verdad? Creo que es un pick de 8 de Ember muy arriesgado. Se entiende, buena línea contra el Lashrack, Frame Guard, The Slate of Fist, Level 3 y 4. Empiezas a snowballear con este Ember en medio con tus supports, pero tienes que gastar 3 bans para poder cubrirlo, ya que el Lashrack puede ser medio o off. Entonces es una apuesta muy grande que está haciendo Viscos por el Ember. ¿Tú crees que piqué en Nyx porque la... No, el Nyx está afuera. ¿Está baneado? Sí, está afuera. Ahí fue. Doom, entonces, Bloodseeker. Bueno, estoy hablando para Talon, ¿no? Que podría piquear Talon contra este Ember. No sé, para cancelar en la off, ¿no? Porque en el medio creo que va a estar Free. Un Espíritu quizás también, un Storm Spirit. ¿Para quién? Para Talon. No, yo creo que Husqvar y Shao Finn serían lo que Viper los anula. Ok, fueron por DK. ¿Viscos quiere tener la opción de poder moverse de la línea del Ember sin que le rompan la torre? Claro. Ah, claro. Bug podría maniar también. Aunque el Ezra creo que es un poco más de medio, ¿no? No, ¿el Puck de quién? Para Talon, no. El Ember lo destruye, Light of Fist, con Horror of Corrosion. Sí, lo bota en level 3, level 4, sí, de Light of Fist. Lo recontrabota el Puck. Uy, ¿su pelo no estaba blanco? Estaba. Está en Alemania, está en Alemania. Creo que se la ha descuidado un poco, ¿no? Pero bueno. A ver. Creo que Talon va a sacar más de push, más de early. Podría ser una, no sé. Dead Prophet. A Japs le gusta ese estilo de la vez. Sí, le gusta. Japs fue a Dead Prophet, Drow Ranger. Perdón, Dead Prophet, Naked Prophet. Manera un pele, no sé. Me gusta a mí también para Viscos una Drow Ranger. Buena contra Lashrack, buena contra Chain. Muy de esos multishots. Knockback del Ghost contra las criaturas. Bueno, Viscos banea Phantom Lancer. Obviamente un héroe totalmente de Héctor. Supresivamente lo banea incluso contra un Lashrack mismo. Pero es que Talon no tiene catch alguno. No, no tiene un stun seguro. Ok, Talon banea el Tiny. Ese es el pick de Q. Viscos. Viscos banea Tiny. Tiene 76% de win rate. 21 wins en lo que va del año. Tour 1, Tour 2 de Q. Es el real prohibido de Talon Esports. Y después vemos que Mikoto tiene 60% de win rate en el Dashrack. 15 wins en el año. Bastante alto. Y este... Bueno, Q. Puede jugar el Chen. Oli tampoco le haría mal. Iván de Terrorblade. Tuscar, Rubik. Se te da muy bien con el Lashrack. También con el Chen. Le puede robar el Ultimate al Ember. Y queda Underlord, ¿no? Ah, también. No parece que Q no juega este... ¿Underlord? Dark Willow, digo. Ah. Que Oli, perdón, en el posición 4. No juega Dark Willow. Es que debería ir el otro support, ¿no? De Talon. P15. Su posición 4. ¿Qué juega Q? Perdón. Oli. Juega Tuscar, Tiny Clockwork. Mili. No sé si le convenga. Más me gusta Maiden para presionar a Ice Ember. Maiden es buenísima. El Frostbite. Sí. No están nerfeados los Roots a ese parche. Bueno, contra Enchantress. También puede ser Disruptor. Enchantress te va a soñar, pero van por el Pudge. No tuvo una muy buena participación en Evil Genesis. Pero rompe criatura en una con el Hawk. Tienes razón. Es muy tanque. Creo que podría ser de Carria. Sí. Pinta para Carria. Eso es muy extraño. Porque mira, Talon ha bañado PL, Terroleth, y el Pudge destruye estos héroes. Así que yo creo que Talon está baiteando este Pudge, que es 4. No se ha visto, pero yo diría que es Pudge 4. Los Pans no tienen relación a ese pick. Por eso que es Pudge 4. Claro, sí. Pero me parece que, claro, 4 offlaner puede ser también, ¿no? Sí, también. Eso sí. Porque sí, no sé, siento que está un poco más fuerte el Pudge. Sí. Ahora, Viscos, el pick de Schofield, está bañada a la Nyx. O sea, queda el Rubik, ¿no? El Rubik también puede robar Hook. Es bueno, se spella Indie Ball del Ashrak. Se te da bien con el Pudge. Sí. Con el Chen, con el Dash. Sí. También ha jugado mucho Dark Willow, Schofield en los últimos torneos. Yo me parece que puede ser un buen juego de Drow Ranger, ¿eh? Para K1. O Muerta también puede ser Muerta. Podría ser Life Stealer, Ursa, ¿no? Para Tito. Uy, también, ¿eh? Ambos son fuertes. Pero estás con Enchantress, ¿no? Sí. Mirana. Mirana. Mirana contra Chen Crips. Con el Ember también. Y sinergia con el Ember. Muy bueno, ¿no? Sirin Chains Arrow, combo clásico. Con esto van a asegurar Viscose la línea de medio bastante, bastante fuerte. Sí puede morirse el Ashrak. Acá le tienen que piquear a Tito, creo, ¿eh? Sí. Life Stealer, Ursa, no sé, CK también. Bueno, CK no. CK no. Pero me gusta mucho el Nice porque se puede meter un Crip, ¿no? También es muy bueno contra el Pudge. Y Tito está diciendo... ¡Ey, ey! Héroe nuevo. Sankin. Piquéle a él, piquéle a él. A mí el último. ¿Han visto su nuevo Cetro? No. No. Está locazo. ¿Qué hace? Su tormenta de arena aparece en mini piquitos por toda la tormenta de arena constantemente. Ah, sí, sí. Oye, Mazoku, ¿sabes qué jugamos? Estábamos con un Sankin. Sí, sí, sí. Y con razón estuvo... Como que salen como los Lurkers, literalmente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Estaban saliendo piquitos random. Sí, sí. Como el torrente del Kunkap, pero mucho más chiquito. Pero es un estilo prácticamente idéntico. Es como cuando tienes Cetro Kunkka. Muchos torrentes, ahí él tiene micro Burrow Strikes. Pero él no se mueve. Ay, ay, ay. Pick 18 es Larca. Ese sí fue el Real Bait. Interesante lo de Talon. Sí, muy bueno. Bueno, buena línea contra Sankin. Sufre un poquito el robo de stats. No puede hacer Burrow Strikes mientras esté en el Pounce. También la Mirana va a tener que ir el Forstuff. No llores, pero de todo va a estar bien. No puede saltar el Ember. Tiene Disable. La verdad que es un buen juego de Slarca. Es un muy buen juego. Banean a M. Banean el Doom. Adiós, Doom, Ramón. Ahora, ¿qué juega Tito, Masoku? Tito, pues, juega... ¿Contra Slarca? Contra Slarca. ¿Qué juega Tito contra Slarca? Porque no tienen nada contra Slarca. Felle Boyd. O sea, contra Puch no me gusta, porque puede juguquearlo. Pucha. ¿La muerta? Justamente el Ursa y el Life of Steel son muy malos contra Slarca. Fanto Casasin, muerta. ¿Cuál es el creature? Fanto. Ese Sankin es off, ¿sí o no? Sí. Sí, ese es off. Ursa Warrior. Contra el Puch, puede ser, ¿eh? Banearon muerta. Sí. Aquí le banean al Ursa. Porque no hay terror, no hay terror. Aquí le banean al Ursa. Ya ha baneado uno. Seis héroes, saca uno, ¿no? Sí. De primera mano es la manera de ese Alchemist. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Ursa. Cinco segundos remaining. Con el Fails Void puedes atrapar al Slarca y matarlo. Con Drow Ranger también. Es un R-Hurrican para Iforstaff. Life Stealer, claro. Punto para Mazoku. ¿Dijiste? Sí. Wow. Contra el Slarca, sí, no sé. O sea, era... Si no sea, no sé. Eso es muy bueno contra los tres héroes, ¿no? Pero si el Slarca se despunta, yo creo que ahí sí Talon tendría un poco más de ventaja, ¿no? Pero sí tienes como que ese epicentro, ¿no? Que no vas a tener becabel para el Slarca. Ahora, yo creo que el Lashrack puede jugar medio ahora. Acá Rubik. Aunque el Life Passac debimos a jugar en la Dreamleague. Omni Knight. Omni Knight. Oh my God. ¿Recuerdas cuando vimos esa partida de... Omni Push? TSM Viscos, donde Secret va al Lashrack y Timado a Life Stealer y lo aplastaron. TSM Viscos en Dreamleague. Y Secret destruye la línea y Timado es derrotado con Life Stealer. Tiene que respetar ese Lashrack offline, ¿no? Y fueron por el Omni Knight. ¿No fue al revés? ¿No fue con donde Timado no le podía hacer nada? No, estoy seguro, no. Timado iba ganando con el Life Stealer, pero después pasa lo del Cetro. No, de hecho no iba ganando. Se recupera un poquito con el Cetro y después Viscos gana hasta hacen lo del Relocate a la fuente. Porque la primera partida de la serie que hice Chilling era Lash de Sacred contra una Drow y un Undying y ahí sí le fue mal. Y ya después sacó el Life Stealer Timado y como dice, yo también recuerdo que ganó. Sí, entonces está bien. No el Stealer, Viscos. Claro. Chéveres nuestras copitas, miren. Ya estábamos modo gótico ya. Sí, cierto. Esa agüita. Maligna. Agüita, agüita sombría. Sorbito, sorbito. Esa agua bendita. Esa agua bendita. Sí. Yo hacía falta agüita hasta que me secaba, loco. Estaba como voz esponja. No la necesito. No la necesito. No la necesito. Bueno chicos, ¿qué opinan del cierre de ese draft? Creo que Viscos va a estar bien peleada su primera swirly. Como dice Mazokus, el Slark se despunta, da mucho miedo contra el Life Stealer porque Life no tiene herramientas por ahí para poder hacer mucho, contra Slark específicamente. Así que el draft en general creo que sí lo puede carrear sin problemas Viscos, pero tienen buenos píxulos de tal. Ahora, el Omni ha sido bufeado con el Parche para tener algunas habilidades de core en realidad, con el Shard, con el Cetro. ¿Ah sí? Sí, ese Hammer of Purity que sale acá a cierto rato, es como un auto-attack, una cosa así. Agrégale que tienen Hand of Goff también. Tienen las dos. Las dos manos de Dios. Sí, exactamente. Picante. Tienen al Omni y al Chen. Van a estar muy parados, ¿ah? Tiene, Slark tiene mucha cobertura, ¿no? O sea, tiene como romper la cadena de Stuntz del Ember. Están con Diosito entonces. Sí, tienen a Dios de su lado, literalmente, loco. Bueno, ingresamos a este segundo match de la tercera serie. Cine Vittel recibe hasta DigiVice en Spotify y Vittel Video por seis meses. Para más información visita www.vitel.com.pe barra promociones. Bueno, para mí, el Sankin va a tener una buena línea. Creo que va a ir con el... Ya depende también, ¿no? Si el Chen coge un buen creep, también si la Mirana no deniegue ese creep. Porque el Sankin va a estar con... Va a estar seguro, yo creo, en la parte de arriba. Pero como te dije, nuevamente, ¿no? El Slark farmea mucho. ¿Y quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Esa es la pregunta final. Me gusta la idea de Sacred Sankin. Vamos a ver cómo funciona eso. Tapa cualquiera en el draft. Se ven buenas intenciones acá. Lo que intenta tanto Oli como Q. Primer punto en un gancho. ¡Ole, papá! Ya aparece el de mis Rankets. Lejos. Quedó un par de metros y sí chapaba, sí chapaba. Pero al menos... Está bien. Es feísimo para un push. No te da... Tu confianza se da para abajo. Así... Sí. Si aciertas el primer hook... Ya estás. Y todavía un héroe... ¡Paso! Estás empiladísimo todavía. ¡Uy! ¡Omni medio! ¡Omni medio! Mira mi coto. ¡Qué tranquilidad! Yo creo que hasta cierto punto sí va a poder pisar un poco a Dark Mago por la naturaleza del personaje. Vamos a ver qué tal puede utilizar acá el Omni. Pega bien. Tiene buen right click. Tiene una animación muy cómoda tanto para denegar como las hittear en general. Y pues veamos cómo les va. ¡33! ¡Cae! Esto es First Blood para Schofield. Excelente rotación acá. Superior. No puede hacer mucho el equipo de Talon y pierde a su Slarkcito. Mientras tanto, K1 aprovechando. Están intentando un par de pulls. Y por el momento hay control de línea. Al menos por ese lado se ve tranquilo el Lifestealer. Muy buen control en el equilibrio aquí de Bot. Tenemos a Japs con el Eshrac. Y como bien lo decía Chilling en el draft. Q está jugando con un push posición número 4. Así que su efectividad está en duda. Así es. ¿Por qué Omni Night Medio? Le han quitado el Digent Aura Ability. O sea, el aura que lentea. Golpe y movimiento. Y han buffeado el Hammer of Purity. Ahora se puede agrediar con el Aganing Shard. Y básicamente permite que el Omni Night se cubra el 30% del daño que hace el Hammer of Purity. Y cada 6 segundos el Omni Night hace un autoataque automáticamente que dispara un Hammer of Purity. Entonces puede meter efectivamente cada 6, digamos, cada 6 swings, cada 6 segundos. Puedes timear un Hammer of Purity y el automático que va a salir de todo autoataque haciendo una barbaridad de daño. Claro, eso está interesante. Y el Ganning Scepter también. Básicamente ha sido un poquito nerfeado y también su segunda. El Heavenly Grace ha sido un nerfeo de segunda. Pero básicamente lo que... En resumen, que el Omni Night tiene un timing con Shard que hace una cantidad bárbara de daño con Burst. Así que esperamos ese minuto 15-20 del Omni. Mira, como harras sean a 23. Creo que está muerto. La flecha en la cara. Schofield cae. No puede hacer absolutamente nada. Y tenemos 2-0. Es la segunda ocasión en la que muere el Slark. Así que no es lo ideal. Hay complicaciones tempranas para 23 y compañía. Por el momento, Masoku, las cosas están a favor de Vizcoast. Indeed. Indeed. El Slark, como te dije, no va a estar muy seguro. El Schofield con una flecha se rompe un creep nada más del Chen. Lo que me preocupa mucho abajo, ¿no? El Puch. El Puch, perdón. Es que claro. El Puch posición 4 me gusta muchísimo. Porque el AFC lo sacaste justamente para lidiar con este Puch, ¿no? Para que no te rompa la línea, ¿no? Pero ahora es posición 4. O sea, no te interesa para nada. Le enchantres. Vamos a ver si hace una rotación por los Twin Gates. Cada uno solo tiene que jalarse la wave nada más y farmear. Sí, ni siquiera le molesta mucho el roto. Obviamente lo trabaja. Pero Héctor, tranquilo. Está en paz. Buscando más que nada ese beneficio económico. Los last hits no se harán esperar. Chen hace lo que puede. Escané el código QR de nuestros amigos de PartyMatch. Y participa por el pozo de 10,000 soles. Ahí está el código en pantalla. Recuerden, por favor, que hay que apostar con responsabilidades. Todo lo que les pedimos. Diviértanse y apuesten de manera responsable. PartyMatch. Sí, sí, por supuesto. ¿Andas modo bilingüe? Sí. ¡Wow! ¿Cómo estás, Masoko? Estoy bien, hermano. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Me también. Listo, inglés básico aprobado. Excelente. ¿Para qué más? ¿Cuál es más popular, el británico o el himna? No sé. Bueno, yo he visto que acá en Perú les gusta mucho el inglés de Inglaterra. Van a... O sea, en la parte de arriba van a dominar completamente. No veo cómo Sacred y Scofield puedan morir acá. De hecho, ya es una catástrofe para 23 y también Oli. Este Chen hace lo que puede. De verdad lo intenta. Flecha que falla. No impacta en la cara de nadie. Acaba de comprar un Vanguard Sacred. ¿Cómo lo vas a matar? ¿Cómo vas a retirar a esta criatura de encima? Cuando ya tiene doble guante y Vanguard. Es un héroe universal, si no me equivoco, Sandking. Así que se puede armar lo que quiera. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Es en serio? Mira nada más cómo está jugando el nivel de agresividad y la confianza que siente tanto Sacred como Scofield para poder divearles, tomar toda la oleada en la cara, en la misma torre del rival. Mientras tanto, Héctor, algo tocado, algo trabajado ahí. Su HP ya en la parte de bot no ha sido muy fácil. Cuidadito, tiene que escapar 23. Un brinco. ¡Otro más! ¡No te creo! Scofield, la jugada posiblemente caerá. Sobrevive a duras penas. 30-40 de HP. ¡Qué jugador! Nada, nada mal. Es un 3-0 hasta el momento. Las tres kills se la han hecho en la cara a este 23. Así que feliz, encantado de la vida. Y Héctor ya termina sus faceboots. Así que un poquito más de agresividad. No se hará esperar abajo. Muy buena por parte del Sandking también de la Mirana. Ese Sandking, como tú dices, ¿no? ¿Quién lo va a gankear? ¿Quién lo va a matar en la parte de arriba? O sea, el Omni Knight no es un héroe que gankee. Definitivamente no lo es. También el Ezra se va a caer en la línea. El Putsch no es tanto. ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tan así ese poder de hookshot? Perfecto. Ahí denegando Stinger la runa de Heist. Pero una rotación impecable del Putsch. Y como bien lo decías, ¿no? Duele mucho. Calabondo cuando al inicio fallas el primer ganchito. Pero Dendy también mencionaba, vas a fallar el 100% de todos los ganchos que no lances. Así que ahí ya tiene su primer gancho efectivo y triunfal. Que de hecho le da un kill a favor a su escuadra en contra de Viscous. Dark Mago cae en la parte de medio. Héctor sufriendo mucho honestamente contra este Lash. Todavía no se puede poner agresivo. Me gusta Q como está jugando su panzón hasta el momento. Y hay control. ¡Ay, buen trabajo acá! ¡Uy, uy, uy! Stinger tal vez una mala posición. Cuidadito con K1. Tiene que retirarse inmediatamente. Ya vemos que el daño es elevado. Ahí está. Y las cuotas de par de match son 1.80 para Viscous en el mapa 2 y 1.95. ¡Uy, el hook! No te creo. ¿Cómo vas a sobrevivir, Stinger? Lo están derritiendo. ¡Uy, se fue! Se derrite ahí pudriéndose en tiempo real. Ahora van por Chen. Lo van a intentar matar. Oli en peligro, en problemas. Flecha que llega. Todavía no. Siguen pensando. ¡Va a impactar! Maravilla la jugada. Y ahora sí. Un kill más para Viscous 4-1 el marcador. Mira cómo dominan por completo. Solo en medio. La ventaja es para los del sudeste asiático. Mikoto con un dominio efectivo del personaje. Aunque ahí Dark Mago todavía tiene la última palabra. No quiere perder el HP. ¡Qué buen brinco! Siguen buscándolo. El daño es elevado. Va a matarle el pollo. No te creo. Y se retira con elegancia. Tepear nomás a la base. A tepear, como bien mencionas. Sí. Es un héroe que te puede adiviar. Y aparte, ¿quién puede matar al Omni Night? En este minuto no tienes a nadie. De repente una rotación del Sanking, la Miranda, justamente con la flecha. Pero está muy difícil, ¿no? Primero es el objetivo de arriba, ¿no? La Tier 1. Es una pausa. Un jugador ha pauseado la partida. Y 4-1 el marcador. Y esto apunta como que va a farmear bastante K1, ¿no? También el Sanking va a farmear. Creo que va a ser un Dota de unos 40 minutos más o menos, ¿no? Y la cuota va bajando para Viscous, unos 52. Y para Talon, 2.42. Chicha. Party Match. Esas cuotas son demasiado ricas, ¿no? Con el código Major. Major, Major, Major. Y ahora para que... ¿Qué ahora ha sucedido, no? Go, dice. Creo que eso significa Go We Ready. Exacto. Mix Problem G. Ok, están planeando. Esto es una Tactical Pause también para Viscous. Dicen, ya, vamos a hacer esto. Este es el plan. Ahora sí, a despausear. Nos llevamos a la Tier 1 de arriba. ¿Quién ha subido? Creo que es el Omni Night. Sí, mi coto está invisible. Uy, creo que la Miranda podría haber... ¡Ay, cuidado, el salto! No sé, ahí decidieron ir por un objetivo complicado. Scofield logra brincar, aunque se quedó sin saltos, como bien lo mencionas. Están a punto de llevarse la estructura, la primer Tier 1 en la parte de top a favor de Viscous. Nada mal, nada mal. ¿Cómo están, señores y señoras? Caballeros, qué gusto tenerlos por acá. Muchas gracias por comentar, compartir y reaccionar. Se les agradece y aprecia de todo corazao. Estamos viendo la partida entre Talon contra Viscous. Así que Sudeste de Asia contra Sudamérica. Dos lugares geográficamente distintos, pero que a veces en el tema cultural se parecen más de lo que pensamos. Me gusta mucho el estilo de juego de Talon. En general, creo que los filipinos y también los del Sudeste de Asia tienen un estilo agresivo que a veces se asemeja por ahí, por ahí, un poco también a lo que nos gusta en Sudamérica. Peleas constantes, bastante caos y obviamente ganas de disfrutar y pasarla bien con el Dota. Así que muchas gracias por comentar, compartir y reaccionar. Un fuerte abrazo a todos los que están en Trovo, Twitch, Facebook y también YouTube. Thank you por estar acá. Van a buscar a Japs, cerca de reventarlo. Cuidado, Héctor, no lo va a poder encontrar. Demasiada velocidad de movimiento. Pone un buen centre y lo quiere empisar. No llega el Split Earth. Y ahí termina, creo yo, la agresividad porque es una situación incomodísima. Quería llevarse a la arpía. No la consigue al final del día. Y acá la Bambi curando, curando y aprovechando la situación. Qué buen combo. Qué buen combo con el hook y también la confianza que le tienes a tu compañero. De que este don va a hookear sí o sí. Así que meto mi Speeder. Y termina muriendo la Miranda. No, ni siquiera chance había de poder saltar ahí. Aunque se va en la Tier 1, ¿no? De abajo. A ver, acá es el Lifestealer. Cuidadito. Ahora sí. Héctor quiere devorar Q en peligro. También se da cuenta que no dura mucho el Rage. Acá quieren buscar algo. Stinger. El hook no llega, ni llegará. Ya no tienen torre, ya no tienen Tier 1. No, siguen buscando. Cuidado con Stinger. Quieren pisar. Nada mal. Llega el panzón. Un hookcito no es necesario. Mikoto cobrando. Feliz, encantado de la vida. Mientras que 23 tiene muy poco que presumir en esa parte de top. Está buscando urgentemente la defusal. Epa, la flecha. Y mira el gank, la flecha. Todo impacta en el rostro. Utiliza la Shadow Dance. El baile de las sombras para intentar escapar. Se retira. Ok, se aprecia mucho lo que intenta Sacred y compañía. Pero no van a encontrar al carry rival. Creo que fue ahí su... Dio a conocer que tenía Daga, ¿no? Quisieron matar al Slark. Pensaban que tenían el daño suficiente. Pero el stun del Borough Strike está en nivel 2. Así que no había tiempo para tirar su flecha, ¿no? Cuando ya había blinqueado el shanking, debes tirar tu flecha ahí de una vez, ¿no? Porque si no, pasa lo que ha pasado ahorita, ¿no? No te da el tiempo. Hace su Shadow Dance, su Dark Path. Y se termina yendo. Van a pushar la torre de medio. Yo creo que cae, ¿eh? Vemos a un Viscous bastante decidido a pelear esto. El shanking no lo pueden controlar. Es demasiado la tormenta de arena. No entiendo lo que está buscando Q. Vienen a la pelea. Devoran o intentan a devorar a Dark Magos. Se retira sin problemas. Van a matar a Pooge. Adiós a Q. Y pues como bien dices, Masoku. ¿Qué es lo que estaba pensando este señor? ¿Qué estaba pensando? Tenía un plan en su cabeza, pero no funcionó. Y en mi cabeza tampoco funciona. Y en ninguna cabeza funcionaba. Solo en la del Pooge, ¿no? Lo termina curando, pero... Igual termina muriendo, ¿no? El shanking que va a sacar su Radiance. O Malestron. Tiene dos... No se decide por cuál, ¿no? Un Shao... Bueno, no hay cómo cancelarlo. Así que se termina yendo nada más. Asustado. Asustado te vas. El Elard solo sigue farmeando nada más. No le queda otra. No puede participar en la teamfight porque no tiene ítems. No hay niveles. ¿Con quién participas, no? Creo que el draft de Talon como que está... Es demasiado gris, ¿no? ¿Quién te va a gankear? El Pooge, probablemente. Pero si falla el hook, no hay jugable... No hay juego. Y esa es la verdad. Mira aquí. Aquí van a encontrar. Cuidadito. Dark Mago. Súper agresivo. El Slate of Fist. No logra rematar todavía a nadie. El hook que casi impacta. Slate of Fist que no se puede conectar hasta el final. Ahora sí. Van por Mikoto. Hand of God. No es malo el daño que le están haciendo. Purification. Sigue aguantando. Lo podrán salvar. Parece que se va. El Impetus. Bien ahí. Stinger cobra al posición número 2 de Talon. Ya mataron a Sacred. Sigue la pelea. El Slark se quiere meter a la batalla. Un par de golpes más. Van directamente por Schofield. El daño es elevado. A punto de reventarlo. Un piquetito más. Lo consigue. 23. No conecta este Split Dirt. Y ahora sí. El Slark con cuidado nada más. Quieren sí o sí tomar la vida. No consiguen nada. Pero es un 2x1 el intercambio. Escanea el código QR de nuestros amigos de Parematch. Y participa por el pozo de 10.000 soles. Mientras que digo eso. Se están bajando a la Enchantress. Sí. Y yo decía. ¿Ya qué hacen ahí? ¿Ya baqueen? No hay nada que puedan hacer ahí. No hay daño. El Ember Spirit no tiene mucho mana. ¿No? Es back, ¿no? Pero bueno. Se termina. Tenían otra idea, ¿no? Y es válido. Es válido. Uno no está en el Dota. Solo opina. Pero no sé. Tal vez esos jugadores profesionales ven otras cosas que nosotros no vemos, ¿no? Sí, honestamente, acá detallitos, ¿no? A veces uno se sorprende. Yo quiero saber el por qué del Gondar que se lo quitan tanto a los latinoamericanos que no lo dejan utilizar. Parece que el héroe estaba acaso. Es del Callao, ¿no? Es del Callao, ¿qué? Es de los maleados. Es del Callao, de esa zona. La real, gentita. Cuidado. Mira, acá cómo agarran a Q. Ese Slark está buscando el Aghanim. Sí, el Aghanim y la Diffusal. Ya terminó el Ecosaber. Va relativamente mal. Ay, ay, ay. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Después del Crimson Guard, Sacred quiere hacer sí o sí el cetro de lo que hablábamos, ¿no? Esta tremenda habilidad que sí parece el Urker de StarCraft. Van a intentar matar a 23. ¿Qué digo intentarlo? Van a matar. Sacred se lo termina llevando. Nada mal. Mira todo el zoológico. Facilito el trabajo del Enchantress. Apoyando a Héctor y compañía. Una torre que va a caer. El hook que pasa entre los dos. Y ahora sí, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo piensas defender? Esa es la pregunta del millón. La explosión, nada mal. Sigue el daño. Tremendo epicentro. ¿Qué tal sismo? ¿Qué tal movimiento? Adiós. Van a buscar a alguien más por acá. Es Oli. Y lo revientan con el Borro Strike. Esto es un doble kill para el poderoso Dark Mago y prácticamente un Team Wipe a favor de Bisco. Quieren defender, pero llegan uno por uno. Uno por uno, como dominó. Exacto. Y el Ezra llega caminando y ni siquiera llega a la Team Fight porque ya se acabó. Ya tiene su Bluestone. Sí, puede pelear. Sí, pero no llegas a la Team Fight. El Slug está solito ahí y falla la flecha, pero eso no interesa, ¿no? Porque no tienes el Chao Dance. Terminas muriendo con el daño mágico y también el daño físico que tiene cada uno. Y el Ember Spirit está... No hay cómo matar. Es un free pick de Ember Spirit. Es del Lifestealer también. Y le están anulando bastante, ¿no? La contra del Lifestealer es el Slug, más o menos, entre comillas. Así es. Pero no puedes hacer nada si no te armas, si no escalas en ítems. Acá Dark Mago encuentra buena recuperación. Tiene lo justo y lo necesario. Una Malmstrom Faceboots, el orbe de la corrosión. Y vamos a parar de contar. Buscando, al parecer, Sangankaya. Parece, parece que va para allá. Todavía seguimos esperando los ítems de este Slugcito. Como bien mencionas, 23 ha tenido un Dota espantoso. No por nada va en sexta posición de las seis disponibles para los cores. Los que tienen prioridad de farm. Sacred está en segundo lugar, solo por debajo de su carry Héctor. Y arriba de Dark Mago y de los tres cores del rival. Así que ya con este Crimson Guard pueden pushar, pueden forzar e inclusive garantizar el Roshan. Y también el Cetro. Yo de verdad estoy esperando ver ese Cetro. Tenemos un Lifestealer con el trabajo de una Radiance. Así que, Radiance. No, ya tiene Radiance. Gallos. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿qué ha pasado con mi post? Tiene Radiance. Ya, se va a sacar una Halber, si no me equivoco. ¡Ay, ay, ay, Lesh! ¡Qué salvada! ¡Qué jugadita la del Puch acá! Siguen buscando algo más. ¿Encuentran a Sacred? ¡Uy, uy, uy! Lo van a agarrar. Un brinco de Slark todavía. Lo está pensando. Epicentro. La pisada en la cara. Acá lo comen, lo matan. Se lo van a poder llevar. Siguen buscándolo. ¡Un golpe más! Oli lo cobra. 389 a la bolsa de este Chen. Y bueno, Viscous creo que no puede perder a nadie más. Tal vez estoy hablando muy pronto. ¿Quieren juquear? No lo encuentran. Llega directamente. 23. ¡Un golpe más! Mikoto lo cobra. ¡Nada mal! Dos por cero el intercambio. Y Dark Mago sigue farmeando. Ok, ok. Todavía tiene cómo contestar esta escuadra del sudeste asiático. Hay muchas chances todavía para Talon. Así que Viscous no se debe confiar. Tienes al Omni Knight que te puede defender bastante bien. Con su cura. Tienen su repel también. Y está bastante difícil, ¿no? Pero las cuotas no dicen eso. Dicen 1.07 para Viscous y 7.50 para Talon en el mapa 2. Un gran y delicioso bono. Aumenta tu depósito al 150%. Dice la liga de apuestas. Party Match con el código mayor. ¿Se termina muriendo? ¿Ese es en vivo? Se termina muriendo Dark Mago. Mikoto se lo lleva. Nada mal. Ay, ay, ay. Si saben dónde está 23. Mira cuántos lotos. Hay tres lotos ahí. Sí, pero no quería frenarse. No quería ni intentar podérselos robar. Prefiere ir por el camino largo. Héctor ya se da cuenta. Va a tepearle en la cara. No hay flecha que conectar. Y retrocede 23. No va mal, no va mal. El Heavens Halberd, como bien lo mencionabas, Masoku, ya llega para este poderoso Héctor. Excelente ítem porque tienes el Radiance que te misea también. Y el Slard que saca de Sumo Kikin Barput. Está bastante difícil, ¿no? Que llegue. Y también el Halberd, ¿no? Por si acaso. Porque no te lo puedes dispelear. Confirma, Chilin. Confirma, confirma. Confirma. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Lo juquean. Empiezan la chamba. Lo van a matar. Muy posiblemente cae. No puede hacer absolutamente nada Sacred. Y ahora sí. Contra quién más. 23. Se siente cómodo. Se siente en su área. En su estanque. Quiere matar. No encuentra a nadie. Ese sapo asesino. Pero poquito a poquito. Talon, a pesar de la adversidad en la que se encontraba en primeros minutos tempranos de juego, los vemos relativamente parejos. 4K. La ventaja para Viscous. No es tanto. No es el fin del mundo. Creo que Talon puede regresar. Sí, yo que también creo que puede regresar, ¿no? El Ezra que está bastante farmeado. No tiene su Bluestone. Se va a ir por una Calla también. Sanga en Calla. Y mi pregunta también es esta, ¿no? ¿Cómo matas al Ezra con activado Bluestone? O sea, tienes que focusearlo demasiado a él. Pero vas a gastar demasiado tiempo. Demasiado recurso. Demasiado tiempo. Veamos al Sanky con la bomba. Pa-sa. Easy, papá. Dijeron. Chao. Adiós. A Oli. Todavía creo que Viscous tiene la ventaja, honestamente. Sacred, una pieza clave va a ser el Cetro, el Hagan Incepter. Acá ya tenemos la Bloodstone disponible para Lash. Siguen buscando alguito, alguito más. Todavía no encuentran absolutamente nada. El primer Roshan se lo quieren llevar a toda costa. Y ahora sí, poco a poco, golpe a golpe, a llevarse a este poderoso inmortal. Se da cuenta. El equipo de Talon lo sabe. Quiere ir, quiere defender, quiere pelear. ¿Llegará a tiempo? Esa es la pregunta del millón. ¿Llegarán a tiempo? Roshan está que cae. Técnicamente sí podrían llegar. Un hook. No está mal. La clase no. Agarraste a Héctor. Nada mal el trabajo. Guardian Angel. Tenemos un epicentro que a nadie va a poder tomar. Hand of God. Ok, es complicada esta situación. No puede hacer mucho Viscous. Van a terminar reventando a Sacred. Se tiene que comprar inmediatamente. Está feliz de la vida Mikoto. ¿A quién te quieres llevar? Japs, el daño elevado. Falla el Splitter. Tenemos ese Rage. Ahora sí, puedes salvar. ¿Qué tal la jugadita acá? Uy, uy, uy. Adiós a Japs. Un golpe más. Se lo llevan. Doble kill para Héctor. ¿A quién te quieres llevar por último? Sacred. ¿Puedes encontrar algo más? No, pero son tres por dos. Buenos buybacks. Y este Roshan Vittel lo defienden con toda la garra. Mira la flecha. Nada mal. Y creo que ya el panzón Q se va. Mikoto, Mikoto, Mikoto. Adiós. Se fue. Bueno. Excelente por parte de Vizcose, ¿no? Dijo, bueno. Pero, o sea, el K1 también hizo Rage en una nomás para que no lo puedan cancelar. O sea, bueno. No lo puedan matar tan rápido, ¿no? Y el Guardian Alien que gana tiempo. Pero igual. Vizcose bien posicionado. Con los calls correctos. Ha terminado ganando esta pelea, ¿no? Exacto. El buyback de Sacred también fue perfecto, ¿no? Necesitaban contestar y ganar esa teamfight. Y lo más importante es que Talon todavía no ha llegado al shard del Omni Knight. Que justamente ese es el chiste. Ese es el buff que ha recibido este parche. Que tira un Hammer of Purity cada seis segundos cuando ataca. O sea, y es como un doble damage, una cantidad de daño que no se ha podido ver en esta teamfight, ¿no? Porque no tenía el shard. Los buybacks súper puntuales. Me gusta que Sacred no la duda, no la piensa. Vuelve a pelear. También acá, pues, como bien lo mencionas, Chilling Héctor. Conociendo a la perfección los tiempos de su lifestealer para poder pelear contra Lash. Creo que todavía es una partida muy viable para Vizcose. Aunque el rival está demostrando estrategias muy inusuales y efectivas. Me imagino parte allá de las estrategias del sudeste asiático. Lo del Puch, lo del Omni medio está funcionando. Pero la partida está para cualquiera. Inclusive una pequeña ventaja, creo yo, para el equipo de Vizcose. Funciona, pero no con Vizcose. ¿Dónde está tu fea, santo? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Están reventando ese panzón. Nunca dudamos. Escanea el código QR de nuestros amigos de Parimatch. Y participa por el pozo de 10.000 soles. Así que recuerden, hay que apostar con responsabilidad. Parimatch. Picante, está yendo a Highground Vizcose. ¿Perdón? ¿Highground? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿23? ¿23? ¿Qué está pasando? ¿Tienes para tepear? ¿Tienes para tepear? No me digas que no lo van a encontrar. Pero me parece algo muy peligroso. Sospechoso, sospechoso. Muy sospechoso. ¿Qué hace ahí el snark? ¿23 o 32? Me parece que chía. Tiene un nuevo número ahí. Nuevo número. Hace un smug sin Shadow Dance. Ojo con eso. Tienen pelear con A.I. Tienen el DD. No lo utilizan. Y sin Shadow Dance. Esa es la jugada timbera. ¿Qué ha pasado? La unexpected. La jugada más inesperada para encontrar a Viscos con la guardia baja. Es verdad. Ya están timbiando, ¿no? Los de Talon. Esa es desesperación pura. Podrían matar al morado, que es armado, ¿no? Pero ¿cómo lo matas? Si todavía con a A.I. No, falla a un spell y se va. Sí. El hook quizás. Ya. Ahí. ¡Al toque! ¡No! Ya. Ahora. ¿Y ahora? ¡Oh! ¿No tiene remnant? ¿Qué? No, no tiene remanente. ¿Lo pueden timear? ¡Loco! Pero no. Ya no tiene nada. ¿Cómo timearlo ya? No tiene comida. Vamos. ¿Qué? Ok. ¿Cuánto daño hace? Sí. Sí quiere pelear. Cuidadito con Dark Mago. Lo revientan. Es un dominating para Mikoto. Dos veces ha caído. La segunda es la final. Ahora sí, Stinger. Cuidadito. Ya te encuentran. Duele demasiado. Cuidado. Mira este OVNI. Por Dios. 23. Consigue una carga de esencia más. Y no sé qué decir acá, caballeros. Makoto. Chilimberto. No sé si esto es considerado un throw, pero qué difícil se puso el juego. Por detallitos que solitos buscaron los de Beast Coast. Epa, el OVNI ya tiene su Shard. La va a comenzar a pegar como un diábolo, no como un ángel. Por Dios, a correr nada más. Ahí tiene doble damage. Da el martillo. Te da un Purity Hammer of Purity. Hammer of Wrath. Cada 6 segundos. Epa, se va a morir el patch. El patch. Heavenly Grace. No, lo van a terminar el Rage. Bueno, epicentro, mi estimado Azatoth. La cadena de Stunts. El Pawns. No, Secret. ¿Qué está pasando? Casi lo revientan. Siguen buscando. Aún no termina su cetro. Así que es una mala situación. Debería estar farmeando. No muriendo. ¿A quién vas a agarrar acá? Está en peligro Schofield. Su Mirana no puede hacer absolutamente nada más. Y se lo lleva. Unstoppable para Mikoto. Double kill. Esto comienza a convertirse en pesadilla. Esto comienza a pintar como victoria momentánea. Aunque podría ser definitiva para Talon. 1.05 para Beast Coast. En el mapa 2. Y 8.50 para Talon. Ya, chapa nomás. Mazoku, chapa. 8.5. Pero es como la primera partida, ¿no? O sea, Talon estaba rompiendo todas las líneas y después hubo un comeback de Beast Coast, ¿no? Y ahora, al contrario. ¿Qué está pasando? No subestimen el daño del Omni, ¿no? Es como mil de daños. Si te cae la curada de la Purification más el doble Purity, Hammer of Purity, es fácilmente como mil cien, mil doscientos de daños. Es demasiado potente. Bueno, eso sí fue un misplay completo de armado, ¿no? No tener un remanente de escape en Split Push. Eso sí es de confiado. Se confió, pero demasiado. Dice, ¿cómo me matan? No tengo a X, es imposible. Me tienen que juquear, me tienen que morder. Pero para juquearme, a mí, imposible. Pero no hay imposibles en el Dota. Ya hemos visto como que lo han matado dos veces todavía. O sea, una vez ya es sorprendente, ¿no? Dos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Es imposible en el Dota, como tú dices. ¿Cómo? Nada es imposible. Todo puede pasar, todo puede suceder. Un eslogan ahí, ¿no? Lo error es que me dijo, ya estaba lista para subir High Ground. Sí. Y los desposicionó a todo ese equipo, ¿no? Eso le ha hecho recuperar map control totalmente a la escuadra de Talon. Pero también, o sea, Talon también hace una buena jugada, entre comillas, ¿no? Porque ha sido más error de dar mago, ¿no? Pero, o sea, no tiene Shadow Dance, tienen el AX y van a un Smog a buscar en la parte de abajo al aire más difícil de matar. Esa es la psicología inversa. Y ahí le salió la timba, la verdad. O sea... Está apagando... 1-10 estaba apagando matar al Ember. Sí, es una jugada arriesgada que pagó, ¿no? High Risk, High Reward. 1-10, pero perdón. Por 10 estaba apagando que mataran al Ember. Y lo terminaban apagando matándolo. ¡A cobrar! Se va a sacar por una BKB. Se va a ir a lendar. Creo que le falta demasiado, ¿no? Reciento todavía se lo va a sacar. Está en proceso. Sí. Su focus básicamente es caitear o ignorar al Ice Tear, ¿no? Es bajarse el resto de sus aliados. El Ice Tear va a ser caiteado. No tiene tanto damage, ¿no? Sí le para el mano a mano al Slark, sí. Pero al resto son bastante tanky. Tenemos las cuotas. ¡Epa! 1-52, Talon. 2-42, Biscos. ¿Quién chapó las 8, ah? ¿Quién chapó en el chat el 8, el por 10? Te dije, Makoto. Te dije. 8.5, chapa nomás. Sí, chapa nomás. Yo callado no. Biscos. Biscos toda la vida. Corazón. Traidores. Vamos a ver si termina siendo el comeback, ¿no? Pero, o sea, por las cuotas que dice, creo que puede ser cierto, ¿no? Sí. Pero el Slark necesita BKB. El Slark, como tú dices, no tiene que ir contra un Life Stealer 1-1, ¿no? Quizás sí para robarle stats. Pero le conviene a Talon hacer peleas largas para robar más stats, ¿no? Sí. No hay Rosen, no hay Rosen. Oye, van a entrar al portal. Otra vez. Está jugada. Está pagando por 10 de armado, va. ¿Cómo lo matan ahora? ¿Tiene shift stick? ¿No tiene shift stick? ¿Confiarán en el jugo otra vez? Han visto. Han piqueado en ese ward a la Mirana. La han visto. Ahí está. Uy, tiene blink, tiene blink. La va a comer en una. Ya lo vieron. ¿Por qué no blinquea? ¡Uy! ¡No! ¡Quítate de ahí! Uy, pero se murió. Se murió, pero casi sale la de los Rankets. Pero qué tal comunicación ahí, ¿no? Era que brinqué antes, ¿no? Y dice, sal, 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 sal. Ya, yo ahí fideaba, la verdad. Infelizmente llegó Mikoto. A salvarla. No, no es Mikoto, es este. Es el Ezra. Mikoto es el Omni, pero bueno. Claro. Sí, pero él también, sí, sí, sí. Hizo el damage ahí potente. Ojo que Rosen ya va a salir en poco tiempo. ¿Cuántos minutos falta? No veo. Un minuto, ¿no? ¿Y cuánto falta para de noche? Como cinco. Cuidado. Aquí van a buscar. Q en peligro. Impetus. Tiene que escapar de acá. Situación incómoda. Se retira. Y se está reposicionando toda la escuadra de Beast Coast. Ok, tiene excelentes ítems ese push. La pipa. La bling dagger. No le pidas nada más. Ya tenemos en el Omni una BKB. Así que está muy, pero muy contento. Van a intentar iniciar. El hook perfecto en la cara de Stinger. Una flecha de Schofield para salvar a su capitán. Y ahora sí, quieren entrar. Miren ese Slar. Cómo brinca. Cómo intenta meterse y matar. No lo consigue. Se van para atrás. Y hasta el momento, una pausa. Una breve inter... ¿Cómo se dirá? Una breve intermisión en lo que vuelven a encontrar la oportunidad de pelea. Ya volvemos. Ya volvemos. Porque viene la teamfight. Mira, hablando de la teamfight, cómo devoran a Japs. Se queda un poco corto. Sí, se queda un poco corto el trabajo de Sacred. Siguen intentando matar a alguien más. Mira cómo tanquean. Mira cómo aguantan esa BKB. Cuidadito, Darmago. Ya te están quitando toda la vida. Estás que te mueres, hermano. El hook casi lo agarra. Nada mal. Y recordemos que es un poquititito más veloz el hook que antes. Ahora sí. Héctor tiene Nullifier. Eso puede ser un Smog. Nullifier dispelea los efectos del Heavenly Grace. Así que... Y del Warden Angel también. Así que... Picante. Ahora tiene timing. La escuadra de Viscos. Empieza a salir de la base. No hay Moonlight Shadow. Pero sí podría ser un Smog. Y salió el Roshan. Así que es buen timing de Viscos ahora. Tiene Orki. Tiene la Mirana. O sea, es muy bueno, ¿no? Contra un Omni Knight también. Contra un Slark si lo agarras mal parado. Para cancelar también la mordida del Pooch. O sea, muy buen ítem, ¿no? Y ahora, Talon. Parecía que era para Viscos, ¿no? Un buen timing. Al parecer... Toman la delantera. Sí, efectivamente. Como bien lo mencionas, tomando la delantera acá. Los chicos de Talon haciendo prácticamente un fake back. No sé si... Si quieran pelear esto los de Viscos. No iban a llegar. Parece. Parece que sí llegan, ¿eh? No. Ya muy tarde. Lo toma sin problemas. 23. Ahora, Talon. Roshan Vittel con todas las ganas de pelear. Sigue la batalla. Ya Mikoto en peligro. Mira cómo pega ese Omni Knight. No sé si esto es bueno. Viscos, tienes que escapar de acá. Situación increíblemente complicada. A punto de reventar la cara de Héctor. No te lo creo. Con cuidado nada más. Ya se fue. Ya se va. Un clic más. Lo cobra. Perfecto lo de 23. Slark devorando a su contraparte rival. Ese hard carry no puede hacer absolutamente nada. Y ahora sí. Tenemos ese contragolpe. Sacred en peligro. ¿Tenemos gema disponible? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Se le va? Adiós. Lo va a dejar. No intenta interrumpir TP porque no sabe dónde está. No, no puede ser. ¿Qué está pasando? Ese Slark se va a salir de control. Va a tener 5 minutos de farm totalmente libre. Va a poder itemizarse. No sé. Terminar su basher. Y si quiere por un I of Scaddy. Va a ser virtualmente inmatable. Va a ser virtualmente inmatable. Vemos la buena persecución. Mira el focus de Mikoto y 23. No lo dejan acá uno. Tiene que escapar. Se ha itemizado un poco defensivo. Y terrible lo que está pasando acá. La Voltis de Talon. Parece ser real. Parece ser real. Y yo, bueno, como dije en mi predicción, ¿no? Que iba a ganar Talon toda la vida. Claro. Claro. ¿Cómo eres tan gozo, bro? No lo sé, no lo sé. La saladez está en mí, creo, ¿no? Porque dije, la verdad, dije Viscos 2 a 0. Y como soy salado, va a ser empate. Y parece que soy salado. Todo empezó desde que Darmago murió abajo. Ahí perdieron todo el momento el escuadro de Viscos. ¿Toda la ventaja, Darmago? Sí. ¿Qué hiciste? No. Ahí estoy. Y ahora, como tú dijiste, ¿no? El Slar se va a depuntar. ¿Y quién lo va a matar? Hay que tener... Uy, está rimando ya. No, ya no muere ya. Barras. Barras, barras. ¿Quién lo va a matar? A ese pobre Slar. Ahora, el Dota se va a alargar. Está tan farmeado, parece un animal. Y Viscos se va a meter un... Se va a pagar. Va a ganar. Oye, estás vacazo. Ah, FMS. ¿Aló? Tengo acá un prospecto para vos. Mira, quieren subir. ¿Qué tal, flechita? El Dark Pack. No le importa, lo más mínimo. Ok, una Orchid en la cara de Mikoto, pero de protocolo, como para decir, hola, ¿cómo estás? Realmente no afecta mucho. ¿Te fijas cómo molestan esos piquitos? Ahora sí es Lurker de StarCraft. Siguen buscando a quién quieren reventar. A Héctor. Lo agarraron con el palo. Mira, el hookshot. Perfecto. ¿A quién vas a devorar? A Schofield. Sigue la batalla. Tenemos el Guardian acá. Ángel, guardián. Ya terminaron sus oraciones de la buena noche. Siguen peleando. A alguien más quieren matar. Todavía no lo encuentran. Mikoto tiene que retroceder. De hecho, lo van a jalar haciendo una buena participación Q hasta el momento. Mientras tanto, mira cómo pega. Cómo no le importa nada el Slark con la BKB. Con el doble Pounds. Siguen buscando a Dark Mago. Aún no lo encuentran. Japs se planta en la cara de todos comiéndose ese quesito. No es intolerante a la lactosa. Claramente se ve que está en su comodidad talón. Mientras más dura la pelea, más... O sea, es mucho mejor para el Jelar, ¿no? Robándose stacks. También para el Butch. Tiene Daga también. A ver, hook. ¡Uh! Ha muerto. ¿Qué tal, Hookcito? Por Dios, Stinger. Déjate llevar, mi rey. No pasa nada. Parece que el uno a uno se nos viene. Chilling Masoku. ¿Qué está pasando acá? No sé qué está ocurriendo, ¿no? El throw que hace... Es que... ¿Cómo vas a morir con un AX en la parte de abajo de Armao, no? No teniendo un remanente confías demasiado también. Bros para Talos, ¿no? Que hace el hook y termina muriendo. Aquí muere también. ¡Ay! Scofield, por Dios. No pueden hacer nada. Intenta Sacred defender bajo todo lo que tiene en mano. No es suficiente. Lo van a volver a matar. Y creo que acá lo cantas. ¿Qué haces? ¿Te compras? ¿Regresas? ¿Lo dejas ir? Cinco segundos para que vuelva Héctor. Es una pelea interminable. Llevan tres minutos acá y no sueltan la base rival. Tienen los stats también. El Slar no se pueden ir. Tienen que aprovechar eso. Y son dos racks y posiblemente un Mega Crips, ¿no? No quieren soltar esto. Quieren acabarlo ya y llevarse el empate. El Ember Spirit ni siquiera va a defender. No tiene TP tampoco. Terrible. No tiene TP. ¿Quién va a defender la torre de aquí? Tendrá remanente. ¡Otro hook! ¿Qué está pasando? Dendy sos vos. Llega Héctor. Ha chorado. Explota. Le quitan el inmortal. También. ¿Quién más puedes matar? Siguen buscando a Japs. Todavía no lo encuentran. Se mete Dark Mago hasta el final. Quieren reventar a Héctor. Si es de Kai, se acaba la pelea. Se acaba lo que se vendía. Viscous. A ver si todavía lo pueden defender. A ver si todavía pueden levantarse de manera triunfal. Sacred muere. Y ahora sí lo cantan. GG. La partida se va para Talon Esports. Los del sudeste de Asia todavía tienen que demostrar. Pero ¿qué ha pasado, Asanto? Yo no soy el salado. Les prometo, les juro por Dios, que yo no soy el salado. ¿Me creen? Es que yo soy... Es que yo... Ya sale. No. Queda salado. Queda salado. No, pero... No se dile. Es que el eslar se despuntó. Eso dijiste, ¿no? Sí. Eso dijiste. Omni medio. Es real. Diez dos acabó, ¿no? Sí. Y también vimos que tienen todo el apoyo de Dios, ¿no? Tienen el ultimate de... Del Chen. Del Chen, que es el Khan of God, y también el ultimate del... Del Omni. Ángel guardián. Claro. Entonces, ¿qué más quieres, mano? Viva Cristo Rey. Claro, es el Viva Cristo Rey para ellos, ¿no? Es una partida muy plácida para la escuelas de Talon. No está mal, porque empiezan con un empate. Aún tienen esta chance de poder estar en una segunda serie, en la cual puedan terminar un 2 a 0, porque es contra Team SMG. Pero todo puede pasar. Ustedes mismos lo dicen, ¿no? Todo puede pasar porque puede ser, este... Así es el Dota. Todo puede pasar. Así de simple. Así de simple. ¿Ya para qué más? Pero ya no digas nada, Makoto. Sí, ya no. Ya no, ya, por las puras escuelas. Visco gana la siguiente serie 2 a 0. Sí, lastimosamente. No, ay, allá. ¿Qué? Allá. ¿Cómo? Bueno, Visco saca un empate. Ok, está sumando. Es importante. Contra Talon creo que le damos como que sí a ver pelea. Sí. No se puede sustituir en una escuadra que ha tenido buenos resultados últimamente. Sí. El puesto de la Lima Mayor. Bueno, no tanto en la Dream League. Fue la decepción, pero el parche nuevo sí está dando la sorpresa, ¿no? O sea, el Omni medio, el Puch 4. Sí tuvo impacto. En ese segundo Roshan, a partir de ahí, Q se activa, se pone modo Dendy. E hizo realmente maravillas con ese hookshot. Modo tondo. Yo creo que más que todo fue un Drow por parte de... De Mago, ¿no? De Mago, sí. No tuvo un Rayman, se confió, tenían a Aegis, estaban rompiendo la parte de arriba ya, no tenían Shadow Dance, era solamente subir Hagran y hacer un Rax. Porque ahí Talon estaba desesperado, ¿no? Si ibas a subir Hagran, creo que Talon iba a hacer un Smug, iba a agarrarte por atrás, pero ibas a ganar la teamfight. De hecho, en ese Gantt, el Omni ni siquiera todavía tenía el Shard, ¿no? Que le daba el Burst de daño. Sí, fue un trozo. Ahí es donde Viscos pierde el control del mapa y perderlo de esa forma, porque fue de la peor forma posible, porque todo tiene que abandonar un cambio de mapa muy forzado. Para recuperar eso te toma como 5 minutos. O sea, todo el progreso del mapa se fue al tacho. Y de ahí Talon comenzó a hacer pick-off. Ya había llegado la Pipa, el Guardián Ángel y los Hooks de Q también hicieron la diferencia. Mira, ahí de 5, ¿quién les hacía la pelea a Talon? Llega último, el Ezra tenía Bluestone, pero nunca llega. Ahí está, ahí empieza la Voltis. No, ni tanto, ¿ah? ¿O acá fue? No, acá la tradean, se paga el Sacking y ganan la pelea. Sí, acá es donde ganan, hacen el... Buyback en Sacking. Hacen, creo que matan a 4, ¿no? Sí, matan al Ezra. También al Puch matan, pero el OVNI se escapa solo, ¿no? Pero ahí toman a la Aegis, después... Y después de esta pelea hacen el Throne, ¿no? De dar mago. Sí, buen infest. Después está jugada, sí. Sí, pero no terminan llegando, ¿no? O sea, lo terminan atrapando a dar mago con el Hook, con el Fresh Meat. El único que fue a intentar salvarlo era la Chantres, pero dijo, ok, se va a salvar. Todo su squadra estaba seguro que se iba a salvar, ¿no? Pero lo limpiaron demasiado y mira cómo está su remanente. ¿Dejó dos sin querer? No había usado uno antes como escape. Ahí regresó. Sí. Ahí creo que se loqueó un poco o ha sido su jugada. No, se loqueó. Porque, o sea, Viscos ni siquiera hace más TP en el AOPOS. Viscos está muy confiado de que mago va a salvarse. Cierto, no es un Ember, ¿cómo te matan? Sí. ¡Ay! Ups. Uy, morí. Y así es como empata la serie, ¿no? Creo que juegan bien acá. El único tema es no permitir que vuelva a pasar este tipo de situaciones donde te quitan una partida que básicamente ya la tenías a tu favor. Como ellos le hicieron exactamente lo mismo a Talon al inicio, casi casi hasta se siente kármico, ¿no? De listo. Tú me regalas una partida ganada, yo también te regalo una partida ganada. Ah, qué generosos. Sí, lo ideal sería el 2 a 0, obviamente, pero al menos el puntito de oro lo han rescatado. ¿Y contra quién es la última serie que va a jugar Viscos? SMG. Ahí sí, por ejemplo, el 2 a 0 debería estar en orden. Sí. Y no se ha visto mucho, ¿verdad? Claro. No se ha visto mucho de SMG. Creo que está este... El que estaba en secret, pero lo quiquearon. Ah, mid one. Mid one. No, mid one está en... Ah, sí, mid one, ¿no? Sí, sí. Estaba confundiendo con no one. Pero sí, mid one. Está mid one ahí. Un empate con sabor, en verdad, más aéreo. De victoria, claro. Claro, era como que era el 2 a 0. Sí. Pero la sorpresa del Puch con esta mano de Dios y Ángel Guardián, pues... Sí, eso se puede, eso se puede. Bueno, la siguiente... No dejen... No dejen Chen, es eso, ¿no? No dejar Chen. O lo robas o lo baneas, así de simple, ¿no? No hay otra respuesta a ello, ¿no? Bueno, la siguiente partida debería estar empezando en breve. Sí, aproximadamente. Este, tendríamos la última serie que, recordad, toda esta semana tenemos enfrentamientos series al mejor de dos mapas, ¿no? Al mejor de dos partidas. Tenemos ya la tercera y concluida, que era a favor de Viscos y también para la escuadra de Talon. Tenemos un empate. Y la tercera, mejor dicho, la cuarta serie es entre Viscos y la escuadra de Team SMG. Así que solamente estamos esperando a ello. Por acá vamos a continuar con la conversación. Por ahí muchas gracias a todos ustedes que están en Twitch, que están en YouTube, que están en Trovo, que están en Facebook. Aquellos que están también con las predicciones, bien ganado con los puntos, se les agradece que estén pasándola muy bien. Aquellos que quizás dependían económicamente de esto, pues espero se puedan recuperar. Pan con huevo. Exactamente. Y esto, y si es que no hay jamonadita a lo mucho, así nomás. Pero bueno, muchachos, espero que estén bien. Acá consultarles, más allá de esta partida que, pues, no terminó como debía ser. Ya no vamos a tocar la herida. Ahí nomás la dejamos. Terminó como debió, o sea, debieron haber ganado, pero hizo su trabajo ahí y tal. No les podemos robar tampoco su mérito. No, no, para nada, para nada. Entonces, ahí dejamos eso. Yo quisiera consultarles. ¿Ustedes creen que podrá, podemos ver o podremos ver más adelante un Art Warden? O quizás este Mipo con esta nueva mecánica Megasort, o Soids, algo así. Puede ser, el Mipo está interesante. Lo he visto, que todos se hacen uno grandote, ¿no? Cuando están mechando. Se suben a uno, creo. Hacen un tótem y se van lanzando uno a uno. Podría ser, ¿no? Hasta ahorita no hemos visto en los matches de nosotros, no hemos visto ni Mipo, ni tampoco el bloque de queso. Ah, no, el bloque. Es que es muy late game ya eso. Tienes que atrapar a tres grandes Lotus, creo. Después combinarlo con un queso. Tienes que agarrar todos los Lotus. Y es demasiado tiempo, porque tienes que ir para arriba, para abajo. No, no. Demasiado. A menos que nunca los consumas y los guardes. Eso podría ser, pero igual. No, vas a tener que consumirlos, porque si no te mueres, vas a tener que consumirlos. Eso quería hacer en mi dota contigo. Pero te dije, no, consúmelo, consúmelo. Y dije, no, por favor. Mano, estabas así. Estabas así de morirte. Estaba así, estaba yo así. Y dices, no, no, que voy a hacer el queso. Loco, si ya vamos a ganar. Consúmelo. En una, plin, plin. En una te recuperaste como... 900. 900, sí. Sí, fue bastante, fue bastante. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Queda claro que mi cloque es chévere. Queda claro que mi cloque es chévere. Y bueno, vamos a mandar saludos al chat, ¿no? ¿Tú estás en YouTube? Sí. Niña, ¿verdad? Responde, les pido. No, sí, sí es Osu. Tú, la verdad, para tu medalla, está bastante decente. Muy bueno, la verdad, Kuki. Me ha sorprendido. Muchas gracias, muchas gracias. Otros no piensan igual. Bien, vamos a mandar un saludo desde Twitch. YouTube se va a hacer cargo, Chilling. Un saludo para Kanda, para... Yohannis Mael, sí, Yohannis Mael ID. También para Rizu White. ¿Quién fue? Ah, ya. Para Lucel. Ya, ahora sí. Para Pau17NB. A Luz Huan Chang. A Quinteka. Ya sabes que sí, después en tu nick ni loco un poquito fuerte. A Ben Hadass. A Z17. A Lucel. A también a Miguel Omigul. Mejor dicho, 15. Waltri. Alexander Jampol. A José Elías 722. A... No te puedo mencionar tu nombre, loco. A Elvis JFP19. A Fantasy 2409. A K... No puedo decirlo tampoco. Bien bueno eres, loco. Pero un saludo para ti, el que termine en guión bajo 8. A Estudia Sonso también. A Mánega. A Edward K69. A Manuel Gallón. Garza XM. Viva Cristo Rey, hermano. A IAM Cross 95. A Sunset 3. A Malicious 123. Renzo 5491. Uy. A Momotion CS. A Jair QR 21. A Franzac. A Inuendo 007. A Pim Pum Pam 12. 3, 2, 7, 1. A Connistinger. Connistinger. No, Connistiger. Espero que lo he dicho bien. A Dante Gamer, Abel. A R. Bunny. A Woldry nuevamente. A Didier Lago 8799. A Canchar 08. A Rieros. A Mechanical Raven. A Manuel otra vez. A Dorian Floresanti. Y también para Toon 201210. Les agradece todo corazón muchachos que estén acá. Un saludo también. Bueno ya a Skater. A Soy Misuiro. A Elgosuel 1412. Y Miguel Vince. Muchas gracias muchachos. Espero que estén bien. Gracias por conectarse. Un saludito. Y vamos con YouTube. Saludos a Steve Aguilar. Listo. Uno nomás. Listo. Saludos, saludos. ¿Firme? ¿Qué? Saluda más, piz loco. No quiero qué. Easy. Empresa Darnes. Ah, ya entendí ya. Ya entendí, ya entendí. Está en modo chilling malo. La temática. La temática pues. Está en su modo, loco. Es su modo. Creo que es ese. Está en su modo. Sin rol. Sin rol. Claro, está sin rol, loco. Está en modo. Modo maquiavelo. Modo maquiavélico. Bueno muchachos. Ya los saludé, muchachos. Ya los saludé. No puedo saludar a todos. Yo quisiera. Pero nos vamos a pasar todo el stream saludando a todos. Y bueno. Se agradece todo corazón. Chilling. Mazoku. Azatot. Cuarta y última serie. Veo dos. A ustedes aseguran el dos a cero. ¿Qué héroe podría ser la sorpresa contra Viscos? Ni idea que juegue ahorita. ¿Un Morphling contra Viscos? A ver. El Morphling de CDR que es el carry de SMG. Sí. Tiene 100% de win rate. En el año, mano. LOL. 11 wins. Está imbatible, ¿ah? Nadie le ha ganado. Tienen que banearlo. En la segunda fase quizás. Tienen que banearlo. No tiene que banearlo. Creo que es el primer... El único 100% win reside... Es su héroe más jugado en el año. Imbatible su Morphling. Tiene que banearlo. Como el Rubik de Arya, más o menos. O sea, eso de su... 100% pero... 100%, claro. Debe ser su prohibidazo. Bueno, Midwan ya lo conocemos, ¿no? Juega de Spiritus. Storm, Barrage. Juega de todo Midwan. Afu también. Su Warheads son ya... Antiguos. 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 Así que no es para confiarse tampoco, ¿no? Con esta escuadra. Yo creo que sí viene otro empate, ¿no? Last pick. Mipo. Arwarden. Puede salir cualquier cosa. O sea, han sacado Omni de en medio. Nadie va a poder predecir eso. Puch 4. No salen sus reportes. Cualquiera pensaría que eran 4, ¿no? Pero también baitearon al Puch. Sí, lo baitearon. Lo único que ese Puch era 4. Pero si estamos... Acá no me callan. Claro. Es que chilling. Ese fue el punto para chilling, sí. Sí dijiste, pero también como que Puch 4 tú dijiste eso. No, no. Dije Puch 4. ¿Por eso? Punto, punto. No interrogación. Puch 4. Sí, sí. Eso dijiste, Piz. Claro, claro. ¿Ya, Piz? Claro. ¿Ya, Piz? Ya, ya. Acérdate que no... ¿Te baitearon? ¿No fue eso? No me baitearon, Piz. ¿Cómo que no? Se está diciendo Puch 4 y no fue Puch 4. Sí fue. Fue Puch 4. Ah, sí Puch 4. Bueno, I'm so sorry. Supuestamente era put carry, ¿no? Se equivocó, hermano, porque yo no. Sí, ¿no? Caballeros, ¿no? Así que punto para chilling, ya. Quédate con tu punto, loco. Necesita tu punto. Cochino punto. Está bien cookie. Está hace rato, ¿o qué? Está cookie, está bien, está bien, está bien. Embrace a darles. Abraza a los que... Sé malo. O si te das cuenta, ¿por qué estamos vestidos de negro, Couch? Sé malo. Yo siempre he visto así. Ya, tú es tu mundo. O está... Hay una tormenta afuera, creo. Has este... Has traído tu... Yo he venido con camisita negra. Chile he venido con su camisa negra. Makoto también, con su... Con su camisa negra. Como funeral. Negra tiene el alma. Todos están vestidos de negro, Couch. O sea, ¿qué fue? Mañana vengo de blanco. Bacán, loco. Voy a hacer una luz. Ya. Una luz para nuestras existencias. Bien. A todo esto, ¿han comido? Un toque, sí. Un pedacito ahí de pizza. ¿Has comido pizza? No. Ah, vale. Tú chico. Cuéntame algo de terror ahorita. Ja, ja, ja. Los cuentos. Esta noche, a través de ESB, en historias de ultratumba y noches de terror con Dr. Makoto, tenemos... La ouija que va a jugar. Uy, la ouija. ¿Estás listo, no? Mañana la vamos a hacer solo para ti. Correlón. Yo zafo de este edificio. ¿Por dónde? ¿Vas a volar, Couch? No del piso, del edificio. Dark Ascension, dice. Vas a volar. No, ni online, no joder. Mucho respeto. Ni online. ¿A ustedes no les tocó, en la época donde el internet todavía era una novedad, estábamos, no sé, de 15, 14 años, por ahí, unos 15, 16, y había un juego que fingía ser en la computadora, una especie de ouija, o de que hablabas con una niña, yo qué sé, pero tú sí presionabas estilo Enter, así dejabas presionado muy caleta, porque tenías que asustar a tu amigo. Tú le decías, mira, le puedes escribir lo que quieras, y mientras lo paseabas, presionabas Enter una tecla y escribías por adelantado la respuesta. Entonces ponías, eh, la calle, las palmeras. ¿Dónde vivo, no? Ajá, y luego ya le escribías, ahí se veía que ponías, ¿dónde vive mi amigo? Prumia, parece así, las palmeras. Ella sabe todo, ¿no? Y cuánto, en cuánto tiempo te falta de día. Ahí sí yo vi gente que se puso mal, o sea, que de veras. Paranoia. Se llamaba Paranoia, la página. Sí, algo así era, era muy popular, todo el mundo hacía bromas con eso, mucho, mucho. Hace años que tenía inclusive, creo que el signo, este, también tenía, no, no, no era un signo, era un ojo, me acuerdo. Es Paranoia, sí me acuerdo. Estamos hablando de que hace, como qué, más de 10 años. Sí. Sí, se llamaba Paranoia. 15 mínimo, así mínimo. Sí, sí, recontra, viejo, cuando, digamos, este, la única respuesta era cabinear y solamente esto lo encontrabas en las cabinas, muy difícil en tu casa, así. Y guasasazo con los monitores, este. Ese juego yo se vi gente asustadísima, que como le hacían la play buena, de cómo se llama tu perrito, lo que sea, y sí, sí los vi mal, así, asustó un tiempo, hasta un chico escribió, nada tonto el chico, escribe como, para quitar la maldición tienes que besar a la persona de la PC, y va la chica y se le da un kiko, entonces dije, ah, mira, las plays, eh, las plays, ese man aprovechó el bug supernatural, ya después obviamente la chica se enteró y lo regañaron, ¿no? Fue como... Mediamente tiburón, pero ya... Muy adelantado a su época, ese caballero. Pero esos besos no se quitan, loco, es como que el piñazo que me diste se borra, pero los besos que te di nunca se van a borrar. Es que la gente se asustaba, o sea, ese tema es, también estaba de moda el Charlie Charlie, o cómo se llamaba el... Ah, pero eso es de hace poquito más. Sí, es mucho más reciente. Hace unos cinco años, seis años, sí, ¿no? De poner su papel, los lápices, Charlie, Charlie, sí, ¿no? Y es como que se movía, pero tiene truco. Ah, sí, tiene truco. Tiene truco. Lo soplaban, creo, lo soplaban. Sí, una vaina, sí. Y aparte, eso lo hacían que en el instituto, en el colegio, y como que... Me, es me. La gente se asustaba. Pero es igual como que cuando quieres trazar... Pones la aguja en el papel y quieres trazar algo y la aguja que también va en el sentido donde estás dibujando, en un papel, eso también es mera lógica, ¿no? ¿Ustedes han jugado a la aguja? Yo no. Sí, una vez. Y la abuelita de mi amigo, que jugamos en su casa, se enojó tanto que nos hizo quemarla. O sea, tuvimos que quemarla, güey. Y solo la jugamos una vez, estafadísimos. Pero yo estaba bien asado porque plata tirada al tacho, pues no la aprovechamos para nada. Y no estuvo tan divertido, la jugamos como a las siete, todavía no era muy oscuro. Entonces, no tengo así como que una gran experiencia que contar. No pasó nada. La abuelita se recontraenojó, nos obligó a quemarla en el patio de la casa y se acabó. Esa fue mi aventura con la aguja. Yo creo que no. Pero me acuerdo que en el colegio sí había un chivolo, un compañero que era afanado con esa vaina. Y tenía una. Cosas paranormales. Sí, pero bien chivolo, pues. Chivolo, chivolo. No le tiene miedo a nada, loco. Es que se puso de moda un tiempo. Sí, sí. Tu causa, este de colegio, es el único que apagaba la luz y se regresaba caminando, ¿no? Y subía a las ganas y no salía corriendo, loco. Entonces, no me acuerdo, la verdad, si habremos jugado en el salón o no. No sé, no creo. Te acordarías, creo. Sí, creo que me hubiera acordado. Quizás haya visto de lejos, pero yo sí le tenía mucho respeto. Sí, sí, sí le huía a eso de la huija de chivolo. Yo nunca he tenido la oportunidad. Como que si lo hacen ahora, tampoco lo haría. Creo que sí ha jugado huija en el phasmo. Eso es un juego de terror, claro. Ha jugado ahí tu hija, ¿no? Que se juega de cuatro. Sí, sí, sí. Y nada, eso es un buen juego de terror. Es bueno. Sí, sí lo hemos jugado. Me acuerdo que en esta casa, cuando sale este ente a buscar, yo no sabía que tenía que esconderme en un... O meterme al sótano o esconderme en un casillero. Y lo primero que atiné a hacer es prácticamente correr, porque se siente cuando te están persiguiendo y a mí esa vaina me desespera. Entonces comencé a correr, a correr y ya a la puerta, ¿no? Llego a la puerta y me la cierran. Y yo, déjenme salir. Ya, no aguanté, me quité los cascos y ya, porque ya... Te come, ¿no? Es como que te mata, literalmente. Yo, un cookie que se escondía el fantasma detrás de una maceta, ¿no? Como que en la clase... No me va a ver, ¿no? Modo sigilo. Modo sigiloso. Modo sigilo y no... Te gusta, pues. Sí. Pero es bueno, esos juegos... Para los que no conocen esos juegos, sí se los recomiendo, ¿no? Es un juego de cuatro, de patas, con tus amigos. ¿Cómo se llama? ¿No se ocupa? Sí, es un juego, es un famofobia. Es un famofobia. Ah, sí. Es un juego de cazafantasmas. Sí, ¿cuál es? Donde... O sea, el fantasma es controlado por la inteligencia artificial y reconoce tu voz. O sea, sí reconoce textualmente lo que tú le dices. Dentro del juego también hay una Ouija. Y si tú le preguntas cuántos años tienes, dónde estás, o cualquier tipo de pregunta, el software reconoce la voz y te va a responder lo que... O sea, sí te entienden, ¿no? Qué rico datamining, ¿no? Sí. Te saco tu info y todavía te la dico por medio de Ouija. Y nada, no, sí, 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 es un muy buen juego. Y es un vacilón también. Sí, sí. Yo he jugado... Jumpscare, ¿y Backroom ha jugado o no esas cosas? No, no ha salido de Backroom. ¿El meme? Yo no sé eso, yo no sé. Son laberintos, creo. No, es un espacio liminal. ¿Qué es un espacio liminal? Es cuando... Tú sabes. Perdido, explícalo. Sí, bueno, un espacio liminal en pocas palabras es cuando te sientes incómodo en un sitio tranquilo que no tiene nada que ver. Supongamos, ¿qué es un espacio liminal? Es aquello que está acostumbrado a tener muchas personas o ser concurrido netamente. De tránsito. Ajá, de mucho tránsito y flujo de personas. Entre A y B, entre ese espacio entre A y B, es liminal, un aeropuerto, un cementerio, la idea es que no vas ahí, te quedas a dormir ahí, vas, visitas y te quitas. Entonces, estos espacios temporales, por así decirlo, generan esa... De mucho flujo de personas, claro. Exacto. Una estación por ahí varada. Este edificio a las 11, ¿sí? Sí, es un espacio liminal. Claro. Sí, sí. De hecho, es el de Barro. Un centro comercial. Sí, exactamente, sí se parece. ¿Te acuerdas que hicimos memes con eso? De Backroom. Ahí, este, un centro comercial vacío, es un espacio liminal. Un aeropuerto, una estación de buses, las propias calles que son concurridas, ¿no? Son espacios liminales. Claro. Eso es más que todo, ¿no? Y bueno, el Barro también ingresa en esto. Pero no es un juego. No, es un meme. Es una... Es un lore. No podría decir que es un creepypasta, pero es un lore, ¿no? Sí, es como un creepypasta. Es un creepypasta, sí. Pero ha crecido bastante. Es como que un día te golpeaste y plum, despertaste en un backroom. Uy, no, quieto, ¿qué hago acá? ¿Cómo sales? No hay forma de salir. No hay forma de salir. O sea, sí hay, pero a la vez no hay, ¿no? Las historias que se arman alrededor de esto son muy buenas. Algunos ahora lo están plasmando en un videojuego que se fue a jugar de cuatro, inclusive en realidad virtual. Está muy bueno, entonces. ¿Viste el show de Truman? Ya. ¿O no viste esa peli? Ya. Sí. Claro. Y hay una parte donde él abre un elevador, cree que se ha subido en un elevador y ve como una oficina y gente comiendo ahí, como que no debió ver eso. Y ya le acomodan todo y lo obligan a salir de ahí. Eso es parecido a una backroom, como lo que no debería estar ahí. Si yo abro esta puerta, ¿por qué de repente entré a esta área extraña que no tiene sentido para estar acá? Como esa sensación muy incómoda de esto no debería estar aquí. Es bastante, bueno, no sé si es reciente, pero es popular. Yo me acuerdo de, no sé, de Slenderman y eso ya tiene sus años. Sí, me acuerdo que salió su jueguito, ¿no? Sí, no, varios jueguitos. Y era muy bueno, era muy bueno, hasta película salió. En México hay el chupacabra, ¿no? Sí. Aunque eso es más gringo. Es más gringo. Sí. De hecho, está raro que se llame chupacabra. O sea, no es el muerdecabra, ¿sabes? Las chupan nomás. Y dicen que es un marciano, les deja como marcas ahí al ganado. Usualmente es a vacas, a ganado del norte. En el norte es donde lo ven, no sé, Arizona, que eso, bueno, ya es Estados Unidos, Nuevo México, Texas, por acá en Chihuahua, en Tijuana, Coahuila, todas esas zonas. Por ahí es más o menos donde está el chupacabra. En el Amazonas hay muchas leyendas, ¿no? En la sierra también acá. Ustedes dicen que acá hay una serpiente gigante, ¿no? Que mueve montañas cuando se mueve así entre la tierra. Una especie de Jormungander, algo así. Ajá, ¿de verdad? Exacto. Una especie de Jormungander. Lo tienen aquí en la selva del Amazonas, que si te me eches con la selva o algo, plum, o sea, cuando ves movimiento tectónico es la serpiente. Está buena la historia de ella. Esa no sabía, yo conozco el tubunch, esas cosas, pero no me sabía esa de la anaconda, supongo, será, porque... Sí, exacto, se parece mucho a una anaconda, tal cual. Y los brasileños también tienen esa historia. Es como un Jormungander, como bien dices. Una serpiente gigantesca. Pero esta como que representa el río, no sé, no conozco al 100 el mito. Y me acuerdo que una en la Amazonas que vi un reportaje, no testimonial... Ya. Sabes que hay varias comunidades o varios pueblos, y veían de una persona... Ponte, si veías una persona con ciertas características, creo, un hombre delgado, con cierto polo... Desaparecía gente, ¿no? Básicamente decían que era como que el diablo, y que cantaba cierta melodía. Y parte de su habilidad, por así decirlo, era que se disfrazaba de... O sea, buscaba gente perdida, pero cuando te encontraba, se transformaba en alguien del crew que tú has estado oyendo por ahí. Claro. Y decía, oye, ven por acá, no te has perdido. Y tú ves a tu amigo, pero obviamente está... Pero no es. Es un shapeshifter, como le dicen, ¿no? Ahí está. Y lo jalan, y luego lo secuestran y matan a esa persona. Entonces hay unas comunidades... No me acuerdo el nombre, pero cree fielmente a esta leyenda. No te deje entrar. Pero algunas dicen que sí es cierto que lo han visto en ese testimonial, y otros dicen que no, que quizás puede ser una ley... O sea, sobre todo que atacaba a mujeres, ¿no? Otra leyenda que decía que los gringos exploradores venían, ¿no? Los ingleses o los gringos venían ahí a la selva y se llevaban a sus mejores mujeres. Se llevaban a sus mujeres. Entonces hicieron también la leyenda o... Justamente para que no salgan del perímetro de la comunidad y se queden. Creo que hay una película también muy similar, ¿no? La aldea. La aldea, ¿no? Que apeligraban a la gente que sale con miedos y leyendas. Ah. De lo más decentito, de Shyamalan. Sí. No sé cómo se pronuncia. Shyamalan, creo, ¿no? Sí, sí. Que fue un meme también, ¿no? Sí. Un doctor. No, su última película no estuvo buena. Ah, maña. Acabo de leer en los comentarios, y sí, tienes razón, con respecto a esa serpiente que dices, es la Yakumama. Ajá, esa. Y esto dijo, bueno, quien me hizo... Está bien interesante. Ese Saladineo 12 es quien lo dijo, ¿no? Las carreteras también, a veces que ves los... Hay a veces que fallece gente o lo atropellan cuando viajas al sur, al norte, que están los pequeños, no sé cómo le dicen, grutas o... Podría decirse que son grutitas. Podría decirse que son grutitas. Sí, grutas. Y ven que a veces se aparecen los fantasmas. Nada, hay varias, creo. Pero de primera mano, o sea, que te cuentan las abuelas, solamente creo que he escuchado de duendes, con higueras. Sí, es muy relacionado. Duendes, higueras, sí, mi abuela me ha contado eso, mi abuelo también, mis tíos que supuestamente de pequeños se me echaron con uno, son historias, ¿no? Son historias que rondan por ahí, creo que eso pasa de generación en generación. Pero es loco porque esa que dijo Chilling, la de que... La higuera de testimonio así, tengo a mi... una tía abuela que lo recontrafirma. Oye, ese opening está interesante, el de SMG. Mira, Mirana Kunka han ignorado al Doom y tienen ahora Viscous Nyx, la posibilidad de jugar a Nyx Assassin, me agrada bastante. Y pensando en su siguiente opción, le quitaron a Stinger manos y pies acá con Chen y Bambi que le gustan mucho actualmente. No es un equipo que pega tan rápido, bueno, ellos mismos se quitan el Fenix, entonces, ¿qué le queda por acá a Stinger, a Masoku? ¿Qué podrían buscar? Porque ese Kunka aún no revela nada, puede ir carry, puede ir medio, así que SMG hasta el momento abre de una manera efectiva, que no te puede leer tanto el rival. O sea, Team SMG está mostrando un combo de flecha con X, muy potente en medio, y Viscous responde muy bien, me gusta ese picocho del DK porque es alguien que no puedes justamente ejecutar el combo tan fácil hasta que se regenere el aguante y el backup que te puede venir un support a ayudar, que es muy bueno para voltear cualquier tipo de ganqueos, así que el DK funciona perfecto. Y también si el Kunka quiere rotar, pues se te cae la torre en medio, ¿no? Ganyan Darcy, Mono. No, el Fenix es un Target Bank, ¿no? A SMG lo juega Afu. Así que, nada, vamos a ver si, o sea, me gustaría ver ese Morphling de SMG, ¿no? Que tiene 11 Wings, no ha perdido ni uno en todo el año. Y es el héroe más piqueado de CMR, ¿no? Hay una tarjeta, y el nombre de tarjeta tiene, CDR, el carry de SMG. Ahí está, OCDR, por último. Bueno, hay que embanear el Timbersaw, ¿no? Para proteger al DK, también al Nyx, que sufren mucho con eso. Offlaner, más que todo, creo. Sí, ¿no? Porque el DK, perdón, el Kunka es medio contra un DK, por eso no han sacado. Vamos a proteger al héroe de Tito, ¿no? Ok, han baneado a muerta. Comenzan a atacar a Tito, ¿no? Van de Phantom Lancer. Terrorblade. TB, Bloodseeker. Creo que Viscounts ahí, si quiere proteger un poco más a su DK, puede banear a... Al Shalfin. Ok, creo que van a estar muy cómodos con el Kunka Mirana. Sí, es un combo muy peligroso. También me agrada mucho porque puede seguir a rotar, ¿no? Cuando el DK se transforme para pushar la torre de medio, puedes cambiar con una X, una flecha y un posición 5 que entre por ahí, ¿no? Posición 4, para que pueda rotar. ¿Quién tiene el PIC 15? Es este... SMG, ¿no? Entonces su posición 5 para Polo Song probablemente llegue ahí. Parece que alguien se ha desconectado. No sería malo un Undying, ¿no? Un Undying contra Dekka, contra Nyx. No hay quien pegue la tumba tan fácil hasta el momento. Sí. Ahí está el Morphling de CDR, ¿no? 100% winrate, 11 picks. Bandeta Rollade. Venomancer 15. Ok, esto lo ha jugado Polo Song. Lo jugaba cuando jugaba en... Si no me equivoco, este player estuvo un token NA. Juega el Venom Support. Esas cámaras nos están poniendo a Uchi. Sí, sí. No te digo que a veces pienso que es grabadazo. O sea, las imágenes y las reacciones que hacen los players. O sea, obviamente eso es en vivo, ¿no? Es el otro match. Claro, exactamente. Está bien. O sea, por mientras tenemos el draft de Viscos y SMG, vamos a ver las cámaras de los otros. Claro, sí. Para como estampen. Claro, loco. Hay que variar. Acá tenemos de todo, así de simple. Ah, pero están en LAN, ¿no? Sí, claro. No, es lo que hace ISL, que son recontra gozos. Ellos hacen todo esto. Esto es en un cuarto de hotel. ¿Puedes creerlo? Bacanazo, ¿no? Sí, en el mismo hotel tú lo ves y dices, oh, están en una arena, están en un cuarto. No, los manes literalmente hacen toda la construcción así de un día para otro. Y tienen un set listo para esto. Es lo caso. Cinco segundos restan. ¡Wow! El Pink de Oracle está interesante. Viscos ya tiene acá pick para Stinger. Oracle. Buen pick. Buena, buena dual lane. El Mirror Rhythm se dispelea el Venomous Gale del Venom, que ha tenido un rework. El Oracle un super, super combatido, super buffeo este parche. Alto daño del Purifying Flames. Dispel contra el Venomous Gale. Viscos está dominando este draft. Vamos a ver si banean Underlord para cubrir esta nada Siren y ya está. Acá pueden piquear, como bien dices, el Under SMG ya está para piquear. Pueden ir por el Primal Beast. No le va tan mal contra la Naga. Pueden ir Slark, ¿no? Slark, ¿te gusta esa idea? Me gusta mucho contra el Oracle, ¿no? Porque puedes ir a... O sea, pero también tiene la Naga Siren que puede cantar nada más, ¿no? O sea, puede hacer Shadow Dance, canta y se te va el Shadow Dance y ahora qué haces, ¿no? Y ahí puedes también con el Stundle de Caldron, Tail y todo eso. El Slark no me agrada mucho, pero puede sacar un héroe que pueda ir contra las ilusiones. ¿Qué pick te gusta de carry para CD-R? ¡Oh my God! ¿Has visto ese pick? No sé, el... El Slark no me gusta. ¡Timbersaw! Ok, ese es el Offlane, no es el carry, pero lo habíamos comentado como si son Underlord o Timber. Creo que... Underlord o Timber sobre Underlord aquí. Es un confort del... De Moon. O sea, baitearon, ¿no? El pick de Venomancer como diciendo es Offlaner y piquieron Naga y Oracle, ¿no? Para contraer al Venomancer y Plink. Es como en la segunda partida de Talon, ¿no? Ok, ya entendí un poco más el Timber sobre Underlord. Es que el Oracle claramente también tiene el Fade Egg. Vitiga demasiado el daño mágico del Underlord, ¿no? Sí. En cambio, el Timber so no. El Timber so tiene daño puro el Wind Wind Deck cerca de los árboles. Y es un parche donde la línea es un poco más estrecha de ese lado. Tiene más árboles para darle a la Naga. Ahora también los Timber so se levelean dos puntos en el Wind Wind Death. Dos puntos al Armor, Reactive Armor, y ya están, ¿no? Y tienen muchos jarros en la línea contra héroes de agilidad y melee. Entonces, definitivamente, Tim SMG sabe. Y banean el Sven. Y también, carry de CDR. Ya tiene Cliff AOE, pero... Es que en realidad sí, es muy bueno, ¿no? Tiene alto burst de daño para Timing Dillier con el DK más tarde, que va a morir en la cadena de Stooms. ¿Troll? ¿Troll puede ser? Yo creo que... Me gusta a mí el... Ok, Bandero Madrider, ¿no? Puede ser troll. Pero... ¿El Lark puede ser también? Hay mucha cadena de Stooms por parte de Viscos, y tienes el Dark Pack, que me puede servir mucho. Sí, también el Cante de la Naga sería mucho cool, ¿no? Sí, puede ser el Lark. Uy, buen ban, ¿ah? El Puch. Muy buen ban. Muy buen ban. Ese era un pick muy caleta. Sí. La Muerta también se fue, así que ya quitaste los carries más relevantes del momento. Le queda troll, como bien lo dice Masoku. Sí, el Cante de la Naga era del troll. Tal vez, no sé, Ursa con Battle Fury, pero no tienen muchas opciones. Quitan uno de... Están pensando... Faltará que el offlane. Acá, medio puede jugar Dark Mago el DK, o lo ves más bien de Sacred este DK. ¿De Sacred? Sí, aparentemente. ¿De Sacred? ¿Ustedes creen? Yo creo que va a ir contra el Kunkka. Puede mechárselo sin problemas, ¿no? No tiene mucho riesgo ahí. Porque DK con... Nix Assassin como que no te pusiera mucho la línea, no es tan agradecido, ¿no? Ok, va y per medio, puede ser. Claro. Pero también es contra también del Timberson, ¿no? Para poder controlarlo. Puede chocar línea. Pero me parece que va a ir offlaner. Sí, Zen Air Toxing muy fuerte en realidad, ¿no? Contra el Timber. Tien segundos remaining. Ahora tienes que buscar... Mmm... Cinco segundos remaining. Puede ser igual troll, es lo que tienes que cambiar al Viper level 1 con tus dos supports. La forma de lidiar contra el Viper offline es cambiarlo level 1. Y si es DK, bueno, ahí si tienes un problema, ¿no? El Viper está muy fuerte hoy en día. O sea, puede buscar Sniper, ¿no? Sniper, Clean, Stroke Ranger contra Viper. Troll es arriesgado. Una línea complicada, pero buen juego contra Naga. ¿Qué opinas? Porque sí tienes que lidiar contra ese Viper level 1, ¿no? Y va a ser con una Mirana. O sea, una Mirana contra un Viper no le hace absolutamente nada. También contra un Nyx, que tiene mucha regeneración. Tienes que sacar un héroe demasiado fuerte que pueda lidiar con entre esos dos. Así que probablemente podemos ver un cambio de línea. O sea, sacrificar una línea nomás. ¿Mandar al Timber con Viper? No. Ya fue el Timber ahí. Puede ser... Ah, eso es muy difícil la línea de Viper. Puede ser Klinks. Klinks, Draw Ranger. Esto es mucho rango para el hierba. Este Sniper. No hay muchas cosas que le puedan ganarle el juego a ese Viper en línea, ¿no? Con una Mirana. Uy, picante. No lo sé. ¡La luna, loco! Llegó la luna. No lo sé. Interesante. Esa lunita... Era lo único, de repente, que podrían piquear también, ¿no? Porque... Sí, no había mucha otra opción. ¿Los stats? O sea, depende full la luna de esa trilane momentánea para matar a ese Viper. Pero si no... O sea, si el Viper llega a level 2 rápido, la Knicks Asacin la va a destruir. Mirana no es un buen posición 5 conocido para ser defensivo y lo van a avanzar, muy probablemente. Sí. Creo que la luna la va a tener muy difícil contra un Viper y una Knicks. Deca que va a estar rotando. Son picks muy agresivos, ¿no? Van a jugar 4-1, van a dejar que Tito se arme. 20 minutos, se vuelve a su equipo y ya. ¿Qué línea ganas ahí en SMG? Ninguna. No creo. La naga... Timber, podría ser ahí. Timber es medio. ¿Timber es medio? Sí. Ah, entonces Timber es medio. ¿O Mid-One está jugando offline o medio? Yo lo he visto de medio en el roster. Claro, es medio. Pero te voy a decir, te voy a decir. Tranquilo, tranquilo. Entonces sí pueden ganarle de medio, ¿no? Porque tienes un... Encontré un Kunka para encontrar un DK. Sí, está bien. Sí. Ganan medio. Sí. Abajo... Abajo está reñido. También pueden matar al Oracle, sí. Pero tienen el Fade Edic. Sí. La naga va a farmear, va a farmear. Claro. O sea, Level 1 le tira a Mirno Rimas y al Kunka y la jitea y listo. Se va a salir igual... Aunque pueden ir Venomancer Luna en la parte de arriba. Sí, también. Y eso podría ser más decente que una Mirana, ¿no? La Mirana puede cambiar en la parte de abajo, pero puedes... Con las ilusiones puede estanquear la flecha. No sé, creo que Venomancer Luna podría estar más decente. Ah, no. Sí, sí. Midworn es medio. Depende cómo van a mandar las líneas. Ya van a dar inversión. Podrían supear bastante. Podrían supear mucho. Sí, el Fade Level 1. Para que lo tengan en cuenta. CDR es el carry, Midworn es el medio, Moon es el off. Polosun es el 4 y Afu es el 5. Así es. Proyecciones. Polosun está inneando. Proyecciones, ya, yo me canto primero. ¿O quieren que me tanquee la bala? Dale, dale. Ya. Viscos. Viscos. Por el Viper. Muy cochinito. Uno a uno. O sea... Esta, ¿a quién le das? Claro. Que lo reduzcan, porque es... Mira, mira dónde lo matan. ¿Ves? Pero eso. Un poquito más a la izquierda, causa. Vamos a ver. Más, 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 más. Más, 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 más. No, yo le meto la fe. Voy a meterme la fe a... Ahí. Bien, iniciación. ¡Ay, no! ¡Darmago, no! ¡Miguel! ¡Ay, Miguel! Se llevaron a Darmago, hermano. Entre los cinco lograron esta baja contra el medio que era el Dragonite. Y, Gamer, ¿qué harías con 8 millones de soles? ¿Con... ¿Qué? ¿Tu Sammy? Con tu Sammy, la nueva lotería para todo el Perú. El que quiere, puede. Regístrate ahora en www.tusami.vitel.com.pe y obtén 10 soles de bono de bienvenida. Stinger de Nego a Scofield, la Big Play. Perfecta la jugada. Maravilloso jugador. Uy, me iba a ir para Dair, ¿ah? Ahora me voy por ese... Por ese deny nada más, me voy por Radeon. Vamos, Beast Coast. Aunque no, no, mejor... Ándelo, Mufa. Mejor que gane mejor. Doctor Macoto, creo que entre usted y yo tenemos una conversación plena en la cual usted no puede dar predicciones. Es así de simple. Está bien. O miento. Está bien, está bien. No voy a decir ni una predicción, voy a decir. Mira la iniciación, va volviendo el oráculo. De cerca también el Viper. Creo que se va a despedir Benomancer. Adiós a la tía Benomancer, no hay más al Chipapa. Y el trajeo está hecho. Uno a uno en las bajas, muchas gracias. Uno a uno en las bajas hasta el momento. Y la escuadra de Viscos logra este empate un tanto tardío. Uno a 70 para Viscos. ¡No! Sí, uno a 70. O sea que es el gran favorito de este... Como diría el meme de Monchito. ¿Neta me lo juras? Te lo juro, neta. Ya. A ver, este intercambio de medio. ¿Factible o no factible para Darmago? Sabiendo que ha muerto por primera vez. Es el first look. No, yo creo que le va a ir muy bien, ¿no? Cuando tenga su forma de dragón, creo que va a pushar la torre bastante bien. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con las rotaciones de los supports de talón, iba a decir, de SMG, ¿no? Porque con una X podrías setear una flecha. También el gate también que te puede lentear. Podrías tepear, sí, pero ¿cómo te peas si tienes un torren ahí, no? O sea, hay cómo matar al de acá, así que hay que... Bien, entonces de momento el intercambio de daño y el campamento, bueno, lo que está ahorita obteniendo K1, pues es factible, ¿no? Está bien. Sí, está bastante bien, es una línea muy buena, ¿no? Y como dijimos, ¿no? Chilin y yo, que iban a rotar bastante las líneas. Sí, iban a rotar bien las líneas y creo que sí. Luna, Venomancer, creo que era una línea más fuerte que tenía SMG. Ya. Sí, muchas gracias, muchas gracias, no te preocupes. Muchas gracias, Charly, Goldforma. El Viper está en la línea de abajo. ¿Y ahora qué le hacen al Viper? El Viper va... Es el nuevo Hard Carrier ahora, ¿no? Porque está demasiado fuerte. Está para K1, ¿sí o no? No, es para Sacred, pero K1 está en la parte de arriba. Claro, obviamente está con la nada, que tonto que soy, perdonen. Pido disculpas en el chat de iniciación, Starstorm y Sacred. ¡No, Sacred! ¡Ay! Va a poder llevárselo, pero el tradeo no llega. Schofield decide dejar con vida, pero también... Atentarse un poquito más sería contraproducente. La rotación de K1 está muy cerca. Ojo que puede darle el Ensner, solamente es Rita y para poder llevarse estas... Rotan los dos. Sí, pero ¿qué está haciendo? Quieren... No quieren que la Naga... ¿Qué K1, ajá? Sí, no quieren que la Naga farmetan a salvo, ¿no? Sí. El Viper sí es débil, pero en los primeros niveles, nivel uno, nivel dos, nivel tres, ahí es débil. Por eso ahí aprovechan de matarla, ¿no? Aprovechan bastante bien. Y con la rotación de la Luna y la Mirana también. Bueno, más que todo la Mirana, ¿no? Perdón, la Luna. Porque la Luna estaba arriba con el Venomancer. ¿Qué rotación dices? Rotación del Hard Carry. Sí. Pero ahora es una Trilley, mira. ¿Y va a irse? ¿Va a irse? Sí, se va a poder ir. Pero está detrás también tiene a la Naga. Si tú te vas, yo me voy contigo, dice. Si tú te vas... Ok, si se va, yo no me voy. ¿Qué? Va en games, pero a pleno, ¿ah? O sea, dices, ya, yo me voy, pierdes el tiempo tú. Bueno, tú también pierdes el tiempo. Entonces, tú te vas a ir. Y así nada más, ¿no? Mientras que el Viper ahora va a tener que rotar en la parte de abajo. Sí, 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 sí. El Kunka va a farmear. El Deka va a farmear. Nomás a esperar nivel 6. Y la Miranda está ahí. No vas a tepear. Te quedas ahí. Uy, va a morir. Tiene que tepear, pero tiene flecha. El Viper ya lo setearon. Falsa promesa. No, es el Fortune Zen. Va a caer también este Viper, pero de primera mano era la Venomancer. Le van a setear la flecha. Starstorm está detrás, pisándole los talones en estos momentos. El Timber Suicida generan daño necesario. Uy, se equivocó con la Timber Chain. Y ahora sí lo va a pagar muy caro. Solamente es un intercambio de daño. También está la Miranda cerca. Otro Starstone. A ver si es que le puede conectar un poquito más de daño. Pero cada uno está presente, así que va a tener que interponerse entre estos dos. Están andulando bastante bien al Viper. No lo dejan farmear ni arriba ni abajo. Vamos a ver si es que puede lograr estos niveles, ¿no? El Knicks también lo tiene que proteger bastante bien. Tiene que estar atento. Y también cuando pulee, también el Viper retroceder un poco, ¿no? Porque ahí te van a avanzar, ahí te van a querer matar. Quieren aprovechar que estés mal parado, mal posicionado y ya. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza el Dota. La Miranda ya no tiene más altos, pero quiere vaquear nada más. Porque no tiene mucho mana. Creo que se irá a la base. El Dota está primero en Last Hits. Después le sigue el Kunkka. No por mucho le lleva. Pero acá cada uno creo que va a farmear muy seguro. Creo que ya... Uy, X. De repente una flecha quizá caiga. No, solamente Torrente, Dragontail para poder escaparse, genera un poquito más de tiempo. Y salir no tan dañado en primera instancia del Armago. Sí, o sea, quiere que cuando llegue a nivel 6 el DK no esté tan full de vida, ¿no? Para poder hacer una rotación y poder matarlo más fácil. Tiene dos Bracers, si no me equivoco. El Kunkka y un Bracer nada más el DK. Sí. Ahí está, puede hacer una X ahí. No creo que lo maten acá. Le van a setear, ya le setearon. Sí, le setearon de igual forma la flecha. Ay, adiós, Darmago. ¡Ay, no, 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 no! El Fortuze lo va a querer salvar. Ahí sí, de por medio, también puede salir de esta situación tanto desventajosa. Y sí, logra salvarse, dar Mago en el Dragon. Y ahora viene el Elder Dragon Form. Para poder controlar al Kunkka que está generando mucho. Cuidado. Mira cómo se regenera. Mira cómo puede aguantar en la línea. ¿Quién va a tomar esta runa? No, solamente se llora. Que escanea el código QR de nuestros amigos de Parimatch. Participa por el pozo de 10 mil soles. Runa de agua para la escuadra de Viscos. ¿Y quieren setear todo contra este Kunkka? Sí, creo que se despide. Adiós, Kunkka. Vuela alto. No. Sobrevive. Sobrevive, pero la torre va a ser demasiado jarraseada ahí, ¿no? Muy castigada. Muy bien el daño. Está peleando muy fuerte a Sacred. No, le hacen bullying a Sacred, pero también cae a la Viper. Gracias, obviamente, este Coruscant Skin. Y también la Nyx Assassin de Scofield. CDR, que está con su Power Threads. Creo que se ha fulleado, ¿no? Está en nivel... Sí, nivel 2, Zulusenbin. También el Viper está siendo demasiado... O sea, está castigado, ¿no? Me parece que su mamá lo ha castigado. Porque para ir a la base a cada rato. Hasta que muere y muere, no lo dejan a salvo. No es un... No es como pensábamos que el Viper iba a estar free, ¿no? Era muy bueno contra el Timberson, era muy bueno contra el Kunka, etcétera, etcétera. Pero lo están anulando bastante bien. Daño, 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 daño. Zulusenbin, mira la estrella, tiene información, eliminan al Courier. En este caso, ¿de quién era? De Scofield, no puede ser. Bien. Tenemos a Spike Carapaz. Se va a poder caer esta Mirana, pero también quien va a poder pagar esta mala situación es el Viper de Sacred. No sé, el Impale impacta muy fuertemente en esta Venomancer, pero van a hacer justicia contra Scofield. Y es así donde limpian, si problema alguno, esta Bottom Lane. La Luna va a estar bastante bien farmeadita. El Kunka también muy bueno. Ya sabes, ¿no? Si vas a rotar, tu Torre de Medio está dead. Y mira, ya le falta muy poco. Rota la Mirana, pero solo para ganarse los niveles, nada más, ¿no? Para llevarse un Crypt neutral por ahí. Y nada más. Natalie Lane que está siendo muy efectiva por parte de SMG. ¡No! No, acá es Stinger. No lo ven. No le pueden setear la X. Ahora sí, está más que dicho. Adiós. Tenemos que ir más por el Playguard. Bueno, Stinger, por más que se ponga en este momento el Fortune Zen, tendrá una opacción de poder resistir. Está el Gossip, no podía hacer nada más, así que tiene que caer el Oráculo. Aún queda el Bullying de 3 contra 1. Y Kunka, en este caso Moon, tiene que aguantárselo todo, todito. Impale. Y siguen atacando con este Corrosive Skin. La Baja pertenece a Sacred, una venganza rápida. Y bueno, todo tranquilo, pero la Torre es la que está sufriendo. Sí, un 2 por 1 fue ahí, ¿no? Bastante bueno por parte de Bisco que termina rotando unos héroes ahí para matar al Kunka, ¿no? La posición medio de SMG. Y ahí el Teamerso tiene ya Heelon, el Ring of Hell, tiene Arcane. Y se va a ir por una... ¿Qué es el por qué se va a ir? Ah, era esa... Ah, y pensaba... Pensaba que era un item nuevo y era el Sourin. Ja, ja. ¿Qué es ese item? Sí. Y ahí terminas matando muy bueno por parte de Stinger, ¿no? Llevándose la experiencia del Venomancer. Sí. Dos voladores ahí, ¿no? Atacándote. Sí, ¿a qué vas a hacer? Dos que te hacen mucho daño por su actual también. Sí, también. La Luna sigue farmeando, ya tiene su Mask of Magnes. También tiene el Venomancer ahí que tiene ganar... Está ganando niveles ahí en la parte de abajo. El DK que se va a ir por una Maida. Si está rotando en la parte de abajo, va a sacar su Dragonform de repente y poder puxar esa torre. Sí, definitivamente lo van a hacer, ¿no? Pero acá se va a morir. Ya lo vieron. No, va a tener que... Es K1, pero lo van a querer traer rápido con este Venomancer. Una segunda víctima no puede controlar mucho y no aguanta también del todo. Es Stinger en el oráculo. Y bueno... Nada más que hacer, muchachos. Aceptar nada más ese destino. También quieren llevarse a Tarmago con el Dragonform. Torrenta encima y van a eliminarlo con este chakra, para ser exactos. Terrible. Sí, sí, sí. 1.70 para Viscos y 2.08 para Team SMG. Que bueno, sigue perfilado como favorito en este primer mapa, la escuadra de Viscos. Muchas gracias a Parimax.gg con el código MAJOR. Para que vas a tener un bonus del 150% de tu primer depósito. Gracias, Parimax. La primera torre de abajo cae. Por parte de SMG, la Mirana sigue farmeando. Creo que se ha ido una greba, creo. Si no me equivoco, esta Mirana se ha sacado un Arcane Boot. Se ha ido en la parte de arriba del Timber Soul. Creo que la nada sale y ya no tiene que jugar muy, muy bien para poder agarrar sus itens. Porque sí puede carriar esta partida, ¿no? Solo necesita los itens correctos y nada, no morir, ¿no? Y cada uno creo que lo hace muy bien, ¿no? Saca itens muy buenos. No muere tanto, ¿no? Solo si comete unos errores quizás. Pero se va a ir por una manta. Se va a ir por una manta. Pero la Luna, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que la Luna puede agarrar a una Naga? No. No, no. No, no. Te soy sincero, no. Obviamente en Late es muy fuerte. Sí. Pero la Naga te aguanta demasiado. Mira, basta que saque Tarasca y ya está. ¿O qué piensas tú? Necesitaría mucho, pero mucho daño para... Pero también tiene al Timber Soul también, ¿no? Que puede lidiar con esas ilusiones también. O sea, las ilusiones, también el daño de la Luna, el Kunka quizás. O sea, podría ser, ¿no? Sí. Bien, ¿a quién van a setear en estos momentos? Es nuevamente a esta Venomancer. Así que, adiós, adiós. Ahí va Afu. Adiós, adiós. Adiós. Y bueno, diría que está parejo hasta el momento. Si bien tiene la ventaja en baja en la escuadra de SMG y ciertamente también en Network, pues... No, así no es mucho la diferencia. Ayasha se fue para frenar mucho mejor. Agilidad, pues, loco. Claro. Mucho más rápido. Muy light shadow. Muy light shadow en plena mañana. Ojo. ¿Para qué? ¿Para llevarse a alguien? ¿O solamente a Torre? Para escapar, ¿no? No, no. No había peligro. No había peligro. Para que no defiendan. No, no. Se va a ir contra Sacred. Ok. Playguard. La mirana. Ahora sí le setean las flechas. Sí. Adiós, Sacred. Muy bonito mientras duro. ¿No lo van a matar? Aguanta. Aguanta, es que... Creo que tienen en mente que va a haber una rotación rápida, pero no saben que él está solito. Aunque no. Ya está llegando por el otro lado, ¿ah? Ya está llegando Stinger. Así que... Y es también Scofield, mejor dicho. Va a llegar. Golpean rápidamente. Vendetta, adiós, con el impale. Falta Afu. Lastimosamente, esta mirana no podía contar con la misma suerte. Así que, adiós, polozón. Y la escuadra de Visco sigue levantándose. Sigue evitando estas malas peleas en las cuales, pues, lastimosamente pueden decir adiós. Ya tiene su maya. Seguir por una... Creo que tiene el escudito, ¿no? De la runa. Seguir por una Blink Dagger. Después por una BKB muy rápido, ¿no? Sí. Volvemos al Timbersaw. Seguir por una Sangon Kaya. ¿Cómo? ¿A quién se aprovechaban? No puede ser. Se llevan... ¿A Stinger? No. No, loco. Se llevan al Benoancer otra vez. ¿Y a Stinger? No. A Stinger también se le ganan. La falsa promesa te da tiempo. Y ojo, ojo. Están detrás de Sacred. Están tras sus pasos. Pero Sacred ya corrió. Está jalando el mire. Está muy cerca Scofield. Cliff aprovechando también de esta Twingate. En el salto van a encontrar a Liv. ¡Uy! ¡Uy! Sacred está jugando con su propia vida, pero ya tienen visión de este. La flecha. La van a setear la flecha. La va a poder esquivar. El Usen Beam que ayuda y lo van a setear. ¡No! El último es de encima y va a caer también en estos momentos Scofield. No puede hacer la misma situación que Sacred. Desde la última instancia sigue golpeando y no pueden hacer nada más. Pero llega a dar mago para cobrar venganza. ¿Junto a quién? Es Stinger en el oráculo. Aquí en Fortune 7. Van a frenarlo. De alguna forma pueden retrocederlo. ¡Uy! Le setean la flecha y no pueden hacer nada más. Stinger no puede tener la misma suerte que sus compañeros. Es muy, pero muy, muy, muy golpeado. Muy apabullado. Así que esto termina una mala jugada para la escuera de Viscos. Tienen controlado parcialmente. Ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho. Se va a morir. Se va a morir. Así que adiós. ¿Aguanta? No aguanta. Era imposible que no aguantara. Si se comía un tango por ahí, probablemente se podría haber escapado, ¿no? Con la regeneración que le da. Pero, pero nada. Parece que Daya está bastante bien. O sea, están los Tep, los Tops, los Tops de Network están... Tres Tiestes Ligues. ¡No! Lo renten encima. Acá está. Elomancer cae rápidamente. Y es así donde logran librarse de una mala pelea. Pero, ojo, Schofield estaba detrás de los pasos de esta luna, ¿no? El carry de la escuadra de Team SMG. La pelea continúa. La gresca de igual forma continúa. Tiene BKB, pero no tiene el mana. Ah, le vitaron la estrella. Aplicaron Cepiótica con él. Tiene Dragonlance. Se va a ir por una BKB. Creo que va a desactivar la Dragonlance, ¿no? Le va a meter un... Va a desarmarla, ¿no? Y se va a ir por una BKB. Y podrían ahí hacer Roshan, ¿no? Tanqueándote el Timber Soul. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Que no tengan misión porque un canto de la Naga Siren y te terminan robando el Roshan. Sí. La Naga Siren solo tiene que farmear. Esa es su chamba. El DK solo aguantar. Poder iniciar. Pero no tiene cómo porque no tiene Daga. O sea, su Maidas ha salido demasiado tarde. Ah, no. Sí, ya tiene Daga, ya. Yo decía yo. Recién la ha dado, ¿no? Detective. Sí, decía yo ya. ¿Por qué no tiene Daga? ¿Qué ha pasado? Las cosas cambian. 3.05 para Vizcos y 1.35 para Team SMG en este primer mapa. Ghost Ship y genera el daño. Stun también. Y la falsa promesa. Que mantiene un tanto... Fortune Zen, mejor dicho. Un tanto salvo para Dark Mago. Que a pesar de eso también puede soportar mucho el embate de dos jugadores, de dos enemigos. Pero ya contáis como que la cosa se va cambiando, ¿no? Ya debilita demasiado. Acá van a setear Vendetta, Viper Strike, golpea muy fuerte, el Impale. Y con esto, ¿cuánto aguanta también este Team Verso? Tiene que llegar K-1 para hacer efectiva esta baja. Pero solamente era acto de presencia. Un golpe nomás suficiente con el Riptide y ya estaba más que seteado. Así que se va. En este caso, el Team Verso de la escuadra de Team SMG. Ojo, que si no estaba ahí la nada, creo que se iba el Team Verso, ¿verdad? No tenían cómo atraparlo. Estaban en el Hyron ellos y ya se había dado el Outground. Y ya tiene su Mantle, Tito. Una torre también de por medio. Solo tienen que aguantar nada más, ¿no? Y esperar que se armen todos, ¿no? Porque... Espera que saquen su BKB. Imagínate que saquen BKB, el DK, también el Viper. Se paran enfrente de todos y... Y terminan corriendo los de SMG nomás, ¿no? No les queda de otra. Ojo. Tiene información que este... Obviamente, Roshan se encuentra en el pit de Dyer. Sí. Tres juntos de la escuadra de Viscos. ¿Qué se compra en estos momentos en la Mirana? Ah, este... Humo, humo. Ya tiene BKB la luna. Ok, ya tiene BKB. Ya pueden pelear entonces, ¿ah? O sea, tranquilamente pueden pelear. Pueden buscar un Smoke. Pero... Aún así pueden castearle la falsa promesa. Sí, se pueden arruinarle, ¿no? La pueden escuadrar. Se acabó ya de antes. Mucho daño en estos momentos para el Team Verso. Cuidado, le baja mucho. Puede caer, sí, porque tenía... Y tiene encima el Viper Strike. No puede aguantar mucho más porque la falsa promesa ya está aplicada. Goshi, pero ¿a quién va a impactar? No puede ser. Lo va a tener que tanquear todito en estos momentos el Viper de Sacred. Y también van contra Dark Mago en este Dragonite que se le termina la forma de dragón. Y con esto tenían que... Y se tiene uno más. Y le salió el tiro por la culata. No podían eliminar a ninguno de Team SMG. Y con esto es una semi... Bueno, ya es una Teamway porque también se van a llevar Scofield. Está con Ultra Kill. Hasta el momento, Mid-One con el Team Verso. Pero una baja más que es la Naga. Y es su Rampage. Pero eso no va a suceder. No va a suceder. Van a tener que conformarse solamente con el Roshan. Y bueno, es una Teamway para Team SMG. Mira todo ese combo. Todo ese daño mágico que le hicieron a Stinger, ¿no? El Fade Egg lo ayuda a sobrevivir. Pero no le mete la falsa promesa al Viper, ¿no? Y termina muriendo. Se mete la falsa promesa para él para sobrevivir. Y termina muriendo igual. Sí que muy mala jugada por parte de Viscose. Queriendo pushar esa torre. Tenían los BKB. No se dieron cuenta que tenían los BKB, ¿no? El equipo de Dyer. Terminan aprovechando eso. También el Roshan ahora. Terrible. Ya, ok. Este es el Roshan Vittel para la escuela de Team SMG. Seguir por un Tarrasque, si no me equivoco. No, seguir por una Sage Mage, ¿no? Una Mage Slayer, plomo. Muy tarde, muy tarde. Oh, no. CDR, el carry de la escuadra, se va a llevar uno más. Este Sacred, que a pesar de ser un Viper y, entre comillas, aguantar como debería ser un Viper, están neutralizándolo directamente a él. El Gold Ship, a él. Ajá, el Gold Ship, a él. La X, también a él. Todo lo están seteando a él. El Chakran, también a él. Todo a él, ¿no? Pobrecito, Sacred. Te están agarrando de punto. Ya saben lo que hizo también en la primera partida y en la segunda partida contra Talon, también con su Dark Seer. Pero bueno. Ojo, cuidado. Se termina muriendo Stinger. Esto va a ser High Ground, no creo. Están pisando High Ground, pero aquí viene Sacred. Le dan el daño. Chakran encima. BKB. Mira, se van a llevar la primera vida de la éxita de la Luna. Pero aún así, logran repeler en esta especie de subida de High Ground. No puede ser la misma suerte. No hay daño. Hay Luzon Beam. ¡Oh, sí! Eclipse, también. Siguen golpeando y se aprovechan de esta primera, mejor dicho, tercera tier de top. El daño ya está hecho. Se llevaron a dos de la escuadra de Viscos. Es Scofield y, a su vez, el otro su porque es Stinger, el capitán número 5. ¿Te das cuenta que no tienen daño para las torturas? O sea, por eso no pueden subir, ¿no? La Luna nomás es la única, pero después solo hay tanques. Mira, mira, el torturador le está haciendo mucho daño al Venomancer. Casi se muere el Venomancer. Sí, porque casi se muere te doy tu charpa, que no llores. Sí, claro. Premio Consuelo. Premio Consuelo. Ojo, no, está muy cerca. No, Stinger, la estrella también encima. Falsa promesa para ver si es que logra salvarse. Gold Ship. No, esa misma historia va a caer nuevamente. Seike, también cae Stinger. No sé qué está pasando con Viscos. Están aprovechándose de ellos. Tiene que hacer split boost nomás con sus ilusiones, ¿no? Mandarlas a uno en la parte de arriba, en la parte de medio, en la parte de offlaner para farmear. Y también irse por las junglas nada más a farmear. Porque esta torre, creo que ese Rax no creo que pueda defender. Terrible, ¿no? No, no, no hay cómo. Porque ellos están en medio y Rotar ellos también quieren tradear una torre más. Pero la diferencia es que son sus torres de high ground. Ojo, no tiene, no tiene, este, le está llevando su TP a la nada. No me digas que, no. Mira, es otra vez el Viper. La flecha encima. El Chakran también, que bueno, hasta el momento se lo puede tanquear. Pero es suficiente esto. Ya nos llevamos un set de barracas de lo que es Top. Vámonos por la siguiente tier, que es de medio. Y mucho más tranquila la escuadra de Team SMG. Chakran, la misma historia. No va a poder hacer nada en este momento. Scofield, una segunda víctima. Nuevamente, este support, ese Stinger, no puede hacer nada. No va a poder soportar todo este embate que está conectando Team SMG. Hasta el momento en este primer mapa. Y Pisco lo está sufriendo. Tratan de sacar los refuerzos necesarios de donde no hay. Las líneas tampoco no están tanto a su favor. El Oro, están tratando de farmearlo sea como sea. Esca 1 y también Darmago tratando de poder arriesgarse. También fuera de su propio territorio. Porque pueden ser prácticamente comida rápida. Efectivamente, Don Kuki. No sé qué podría hacer acá, Pisco, para poder remontar esta partida. O sea, pelear de 5. Pero si terminas peleando y terminas fideando a dos héroes o tres héroes que son cores, creo que se acabaría la partida, ¿no? Porque acá te relojan dos racks y ya no hay manera de recuperarse. Miren el Eclipse solamente para llevarse a uno de los cuadras. Y es Stinger. Saben que es muy molesto. Pero el Ender Arrow Front ve caben ambos. Sigue generando muy daño. Así que, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Va a caer uno de los cuadras de Team SMG. Y es el carry. Solamente es la luna. Pero miren el daño que está caercido. Este Scofield está igual forma silenciado. Tenemos cerca en estos momentos. Y ahora la flecha que no setea a nadie. Igual forma afecta un tanto al Team Verso. El Chacrán para ralentizar. Este Toxin no impacta como debe de ser. Y tenemos al Team Verso en serios aprietos. Porque a pesar de estar muy afectados, siguen golpeando. Ese es Scofield. Con Spike Carapas sabe que se puede caer en cualquier momento. Así que con esto también conecta el Impale. Pero también la flecha va a ayudar a sentir un poquito más de resistencia. Al Team Verso. El Bluestone encima. Tenemos el Chacrán. Va con la respuesta a Dragon Tail. Y sigue golpeando. El Ensner. Tienen como controlar este Team Verso. Pero es tan tanque. Que cuánto le jala la mida a la escuadra de Biscos. Y cuánto arriesga también. Mira cuánto oro también dio el Team Verso. Como tú dices. Se demoran demasiado. Y mira las cuotas. 1.55 para Biscos. Y 2.35 para SMG. Está bastante recontra picante esta partida. Porque está para cualquiera. Ya se olviden que apostar en Parimatch con el código Millor. Mayor de 18 años. Obvio, obvio. ¿Cómo se lo tiene tu Makoto? 17, ¿no? Mañana cumplo 18. Así que mañana me registro. Ok, ok. Mañana te registras. Más vale. Segundo Torturador. Y este nuevamente es a favor de SMG. Se va a morir. ¡Oh, te mueres! ¡Se murió! ¡Se murió! Pero aquí le dan el Shard. Al Kunka. No está mal, ¿eh? No, no está nada mal. Es más, es peligroso. Es peligroso. Sí. ¡Ay, ay, ay! Shadows, Shadows Takers. Shadows Takers. Haze, cuidado. Este Haze puede ser peligroso. Y nada, ¿no? Creo que a farmear nada más, ¿no? A esperar un error de SMG. Porque salir ahorita, bueno, creo que... ¡Ay, ay, ay! Es el Chimbas. Estoy equivocando. Va a poder escaparse. Chacrán para poder generar espacio. Esta Mirana. Está cerca. ¿A quién impactan? Es al Kunka, pero es... Es indiferente porque ya está muy lejos. La pelea, obviamente, a través de los Riptide. Y también el Mirror Rematch. Pero ojo, el Kunka está detrás de K1. K1 tiene que correr y tiene mucho más movilidad que este propio Kunka. Sí que Kunka sigue pisándole los talones. Sabe que está muy cerca, farmeando, obviamente, sus propios campamentos. El Watcher, bueno, aún no puede activar ese Watcher. Sí, tienes razón. Por el Rosen, por el tema de Rosen. Sí, 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 tienes razón. Sí. La luna que sigue farmeando se ha ido por una Butterfly. Ajá. Esto es muy bueno para SMG, ¿no? La Butterfly como que va a misiar bastante sus ilusiones de la nada. Lotus tiene el Timber. Están bastante tanques. ¿Lotus tiene? Sí, ¿no? Lotus y Bluestone, si no me equivoco. Sí, tiene. Ahí está, ahí está. Está farmeadísimo. Y muy tanque, ¿no? Ah, ignorarlo nada más y dejarlo para el último. Sí, loco. Es que van a poner a él, es obvio que lo van a poner a él de primera línea, pues. Sí. Es lo que van a hacer. Tienen que mandar las ilusiones para que moleste mucho a la Mirana. Con una ilusión ya, la Mirana ya le acaba, se acaba el juego ya. O sea, van a saltar contra la Mirana y con el Viper. Porque la luna va a estar muy, muy, muy protegida. Humo de 5. Ok, a ver, vamos a ver. Humo de 5, le rompieron a 1. No. No, a Viscose. No, no, no. Viscose. Uno es de... Sí, creo que estuvo farmeando, ¿no? Y está... Oye, vamos a hacer el SMG. Ay, pero déjame este creep. Y Blin se le fue el SMG, ¿no? Por farmear un creep. Sí. Pero creo que aquí... ¿Se está yendo por atrás? No, no. Están buscando en su propia... En su propia jungla. Están esperando en su propia jungla nada más. Y siguen en su boca. Bueno, saben que no hay... Saben que no hay Roshan, ¿no? Por eso que se posicionan ahí. Van a ir por la tier 2 también. Saben que no... Bueno, como ya los vieron en la parte de arriba. No van a defender este tier 2, no más. No, la van a entregar. Y las cosas se van volviendo mucho más a favor de Viscose. Pero... La tier 2 de medio... Estradeada al instante. Una Bluton se va a hacer destito, ¿ah? Terrible. Terrible, 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 terrible. Terrible. Defensa de Highground. Sacrán encima. Para limpiar la wave. Y seguir presionando. Torrente también. No, no, no. El Tidal Wave es muy peligroso, ¿ah? Sí. Los va a perjudicar mucho. Sí, los va a empujar hacia el lado de SMG, sí. Claro, sí. Los va a molestar mucho. Y ahí puede ser una flecha. También puedes cambiar también. Haces la olita, el surf. Y puedes meter una X también, ¿no? Para posicionarlo mucho peor todavía. Peor todavía. A ver. Todo tranquilo. Control del triángulo de Radiant. Donde obtenido para Viscose. Aprovecha de estos ancestros. Es K1, ¿no? Solamente las ilusiones para poder generar un poquito más de tiempo. Y aprovechar más territorio. Y son cinco otra vez. Smoke de cinco para SMG. Ya salió Roshan. Y quieren obligar sí o sí una pelea. Está cerca la Nyx Assassin. Oh, no. Oh, no. Está cerca la Nyx. Moonlight Shadow. Van con Scofield. ¿Los van a matar? ¿Los van a matar la situación? Parece que sí. Van a querer desaparecer. ¿Va a poder tepear? La escuadra de Viscose se da cuenta y con esto retrocede y se van a alistar para una mega batalla. Y es aquí donde inician obviamente las labores. Luz en Beam. BKB. Tenemos de igual forma el Impale. Chakram. Eliminan sin problema alguno. Y se va a apagar de vuelta a CDR. Y siguen golpeando encima de este. Van a poder eliminarlo. Ojo que tenemos también la falsa promesa encima en el área. Goldship con este tiburón. Pero la escuadra de SMG es obligada a retroceder. Ni con el Tidal World se pueden librar. Siguen golpeando encima de este jugador. ¿Cuánto aguanta el Timberso? Y van a cobrarse una baja contra el Oráculo. Siguen con todo y siguen golpeando mucho terreno. Pero también tienen mucho daño encima de la escuadra de SMG. Es el Kunkka que a pesar de tener BKB sigue aguantando y sigue golpeando. Van a buscar por una siguiente víctima que es Scofield. No pueden hacer más. Y el canto de la sirena necesario para poder setear una mejor condición de batalla. Ripley. Y sigue con todo lo que va conectando en estos momentos el Viper Nether Toxin. ¿Cuánto aguanta Midwan? Es increíble lo que estamos viendo. Él solito se va limpiando a Viscos. Se pagaban. Pero no puede aguantar mucho más el Dragon Mago. No puede hacer nada con estos momentos. El Dragon Knight. Se llevaron a dos muy importantes pero también se pagaba en primera instancia el Oráculo. Lo cual ¿para qué? Solamente es la pelea de Midwan. Él aguanta todito. Es como una especie de fuente con patas. Y sigue con la pelea. El Snare. Impale. La Vendetta. Teníamos en estos momentos activado el Lotus. Y sigue golpeando. Y no hay más que hacer. Bueno el Mind Flare para poder llevarse con mucho esfuerzo a este jugador de la escuela de SMG. Pero mira. Venimos acá. Sigue seteando. Es el Chakram. Mira cuánto aguanta. No pueden hacerle nada. Va a tener que retroceder. Obligan y repelen. Si problema alguno. Viscos. Otra víctima más. Solamente queda K1 y Stinger. Podría ser el Dieback. Stinger no. Este es tu Dieback. La falsa promesa. No te puede dar mucho tiempo. Solamente ralentiza tu propia muerte. Porque tienes a tres pisándote los talones. Te van a eliminar y explotar sin problema alguno. Y solamente la escuadra de Viscos se limita a poder presenciar esto. K1 trata de hacer sus mejores esfuerzos. Pero es imposible. Es prácticamente un escudo con patas este Timbersaw. El error fue que lo fujeron a él. Duró mucho en la batalla. Creo que se quedó con 500 de vida. No lo pudieron matar por el barco también que hace mucha resistencia. Y se termina yendo. Matan a Stinger que estaba en medio de la teamfight. Lo posicionan. Mira. Ahí está. Mira. Era una muy buena pelea. Pero todo direccionó a Midwan. Sí. Mira. Él busca la pelea. Él se mete. Él quiere ser el centro de atención ahí. Y lo logró. Ahí dicen el call. Ahí hay que matarlo. Pero mira. 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 Estaba a punto de morir. Y ahí se recupera. Sí. Ahí se recupera todo. O sea. Sí estaba bastante bien el call. Pero no tuvieron un setup. O sea. Un algo. Un lockdown. ¿No? Para tenerlo ahí no se pueda curar. Y termina curándose todo. Y ahí. Se sale del control todo. Sí. Ahí era terminado. Era terminado. Sí. Ahí fue el neto. Mi ojo está cerrado. La pelea. No tengo visión. En este momento. Van a tener que atacar. Y simplemente van a eliminar. Chilling estaba hablando. Pero lo mutearon. Mataron. Mataron a un inocente. Bueno. Se va a escapar. ¿Qué más puedo decir? O sea. Es un zone of the sighting forzado para poder escapar. La nada. La nada está en top de Network. ¿No? ¿Quién sigue? La luna también. Y los héroes tres. ¿No? ¿Tú crees que la naga no va a poder cargar esto solo? Porque tienes a un héroe super tanque indestructible. Que es el Timbersaw. También la luna que tiene Firefly. Está bastante difícil. Necesitan un daño extra. Como si. No sé. Sacred o Decap. Tienen que ayudarla con el daño. Tiene Blu Thorn. Blu Thorn. Sí. Y Decap se está apuntando para tener un buen daño. Este Roshan. Con queso. Con queso. Y ahora controlas todos los watchers. Claro. Ese es el segundo Roshan. ¿Te parece factible un char por un queso y una ejida? No. No. A estas horas no. A estas alturas no. Pero tienes que escoger lo que sea nomás. O sea. No. Ya. O sea. Es como una discoteca. Ja. ¿Cómo? ¿Qué? Mira. 1.55 para Viscos. Y SMG 2.35. Terrible en el mapa. Pero. Mapa 2. Exacto. Mapa 2. Mapa 2. No se desvíen muchachos. Y sí. O sea. Tienes que agarrar lo que sea. O sea. Tienes que agarrarte. Bueno. Si se van por una. Por una A. Y sin un queso. Tú tienes que aprovechar. Y llevarte el. 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 Es una situación muy crítica para Viscos. SMG. Pues hasta el momento. Lo celebra y lo goza. Los recursos van quedando escasos para la escuadra de Radiant. Y con toda esta información. Incluyendo. El queso y una égida. Les presta muy bien. A la escuadra de SMG. Y encima. 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 El queso lo tiene el Timbers. O sea. ¿Qué más quieres? Focusearlo a él. Imposible. O sea. No puedes focusearlo. Ni siquiera mirarlo a la cara. No. No. Me puedes hacer todo el daño que sea. Pero igual. Yo te ignoro nada más. Hazle. Hazle del desprecio. Sí. Me puedes. La ley. Ley del hielo. ¿No? Sí. Me puedes. Si quieres. Mátame. Pero yo no te voy a atacar en ningún momento. Porque atacarlo es una pérdida de tiempo. La verdad es esa. Sí. Sí. La verdad. O sea. Los pueblos vas a desgastar habilidades y recursos en un en una espuma fuente con patas. Ah. Ok. Si vas guard y van a querer listas. No. Pero tenemos muy la shadow de Lotus también. Es imposible. Sí. Está golpeando. Pero tiene cómo recuperarse. ¿Tú crees que lo van a dejar morir así de simple? Pasa por Mercenaria. Ghost Ship y Tidal Wave generan mucho daño para la escuera de Viscuits. Con esto también cobra una primera víctima que era Scofield. Van a querer ir por una segunda. Sí. Está muy afectado el oráculo. Van a eliminar al oráculo. El oráculo va a caer. Stinger aguanta muy bien. Pero vamos a ver si es que esto es factible. Siguen golpeando. Oh. Y se lleva la primera vida de la égida. Con el BKB. Son of the Siren para poder retroceder y tener el High Ground a su favor. Y la escuera de Viscuits simplemente esperando el tiempo necesario para contraatacar. Necesitan el Snare y también el Viper, ¿no? Para poder matar a este Timber Soul tan tanque que es. Pero igual tienen el queso ahí. Así que está demasiado, demasiado difícil poder defender este jarón. Pero no es imposible. Dragontail y también Fortun Sen. Lo tenemos encima también el Otruzor. Retroceden. Shivas Gart. No afecta a ninguno de las cuerdas de Viscuits. Pero siguen golpeando. Mira cuánto está tanqueando. Pero ojo, no se confíen porque tiene queso. No se confíen porque en cualquier momento se lo va a comer. Sigue aguantando. Y a esa sí es donde se quiere recuperar. Falsa promesa en área. Siguen golpeando. Lo van a estunear. El Iperi también de por medio. Ojo, cuánto daño le está haciendo. Y van a eliminar uno sin problema alguno. Nuevamente la víctima es Scofield. Y la segunda posible podría ser K-1. No, K-1 se muere. Y las oportunidades para SMG se incrementan. Este Mega Crips si no se compra. No tiene buyback. No tiene buyback. No tiene buyback. Y lo va celebrando hasta el momento. Las escuelas de SMG van por esta tercera tier de medio. No tiene misericordia. Así que van a querer golpear sí o sí este set de barracas. Setean muy bien. Esta flecha le cae muy bien al Viper de Sacred. Y adiós, adiós. Pero con mucha cólera se vuelve a pagar el presupuesto y sigue con todo. Y ahora, ¿qué defiendes? O sea, te tenías que operar porque si no te rompen todo. Pero qué grande es este venenito del Viper también, ¿no? Cure bastante. Sí, el de Dragon 4. BKB tiene que retroceder. Dragon Tail, pero no es mucho porque tiene cómo resistir. Una situación muy grave. El impale afecta en estos momentos a la luna. Siguen golpeando. ¡No! Se va a caer Darmago. No tiene cómo pagarse. No hay buyback. Y la escuelas de Pisco lo acepta. ¿Por qué le pegan al Timber? ¿Por qué le pegan al Timber? El GG es cantado. Chilin lo dijo. Uno a uno. Punto para Chilin. ¿Por qué le pegan al Timber? Dime, Cookie. Explícame eso. No sé, loco. No sé. No encuentro explicación lógica. Cientos de HP se quedó el Timberso vivo. No hubo la conexión con el Neartoxin. En esa pelea de top era todo. Era todo, mi estimado Don Galletón. Masoku. Tan cerca de la escuadra de Viscos de bajarse ese Timberso. Me quedé con las ganas de ver... ¡Mataron! ¿Qué ha pasado? Me quedé con la gana de ver una Silverhecha en el DK. Sí. Sí. Yo siento que en la manta hay demasiado AOE por parte de CMG para que sea efectivo ese slow, ¿no? Era full focus al Timberso, ese front line. Ya la Luna también hice papá después, ¿no? Pero el principal era el Timber. Sí. Es que también lo focuseaban a él. O sea, siempre se quedaba con poca vida y luego se escapaba, ¿no? Sí. Tenían al Viper, ¿no? Para poder anular su pasiva. Pero... Y de igual forma, igual terminaba sobreviviendo. El Lotus era del Venomancer, que le ayudaba muchísimo. El Bluestone también. Y... O sea, ¿no era ignorarlo mejor? O sea... Si no tenías el Silverhege... Era ignorarlo nomás. Sí. Pero bueno. En un comienzo pensé que Viscos iba a tener controlado esto, pero SMG... ¿Ya estamos en la bañera? ¡Ay, ay, ay! Una noche romántica. No, pero eso no. No creo que sea tan romántica después de esta apabullada que está sufriendo Viscos. Una noche tétrica, tétrica. ¡Toco! No sabía que Night Stalker daba besitos. Mira, es inverso a mi causa. A ver... Ya sabía, ya sabía. Así que me alisté, muchachos. Espero que le esté pasando muy bien. Estamos aquí en el castillo del Night Stalker. Espero que estén disfrutando de esta transmisión. Lastimosamente, Viscos no puede ir contra la escuadra de SMG. Así que hasta el momento se canta el 1 a 0 a favor de esta escuadra de SMG. Valga la redundancia. Esperemos que sea el empate. Dios nos oiga. Espero que sea así. No, hoy está muy oscuro el día. Bastante. Dios va a decir después de todo lo que hablaron y todavía me piden ayuda. Estoy sudando, cabrón. O sea, me sonrojé. Me sonrojé. Pero bueno, Chilin, por favor, deleítanos. Tú eres un visionario, loco. Tú eres un visionario. El neto cabezón acá. ¿Cómo sabías que era 1-1? El draft, don Kuki. Sabía que SMG iba a hacer el cambio de líneas todo sucio y iba a sorprender a Viscos. Pero... ¿Qué? ¿Este es el mapa? ¿Y el mapa 2, ya? Sí. ¿Y acá voy ya? El mapa 2 falta ya. Terminada el día. Mano. ¿Qué? Allá hay este almendras. Algo para que despiertes. Porque esta es la cuarta serie y es el primer mapa. Falta un mapa más. Ah, ya. Claro, falta un mapa más. Ah, ya. Porque hicieron 1-1. ¿Ah? ¿Cómo 1-1? O sea, él dice que es un empate 1-1. Hasta el momento, pues... O sea, predijo que SMG iba a sacar un mapa. Oye, a mí. Eso te dijo. Me lo había creído ya que... Ah, volaste. Asústate con los truenos, loco. Que todo puede pasar en esta casa. Podemos pedir que pase... Me has dicho para acá, ¿verdad? No, no, no. Se fue. Todavía. Todavía no. Como que más adelante. Más adelante. Atentos entonces, atentos. Bueno, muchachos. Ah, no fue una mejor partida para Viscos. No lo fue, la verdad. SMG supo controlar. ¿Y todo gracias a quién? ¿A quién? ¿A quién? Al Team Verso, pues. Todo gracias a él. Mid-One, la verdad. Sí, fue el MVP de la partida, Mid-One. Sí, sí. Sorprendiendo. X-Secret, ¿no? X también campeón del sudeste asiático. Uno de los mejores en su tiempo, ¿no? Top 1 del mundo también en Ranked. Y de verdad que... Eso es el tema, ¿no? De... Que es la primera vez que se encuentran. Y no saben cómo van a jugar el nuevo parche. Y nada, sorprendido con este draft, pues. No solamente el draft, sino cambiando las líneas. Poniendo al Venomancer en la safe lane. La miran en bottom lane con el Kunka. Y... No sé, cada uno también... Lo de la nada siren es que... Tiene ciertos timings, ¿no? Tiene como que... Es un sub y baja su... Su power spike de la nada siren. Y si no aprovechas eso... No carrea o bueno. No puede cerrar el juego con la victoria, ¿no? Pero fue muy corto, ¿no? O sea... Esvingi se llevó a ese segundo Roshan. Tienen la teamfight. Y el Timbersau no muere. Se queda en 200 de HP. Y lo voltearon, ¿no? Se sobreextienden. Y termina perdiendo la partida Viscose. Y quieren también uno de los prohibidos también de... De Midwan, ¿no? Que es el Timbersau. Sí. Anularon bastante bien al Viper. No lo dejaron hacer su juego. En el early game lo mataron bastantes veces. Y... La Luna tuvo un buen juego, ¿no? O sea, nunca tuvo como que... Un problema de la naga, ¿no? De un DK que lo... Que blinqué en su cara y lo puede soñar. O sea, creo que la Luna, el Timbersau y también este... Bueno, el Venomance también tuvo una buena partida. Sí, tuvo una buena partida. ¿Crees que era meter al Viper medio contra Timber? Yo sí. Sí. Confirmo. Sí, sí. El chat, ¿qué cree? Sí, era Viper medio. Era Viper medio. Sí, era Viper medio. Era buscar esa... Sí, sí, sí. Sí, era Viper medio. Porque, inclusive en late game, en esa pelea donde se recupera el Timbersau, todo el daño que recibió fue gracias al Viper. Fue todo gracias a su Corus of Skins, su Nether Toxic y también el Viper Strike. Todo fue gracias al Viper. Entonces, imagínate si hubiese ido medio, hubiese sido mucho mejor. No sé si Darmago lo maneja. Debería, ¿no? Debería saber manejarlo. No es que lo tenga que manejar tampoco. O sea, podía haber ido medio el Viper nada más. The Sacred, Sacred medio. O sea, Gaming Lators hacía ese cambio de líneas. Mandaba cuando jugaban con Boom, Ace y Diracchio. Ah, ya. Diracchio Offlane, inclusive Diracchio Offlane Mars. Ace jugaba Safe Lane, Chaos Knight. O sea, cambiaban las líneas, más no los roles necesariamente, ¿no? Boom, Offlane. Y tenían esa flexibilidad porque para ellos era muy importante también el emparejamiento de las líneas, ¿no? Quizás se confió un poco en sacrificar. Bueno, vamos a sacrificar el medio un toque para ganar los laterales. Pero el Team Verso fue demasiado. Esa partida sí sorprendió definitivamente. Bastante. Bastante, bastante, bastante. Pero también era... O sea, si bien el Viper tenía controlado, entre comillas, el Team Verso, a él lo controlaban tres. Lo iban a buscar solamente a él. Y la primera víctima de las peleas era el Viper. O sea, se siente raro porque SMG parece que había ganado sin su cadena de stun, sin su stun, en realidad, ¿no? Sí. No, una X, una flecha, ¿no? Como que no hay mucho de eso. Sí. Solo tanqueaba, metían poderes y ya está. No tanqueaba. Más que tanqueaba el Team Verso. O sea, qué tanque de guerra. Qué tanque. ¿Cómo puede sobrevivir a tanto, no? Es una fuente. Es una fuente. Es una fuente. Qué recio. Sí, recio. Era Benjas. Literalmente. Era Benjas con armadura, loco. Es que literalmente era una fuente. Era una fuente. ¿Sabes qué pasó de que... Tom, anota. ...la iniciación en esa Team Fade Top... No había Sentry. Se demoraron un toque en la pelea. En la de Top, ¿no? Y que la iniciación fue sobre la Mirana. Sí. Entonces, ese stun, si lo encontraban al Timber, que estaba en Mula y Shadow, y lo iniciaban a él, moría. Ya, pero se gastaron el stun y un ligero burst en la Mirana. Y por eso es que Timber sobrevive, ¿no? Sí. Entonces, fue un poco de visión ahí, ¿no? No había Sentry disponibles y... Nada, SMB se lleva con un sabor agridulce este primer mapa. Sí. Sí, lastimosamente... Es de lo que no debería dejar caer Viscos, porque puede costar caro para ir a la siguiente etapa. Sí, para la siguiente etapa, sí. No debería perder. Así como, por ejemplo, EG se le puede celebrar el tema de la victoria contra Gaming Gladiators, uno a uno. El empate sería lo correcto. Ahí, pues, claramente, el no quedar 0-2 en contra D es ya un factor de aplaudir, de decir, ok, garantizaste puntos valiosos. Acá no te voy a decir que SMB juega mal, o sea, están totalmente al nivel de Viscos, pero creo que un 2-0 por acá es de lo más viable o accesible que tienen. Los equipos también son fuertes en su grupo y ojalá, ojalá llegue el 1-1 como para que Viscos siga la carrera, siga al menos en los primeros 4 o 5 de la tabla sin problemas, los veo por ahí. ¿Es posible, producción, ver el draft de esa partida? No, ahorita te dicen. Sí, estamos en lobby. Por mañana. No, pues, ¿no sabes cómo son? Si tienen humor o no tienen humor. Recuerda que están también con la... Ellos también están con la temática de abrazo a la oscuridad, así que... No, pero creo que son... Sí, son generosos, son generosos. ¿Segundo juego? Te vas a cagar, ¿no? Cagón eres. Bueno, este... Acá quería ver el pick. 18 de Timberson, ¿no? Entra bastante bien. Fue 15 Venomancer el pick engañoso. Pensaba que iba a ser Offlane. Corte, 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 corte. ¿Crees que era Viper al final? ¿Podemos discutir el pick de Viper? ¿Era Viper para ustedes? Sí, pero en medio. Para mí, Viper medio. Yo sé que Darmago lo hubiese mejor bien. Porque el Dekas sí aguanta la línea de la luna, ¿no? El emparejamiento. Pero la luna va a free-farmear, ¿no? Sí. Yo creo que sí estaba bien. Solo que el equipo de Dyer lo jugó bastante... O sea, anuló bastante bien al Viper, ¿no? Lo banquearon arriba. Usaron los Twin Gates bastante bien. La luna... O sea, como que cambiaron de línea constantemente. O sea, no lo dejaron al Viper solo. Que tenga sus niveles y todo eso. Creo que lo anularon bastante bien. A ver, ¿qué contors de nada quedaban ahí para el pick 23 de... Pick 24 de SMG? Creo que Slark era una opción. Y de ahí creo que no había mucha otra cosa. Porque el Morphling estaba anidado. O sea, fue un juego de Morphling con Cetro contra Naga. Y de ahí quizás el Ursa Warrior, si tiene tempo rápido, sí. Pero bueno, obviamente el Viper no iba a salir. Afirme. Tranquilamente puede haber sido cualquier otro offlane de criaturas. Ok, contra Timberson no creo que hubieran querido piquear criaturas, ¿no? No. Underlord tampoco. Quizás les apeligró el daño porcentual. Laikana y Kunkka no es válido. Viper era la mejor opción. Creo que me hubiera gustado ver un Leshrac offlane de Sacred. Que es la clásica. ¿Cuál, cuál, perdón? Leshrac, su Leshrac off. Que van ganando bastante. O Snapfire, ¿no? Snapfire creo que era el pick. Sí, creo que Snap era el pick. De todas, creo que sí. Snap Sacred. Sí, creo que era el pick. Porque la luna está forzada a ir de segundo ítem prácticamente BKB, ¿no? Drawn las Yasha BKB. Y ahí es cuando no tiene daño. Y ahí ya le avanzas básicamente en las Teamfight. Vas a buscar Teamfight objetivos, la luna no puede pelear. Porque tiene una BKB y no hace daño. Y es un 4 vs 5. Creo que era Snap, ¿no? Sí. Creo que se peligraron mucho con el Teamerson. Con el Teamerson, ¿no? Sí. Y ahí, más bien, si tienes como daño mágico con el Snap. Sí, eres Snap. Eres Snap. Firmado. Y chill. Háganlo realidad, muchachos. Háganlo realidad. ¿Y chillen o... Cualquiera. Bici. Bici Masoku. Bici Masoku. Bueno, háganlo realidad. Depende de ustedes, ¿no, muchachos? Si es que se puede... Es broma, pero si quieres no es broma. Así de simple. Bueno, eso ha sido el comentario del draft postpartida. Estamos bien producción, ¿no? Sí. Así que vamos con las mejores jugadas. Y acá vamos a ver los errores, ¿no? Que hubo de por medio. El Ferro, terrible Ferro por parte de... Bueno, que se lo lleva SMG, ¿no? También la Naga termina muriendo solo kill por parte del Timbersaw y en la parte izquierda del... ¿Se termina aquí? ¿Quién muere ahí? El... El Oracle, sí. El Oracle. ¡Miau! ¡Partida! Ah, como tú bien dices, que deja ahí un sabor un poco agridulce al final. Porque no es que iban tan, tan mal. Hasta este momento de juego las cosas empezaban a balancearse. Estaba para cualquiera. Sacred con el pick de Viper. Sí es el que termina sufriendo sobremanera, creo yo. Pero... Acá una combinación maravillosa. Bonito el Lucent Beam. Y golpeando también la flechita. Creo que aprovecharon. Supieron aprovechar los timings. Cuando la luna estaba fuerte. Cuando la luna podía rotar y pelear. Ahí sí creo que le doy crédito a SMG. Se movieron de manera muy efectiva y temprana por el mapa. Lo cual en este metagame al parecer es un requisito. Si es que quieres estar con más victorias que derrotas. Usualmente la agresividad se recompensa muy bien en este parche. ¡Qué grandota! ¡Qué buenota por parte de SMG! O sea, contando al Viper más que... Sí, sí. O sea, no pudo hacer nada el Viper. Nada. O sea, sí generaba el daño necesario. Sí, pero en los últimos minutos, ¿no? Mira esa habilidad. Ese veneno tan terrible termina matando a Skaffield con la Nyx Assassin, ¿no? O sea, si usas BKB, te deja ese nuevo veneno infestado. Que luego explota y se pasa. Se contagia a un compañero aliado. Ah, eso sí. Bonito, ¿no? Y ahí lo contagia Nyx y muere, ¿no? Así que, nada. Esas habilidades nuevas, ¿no? También players a veces no están familiarizados. De Denkunka. No, terrible. Siempre con la visión. Ay. El de mí también ha jugado bien, ¿no? El mapa. Esta, por ejemplo, fue... Gracias a que no había Sentry. La de Top también. Bueno, Kao no hizo lo que pudo, ¿no? Bueno, Biscoe hizo lo que pudo, ¿no? Creo que... No sé. ¿Qué pudo haber hecho aquí para poder cambiar la partida? No puedo usar. No hay Sentry. Ahí está. Ahora sí. No, sí ponen un Sentry ahí, pero creo que no tienen para el Team Verso que está alejado. Claro. Ya lo habían puesto tarde, ¿no? Ah. Y ahí se termina escapando, pero... ¡200! Ahí moría el Team Verso y ahí creo que... Ahí era otra historia. Otra historia totalmente. No, mira, mira cuánto aguanta, loco. Mira, y ahí un caos total. O sea, ya no saben a quién pegar. Matemos a la Mirana. Creo que ahí matan a la... A la Luna, creo. No, al Nyx. Sí, también caía a la Luna, pero fue rápido el traer del Nyx. Ya, ahí era TP. Todos están infestados. Se va a contagiar ahí. Cada uno está contagiando al resto, ¿ves? Ahí los contagia, al DK y a la... Y a la Mirana. Paciente cero. Sí, era tepearse nomás. Sí. La dudaron demasiado. La dudaron demasiado, sí. Pandémico. Por eso, vacunense. Plin. Toma. Dame. Ahí el DK. Ah, no, sí tiene BKB. Era muy difícil aguantar hasta que K1 reviva. No había forma. Sí lo pudieron haber hecho. Ahí se extiende de armado también, ¿ah? A ver. Se hubiera quitado. Ahí muere, ya no tiene BKB ya. Si de armado se iba, sí aguantaban. De todas maneras se aguantaban. El respawn de K1. No, pero tenía mea Crips ahí, ¿no? No, faltaba un lado. Faltaba Top, creo. Sí. No, Top hicieron el primer... Sí, Top. Sí. Fue Top la primera. Sí, 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 mira. No quieren saber nada con esta Nyx. Van a quitar a la Nyx y también van a quitar al Chen. Se va el Io por parte de Viscos. Y también le Enchantress. Así que, ¿qué puede salir acá? A ver. ¿Tú crees que van a sacar otra vez el Team Verso? No creo. Se van a exponer mucho. De primero, no. No pueden. Pero podría salir un... Creo que ese MG no juega a Tuscar o sí debería jugar a Tuscar. Sí, sí lo juega. Sí lo juega a Tuscar. Puede ser un Tuscar. Mirana podría ser... Mirana, ¿no? Sí. Ahí está. Sí. Mirana le fue muy bien. Hubo varios juegos de Viscos con el tema de los Sentries. Bueno, vamos a repetir los picks. CDR. CDR. 10 wins. 100% winrate en el año con Morphling. De ahí juega a Terror Raid Mono. Midwan viene jugando en el año... Unos medios muy particulares. Keeper of the Light y hasta Prophet medio. Moon viene jugando... Ah, no. ¿Qué es todo cuando Midwan juega a Off? Moon. Keeper of the Light, Tuscar, Polo, Zone, Rubik, Tiny, Mirana. Y Afu. Ya está. Afu, Earthshaker, Enchantress, Undying. Clock, por favor, Clock. Clock contra Mirana, no sé. No, Clock, por favor. Tuscar, bueno, ya lo dije. Muy bien. Muy bueno. Punto para Kuki. Punto para Kunky. 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 Ok, ok. Un dúo de support bastante poderoso contra una Mirana. Porque tienes el salto, tienes el... Ember. Tienes el... Save también, ¿no? Ajá. Tienes el save, tienes como contra iniciar, puedes matar... Esos dos supers pueden matar solos, nada más. Ember me gusta, Don Gallitón, ¿eh? Muy bueno el Ember. Ojalá lo saquen. O Monkey King también. Ah, sí. Oye, queda Valtrider, Mono. Los seres de Relocate como el Underlord. El Ember también para poder agarrar... Sí, el Ember es... Asegurar aquí a Mid-One... No me gusta el Ember. De 8. Acá ahorita. ¿Por? Por el... Por el... El... El Disruptor. El Disruptor. Creo que lo saca después para proteger también, ¿no? O sea, el chiste del Ember es... En 8 contra Disruptor es... Que tienes el level 8 del Ember y el Disruptor está level 4. Y lo abusas. Le cortas las rotaciones al Disruptor. Uh, voy repitiendo. Tienes... Tienes este... Snowball, ¿no? Con el Ember, básicamente es eso. Tienes que jugar siempre con ventaja, ¿no? Pero el Kunka también funciona bastante bien, ¿no? Lo pueden flexear en la off, que ya no ha jugado también Moon. Y mandean Batrider. Uy, ay, ay. A ver. Como dices, Viscos creo que es... No creo que quieras jugar contra ese Morphling que está imbatible en el año, ¿no? Sí, y Piquean Air es como que para que vayan bastante bien con el Morphling, ¿no? Puedes copiar a los dos seres y te vas muy bien tranquilamente. Además que el Kunka tiene de Pique 8 un valor muy fuerte contra el Tuscar y el Glimpse del Disruptor, ¿no? Porque lo puedes ponerle a X un aliado y ya no se Glimpsea. Así como el Tuscar contra iniciarlo, esperarlo en el Snowball y contra iniciarlo con un Torre en Barco. A un iniciador que es Tuscar, ¿no? O también anticiparlo. Entonces, el Kunka creo que fue la mejor elección incluso sobre Ember. Así que bien, bien, ahí, Masoku. Bandean Pelek, Pique de Tito, de Héctor. Van de Venomancer que fue, la verdad que... Gran, gran juego de Venom, con esos contagi... Venomous Gales que contagian, la verdad que hizo demasiado. La team file larga con un timbre hizo demasiado. 5 segundos remaining. Van de ganar nada, creo, de los SMG. Porque no creo que... O sea, no creo que van a piquear los mismos. O sea, y tampoco Viscos ya te anuló el Venomancer, ¿no? Es que no sé si era Venomancer, la verdad. O sea, no creo que fue el problema. Ahí te baitearon, ahí. Sí, te baitearon, sí. Sacred viene jugando Leishra, que está Favir, Pango, Darmago, Ember, Kunka, Tiny. Tiny, quizás se puede venir el Tiny de Mago, K1. Héroes de ilusiones, ¿no? Seca, Naga, Terrorblade. Stinger, Salencer, Enchantress. La bañada, Fenix. Y Scofield, Clover, Tuscar, Tiny. Fenix me gusta para SMGA. Muchísimo me gusta Fenix. Sí, no hay quien rompa de pique. No hay quien rompa y también protege bastante bien con el Torrent, ¿no? Ok. Si quitan Snap, se puede, ¿no? O sea, ya básicamente lo setean. Vemos que Viscos ha bañado este Morphin súper prohibido. Lo de CDR. Aún quedan dos Bands más, uno para cada equipo. Sí. Y básicamente, me imagino que sí banean la Naga o el Terroleta. Ahí está, banean la Naga. Punto para Chile, dije Naga. Ah, mentira. Y Viscos debería banear... ¿Qué le molesta a cada uno? ¿Puede ser van de Snap si sienten que Tim SMG la quiere piquear? Que baneen su Timber, nada más. También, también. Sí, sí, sí. Que baneen su Timber o el Underlord. Ese Timber, ¿no? Yo creo que el Timber fue el problema ahí, ¿no? O sea... Sí, el Timber fue... Pero fue todo planeado porque el Vendomancer... Baitió. Baitió demasiado. Sí, fue muy gozo ese draft. Yo creo que Timber, ¿no? Porque es un excelente héroe contra el pool de Tito. En realidad, contra el Dark incluso. Lo que puede sacar su poderoso Gyrocopter. Sí, pues. Vamos a ver. Se están demorando demasiado, ¿no? Están que la piensan. Están pensándosela. Ya están usando sus bonos, ya. Undying. Undying. Menos si no tienen como tumbarse la tumba, ¿no? Tumbarse. La tumba. La tumba. La tumba. Corridos tumbados. Macumba. Vamos a ver. El Undying en... En SMG, Afu lo juega. Es su R más ganador del año. 86% de win rate. Snap, snap, snap. Dying y Ledge. Uy, algo. El Alche que no banearon el primer mapa. Ajá, sí. Que lo banearon el primer mapa. De eso viene desde hace rato, ¿eh? Se lo están baneando desde el anterior macho todavía. Sí. Uy, bastante expuesto, ¿eh? Pero el Alche también puede ser jugado de off. Puede ser baiteador. Y el mago también lo puede jugar. Pero bueno, veamos. Team SMG. Yo acá creo que SMG ya se tiene que oler eso, ¿no? O sea, el Alchimist va a ser sí o sí para cada uno. No creo que lo terminen baiteando. ¿Qué va? Bloodseeker, Ursa. Sí, él es de avance, ¿no? Porque tienes a la Mirana, tienes al Kunkka. Cualquiera, ¿no? Puede ser por Mono, Ursa o Bloodseeker. O también puede ser por los Skadding. Puedes ponerse todavía más Next Level y realmente abrazar la oscuridad. Imagínate que salga Balanar. Ajá. No le va tan mal con tres equipos. ¿Para Sacred? Porque tiene a Kunkka. No, para Team SMG. O sea, es que es como para jugar rápido. Al instante es un héroe que no necesita mucho farm. No lo veo tan viable. El monito llega primero. Y con Fenix, lo que se venía mencionando. La Snap sigue viva. Lo único malo es que la Snap la tendría que jugar Sacred acá. Porque Dark Mago Snap medio no creo. Entonces, tienen que escoger, ¿no? Tienen que pensar muy bien en su offlaner. A ver con qué es lo que se quieren enfrentar. ¿Cómo ves la idea de la Snap? ¿Te gusta? ¿Snap Fire para qué? ¿De SMG? No, para Viscos. ¿Para Viscos? Sí, para la Supernova también, ¿no? Muy bueno también para lidiar con el Wukong's Command. Exacto. Lo obligas a salir de su propio anillo. Troll, wow, garantizando al carry. Lo van a bañar después. Entonces, ¿beitearon el alke de Dark Mago? Sí, habían comentado que podía ser un flex de Mago o de Sacred. También puede jugarse off. Con build de Urna Blind Dagger, ¿no? Troll 5. Y luego comienza a sacar cetros y bufea a sus aliados con la patada del Tusker, ¿no? Troll 5. Eso tú juegas, Troll 5, ¿no? Troll 5, Tusker medio, Alchemist Carry. También puede ser, ¿no? Veamos a Team SMG. Sí, puede ser, ¿no? No, sí, sí. El gato, trae, trae, trae. Team SMG, con este Monkey King, como hemos comentado, cualquiera de estos héroes melee, o sea, es un sustituto, no sé, Bloodseeker, Ursa, pero el Mono es mucho más agresivo en este parche. Y el Fénix es también un pick deny porque el Tusker podría haber ido medio. Y es un buen héroe el Fénix contra el Mono, fuera de que le reduce el Attack Speed, cuando el Mono hace Wukong's Command, el Fénix hace Icarus Die, se enfrenta en el medio, pone Supernova y obliga al Mono a salir, o se va a tanquear el Stun del Fénix cubierto usualmente por aliados, ¿no? Así que el Fénix realmente va perfecto, es un héroe también que puede ir Vessel, Urna y Molestora y también al Alchem. Así que, general bastante bueno, no hay quien pegue realmente el huevo hasta ese entonces, hasta que sale el Troll. 10 segundos de permanecer. 10 segundos de permanecer. Ok, sí, está de moda. Sí, está de moda, está de moda, que sí lo presiona mucho al Mono. Uhhh, Viscous. Terrible, terrible. No hay como lidar con el Troll todavía. Eh, dime si G tendría que ir por un Razor. Hace mucho que no vemos Razor, ¿no? Un Razor Ophalo, ATF. Hace, pero, un millón de años, ¿no? Sí, hace mucho, ¿eh? Pero, podría ser. ¿Quién sabe? También un Axe. Axe. Más probable que salga un Axe, que un Razor, te diré, ¿no? Porque tienes el Glimps, ¿no? Y... Mira, están poniendo a Kunka off. Ok, ¿por qué han baneado Luna? Porque la única que... O Fenix off, como Sai, en Liquid. Porque si va a jugar... Un carry todavía, no banean a Terrorblade, ¿no? Y es como el más decentito de todos contra el Troll. Tampoco es victoria garantizada. Sí. Pero algo tiene. Es muy bueno. Ajá, tiene algo ahí. Y me llama la atención, yo también estaba pensando, ¿Qué probabilidad había de que entrara el Terrorblade? Pero, como bien dices, o tienes que mandar al Kunka de off, o tienes que mandar al Fenix. El Kunka de support, no lo veo en este metagame. Creo que sí o sí quiere prioridad de farm en una línea. ¿Qué sería buena idea? Me llama, ¿eh? Eso del van de la luna. También quitaron al Team Verso de Mid-One. Creo que sin Gili falta un iniciador de teamfight, ¿no? Un Spellcaster, como un Tidehunter, algo así, ¿no? Como un Enigma, o un gran seteador. ¡Muerta! Van a jugar Kunka off the new. Sí. Efectivamente. Buen Pick, el de la Muerta. También le va de maravilla contra el Troll. Es específicamente un counter de ese tipo de héroes. Sí, sí. Totalmente. A ver acá. Te juro que me iba para Viscos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ahora me voy para... ¿Cómo se me hacía? Bien, Mazopu. Ahora, ¿cómo atrapas a la Muerta? Realmente, es complicado. El H tendría que ser off. Picante, está muy picante, ¿no? Ese mono medio. Tendría que ser como que un Shove. Ahí está la Muerta. ¡Echo a tu héroe! Entonces es Alche Medios. ¡Vija! Sí. Stinger 5. Ok, Alche 5. Tus medio y... Casi te sale el Troll 5. Casi, casi sale. Casi. Creo que pintada mejora. ¿Qué te ofrece el Alche 5? O sea, ¿cuál es la idea acá? Te da solamente el Co-Cock-Option, que ha sido un poquito buffeado, pero... Menos Armor, quizás, para ir a Roshan. Mmm... Puede ser, sí. O sea, puede jugar de 4, ¿no? Viscos puede jugar de 4, que cada uno se lo farmee. Que se ponga a stackear, que se ponga a ayudar a... Para cuando tenga Battlefield el Troll, que ya haya 3, 4, 5 stacks por ahí, incluyendo Ancestros. Mid-One va a jugar Muerta Medio. Sí. A Loptoxon. A Loptoxon, Muerta Medio. Eso va a estar bueno. Vamos a ver cómo termina este match. Uy, así es muy fuerte contra el Tuscar, ¿eh? Justo el Call, el Combo, el Shot. Sí, sí, sí. Es complicado para el Tuskítara. Pero no hay muchos árboles para castear ese Dead 2-Shot, ¿no? Así que... No, pero con los Cliffs también va. Ah, claro, sí. Con los Cliffs también va, así que hay como. Y si no, pues con también una... Una ramita, ¿no? Claro, va a ser la Next Level Play. Lo siento, pero me voy para SMG. Sí. Mira, tanqueo. Yo puedo Viscous. Yo ya no quiero decir nada. No, no, no. Tienes que... Ok. Viscous. Ya. ¿Tú vas a...? SMG. Siento que lo del Alke 5 puede salir muy peligroso. O sea, es una idea única, pero que no está testeada, que no está probada acá en este parque todavía. Así que le tengo dudas a ese alquilista. Casi me asusta esa producción. Casi, casi. Jumpscare. Casi. Me sube el volumen todavía. ¿Ah, sí? Sí. Me quería asustar. Te quería asustar, pero no lo logró. Porque tú, tú vives con el miedo todos los días. Así de simple. Vamos a pasar a esta segunda partida entre las escuadras de Viscous y Team SMG. Realmente, muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Y si eres Vittel, recibe hasta 10 Gbys en Spotify y Vittel Video por seis meses. Para más información, visita www.vitel.com.p barra promociones. Escuadras. A poner Wards nada más, ¿no? A descautear. A ver en qué líneas van. Y creo que no va a haber un Fairlock por ahora, más o menos. Mira las cuotas que están dando ahorita en el mapa 2. 1.70 para Viscous. 2.08 para Team SMG. Con el código Mayor. El código Mayor, recuerden y recuerden apostar con muchísima responsabilidad, por favor. Party Match, apuesten con responsabilidad. Acá tenemos a toda la escuadra de Viscous buscando al rival, aprovechando su visión en esta pequeña, breve, pues ahora sí que tiempo nocturno. Quiere Moon acá asegurar runas, sobre todo en la parte de top. Los de Viscous están en la contraparte. El Jig del Yang, Scofield, acercándose, pero no creo que vayan a poder competir por esto. Dark Mago, al menos se mostraba. Una runa para cada lado. 2 para Viscous, 2 para SMG. Y las cosas lucen relativamente tranquilas. Me preocupo un poco cómo le va a ir al Tuscar medio contra Kunka. Creo que Kunka tiene ligeramente las de ganar. Vamos a ver cómo lidia con el Tidebringer constante aquí. El Mago Oscuro desde Perú para el Mundo. Recuerden que están jugando en vivo y en directo desde Berlín, Alemania. Así que muy emocionado, muy contento de estar acá con todos ustedes. Entonces, señores y señoras, caballeros y caballeras. Muchas gracias por comentar, compartir y reaccionar. Gracias por estar en todas nuestras plataformas. Trovo Twitch, Facebook y YouTube. Donde quieran, son más que bienvenidos. Gracias por estar acá. Es el primer día, día inaugural de lo que sería la Berlín Mayor. Tiras una unstable concoction en la cara de esta mirana. Como que se intentaba algo por ahí, algún gank. Retrocede inmediatamente. Stinger y lo van a dejar ahí una breve trilínea a la que intentaban. Schofield es el que está apoyando a cada uno en esta ocasión. Va con Stinger, te pega en la parte de arriba en vez de tomar la Twin Gates, ¿no? Para irse por atrás y poder gankear o agarrar en mal posicionamiento al enemigo, ¿no? Pero bueno, igual está bien, ¿no? Un glimpse. Uy, cuidado. No sé si van a poder matar a Midwan. Interesante dónde está jugando, ¿no? En la offlane. Siguen buscando, botando a la mirana. La obligan a irse directamente para atrás. Y Midwan acá quiere encontrar su propia efectividad. No tiene ni siquiera el nivel 2. Así que un poquito difícil la situación para esta muerta. Es un buen control que está haciendo tanto Schofield como Dark. ¡Ay, ay, ay, no! ¡First Blood para CDR! Nada mal. Este monito encuentra la primer sangre muy feliz. Y ahora cae lo que sería la mirana en la parte de bot. Buenos los intercambios que tienen acá. Muy buena por parte del equipo, ¿no? Vamos a ver si salen bien en las líneas, ¿no? Porque si Viscos sale bien en las líneas puede tener mucha chance, ¿no? Como en las predicciones le han dado SMG. Creo que sí tiene chances, ¿no? No hay que darlos por muerto, Viscos. No hay que darlos por muerto, efectivamente. Acá está agresivo Dark Mago contra el rostro de Moon. Una línea donde no hay mucho movimiento todavía. No hay rotaciones. Estamos esperando a que sea de noche, a que tenga nivel 6. A que pueda pasar algo por acá. Siguen buscando en la parte de bot. Vemos cómo Schofield apoya a Héctor. Molesta específicamente a Poloson. Y mientras tanto, Miduan, el que alguna vez jugó para Secret, ahora en SMG. Llevando a la muerta directamente acá. Ya lo que sería esta partida, este terreno de guerra. Poloson se mueve. No le importa mucho. Agarrando manguitos. Van a buscar The Calling. Van a buscar más que nada a Schofield. Molestarlo. No pueden ir más allá. Una habilidad que sí cuesta su maná. Está golpeando de excelente manera K1. No permite que ninguno de ellos esté tranquilo. Y acá tenemos un kill. Stingers se lleva a este Fenix. 2 a 1 el marcador. Viscos está comenzando con el pie derecho, ¿no? A menos que seas zurdo. Zurdo, ¿no? Pero bueno. Ahí tienes a Darmao. Está un poco jarraseado también el Kunka. 19 last hits para el Tuscar. 19 también para el... Uy, cuidado. Se va a morir. La Miranda se murió. También terribles jarras que tienen la escuadra de Viscos, ¿no? Sí. El Tuscar. Por eso... El Tuscar, perdón. El troll. Por eso me gusta de posición 5, ¿no? Lo pueden decir que estoy trolleando. Pero el troll es muy bueno jarraseando con sus hachas. También si te atacan a ti, puedes viciar. Y lo hace de buena forma cada uno, ¿no? Usándolo de carry. Pero bueno. Escanea el código QR de nuestros amigos de Parimaxi. Participa por el pozo de 10.000 soles. Recuerden apostar con responsabilidad, caballeros. Ahí está el código QR para que lo escaneen, gente. 10.000 soles en Parimaxi. Ahí está. Ok. Intentaba. No lo iba a matar claramente. Pero al menos con el acid spray le hace reflexionar sobre la vida. E irse con un Icarus Dive defensivo hacia atrás. A ver, acá agresivos en la cara de CDR. No lo van a matar. No lo intentan. Lo molestan. No hay galleta. Solo escopetazo. Y unstable concoction. Pero hasta el momento es todo lo que van a hacer. No quieren buscar nada más. Me gusta cómo están jugando aquí. Mira el daño que le pone Kunka en la cara a Dark Mago. No es suficiente para considerar que va a morir. Inclusive Dark Mago recontra agresivo con la Snowball buscando su propio castigo. Y abajo la Mirana con cuidado. No tiene maná. El Glimpse no está disponible. Lo deja recontra asustado acá a todo el equipo de SMG. Es una línea posiblemente la más difícil que tiene aquí la escuadra de Radiant. La Mirana está haciendo un buen trabajo de jarrasear a esos dos héroes. O sea, llevarse todo el jarrase hacia ella para que Mid One esté poco, o sea, entre comillas, safe. Que pueda farmear y que no la pueden matar. Está un poco bajo de network. Pero que no la maten está bastante bien. Tiene los niveles. La Mirana está llevando todo el jarras, como dije. Y tiene 18 en su Magic One. O sea, están spameando muchos, muchos poderes ahí en la Borderline. Uy, en la parte de arriba. Ten cuidado. Ay, ay, ay. Aquí van a agarrar. Secret en peligro. Lo derriten. Se quema. Se va. Ahora van por Stinger. Quiere ponerle a un stable concoction. Dudo mucho que se pueda salvar. Sigue corriendo. Lo buscan. Ya no hay más Fire Spirits. Un par de golpes del Fénix, pero no bastarán. Mira cómo brinca el carry. CDR. Estás en una posición incómoda. No quieres cruzar ese río. Te puede caer el barrio rival. Ahora tenemos la flecha. Perfecto. En la cara de Dark Mago. Lo quieren matar. Barquito. Pero se salva. Utilizando de manera perfecta esa Snowball. Siguen buscándolo. Quieren sí o sí llevarse la vida de Dark Mago. Un golpe más. Lo consiguen en Tandem. Ok. Por momentos parecía que se nos escapaba acá el peruano en Berlín. Parecía que el timing estaba correcto, pero el Snowball fue bastante bueno. Lo malo que tenía tres saltos la Miranda que se fue hacia la torre. Sí. Le hizo mucho daño. Y aquí en la parte de arriba. Uy, Sacred. Es mucho daño el que le están colocando. Solo quiere un golpe más. No consigue activar la Jingu Master y le faltaban dos. Así que ahí van a dejar por el momento la agresividad en la parte de top. Va abajo. Vemos cómo están buscando a Poloson. Creo que esto refleja. Ya básicamente cantaste el Ward. Pero está bien. Schofield creo que entiende el costo de jalar así de esa manera con el Glimpse a su rival. Así que está buscando al menos el castigo letal. Si no lo encuentra, posiblemente lo de Guardián. Pero no es el final del mundo. Se van a sacar dos Battlefield, ¿no? El carry de Dyer y también de... Uy, se muere. Se termina muriendo. Creo que el Battlefield va a salir mucho más rápido de Tito, creo. Parece. O sea, farmeas mucho más rápido en la jungla por tus hachas y por todo eso, ¿no? Pero igual, como dije, ¿no? Se van a sacar dos Battlefield. Los dos carries. Así que esto va a durar hasta... No sé. Yo le pongo unos 40 minutos más o menos por ahí. Unos 37 para abajo. O 40. Por ahí. ¿Qué te han hecho, loco? ¿Qué me han hecho? Minutos 7. Se han ido por la... Por la ruina de la experiencia, ¿no? ¡Claro! Ya, la gente ya sabe dónde está. La esperan con ansias, con gusto, enjundia. ¿A quién van a buscar? Solo está farmeando el Kuka. No le importa nada. Empiezan a caer estos tokens neutrales. Ya ha cambiado el sistema y tú escoges exactamente lo que quieres usar de entre 5 opciones que te da el juego. Está tranquilo. Mira, quiere... ¡Uy! Quiere pelear contra Sacred. Intenta la galleta. No está tan mal. ¡Oye! No te creo lo de Dark Mago. ¡Qué perfecta la jugada! Van a intentar matar a Moon. La luna está menguando. Sigue la batalla. Stinger reventando al carry. CDR. Bye, bye. Puedes encontrar alguito más por ahí. Dark Mago sigue vivo. Ahora van a buscar a este pobre Fenix. Creo que sí lo encuentran sin problemas. Le cae todo en la cara. Doble kill para la abuelita. Y tenemos feliz acá a Snapfire. Ok, excelente rotación. Unos kills valiosísimos de parte de Viscos. Y mientras tanto, Héctor, feliz de la vida. Tranquilo, a punto de acabar su Battle Fury. Con su cornucopia, ¿no? El nuevo ítem ese que te ha estado también de la generación. Y muy bueno por parte de la escuadra de Viscos, ¿no? Llevando a muchos héroes, muchos números en la parte de arriba. No dejándose matar tan fácilmente, ¿no? Y ahí Dark Mago se cura bastante bien porque casi, casi estaba muriendo. Y se lleva un doble kill por parte de Sacred. Y vemos ahí la muerta. El dead shot que lo termina empujando hacia... ¿Qué es el empujo? Esa muerta pobrecita todavía no ha hecho nada, Mazoku. Absolutamente nada. Espérate aquí. Un smoke de dos. La quieren baitear. Ok, no está tan malo. Le ponen la X en la cara. Flecha, impacta. Vemos el barco. Creo que va a poder meter el ulti. Todavía no. Héctor se cae. ¿Qué pasa? No, no lo vio. No lo vio el ulti como opción para sobrevivir. Se respeta. Sacred está en racha. Cuidado que acá lo van a matar. Sigue la pelea. Jingu Master y es demasiado el daño que le generan en el rostro. Y Doña Nelly, la abuelita, va a caer a manos de CDR. Uy, cuidado la flecha. Otra flecha, Stinger es el que paga. Dura prácticamente lo mismo el efecto, así que no lo van a poder encontrar. Sigue brincando, velocidad de movimiento. Quieres la X, quieres chaparlo. Todavía no lo vas a agarrar. Creo que ya está más que muerto Stinger. Lo intentan. No te lo creo. Dark Mago protegiendo a su support como si fuera su carry de verdad. Muy buena por parte de Dark Mago y también de Stinger, dándole ese stun al Kunka. El Kunka también cometió un error de baquear demasiado. Uy, Snatch Fire. Uy, estoy muy bueno. Se murió. Está muerto con el Snatch Fire. También el combo de Dark Mago. El Dark Mago tiene que arquear, creo. Mucha teamfight. Mucha teamfight, como bien lo mencionas. Ese Fenix a punto de explotar. Sigue vivo en la pelea. Vamos a ver el Supernova disponible. Hasta el momento no lo está. Aquí van a matar a Dark Mago. Lo buscan. Está a un solo golpe la pisada. El Bowless Strike con la puntita. Mazoku se acaba de caer. No lo malinterpreten, cochinos. Le dieron la puntita nada más y terminan muriendo. 1'45 la escuadra de Viscos y 2'62 para la escuadra de SMG en Party Match. Party Match. Con el código Mayor. No te olvides. Apuesta con responsabilidad. Mayores de 18 años. Party Match. Party Match. Tu Party Match. Ya eres la voz. Cuidado. ¿A quién quieren agarrar acá? Está en peligro el conca. La luna. ¿Cómo se escapará? Menguando. Lo buscan. Mira ese barco. ¿En la cara de quién? De Dark Mago. Sin más. Explota el Fenix. Fenix ni siquiera hiere la supernova. No hay stun. Se pone a robar ahí esos manguitos de la fuente del loto. Y ahora la muerta que ya llega una Mask of Madness. No soy fan honestamente de ese ítem. Pero Midwan es el que sabe. Así que vamos a ver cómo se recupera. No tiene mucho. La verdad la muerta no parece que va a dar miedo en los próximos 15 minutos. Se ve bien tranquila la situación. Sí. Parece que no va a ser mucho en la Teamfight. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede más adelante. La Snuffire se va a sacar una Gun Inceptor. Va a tener su escupitajo. Puede coger a alguien y botarlo hacia el enemigo. Vemos que pueden hacer un Roshan. O quieren pushar. Porque es muy temprano para hacer Roshan. Necesitan al Troll. Sí, creo que van a pushar nada más. Ya le falta muy poco para la Battlefield. Exactamente. Ese monito ya está a punto de acabar la BF. Como bien lo mencionas. Queridísimo Makoto. Ay, ay, ay. Es una partida complicada para ambas escuadras. Tanto SMG lo sufre. Piscos por ahí con 1K. La diferencia es microscópica a favor de los peruanos. Esta escuadra sí es netamente peruana. No hay un jugador de por otro ladito por ahí. El equipo viene de Estados Unidos. Pero creo que ya son más peruanos que la papa. No sé tú qué opinas, Masoku. Oviscois todavía lo consideras equipo de allá. De afuera. Peruanás. Obvio. Peruanás. ¿A quién quieren matar? ¿A quién quieren agarrar? ¿Qué estabas haciendo ahí, Darmago? Por Dios. El Wukong's Command. Bodyblock de maravilla. Oy, oy, oy. Excelente la galleta. Para poder escapar. No permiten que se lleven este kill. Ahora van a reventar, creo yo, a ese Fenix. Ok, no está tan mal. Stinger explota. Muy buena la jugada. Y ahora busca a Schofield. No puede hacer nada. Este pobre disruptor regalando el kill a Moon. Y tenemos un 2 por 0 intercambio innecesario. Donde empieza a sufrir las consecuencias de su propia osadía en el equipo de Viscos. Excelente respuesta por parte de SMG. A ver, va a tomar un objetivo que es la torre tier 1 de arriba. Mientras que K1 feliz de la vida. Farmeando lo que sea. Ya tiene su Battlefield y va a tomar un objetivo él también. No se va a quedar ahí. Tito ha evolucionado. Ese es el Tito 2.0 donde, bueno, tú más mi torre de arriba. Yo tumbo tu torre de medio y sigo farmeando. Y toman un objetivo acá muy bueno, ¿no? Que es el Fenix. Acá probablemente puede hacer Viscos un Smoke. Poder rankear a alguien. Porque tienen los poderes. Tienen el Snatch Fire. Pero tienen este Mortar X. Tienen todo. Todo para ir a buscar. Tienen el Glimpse también. Así con el Mux. Un Smoke. Haría muchísimo acá para el Fire Viscos. Dándole espacio también a Tito, ¿no? Estamos viendo la repetición. Pero en la parte de abajo, mira. ¡No! ¿Qué está pasando acá? Cuidado, Héctor. Esto es peligroso. Se cae la estructura. Se la lleva Midwan. Quieren reventar sí o sí a Kunka. Casi lo encuentran. Se va a escapar. No te lo creo. La muerta. ¡La muerta! ¡No se va! Esa sí se la lleva Stinger. Ok. No está tan mal. Mientras que Polozón se lleva la vida de Schofield. Así que 1-1 el intercambio. No estuvo tan mal. Y puedes escanear el código QR de nuestros amigos de Parimatch para participar en el pozo de 10.000 soles. Recuerden, por favor, se los pido encarecidamente apostar con responsabilidad. Exacto. En Parimatch. Código Mayor, ¿ah? Código Mayor. Exactamente, señor. Azatot. Hace bastante bien en la escuadra de Viscos, ¿no? Tomando objetivos, yendo a la parte de arriba, a la parte de abajo, ¿no? Dejándoles espacio a SMG, ¿no? Lo único que me apeligra un poco es el mono, ¿no? El Monkey King que sigue farmeando. Pero cuando tira su Monkey King, Wukong's Command, va a tener que usar BKB sí o sí. Porque los Morty Regis se van a ir a tu cara definitivamente, ¿no? También el Troll Warlord va a ser Ultimate y te va a atacar, ¿no? Vas a tener que salir del Wukong's Command sí o sí. Así que creo que en temas del Latium, yo creo que Viscos tendría más chances de poder ganar esta partida. Entonces tú sí le tienes ahí la fe a la bestia de la costa. Tengo fe, tengo fe. Que es un empate, ¿no? Como dijo Chile al principio. El empate, cuidado. Van a reventar este polluelo a la brasa. Sabe mejor, quieren llevárselo, tiene para explotar. Sí tiene para usar esos... Ahí tenemos Fire Spirits. Quieren sí o sí tomar este huevito. Lo van a conseguir, pero no sin antes matar a Schofield. Ok, nada mal, nada, nada mal. Logra concretar Héctor la muerte sobre el polluelo, pero Trall se va. Mientras tanto, Stinger... Mira, la verdad es que no sé cuál es la idea detrás de... De... Del Alchemist. Del Alke, sí, no, 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 no sé. Sí, yo también creo que era para baitear, ¿no? Como diciendo ya, este celebre de Tito definitivamente nosotros no somos de baitear héroes. Y bueno... Ajá, te baiteé. Sorpresa. Sorpresa te baiteé. Aquí no lo viste venir. Exacto, dice, ya tiene Meccans, se va a hacer Grevas. Tiene Meccans, ¿no? El Alchemist. Sí. Si no, que si no, Cetro se puede hacer, pero... Grevas, sí. Pero para qué se lo puede dar, ¿no? Para... O sea, quiere ir por Grevas, parece. Van a intentar matar a Polozón. Muy buena la jugada. Ya está amarrado. Un golpe más, se lo lleva Héctor sin problemas. Muy contentos de tomar un kill más a favor de la escuadra latina, sudamericana y también peruana, obviamente. Mientras, quiere encontrar algo más. Moon y compañía ponen Sentry. Se les escapa Dark Mago. Mis respetos a este Tusk. A pesar de que no ha tenido un Dota tan cómodo, no lo he visto fidear, no lo he visto morir de más. Él ha estado increíblemente efectivo a lo largo de la partida y creo que se nota la tranquilidad, al menos, por parte de este posición número 2, el jugador de medio de la escuadra de Visco. Uy, este Russian va a ser muy bueno para Visco. O sea, creo que con este Russian no, no creo que SMG se pueda pelear con esta escuadra. O sea, tienes el Mekas, tienes SolarCrest, tienes el Aegis, el Tito que ya tiene su VKB. Está bastante difícil. Quiero... ¿Y va a pelear o solo va a dar visión nada más? Creo que solo va a dar visión y no... No hay más nada. A ver, la flecha va a escaudear, pero van a querer pelear, ¿ah? Ok, ese Goblet Love. Ese Goblet Love no fue lo ideal. Tiene que retroceder inmediatamente Héctor. ¿Por qué? Porque todavía no hay inmortal disponible en su nombre. Ahora sí, buena pelea. Vamos a ver si pueden reventar a alguien Dark Mago haciendo la play. Excelente la jugada. Héctor que también entra. Ya se muere la muerta. ¡Un golpe más! ¡No puede sobrevivir el equipo de SMG! Aunque también Vizcoast empieza a sufrir. Está a punto de caer. Sacred lo consiguen. Maravilla. Son dos los que van a caer acá. Alguien se compra. ¿Quiere regresar a la pelea? El Kunka aparentemente no. Esta también fue muerte de CDR. Así que todo es a favor de la escuadra peruana. Adiós a Polozón reventando a la mirana. Y oye, mira dónde se fue el ol. ¡Wow! O sea, ese Goblop. 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 Creo que fue terrible, ¿no? Mira las cuotas. 1.30 para Vizcoast. 3.30 para la escuadra de SMG. O sea, ahí yo dije, ¿qué pasó? ¿Y ese stun del HM de dónde vino? Vino de la nada. Y ahí la muerta con cero de vida casi prácticamente terminaba viviendo, ¿no? Sí, también el mono se metió sin Wukong's Command. Así que no pudo tanquear prácticamente nada en contra del troll. Sigue vivo ese Roshan. Lo están pensando. Al parecer sí lo van a tomar. Sí, definitivamente. Les cuesta un poquito nada más. Un poquito, pero... No tienen Supernova. Y esto creo que podría ser una muy buena. Solo con Wukong. Solo con Wukong podrían. Pero ahí tendría que tener un torren sí o sí, ¿no? Y este Roshan no van a llegar. Y acá es muy bueno por parte de Vizcosa. Si se arma la teamfight. Roshan Tuzami por Vitelli. Y Parimecho. Creo que no van a alcanzar a nadie. No hay Glimpse, quizás. Ahí está. Oy, 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 oy. ¿A quién quieren matar acá? La Mirana explota. Se la lleva Héctor. Ahora está en peligro el Icarus Dive. Ese Goblet Up molestando. 20 segundos para poder volver a volar. ¿Qué tal puñete en la cabeza? Reventando la cabeza del pajarraco. Dark Mago encuentra un kill más. Perfecto el Glimpse. Van a buscar a CTR. Y esto pasó. Parece que se termina por acá. Doble kill para Héctor. Quieren rematar la partida. Buscan a Moon. Lo obligan a pelear con BKB. No sé cómo va a escapar de esta situación. No es tan sencillo. No tiene STP disponible. Y ahora sí, los van a matar. Mira cómo los controlan. Cómo los dominan. La Muerta disparando. Quiere matar. No lo consigue todavía. Se va. No te creo. Se escapa Sacred. Perfecta jugada. Muy buena jugada por parte de Viscos. No entendiendo. Diciendo ya. Ya. Ya tomamos los objetivos. Ya matamos a los que tenemos que matar. A los cores principales. Tenemos el AX. A baquear. No quiero. O sea, ahí Tito. Pudo. Pudo daiviar a la Muerta. Y poder matarla. ¿No? Pero dijo. No quiero gastar mi AX. En esta forma tan tonta. No matando a un offlaner. Y termina matando. Mira el replay. El goble up. Y ahí termina lanzando a Tito. ¿No? Sí. Con poca vida. Muchos errores. Acá SMG. Estas peleas en Rochán. Fue lo último que debieron haber buscado. Aunque también entiendo la presión natural que genera el saber que tu rival está a punto de conseguir un objetivo tan importante como lo es la égida. Ya empezamos a ver una ventaja económica un poquito más relevante. Un poquito más interesante. Acá 18-13 el marcador 7K. La ventaja de oro para Beast Coast. Todavía se puede recuperar SMG. Por supuesto. Van por un Tormentor. Está cayendo de manera rápida. Ahí la Mirana es la que está sufriendo un poco el daño. Uy, uy, uy. Vete nomás. Vete nomás. ¿A quién le dan? Al Fenix. Ya tiene su Shard. Eso está bueno. No es el Sunray. Claro. Ahora emites el Sunray también bajo el efecto de tu ulti. Creo que a un... Del poderoso Supernova. Felizmente se lo dieron a él. Porque si se la dan a la Mirana creo que terrible lo que iba a suceder. Tienes como un hielo cuando brincas, ¿no? Una cosa así. Una tontería. La verdad. Creo que deben cambiar ese Shard, ¿no? Porque no le sirve para nada a la Mirana. O sea, ni para farmear. Porque no hace nada de daño. No sé. 120, 125. Es nomás para el Slow, ¿no? Sí. Ni siquiera le... No sé. No sé. Para mí no te sirve para nada, ¿no? ¿Te acuerdas de... No era... Creo que si era Shard o era Ganim Scepter. Pero el de Lycan. Del lobito. Que lo único que hacía era que sacaba un lobito en una línea aleatoria del mapa. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y no lo podías controlar. Y ya es todo lo que hacía. Y tú, ¿es en serio o sea, gasté mi plata para esto? Un lobito. Y lo matan así como basura. Nomás le meten un poder y se va. Sí, es un creep, ¿no? Y ni siquiera te lleva creep. Ese para mí fue el peor Shard o Cetro. No recuerdo cuál de los dos era, pero el peor que vi. Al menos ahora ya te muerde, ¿no? Y te hace lobito. 1.05 de cuota para Viscouse. 8.50 para SMG. Un gran y delicioso bono. Aumenta tu depósito por 150%, dice la liga de apuestas. Party match. Código mayor. Mira cómo Tito pega la estructura. Ya no le importa absolutamente nada. No creo que quieran subir al high ground todavía, a pesar del inmortal. Creo que quieren consolidar su... Bueno, no su victoria. Su ventaja hasta el momento es lo que quieren buscar. Y acá Moon solo tiene una BKB. Está en proyecto, está pensando. Ni siquiera está cerca del Hagan Incepter. Mientras que la muerta Midwan, te voy a ser bien sincero, Mazoku. No, no le veo por dónde va a hacer daño. No veo por dónde va a brillar. Porque no tiene ítems pesados hasta el momento. Ni siquiera un Maelstrom como para poder crecer económicamente hablando. Acá el Kunka se para. Quiere intentar golpear con el Tidebringer, pero ya es demasiado. Lo de Viscos es simplemente protocolar, poco a poco, agarrando lo propio y buscando ese afamado high ground. Tiene a Gann Incepter, Scofield, con el... Ay, no puede utilizar nada. No puede utilizar ni BKB. Está muerto. Tiene que utilizar buyback ahora para defender su high ground. Está muerto Moon, no tiene buyback. Como bien lo mencionas, Mazoku. 40 segundos sin el poderoso Kunka. Esto es una fortificación. Stinger lo tanquea. Les da la valiosa visión de high ground. Así que no se quiere quitar de ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vas a poder vivir. Cuidado. Ese troll sigue la batalla. Lo quieren derretir. No lo van a matar. Prende la BKB de Arc Mago. Por poquito el chiste le sale al revés. Parecía que lo afectaba más de que lo ayudaba acá. Con esos amigos, ¿para qué quiere ser enemigos? Pero sí logró escapar. Logró escapar. No tenía buyback y... Bueno, creo que no usaron high... No hicieron racks, ¿no? No. Oh, pero ¿qué tanque es ese Alchemy, no? Posición 5 de Stinger. Creo que se ha armado bastante bien con el mecan. Tienes el solar crest. Y Tito también con su manta. Y salir por una Basher que lo va a transformar en un Abyssal Blade. La Miranda que tiene una Glimmer. Necesitan Sentries. Eso sí. Bueno, cuando se hace en contra de una Miranda tienes que tener Taz y Sentries por doquier. Sí. Uy, lo vieron. Lo vieron. Como ya lo mencionas. Cuidado, el Glimmer está disponible. La van a regresar. Adiós. Ni los brincos la van a poder salvar de esta situación tan incómoda. Héctor farmeando Kors. Bueno, más bien farmeando héroes. Y acá Dark Mago. Blinddagger. Buscando Desolator. No está tan mal. Me agrada. Ya tenemos Pipa. Blasón solar. Y también Mecanism para este poderoso Stinger. Así que las auras son buenas. Me gusta como poco a poco también empieza a entender qué es lo que quiere hacer con su support principal. Con este Alquimista. Alquimista. También todo se puede sacar en este meta, ¿no? Hemos visto en la parte de medio que ha sacado Omni Knight. También Alchemy 5. O sea, Fudge 4. Muerta off. O sea, puede sacar cualquier cosa, ¿no? Igual te puedes armar. Bueno, más todavía con un Alchemist, ¿no? Que tiene su pasiva. Bueno, que ahora es su pasiva. Este Highbron está muy peligroso a defenderlo también. Bien. Ojo, Dark Mago. Muy buena para solear a uno nomás a la Mirana. Mira, Dark Mago dominando. No le importa nada. Van a reventar acá. La estructura no puede sostenerla. El equipo de SMG le cuesta demasiado. Empieza a disparar de Colin. Ya utiliza la llamada de los espíritus. La muerta no puede encontrar absolutamente nadie. Ni los supports van a caer acá. Ok, lo de Dark Mago es muy bueno. Tenemos la Supernova. Los obligan a retroceder. Moon ya prendió la BKB. No tienen nada que hacer al respecto. Se ponen a golpear. Sencillo, tranquilo, sin problemas. Quieren llevarse esta Rax. Siguen golpeando. Vas a obligar a cantar el GG. Están ya poniéndolos contra las cuerdas. No veo, Masoku, cómo se van a levantar. Demasiado cómodo lo de Héctor. Demasiado limpio. Cómo está jugando Viscos hasta este punto de partida. Increíble, Viscos. Ha hecho todo bien en la parte de la línea. Dos objetivos también. Mucho, mucho, mucho que decir de este Viscos. O sea, no sé, este empate creo que le cae muy bien. Dos empates en total entonces, ¿no? Contra... Contra Talon. Contra Talon fue, ¿no? Sí. Contra Talon, ahora contra SMG. Dos empates. Creo que está como en la... Dream League. En la Dream League, ¿no? Sí. Full empate. Por ahora vemos que está pasando. Sí. Es que tampoco no se conocen. Creo que SMG conoce más a Viscos porque lo ha visto en todos los torneos. En cambio, MSG... Un poco más reciente, claro. Para nosotros no es un equipo clásico. No es un equipo que estudias desde hace tiempo, sino que es un poco más reciente el proceso. Claro, es por eso que te agarró frío en la primera partida, ¿no? Con ese Venomanser y también ese Timberson de No One. Todavía no pueden acabar la partida, me sorprende. Y también ahí aplaudir la convicción, ¿no? La garra que tiene SMG. No les importa en lo más mínimo que la partida esté ya en sus momentos más agónicos y finales. Prende la beca B, Héctor. Se tiene que ir. Teníamos el Wukong's Command tepeándoles en la cara a Miss. ¿Qué? ¿Qué? No me están persiguiendo, no me quieren matar. Entonces me quedo a farmear. Ya. Tal cual, eso es lo que pensó. No me quieren matar, así que voy a farmear. Tim, SMG, va a chillar. Oh, yeah. That's right. Dámelo, Asato. Tienes que gritar. Luego va a salir el Freestyle, ¿ah? Te van a poner una base acá. No, no. Tenemos Smoke. Y esto... Sí o sí quieren acá conectar Home Run. No sé si van a encontrar. A alguno de los rivales disponibles. Porque también ellos mismos los buscan. Pero sin Smoke. Sin la capacidad de contragolpe. Acá encuentran. Bueno, el disparo en la cara de Dark Mago. Lo van a intentar reventar. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué iniciación! El contragolpe de Scorpio. Dejan muy mal parado este monito. Sigue intentando pelear. Le caen encima todo mundo. El daño elevado. Van a ir por Stinger. Acá se cae. A pesar de que esté morado, no es suficiente. No te puede tanquear tanto. No te creo. Mira. Se les va. Se les escapa de las manos. Y es el posición 5. Ahora el troll. El troll dice gracias. Ya me trajiste el alimento. ¿Tienes Glimpse? ¿Tienes Glimpse? No te creo. ¡Uy, qué buen es un! Termina muriendo. No, este es perfecto. Perfecto. Scorpio le está jugando un Disruptor de otro nivel. Sí, y también Zagre, ¿no? Que tiene BKB, BlinkTagger, que ve la Supernova. Activa BKB, BlinkK, se baja la Supernova en un segundo nada más. Y se posiciona bastante bien, ¿no? Y creo que Stinger lo que sobrevivió fue la clave, ¿no? De matar a este monito. Así es. Porque se tilteó. ¿Qué hizo? ¡Uy, no! ¡Moon! No te creo. ¿No tiene TP? No te creo. Lo Glimpsearon porque no TP con BKB. Terrible, terrible. Ya se estaba yendo. ¿Esto se puede acabar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso es correcto, mi amigo? Ok, no. ¡No sé qué! ¡Uy, sí pega! ¡Héctor! 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 ¡El bambino, Tito! ¡El padre! ¡El padre, el padre, loco. Un pequeño error. Van a reventar a la Mirana. Perfecto. Dark Mago, agresivo. Le disparan en la cara. Ok, van a intentar matar a la muerta. Es bueno el daño que le hacen, pero tampoco es suficiente. Wukong's Command. Adiós, Schofield. Reventado. No le tienen ni poquitita piedad. Ahora van por Stinger. A ver, transformate, le dicen. A ver, ponte moradito. Te quiero ver escapar. Siguen buscando. Ese mono tremendamente armado. Ya hasta Cetro le vemos en su haber. La poderosa muerta que busca y busca. No para. Se lo quiere llevar, pero no van a poder matar, creo yo. No, excelente el bait. Sigue la pelea. No puede ser. No puede ser. Oye, impresionante. Soy fan de este pick de Alke, posición 5. Pero, ¿qué ha pasado con ese truco que han hecho? O sea, se han muerto Sacre, se ha muerto Schofield. Mira, ahí sabemos. Se atracó y por defenderlo termina tres golpes y termina muerto. Sí tenía ulti, pero como que no esperó morir tan rápido. Sí, exactamente. O sea, le agarró de sorpresa el daño que tenía la muerta. Totalmente. Roshan ya está vivo. Van a considerarlo antes de ir a comprometerse una vez más a la última Rax que queda en pie. Van a ir, van a ir. Se están juntando los de SMG. Uy, uy, uy. Se están tardando, ¿ah? Se están tardando. Sí, porque este Roshan. Esto era de hace ratazos. Sí, este Roshan va a caer muy rápido, ¿no? Tiene saltúcar, así que no... Tienes que hacerlo de una vez. Y no vas a llegar. No vas a llegar. Roshan Vittel a manos de Piscos. Pero acá... ¿Pueden ir a ese... Uy, no. Terrible lo que está pasando. No saben que lo van a estar... Te está oliendo el poto. ¡No! Mazoku, ¿qué está pasando acá? Estos olores no son los que esperaban. Quieren reventar al pobre de Moon. No sé si va a sobrevivir. Sigue utilizando la BKB. Pronto se le acabará. Ok, perfecta. Esa Tidal Wave. Logran cobrar a Schofield. Ya cayó el primero. Pero no tiene buyback. Mientras tanto, Dark Mago dominando. Doble kill. También se lleva a Poloson. ¿A quién más quieres buscar? Al mono. Acá se acaba. CDR. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a escapar? Te siguen golpeando en la cara. Todo mundo. La muerta. Mid One. Triple kill para Dark Mago. Busca el cuarto. Se lo va a poder llevar. Esto es una catástrofe. No puede hacer absolutamente nada SMG. Y tenemos un Team Wipe. Ultra kill para Dark Mago. La partida pinta para ser de VSCO. Se ha comprado y quiere defendernos. Uy, ¿qué pasó? No hay barracas para defenderte. Tercos, Tercos. ¿A qué te aferras, Rey? ¿A qué te aferras si no tienes buybacks? Si no tienes buybacks en el mono. ¿Cómo vas a defender? No tiene supernova tampoco. No tienen buybacks. Ahora, defiende pues ahora. Acábala, cántala. Queremos el empate, por favor. Si no es mucha molestia. GG. La partida termina con un marcador 1 a 1 para ambos. Tanto SMG como VSCO. Qué bonita partida. Qué gozo su juego. Nada, nada, nada mal. Excelente lo que vemos aquí. Y no sé, creo yo que de lo peorcito, lo mejor ha salido. La primera derrota, obviamente, caló. Afectó un poco. Pero da gusto ver que tanto EG como VSCO se anteponen a la adversidad y desgracia para al menos asegurar puntitos que valen oro. Tremendo dar mago, ¿no? Acaba la partida 10-13 en el marcador. Desolator, BKB, Blind Dagger. También este Tito, también que farmea su Battlefield y después escala bastante bien, más que el mono. Y creo que hay que ponerle una estrellita, ¿no? A este Alchemist, posición 5, que se armó y tanqueó como si fuera un offlaner, ¿verdad? Sí. O sea, tuvo demasiado con las grebas, la pipa, el SolarCress, ahora el Force Staff que se sacó al último nomás, creo. Y tanqueaba nomás con su... Se transformaba, tanqueaba y se demoraba muchísimo en matarlo. Y esa última teamfight como que... La penúltima creo que fue que lo quisieron matar y acabó escapándose con 100 de vida, 200 de vida y terminan matando al mono, ¿no? Sí. Por eso lo matan y termina haciendo buyback. Terrible lo que hemos visto y muy bueno también a favor de VSCOs. Así que nos vamos con un empate. Pues dos series empatadas para VSCOs. No está mal. Se esperaba al menos una victoria en series, pero... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nos lo invitamos simplemente a poder ver y narrar las partidas. Y poder disfrutar junto a ustedes de esta Major de Berlín, muchachos, a través de ESV, que esta primera fecha llega a su final. Ya tenemos los resultados. En el primer bloque podríamos decir que EG saca el empate. El segundo es victoria a favor de ellos. Ahora son solamente dos empates para VSCOs, así que todo bien de momento. Sí. La repetición terrible, ¿ah? O sea, creo que VSCOs en todo momento jugó muy bien, ¿no? Tomando las rotaciones, respondiendo a la agresión de SMG. Y ahí Darmao creo que hizo muy buena teamfight, ¿no? Con el Snowball. Ahí se lleva un doble kill, creo que, Sacret. El pick del End of Fire funcionó perfecto, ¿no? Creo que era el pick en vez del Viper la partida pasado, hubiera sido diferente al resultado. Y, este... Nada, Tito realmente, a pesar de tener el pick 18 contra el 24 que fue en el de Mid cuando la muerta, logra farmear la Battlefield y a farmearse todo el mapa, ¿no? Lo cuidaban. Siempre había un héroe con él, farmeándose los Angeons. Aquí vemos la pelea cerca al Rush Pit. Buena iniciación, mira. Perfecto. Mira qué buen Static Stone. Kinetic Field, el Disruptor de Scofield. Mira, doble galleta. Creo que vale la pena ese tradeo acá. Buyback de Snap. Ahí fue todo, ¿no? Porque, o sea, termina muriendo el troll, pero... Sí. Termina muriendo 4 o 5 miembros de SMG. Ahí ya murieron todos prácticamente, ¿no? Una Team Viper, un tradeo totalmente favorable para la escuadra de la ola. Sí, ahí se va para el otro Dota, se va. Sí. Bye, bye, dice. O sea, no, para el BO3. Ah, chum, ¿no es BO3? ¿Es BO2? Y ahí, mira, mira, Sacret. BKB blinquee y se baja la Supernova en una nomás. En one time. Ese sí fue Mega Play. Sí. Y acá también, ¿no? Que sobrevive, creo que a duras penitas. Nomás, mira con cuánto se va. Y ahí el mono dice, ¿qué? ¿Te vas a ir? No, pero no hay mi guardia, dice. Y ahí, mira, mira, Quinte. Mira. Lo van a buscar. Ahora, pues. Ya con el Thunderstrike encima y sin BKB, no podía hacer nada. Glimpse y ahí. Mira el Stunt también de la Nassfire. Terrible. Buen juego de Viscos. Pues ojalá se siga repitiendo este estilo que poco a poco empiezan a encontrar. Como bien lo decías, yo también soy fan de ese alquimista posición 5. Les funcionó de maravilla. Se adapta muy bien a su estilo. Un pequeño throw por ahí, pero no esperaban tanto daño en mid one. Hasta le da tip, ¿no? Sí, fue un ligero throw. Chiquito nomás. Ahí Viscos tiene la Easy Queso. Ahí dije, ay, agarran la Nassfire y ya fue. Pero ahí Zacret como que tuvo una reacción de los dioses. Sí. Sí. Chico. Chico. Monkey King no tuvo un juego nada cómodo, ¿no? A pesar de tener su confort CDR, pues... No tuvo nunca, creo que, una iniciación clara. No había lockdown suficiente, creo, para SMG, ¿no? El Kunkka... Offlane no... O sea, tenían, pero todos tenían ya BKB, ya era tarde. O sea, podías hacer... Nadie se enfrentaba en el BKB y cuando decían... Uy, no hace tanto daño este BKB, se metían a lo loco y terminaban matando a todos. Sí. Sí. Yo pensé que iban a andar el mono medio y pegar un last pick bueno contra el troll, ¿no? Sí, la muerta fue abajo al final. Sí. Bueno. Muy buena partida. No terminó como esperábamos, un 2-0, pero un empate no está mal. Peor es la derrota. O sea, un 0-2 en contra. Peor es nada, claro. Sí, peor es nada. Peor es nada, así que un empate... Son dos series de empate para la escuadra de Viscos, una serie en empate y una serie en victoria para Evil Geniuses. Y esto así finaliza en esta primera fecha de la Berlin Major, ¿no? El Major de Berlín, que lo vemos aquí a través de ESB. Agradecemos de todo corazón a todos ustedes que están junto a nosotros en nuestras pantallas. Y ahora vamos a ver la tabla de posiciones finalizada esta primera fecha y todas las partidas en simultáneo. Recordarles que toda esta semana los enfrentamientos que vamos a ver son al mejor de dos mapas. Quiere decir, VO2. Así que vamos a ver en primer puesto a Bed Boom Team por el grupo A. Después tenemos a Evil Geniuses con este mismo marcador, una victoria y también un empate en series. Gaming Letters, Nine Pandas, PSG, LGD y también Team Aster junto a Team Liquid junto a Execration y TSM. Que, bueno, en este caso Execration y TSM son las únicas escuadras que sufren derrotas en sus dos series. Apertura. Por el grupo B, ¿qué tenemos? OG, Viscos y Shopify. Bueno, específicamente OG liderando la tabla. Es muy temprano, pero está liderando dos victorias. O sea, cuatro victorias, cero derrotas. Viscos, dos victorias, dos derrotas. Shopify solo ha jugado una serie. Así que va dos a cero hasta el momento. Empatado en Viscos por el segundo lugar. Y Talon, Team SMG, también Team Spirit. Tundra es un cuátruple empate en el cuarto lugar. Invictus Gaming y Extreme Gaming sufriendo sobremanera. Solo una derrota por el momento. O sea, cero dos, cero dos para ambos equipos. OG le llegó a ganar, claro. Ok, anuncio de servicio público, Team Spirit y Shopify siguen jugando el segundo mapa. Shopify va ganando la serie uno cero y Tundra viene ganando a Invictus Gaming. OG va a dos cero con este nuevo roster, ¿no? Cuenta, si no me equivoco, con Mind Control ahora en sus filas. Exacto, exacto. Y Kitrak, Kitrak he escuchado que muy buen feedback incluso de Zep en sus podcasts. Que Kitrak es recontra Gozu. Me acuerdo que Timado, cuando estaba en Ego Voice con Timado, Timado le hablaba mucho a Kitrak. Como que le sacaban mucha información, practicaban juntos. Tenían mucho conocimiento de juego, ¿no? Kitrak. Y cuando lo vi en OG, dije, oh, Kitrak. Me acuerdo de él. Y ahora, después de estar en OG, perdón, ahora está en OG, ¿no? Sí, jugaba en NA, ¿no? Era uno de los cinco de los capitanes. En ese tiempo, cuando había un support que se llamaba... Que jugaba, creo que es Stan Lee. Stan King, ¿te acuerdas? Sí, sí. Stan King, Francis Lee y también estaba SMM de Kitrak, como los futuros cinco de NA. Pero Kitrak, si no me equivoco, no sé si es Orpeo, tiene doble nacionalidad. Pero ahora, después de muchos años, porque es súper antiguo Kitrak. Sí, ajá. Como que no logró tener un equipo, ¿no? Sí. O sea, como que... Y después lo vio en OG y dije, uy, pero ¿cuántos años tiene? ¿Tú sabes? No, no voy a chequear en un toque. Bueno, OG también le ganó 2-0 a SMG. Entonces, es sorprendente porque Viscos en la Dreamlee gana 2-0 a OG, pero ahora no puede con SMG. OG le gana 2-0. Entonces, quiere decir que OG ha logrado un mejor equipo con el standing o con el parche. Sí. Un manco otro Kitrak. Sí, muy picante, muy picante. Así que, cuido con las bancas ahí. El día de mañana, ¿qué series tenemos? Muy picante la serie de mañana. Bueno, vamos a ir con más partidas de Evil Unisys. Sí. Va a jugar, a ver... IG, mañana es día 27, ¿no? Sí. Juega contra TSM y contra el Paris Saint-Germain. Sí. LGD. Contra PSG LGD. Complicado, ¿ah? Complicado. Bueno, TSM debería ser accesible para IG. Debería, nunca se sabe. Pero tú sabes la cadena alimenticia, ¿no? Les ganaron en la... IG, TSM, TSM, Viscos, Viscos, IG. Y así se repite la cadena alimenticia. Viscos va a jugar contra Shopify el día de mañana. Sí, básicamente hay una serie contra Shopify. Y también, si no me equivoco, vamos a estar castellando el Liquid Tundra, quizás. Y una partida europea también, aquí en el stream principal. Correcto. Picante, don Kuki, ¿eh? Está muy buena la ISL One Berlin. Sí, exactamente aquí a través de las pantallas. Pero, bueno, nosotros llegamos parcialmente al final de esta transmisión desde las cuatro y media de la mañana, si es que no me equivoco. Obviamente, nosotros estamos desde muy antes. Estamos con todas estas partidas. Muy entretenido de ver, la verdad. Muchas gracias a todos ustedes por la acogida. Vamos a leer los comentarios. Ya he leído comentarios. Voy a empezar. Sí. Ahora, sí, no le había mandado saludos a la gente de YouTube. No es que no quería, sino que se me había acabado la batería acá. Ajá, ya. Y, nada, un saludo a ustedes. Voy a comenzar a saludar a la gente. De YouTube. Agmant. Al señor Clase, dice. Saludos, don Galletón. Raúl Tapia. José Carlos Cuaro Montero. Toda la gente de YouTube. Vamos a estar mandando saluditos. A Isaiel Arcón. A Jeffrey Ramos. Un saludo a Don Gato. A Raku. A Nilo Guaman Pizarro. A Estalio. A Leo García. A Puppet 15. Murki. Nada, además, los más de 7000 viewers de la plataforma de YouTube que nos están viendo. Un saludo muy grande a toda la comunidad de ESB. ¿Tú, Galletón? Yo iba a leer YouTube, pero me voy a ir a Twitch, así que regresamos las raíces. Voy a entrar a Twitch, Twitch, Twitch. ¿Dónde es Twitch? ¿Qué tal, Mazoku? De nuevo, volviendo aquí a las transmisiones, el cambio de horario. La gente te aclamaba, ¿eh? Te pedían. Rico. Ninja, no vemos nada. De hablar tonterías. Ninja, me voy. ¿Tan sincero, loco? Estamos jugando, no te la creas, ¿eh? Bueno, voy a mandar saludos a la plataforma de Twitch, ya que hemos mandado saludos. Venía a quitarme ese título, ¿eh? Yo soy el que habla huevas acá. No, yo. Te aviso, ¿eh? Solo cabe uno, creo, en este pueblo. Acá, encima de la mesita, por favor, ¿eh? Quizando las velas. Bien, un saludo para Hiper Borea o Hiper Borea, este... Hiper Borea, ¿no? Hiper Borea, muchas gracias, tienes razón. Hiper Borea, 1, 2, 3. A De Galos, a Yeltsin Triple X, a Michael 100.000, ¿sí? Michael 100.000. A Jersey 024, a Dior Chan, a El Balito 0, a Toby McQueen, 1, 2, 3, 20, 98, 1. A Seiya, a Miguel 17, 2.000, por ahí 19, 2.000 y te hubiese quedado mejor, ¿no? A John Good, espero haberlo dicho muy bien, a El Marrón 2023, a Miss XD32, a Nick Cooper 322, Angel Otso, Manuel Gallón, otra vez tú, Perrojo, Abel, Paljer 0, Luigi Bello, Monflower, sí, está bien dicho, Monflower 12, Dexterino, a Cubitos for the Win, a No te puedo decir tú, Nick Neloco, demasiado fuerte, Necrogame, Necrogam 01, Dariel 03, 05, también a Soy Mizuiro, X and Death, son demasiados, en serio, loco, ya cánsense, ¿no? A Armin Bibigosu, a Jokers, a Makoto, a Soy Mizuiko, a Mr. Cushit, a Henry Tutoror, X and Death, Jersey, Cipriano Quirito, Dexterino, De Galos, Faded, a Camus, Angel Otso, Monflower, otra vez, muchachos, espero que estén bien, gracias por conectarse. Espero que estén pasando muy bien esta transmisión el día de hoy. Muchas gracias, en serio, por conectarse y poder disfrutar juntos nosotros. Esa cara de Filty Frank. ¡Yes! Ese es bueno, loco. Cómo extraño a Filty Frank. Aunque ya es Joji. Ahora es Joji. Cómo extraño al Filty Frank. A Pink Guy. A Pink Guy. Este, muy bueno, pero ahora tú presentas, este es Joji y le presenta su pasado a alguien que es fanático, es solamente el cantante, el artista. Fuentes. Y no lo conoce. No, no es Joji. Él es Joji. Así de simple. Así que me toca hacer como la de Disruptor, pero un glimpse of us. Así de simple, ¿no? Un glimpse of us. Así que, muchachos, gracias a todos ustedes. Y, bueno, el último me manda saludos es a 86. Ahí está. Ahí quedamos. Saludos a los perros de Diogenes, al de Miurgo, a todas las criaturas malignas de la noche. De mi parte, eso es todo por hoy. Tú eres parte de esas criaturas, creo. Me peto para la cochinada, loco. ¿En qué caí, loco? Ay, ya, la mano. Está sonando fuerte. Está lloviendo. Iónicamente está lloviendo. Está lloviendo. Bueno, no tenemos más sorpresas, pero Tuxao creo que ya podemos despedirnos del todo. Sí. Y porque Chilin ya está más para allá que para acá. Así que, vamos contigo, Chilin. No te vayas, abuelito. Vamos con Chilin. Y así en orden, por favor. La gente, muchas gracias. Nos ven de dejar su follow, su like. Nos ayuda realmente muchísimo. Nosotros nos esforzamos, hacemos nuestra chamba. Solo les pedimos un like, un segundito. En cualquier plataforma que nos ven, dejan su suscripción, su like. Y nos vemos el día de mañana con nuevos talentos. Pueden chequear, ¿no? Va a estar... Tenemos a Illich, Slaten, Smiling Knight, Roboceta y muchos otros. Ahorita no me funca bien la memoria. Estamos de amanecida. Pero nada, también denle un follow a una de mis redes a Twitch, slash, barra, Chilin. Y al Facebook también, de follow Chilin. Y nos vemos mañana. Un abrazo, los quiero mucho. Makoto. Ahí me pueden ver como MasokuGG en Instagram y en Twitch. Y nada, hasta... ¿Pasa mañana? Pasa mañana. Pasa mañana, nos vemos. Qué rico. Mañana tío Benjas viene. Uy, no, vamos a estar ricios. Alza todo. Nada, saludar a los perritos de Diogenes, al de Miurgo. Muchas gracias por haber estado acá. Cuidado con el ojo que todo lo ve. Y, pues, nos vemos mañana. Recuerden que la temática es abrazar la oscuridad. Así que se vienen buenas pláticas. Cuídense mucho y gracias por haber estado acá. Lo que hay otra, muchas gracias a todos ustedes, muchachos, por conectarse y haber disfrutado con nosotros el día de hoy. Se agradece de todo corazón que puedan seguir nuestras redes sociales como arroba.isb-dota2 o también punto Dota2. Mi nombre es Don Kuki. Espero que también me sigan en mis redes como arroba.donkukicese. Pásamela, pásamela. Soplame la vela. Soplame la vela, Luque. Está ya. No soplas ya. Esto es chivolo. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Don Kuki y nos vamos a ir, pero regresamos mañana muy temprano con la bañera. Así que, que necesito. Los quiero mucho. Chao. Chao. Gracias, Efefefe. Gracias, Efefefe. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.